Oye Indra, ¿y qué pasó con tu avatar? ¿Por qué ahora tienes el avatar de Neko? ¿Y de dónde sacaste la gorra y los tenis? ¿Por qué también soy un Neko yo igual? ¿Quién soy yo? ¿En dónde estoy? ¿Y por qué estoy aquí contigo y por qué te conozco? Bueno, porque no tenía el avatar del personaje y todavía no lo tengo hasta el momento. Y el avatar de Neko pues, me gusta el modelo y era lo único que sé, me ocurrió hacer para el avatar. Los tenis y la gorra los encontré tirados y solo los agarré porque me veo con todo el flow. Y eres un Neko porque así lo quise. Y tú eres una parte de mi personalidad más bien la más tranquila de todas. Y en sí tu nombre es Neko Chaos. Y me conoces porque somos la misma persona. Y estamos en una dimensión donde solo estaba yo solo, y como estaba solo te creé para no estar aquí yo solo. Oye, ¿una pregunta en esta dimensión puedo hacer cualquier cosa? Sí, porque la pregunta Chaos. Oye espera, ¿qué piensas hacer? Oye ayuda. Bueno, ahora que se fue voy a explorar este lugar, mientras Indra está allá arriba. Bueno. Bueno, ahora que estoy acá arriba, no sé cuánto tiempo esté aquí arriba, subiré algo a mi canal que nueve meses, no son en vano así que bueno tocó trabajar otra vez. Buenas noches. Capítulo 11. Akatsuki BS Jiraiya. Es un día brillante en Konoha. Los pájaros cantan y las personas alegremente caminan por la aldea. Una hermosa chica de cabello largo y negro, ojos azules y de piel algo pálida. Vestida con pantalones ambu, botas de batalla con protectores metálicos incrustados a lo largo, una camiseta de rojo y arriba de este un vestido largo oscuro acompañado de una chaqueta azul oscuro con el símbolo del clan Uchiha en la espalda y en los hombros. Natsuki Uchiha caminaba por la aldea. A lo largo de estos cuatro años, se había fortalecido tanto física como mentalmente, de vez en cuando tenía misiones con otros equipos por pedido de los Junin y del mismo Okage. Además se había hecho amigos de varios de los integrantes de los equipos 7, 8 y 10. Más de uno la veía como una líder a seguir. Su relación con Arui había dado un vuelco notorio. Solían entrenar juntas o pasaban tiempo amenamente. Arui mejoró muchísimo su personalidad, de ser arrogante y pretenciosa a ser alguien de confianza y solidaria con sus compañeros. Menma por su parte, había imitado a su hermana. Pero seguía de ven en cuando con su misma actitud. Natsuki en más de una ocasión quiso hablar con ellos sobre Naruto, pero Hiruzen se lo negaba, diciéndole que no tendrían por qué saberlo, no después del trato que recibió de ellos y de que tarde o temprano se darían cuenta de sus acciones y tendrían que responsabilizarse de ello. Mikoto respaldaba las palabras del antiguo Kage. Actualmente seguía aprendiendo a controlar el sello maldito de Orochimaru que le había impuesto durante los exámenes Shinin, los cuales se reanudaron y logró ascender de rango. Desde la huida de Sasuke, se había empeñado en buscarlo por el simple hecho de que era de su familia, y Tachi seguramente la respaldaría pese lo demostrado aquel día que le dio una paliza. Natsuki caminaba al campo de entrenamiento 7 donde están Kakashi y Kusina. Ambos seguían tal para cual. Menma había crecido bastante, era un calco perfecto de su padre pese a tener el cabello rojo y ojos morados como su madre. Arui se había convertido en una mujer muy hermosa, tanto que Minato recibía constantemente ofertas matrimoniales de millonarios para comprometerla con sus hijos. Su largo cabello rubio se hallaba dividido en dos coletas muy largas y salvajes que le llegaban hasta la espalda. Su vestimenta consistía en un vestido negro corto estilo japonés, lleva un suéter negro y naranja, encima traía una chaqueta parecida a la del cuarto solo que es rojo con llamas negras, lleva calzado oscuro estándar deportivo hasta las rodillas y un portakuna y en su pierna. Izquierda. Usa su banda ninja en el cuello. Tras la disertación de Sasuke, se decidió que el equipo 7 y 13 conformarían un solo equipo especializado en asalto y apoyo en combates. Teniendo en cuenta a los hermanos Hinsrikis, un integrante del clan Uchiha, un miembro Ambu, y Sakura Aruno entrenada por el mejor médico ninja del mundo, Tsunade Senju. No obstante, el grupo de en vez de cuando quedó incompleto debido al número de integrantes teniendo en cuenta la normativa general de 3 integrantes y un Junin. Por lo que Minato decidió que algunas misiones, diezmaría al equipo a un total de solamente 5. Kusina Sensei, ya Monatsuki, ya que ha pasado tiempo desde que Arui y Menma volvieron a la aldea nos darán una misión. Hablaré con Minato a ver que nos tiene, respondió Kusina sonriendo, por ahora, veremos que tan buenos se han vuelto todos ustedes, Kusina se prepara para pelear. Torre Okage. Minato se encontró en su oficina firmando el tedioso papeleo. Al igual que su maestro Ikakashi, se había puesto al tanto de la maléfica organización Akatsuki que iba detrás de los Hinsuriki. Por precaución había alertado a las demás aldeas de lo ocurrido hace ya 4 años y que tendrían que tomar represalias ante cualquier situación inusual. Él ve entonces una fotografía en donde salía con Kusina y los mellizos todos sonriendo. Minato sonríe, ¿HM? Exclama cuando alguien toca la puerta, pase, dijo Minato recuperando la compostura. Hola Minato. Saluda felizmente Hiraiya entrando a la oficina. Sensei. ¿Cómo has estado, sigues recibiendo peticiones para comprometer a Arui y Menma? Pregunto divertidamente sonriéndole. Tsk, y lo malo de todo es que no paran, respondió Minato despeinándose, que lo trae aquí. Hiraiya tomó su actitud seriamente. Encontré el desfile del líder de Akatsuki. ¿En serio? Cuénteme más, pidió Minato impacientemente, deberíamos usar esa información para planear un ataque sorpresa y... Hiraiya golpea el escritorio, ja. Cómicamente Minato se cubre con sus brazos. Cálmate Minato nada bueno sale de ser impaciente e imprudente. Eso tendrías que saber lo mejor que nadie. Reprocha de malas por la actitud mostrada, era entendible que la vida de sus hijos era lo que estaba en juego. No lo siento, es que... Minato toma asiento tratando de calmar sus nervios observando la fotografía familiar. ¿Qué tal si tú y yo vamos a pasar tiempo de maestro barra alumno, HM? Propuso Hiraiya para recordar viejos tiempos con él, ambos se retiran mientras se ve la fotografía, al fondo de donde salía la familia hay un niño rubio asomándose con una expresión triste. Arui y Natsuki chocan espadas viéndose al mismo tiempo. ¿Quién iba a decir que mejorarían tanto?, dijo Kakashi viendo al grupo entrenar. HM, suena nostálgico, dijo Kusina divertidamente, me pregunto si Minato nos tendrá alguna misión fuera de la aldea, comento algo preocupada. Ya han pasado 4 años y no sabemos casi nada de esta organización Akatsuki solo que buscan a los Hinsuriki y el hecho de que esos criminales estén buscando a mis hijos, ella ve a Arui y Menma entrenando, imaginándose a sus lados a los miembros como figuras oscuras con los ojos brillándoles en rojo sangre. Pero es interrumpida por Kakashi. Está exagerando Kusina, solo mírelos, el dúo de Jnind ven al grupo entrenar con agilidad, son más fuerte de lo que imagina, todos ellos llevan la voluntad de fuego en su interior. Siempre sabes que decir Kakashi, Kusina sonríe animadamente. En una caverna transitada, Hiraiya y Minato almorzaban dangos acompañados de Sake. Entonces, ¿todos los miembros de Akatsuki, incluido el líder, se encuentran en alguna parte de la aldea de la lluvia, no? Minato habló seriamente. Así es. Pero ese país tiene un control fronterizo extremadamente estricto. Revisan el propósito de la visita y cuánto tiempo se queda la gente que va. No lo sé, no parece ser la clase de aldea en la que un numeroso grupo de criminales pudiera moverse con libertad, comentó Minato dudando de la información conseguida de su mentor. Aún así, dado que es un sitio tan estricto y restringido que no comparte información de sus aviones internos, es el lugar perfecto para que 14 criminales rango S que se encuentran en el libro Bingo se escondan allí, Hiraiya explicó dando algunos puntos a favor, según los rumores, la aldea se encuentra dividida en dos, producto de una guerra civil y de que el líder de Akatsuki está al mando de uno de estos lados. Ese país está rodeado de los países de la tierra, viento y fuego. Además, siempre ha sido el campo de batalla de estos dos últimos, habló Minato creyendo que aquel lugar aún seguía siendo el mismo campo de guerra, muerto y sin vida. Y es por eso que voy a infiltrarme en el país para verificar esta información. Idearemos un plan después de eso, Hiraiya dijo serenamente como si del clima hablara, pero esto solo causa la molestia del líder de Konoha. Es un peligro que vaya solo Sensei. Minato se niega a dejar ir solo a su maestro y padrino de sus hijos. Ja. Soy uno de los tres legendarios Sanin de Konoha. De todas las personas, excepto a Tsunade y Hiruzen, deberías saber lo que significa eso. Sé lo que significa, pero estamos hablando de 14 criminales rango S, Minato enfatizó en la mención de los ninjas renegados pero el Sanin ni se inmuta, podría mandar a Tsunade Yaka casi con usted, propuso Minato. Nada de eso. Si la aldea corre peligro, los necesitarás aquí contigo junto a los demás, Minato baja la mirada. Lo siento, siempre lo pongo en situaciones tan arriesgadas, el aprieta sus puños, Hiruzen siempre quiso que usted lo sucediera. Sabes que no soy el tipo indicado para eso, tú sí lo eres. Siempre al pendiente de ti, tu familia y la aldea. Luego ambos caminaban por la aldea a la vez, que eran saludados cortésmente por aldeanos que los veía pasar. ¿Hiruzen y Tsunade saben que partirá, Sensei? Pregunto Minato curioso. No, y no quiero que lo sepan hasta mi partida. Hiruzen y Tsunade seguramente me detendrían. Y no deseo que Tsunade me rompa los huesos, otra vez. A la distancia se ven las puertas de Konoha. En los rostros ocajes, Natsuki está sentada cerca de la orilla viendo la aldea. Pensaba en lo mucho que había mejorado y en los desafíos que se venían en el horizonte, esperanzada de algún día dar con Sasuke y si era posible con Itachi para volver a ser una familia. Pero también, dar con el desfile de Naruto. En algunas ocasiones hizo misiones en solitario con la excusa de buscar a Sasuke o para memorizar el territorio, cuando en realidad buscaba a Naruto pero nunca tuvo éxito. Al ver acercarse al atardecer, ella se levanta y se va. Natsuki caminaba por las calles de la aldea iluminadas por la luz del atardecer, y en su camino se encuentra con Hiruzen vestido con el traje del sandaime o Kage pero sin portar el sombrero Kage. Hola Gigi ¿sigues fumando? Pregunto animadamente con una sonrisa. Tsk, ya no y tampoco fumaba tanto. Se excusó Hiruzen, ¿cómo has estado Natsuki? Bien, no me quejo. Mamá está preparando la cena. ¿No quieres venir? No, lo siento pero tengo que ir a ver a un amigo. Tal vez para la próxima, Natsuki asiente a lo dicho del ex Kage y corre a la vez que hacia una dama ande despedida con su mano al aire. Hiruzen veía como la uchiha se alejaba a la vez que sonreía por la actitud que demostraba en vez de cuando. Pero su expresión cambia a una pensativa para ponerse en marcha a donde se dirige. Instalaciones de raíz. Hiruzen camina por un pasillo blanco y algo oscuro, el lugar se encontraba aparentemente desolado y muy descuidado. Llega a una sala no tan grande sin puerta y en el escritorio se encuentra un hombre de avanzada edad y vendado echado en la silla. Él se acerca y toma en mano una botella de sake casi vacía. ¿Dans? Llamo al vendado hombre. Su aspecto era lamentable y muy descuidado. La barba la crecía a medias y su vestimenta se hallaba algo manchada. Sin duda la desaparición de Naruto le había afectado bastante. ¿Estás bien? Pregunto Hiruzen viendo a su antiguo compañero de equipo con Ultima, pese a haber tenido una relación rocosa con él, después de todo era su antiguo compañero de equipo. El ex Kage sabía de la relación que Naruto había forjado con el águila de guerra, al principio le pareció algo extraño y vio con malos ojos a Dans, pero con el paso del tiempo y al ver que verdaderamente había cambiado decidió no interferir. ¿Hm cuánto bebé este? Hiruzen deja la botella en el escritorio lleno de hojas sin firmar. Poco, respondió sin mirar al ex Kage. ¿Oye por qué mejor no salimos a respirar aire fresco, eh? Hiruzen trata de convencer a su amigo de salir de aquel lugar en penumbra. Danzo simplemente lo ignora, estando aquí no harás que Naruto vuelva, Danzo lo mira con gran molestia. Lárgate, con ojo en su voz dijo. Hiruzen cierra sus ojos y suspira en derrota y se retira de la oficina. Danza agarra la botella, pero antes de que bebiera lo poco que quedaba de alcohol, se detiene y bruscamente arroja la botella hacia una pared. Él permanece callado en la silla, sumergido profundamente en sus pensamientos. Entrada de Konoha. Mientras el sol se escondía, Minato y Hiraiya caminan hacia la entrada principal. Akatsuki, comentó caminando con la mirada perdida, si este sujeto es capaz de controlar a un vasto grupo de personas tan poderosas. ¿Quién sabe qué tan fuerte sea? Y usted quiere meterse allí directamente como si de una fiesta se tratara. Bueno supongo que no será fácil, pero con tal que mate a uno de ellos no será una carga menos y no solo para nosotros sino para el resto de las aldeas, Hiraiya calma los nervios de quien una vez fue su estudiante. Por favor, regresa con vida, pidió Minato aunque más bien parecía una súplica. Llamando la atención del Sanin, ya perdí a dos de mis estudiantes y por poco a Hiruzen, si llegara a perderlo. Llorarás por mí. Qué honor. Pero no tanto cuando Obito o Rin murieron, ¿verdad? Dijo divertidamente, recordando lo deprimido que estuvo Minato en aquel entonces. ¿Sabes? A veces que se comporta como un idiota, dijo de malas Minato. El dúo llega a la entrada detenida. Si ocurre cualquier cosa, usa tus sapos y házmelo saber. Minato dijo con total seriedad, estaré allí en un santiamén. Él levanta su mano ofreciéndole a Hiraiya un cuna y espacio-tiempo para llamarlo. No habrá necesidad de eso. Necesitas quedarte en la aldea, todos aquí te necesitan, Hiraiya niega a la vez que bajaba la mano de su aprendiz. Si sabe que hay muchos otros candidatos para ser Okage, apuesto a que Kusina se pondría muy feliz si yo muriera Jeje, Bromeo o Minato. Pero tú has estado mucho tiempo en el cargo y le has dado más estabilidad a la aldea que los anteriores Kage. Eso te hace el más apropiado. También está Hiruzenotsunade. Y muy pronto Aruyo Menma. ¿Estás muy convencido cuando se trata de ellos, eh? Hiraiya no pudo evitar pensar en ellos desde que eran pequeños hasta el día de hoy, aunque es comprensible. Tu estudiante, Obito y tu esposa Kusina, a medida que Hiraiya hablaba, ambos recordaban a los mellizos cuando solían entrenarlos de pequeños hasta hoy, y hasta Arui y Menma. Todos ellos persiguieron el mismo sueño y solamente tú te hiciste con él. Los dos son fuertes pero aún les falta un largo camino por recorrer. Usted mismo tiene grandes esperanzas en ellos dos, Minato sonríe viendo el cielo, hasta me ayudó a enseñarles el Rasengan, me recuerda cuando solía entrenarme a mí, Minato mira a Hiraiya con la misma admiración y respeto que sentía hacia él, lo más cercano que tuvo un padre. Me sentí muy nostálgico. Me recuerdan mucho a ti, nunca he tenido hijos pero tú has sido lo más cercano a eso Kami-sama. Hasta he alardeado más de la cuenta sobre ti. Gracias, pero al decir verdad ellos dos se parecen mucho a su madre que a mí. Tienen su carácter y su personalidad al igual que su ninjutsu. Al decir verdad, comencé a verlos como si fueran mis propios nietos y de seguro Tsunade piensa lo mismo, Hiraiya se mantenía bondadoso sobre la charla. Se ha transmitido. Del pasado al futuro, la voluntad de Konoha, Minato dijo mientras las luces de los faroles se prendían. Hiraiya acomoda el pergamino de su espalda, bien, partiré ya, Hiraiya se aleja, pero se detiene, oh, es cierto. Tengo una última advertencia para ti. Cuídate del enmascarado, advirtió volteando levemente a ver a Minato. Sí, lo sé sensei, afirmo seriamente. Que bien, Hiraiya emprende el viaje hacia Amegakure ante la mirada de preocupación de Minato, hasta luego, Hiraiya extiende su brazo al aire mostrando el pulgar en señal de que todo iría bien. El viento soplaba ligeramente moviendo el cabello del cuarto okage mientras observaba como a distancia su preciado maestro se iba yendo. Minato cierra los ojos y se adentra en la aldea. Amegakure no sato. La lluvia caía sin parar en la aldea habitada por los criminales más poderosos del mundo ninja, y pese a ello sus habitantes caminaban o trabajaban sin complicaciones. Código Lyoko, OSD 17, carreras. ¿Preparados? Pregunto divertidamente Naruto sonriendo desafiante, en sus marcas. Cada integrante con vista al frente se posicionaba listos para correr, Y todos corren ágilmente y con gran atención de las trampas puestas en el lugar. Naruto llevaba la delantera y detrás iban Itachi y Deidara. Casi al último iba Aku. ¿Ya estás cansada? Pregunto Idan divertidamente pero a la vez fastidioso. Aku se siente desconforme y corre más rápido, alcanzando a Conan, como me alegra ayudar. Idan sonríe con los ojos cerrados pero al abrirlos se topa con una pared emergente del suelo, quedando hechos pedazos, me lleva. ¿Oye Idan necesitas una mano? Se burló Kakuzu volteando a muy levemente a su compañero de equipo. Púbrete. Mientras, Deidara iba a la par con Kurama quien esta última se las estaba ingeniando para deshacerse de él. Si que es rápido HM, pensaba ella viéndolo de reojo. Una idea picada pasa por su mente, Oye Deidara, Deidara curioso voltea a verla sin dejar de correr, ¿me das un beso? Pregunto sensualmente Kurama acercándosele. Deidara desvía momentáneamente la mirada de la hermosa pelirroja al mismo tiempo que sus mejillas estaban rojas como una manzana. Bueno está bien. Hablo animadamente, pero al voltear ve que ella le hacía una demanda despedida con la mano mientras sonreía, ¿pero por qué? Deidara no termina de preguntar al notar una ligera brisa debajo de sus pies y al bajar ve un agujero en forma de cuadrado que se había abierto en modo trampa. Deidara mira fijamente a Kurama con odio cómico, ¿te odio? Dijo antes de caer al pozo lleno de agua. Yo también te quiero. Bromeo sonriendo divertidamente para luego seguir corriendo. Kisame y Sabusa corrieron a la vez que destruían o esquivaban cualquier trampa que se les imponía con sus correspondientes espadas. Hazte a un lado. Sabusa exigió pechándolo. Oblígame. Respondió Kisame. Ambos sostuvieron sus miradas, hasta que Kisame dirige su espada hacia Sabusa quien la bloquea y ambos en vez de seguir avanzando iban retrocediendo comenzando así una vez más sus clásicas peleas. Obito estaba por alcanzar a Sasori y Setsu. Oh vamos, no hagan esto tan fácil, Naruto sonríe volteando levemente a ver a Itachi y Pain, quienes estos sonrieron ante su estoicismo. Una compuerta se abre dejando salir un total de seis marionetas dirigiéndose al trío. Naruto sin detenerse, hace aparecer su gigantesca espada y de un movimiento circular venta del afilado metal una onda de luz hacia una de las marionetas partiéndola a la mitad. Itachi simplemente le corta los brazos, salta arriba de este conectándole una patada y continúa con la carrera. Pero él no se percata de la presencia de Conan a unos pocos metros de distancia, ella se detiene y crea pájaros de origami enviándolos hacia la marioneta quedando totalmente envuelta, Conan sonriéndola hace explotar. Pain con el Shinra Tensei manda a volar la marioneta hacia una pared haciendo latrizas. Naruto e Itachi estaban más cerca de llegar, ambos saltan y cruzan la línea de llegada oprimiendo un botón que detenía todas las trampas. Fin de música. Eso sí que fue divertido, dijo Naruto recuperando el aire. Has mejorado, más de lo que imaginas, Itachi lo ve. Afueras de Amegakure. Un saponada hasta detenerse, abre su boca y sale Jiraiya. Observando con atención la lluviosa aldea a distancia. La infiltración fue un éxito. Eso fue bastante sencillo, Jiraiya se pone de pie en el agua observando la aldea, entonces ahora. Torre Akatsuki. La mayoría de los Akatsuki, a excepción de Pain, se encontraron en la sala principal, todos vestidos con las capas de la organización. Deidara se encontraba sentada en el sillón en forma de C, sacándose el agua de los oídos. ¿Sigues molesto conmigo? Pregunto sonriendo a Kurama al lado suyo. Tsk, te hubiere ganado si no hubieras hecho trampa, refunfuño Deidara apartando la vista. Oh, ¿hay algo que pueda hacer para que ya no estés enojado? Pregunto ella sensualmente. Haciendo que nuevamente Deidara se pusiera rojo, lo cierto es que ella siempre le encantaba verlo así. Bueno, tal vez sí, esta vez dijo Deidara acercándose a su cara, quien se notaba sus mejillas ligeramente sonrojadas por lo dicho, consiguiendo su venganza. Oigan ustedes dos, consíganse un cuarto, dijo Idan, haciendo que ambos reaccionaran arrojándole lo primero que encontraron, pero esquiva fácilmente. Llama. Gritaron con sus mejillas sonrojadas. Con dolor. El poseedor del Rinnegan se encontró en lo más alto de la torre, observando atentamente como la lluvia caía. Pendiente de cualquier intruso que osara entre a su aldea. Y pensar que este lugar era un campo de batalla, ¿recuerdas? Conan aparece haciéndole compañía a su amigo, observando la aldea mientras llovía. Sí, cuesta creer que este lugar fue hace mucho un pedazo de tierra sin vida, respondió, pero abre en grande sus ojos para luego voltear a ver a Conan con gran seriedad. ¿Hm? ¿Qué sucede? Pregunto seriamente y a la vez confusa. Alguien está perturbando mi lluvia. Este chakra es alguien muy fuerte. ¿Crees que sea? Conan no termina de preguntar a sabiendas de que Pine sabía de lo que hablaba. Tal vez, advierte a los demás. Diles que se preparan para cualquier eventualidad, ordenó Pine a lo que Conan asiente afirmativamente. Jiraiya encapuchado caminaba por la aldea observándola atentamente, especialmente las nuevas infraestructuras. Bien, ¿dónde buco primero? Se pregunta ver en su caminata un puesto de comida de una humilde y anciana mujer. Él se acerca y toma un bollo de pan relleno humeante, caliente, caliente. Se quejaba, comeré uno de estos, abuela. La mujer de avanzada edad observaba a misterioso hombre con mirada curiosa pero a la vez desconfiada. Gracias, dijo aceptando el pago del Sanin, nunca lo había visto antes no eres de por aquí. Pregunto a la anciana. Jiraiya se saca la capucha, bueno soy un escritor, luego de que el Sanin chantajeara con la inocente mujer sobre escribir de su comida. Jiraiya sacó en tema a lo que había venido a ser, si que es muy pacífico por aquí. Si. Esta aldea ya no está en guerra gracias a Pain-sama y con las nuevas innovaciones en la aldea gracias a Naruto-san y los demás. Estamos muy agradecidos con ellos, al terminar de decir hace una reverencia a los nombrados. Aunque cuando ella dijo el nombre Naruto. Jiraiya no pude evitar sentir la extraña sensación de haber oído ese nombre en algún lado. ¿Dolor? ¿Naruto? Pregunta confusa Jiraiya, si bien ya tenía información del líder no conocía absolutamente nada del segundo sujeto nombrado. Si, Pain-sama es nuestro líder. Naruto es su mano derecha, por así decirlo. ¿Qué sucedió con Anso de la salamandra? El. Anso de, Jiraiya no termina de hablar al sentir la sensación de estar siendo observado y al voltear a su espalda, ve como pocos civiles lo miraban respectivamente, gracias por tu tiempo, abuela, sin más, Jiraiya a paso rápido se iba de aquel lugar. Torre Akatsuki. Sala de reuniones. Cada integrante observaban detalladamente los movimientos del Sanin de los sapos. Naruto con sus ojos oscurecidos pero brillando, observaba fríamente. Gracias por esperar, habló una hermosa mujer joven entregándole a Jiraiya un plato de dangos. ¿Oye qué es eso? Pregunto señalando a un origami de papel en forma de ángel. Oh, es Tensisama. ¿No lo conoces? Dice que da buena suerte poner origami con la forma de Tensisama en la entrada de los negocios. Un ángel, ¿qué está pasando aquí? Este país no está dividido en dos, en vez de eso está bastante unido, pensó analíticamente Jiraiya, además, la aldea oculta entre la lluvia solía tener un líder llamado Anso de la Salamandra. Y estas edificaciones son bastantes nuevas, hasta hay una playa y campos de entrenamiento. Parece que tendré que investigar este lugar con mucho cuidado. Jiraiya bebe un poco de agua de su vaso y al bajarlo, ve una barra de nombre. Hacer la guerra. Parece que voy a tener una buena batalla. Se dijo a sí mismo pervertidamente a la vez que movía sus manos como si estuviera apretando algo en ellas. Torre Akatsuki. Sala de reuniones. Más de uno de los hombres se alejaba del trío de femeninas que veían con desagrado la bola de cristal en medio de la sala. Pervertido. Lo castraré. Morirá. Eran las diferentes opiniones de cada una de ellas, Naruto permanecía atento y en brazos cruzados. No te preocupes Jiraiya, te daré una buena batalla, sonrió Naruto ante sus pensamientos. Andando Conan, Pain dijo dirigiéndose fuera de la torre a través de la estatua. Conan lo sigue pero Itachi la detiene cuidadosamente sujetándola del brazo. Ten mucho cuidado, Itachi la ve fijamente, quien sonreía. Estaré bien, Conan nuevamente se dirige hacia Pain, quien ya se hallaba preparado para detener la lluvia. Hazlo Conan. De acuerdo, ni bien dijo Conan, se desvaneció de la torre en cientos de papeles en forma de mariposas. Luego de algunos minutos, Jiraiya se encontró en el interior de un sapo en compañía de dos genin de nombres Rizui y Itachi, ambos atrapados de pies y manos en una pared de carne del interior del estómago de Mise Gama. Ja 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 ja. Reía descontroladamente Itachi mientras Jiraiya lo torturaba haciéndole cosquillas con una pluma. ¿Qué quieres de nosotros? Pregunto Rizui. Habla ahora. Ordeno el sanin. Podremos ser genin, pero nunca traicionaremos a nuestras camaradas. Sin importar lo que nos haga, así que no nos tomes a la ligera. Dijo con determinación Rizui viendo fijamente a Jiraiya. Pine observaba todo sonriendo orgullosamente y con los ojos cerrados al presenciar la lealtad de su ninja. HM entonces no me dejan opción. Arte ninja. Transformación de sapo. Distensión. Jiraiya transforma fácilmente a Itachi en un sapo ante la incrédula mirada de Rizui. Bastardo, eso no es justo. Ahora, eres el siguiente, comento Jiraiya con una mirada fingida de locura, ¿estás listo? En la torre más alta del oeste Pine Sama y los Akatsuki-san se encuentran allí. Eso es lo que dicen. Casi todos se hacen un fase palm clásico. Dolor, a la vez que sonreía le daba un tic en el ojo segundos antes de bajar su mirada en decepción. Sin duda te hacen falta mejores ninjas ¿no crees Pine? Dijo sarcásticamente Deidara a su lado. Cállate Deidara. What? Seguramente tú puedes llevarme hasta ellos con facilidad ¿no es así? Bien, no importa que quieres decir que con eso es lo que dice la gente. En realidad nadie sabe mucho sobre Pine Sama, pero conocemos a sus ninjas más fuertes. Después de todo, ellos ayudaron a mejorar la aldea sobre todo Naruto-san. No mientas. Grito molesto Jiraiya creyendo que el genin le ocultaba información valiosa sobre el integrante más fuerte de la maléfica organización. Es la verdad. Tiene dos representantes para hacer los ritos ceremoniales, para dar las órdenes y los discursos a través de ley de ángelo Naruto-san. Jiraiya continúa preguntando todo sobre Pine y sobre la aldea. Enterándose que la guerra civil que azotaba la aldea había acabado hacía el tiempo. Él procederá a ser una de las preguntas más importantes. De seguro tú debes saber algo de Akatsuki. Nunca había oído ese nombre antes, respondió Rizui sudando levemente y desviando la mirada del sanin, sin percatarse que momentos atrás había mencionado el nombre de la temible organización. Hace un momento los nombraste con el sufijo-san, sé que estás mintiendo. Estas paredes miden tu pulso dime todo lo que sepas o vivirás el resto de tu vida comiendo moscas. Amenazó Jiraiya con la palma de su mano abierta hacia su prisionero. Bien, Pine usa un camino animal. Sus ojos brillan a través de las sombras, es hora de cazar. Cada integrante tiene puesto su sombrero y se tapan la mitad de la cara, el ambiente era muy serio y pesado, segundos después desaparecen de la sala. No sabemos mucho sobre ellos, pero sabemos que son muy fuertes y dispuestos a todo. Para ser ninjas de otras aldeas saben trabajar juntos, contestó Rizui sin verlo, no siempre fue así, esta aldea era más fría y llovía casi a diario. Pero el día que Naruto-san llegó todo cambió. ¿Cómo qué? Pregunto interesado Jiraiya, aún sintiendo esa fuerte sensación de Dejabú al oír aquel nombre, al mismo tiempo que sentía un mal presentimiento. No diré nada más, solo sé, Jiraiya ve fijamente como Rizui levanta la vista hacia él, es que usted morirá, los ojos del genin demostraba cierta frialdad y un poco de lástima hacia el ninja infiltrado. La discusión ha terminado. Sin embargo no te irás de aquí, Jiraiya comenta antes de adoptar la forma física de Rizui e irse. Mise-gama sube a la superficie cuidadosamente y verifica que no hubiera nadie, abre su boca dejando salir al invocador de sapos con el enje activado con la forma de Rizui. Al volver a Konoha tienes que ir con Minato, él ya sabe que vas en camino, el sapo corea afirmativamente, cuento contigo, Mise-gama se sumerge al agua yéndose de la zona, espero que esto funcione, se dijo a sí mismo ante la atenta mirada de Conan. Naruto se encontró bien oculto a la distancia con el Rinnegan activado viendo como el San imparte de un salto, luego, él dirige la vista hacia la sombra de Mise-gama bajo agua. Mise-gama extrañado por una molestia en su interior, sube a la superficie para tomar aire creyendo ser su apetito. Pero al dirigir sus ojos hacia arriba ve a Naruto, sosteniendo su gigantesca espada caía arriba suyo, que nada pudo hacer para escapar. ¿Los tienes? Preguntó fríamente Naruto empapado de agua y sosteniendo el mango de la espada en dirección del impacto. Solo a uno, respondió Kisame detrás de él, sosteniendo a Hidachi inconsciente. Naruto baja a ver como yacía el sapo del San inatravesado por su arma. Déjalo en el hospital, te veré con los demás, sin esperar respuesta, él desaparece en una nube de humo en persecución de su padrino. Nuevamente en la torre, Conan hacía acto de aparición detrás de Pine. Y bien, es Hidaiya, ¿qué haremos? Preguntó seriamente Conan aunque ya se hacía a la idea de la respuesta. Él nos ha estado cazando desde hace un tiempo, hasta casi mata a Hidachi, Kisame y Naruto, Conan baja la mirada con ojo hacia el San in al recordar lo sucedido, entonces lo mataremos antes de que él lo haga con alguno de nosotros. Ya estoy en este cuerpo para matarlo, llévame al mientras los demás se siguen posicionando. Bien, Conan crea un avión de papel. Hidaiya manipulando a Rizui caminaba por la aldea, observando más minuciosamente en cuestión. Pero a medida que avanzaba, el ninja de Konoha se percata que no había absolutamente nadie en las calles. Los bares, restaurantes, plazas no hay ninguna persona en los alrededores. Aumentó su caminata a la vez que volteaba a ver a todas las direcciones en busca de personas. Esto es extraño, ¿dónde está todo el mundo? Pensó avanzando hacia la torre, llegando a una zona cerrada. Repentinamente una lluvia de papel cubre por completo a Rizui, apareciendo Conan de frente listo para atravesarlo con una lanza, pero Hidaiya la detiene emergiendo del suelo. Estilo de fuego. Bombas y llamas, una llamadada de menor medida se lanza hacia ella, quien retrocede al ataque y una columna de humo aparece momentáneamente. Sapo sometimiento arte de la sombra manipuladora, él. Habló Conan con su típica seriedad. Yo tenía la esperanza de atraer al llamado Pine. Pero no esperaba que cayeses en la trampa, Hidaiya la observaba con una sonrisa triste, te has convertido en una hermosa mujer, Conan, elogio. Sensei, saludo respetuosamente antes de continuar atacando. Pero Hidaiya rápidamente la aprisiona alargando su cabello, no quiero hacerte daño Conan. Tengo preguntas y quiero respuestas. Prefiero morir antes de responder cualquier pregunta suya, dijo tajantemente. Hidaiya aprieta los dientes, entonces solo haré una. ¿Por qué Akatsuki? Lo que Akatsuki hace es un gran error. El ruido de un metal por arriba atrae la atención de Hidaiya, esta es la decisión Hidaiya-sensei, habló Nagato a través del camino animal arriba de una pared. Te ves muy diferente. Pero esos ojos, el Sanin recuerda la primera vez que vio a su aprendiz con ese Jutsu, así que Pain eres tu Nagato? Tal parece que te has desviado del camino del bien que pasó. No necesitas saberlo. Después de todo, eres un intruso, respondió con gran seriedad. Ha cambiado Nagato. Hidaiya se expresa decepcionado viendo como repentinamente en mininupes de humo aparecían los demás integrantes de la organización, cada uno de pie firmemente y observando fijamente a Hidaiya. Parece que el viejo se puso sentimental, habló Idan burlonamente sonriendo y portando su guadaña en su espalda. Pain choca sus palmas haciendo aparecer un cangrejo gigante que lanza espuma hacia el suelo. Hidaiya se ve forzado a soltar a Conan y trepa arriba de una pared quedando al mismo nivel de suelo que los criminales más buscados del mundo ninja. Os del tema de Idan. Conozco a la mayoría de todos ustedes, los he estudiado con más cuidado que cualquier otra aldea, Hidaiya está en total alerta ante cualquier movimiento. Uchiha Itachi, aparece el Sharingan activado. De Hidara de Iwa, él sonríe arrogantemente. Kisame Osigaki, aparece el ex ninja de Kirigakure mostrando sus dientes afilados. Sasori de Tsuna, él se muestra inexpresivo por la mención del Sanin. Idan de Yugakure, el inmortal sonreía hábilmente. Kakusu de Takigakure, el ninja lo observaba analíticamente. Setsu, la planta sonríe. Sabusa Momochii, el espadachín está con la mitad de la cara tapada por su capa. Aku del país del agua, ella enfría un poco el ambiente. Nagato y Conan, ambos miran sin sentimientos al Sanin. ¿Tobi cierto? El enmascarado no responde pero hace brillar su Sharingan. La pelirroja, no sé casi nada de ti pero me atrevo a decir que tal vez fuiste una kunoichi de nuestra aldea por tu estilo de pelea muy similar a la de nuestros ninjas, hablo Jiraiya convencido de la información que sabía. Aunque le resultaba muy familiar sus ojos. HM te podrías sorprender, soy Kulama, contesto fríamente ella sonriendo con burla. Pero tú, señala Aloji Azul, durante estos años he intentado saber quién demonios eres, pero cada vez que estaba cerca, siempre me alejaba quién eres en realidad. Pregunto demandante Jiraiya. Fin de música. ¿Por qué no me sorprende? De todos aquí, deberías saber quién soy, respondió con frialdad de ironía, después de todo, fuiste mi padrino, sentencio. Jiraiya queda confundido, ¿de qué estás hablando? Pregunto Jiraiya sin apartar su vista de los criminales. Hace 18 años les recomendaste a tu aprendiz, Minato Namikase y a su esposa Kusina Uzumaki un nombre en especial, dímete es familiar el nombre de Naruto. Lentamente retira su sombrero, Jiraiya piensa en lo dicho y al levantar la vista, abre en grande sus ojos al ver finalmente la identidad del ninja renegado, hola padrino. Jiraiya observaba a Naruto con los ojos abiertos, un montón de preguntas azotaban su mente mientras lo miraba fijamente. ¿Por qué se parecía tanto a Minato? Naruto? ¿Por qué lo llamo padrino? ¿Quién era esa persona? Naruto Naruto Naruto, era el nombre que azotaba en su mente mientras quería recordar. Hasta que ligeros recuerdos de él en la mansión Namikase, cuidando de un pequeño bebé rubio a la vez que reía, o lo alentaba a caminar por la sala. En un recuerdo se ve sosteniendo a Naruto en compañía de sus padres, enseñándoles a sus hermanos dormidos en una cuna. Recordaba algunos cumpleaños y de cómo con el paso del tiempo comenzaba a darle más atención a los mellizos hasta que ya no tenía un recuerdo fijo de su ahijado primogénito. Ahora lo recordaba, aquel ahijado que prometió cuidar, aquel que olvidó por completo por arriba de Arui y Menma. ¿Nana Naruto? Hiraiya se pregunta no creyéndose lo que pasaba. De todas las cosas que esperaba descubrir al llegar a Akatsuki jamás se imaginó esto. No lograba procesar lo que ocurría pese ver lo que pasaba. Así es, soy aquel niño que alguna vez ignoraste, aquel que en más de una ocasión pedía tu atención, aquel ahijado que dejaste a un lado. Gritaba Naruto con gran seriedad observando con enojo al Sanin, y ahora morirás. Itachi abre su capa y de ella una multitud de cuervos vuela hacia Hiraiya, rodeándolo. Todo el ambiente a su alrededor se deformaba desapareciendo el piso y paredes. Genjutsu. Hiraiya rápidamente disipa la ilusión para acto seguido esquivar la espada de Naruto en manos de él, observa al Sanin fríamente e indiferente, sin perder tiempo Hiraiya salta lejos de Naruto. Te tengo. Suspendido en el aire, Idan aparece a espaldas suya y arremete con su guadaña, pero al hacer contacto con el ninja de Konoha, desaparece y en su lugar aparece un tronco partido en dos, ¿a dónde fue? Él aterriza en el suelo volteando a ver sus costados. Idan cuidado, gritó Kurama. Sube su mirada y ve como Hiraiya preparaba una técnica estilo katon. Estilo de fuego. Bala de fuego. Una enorme llamada se aproxima a Idan, que aún sabiendo de su condición de inmortal no estaba seguro volver si era reducida a cenizas. Naruto velozmente llega hacia él y lo empuja lejos del ataque. Al ver a Naruto, Hiraiya intenta detener el ataque pero para su sorpresa ve como su técnica se desvanece. ¿What? Hiraiya confundido de lo ocurrido observa a distancia el humo pero sus ojos se abren de la impresión al ver a Naruto con el Rinnegan activado protegiendo a Idan, ¿es es imposible cómo? Poco a poco iba saliendo de su incredulidad, necesito retirarme por ahora, debo planear una estrategia, Hiraiya se desvanece en una nube de humo. HM, recién estamos empezando, se dijo Naruto sonriendo. Hiraiya corre por las calles deshabitadas de Amegakure mientras pensaba que podía hacer contra los criminales pero sobre todo con Naruto, aún le costaba procesar lo ocurrido hace poco. Maldición, ¿cómo sucedió esto? Pensó con ojo creyendo que Nagato tenía algo que ver en esto. A la vez que quería recordar algo sobre Naruto pero nada se le venía a la cabeza. La música de batalla más maravillosa de todos los tiempos. Crimson Flames. Hiraiya se dobla en una esquina y bruscamente se detiene al ver a Didara y Kurama en medio del camino, ambos observándolo fijamente con rostros ensombrecidos mientras brillaban sus ojos. Hiraiya retrocede y corre, después de algunos segundos se detiene al ver a Itachi y Kisame en medio del camino. Hiraiya toma otra ruta y se topa con Aku y Sabusa, corre nuevamente y se encuentra con Nagato y Conan, corriendo en otra dirección se detiene por Ida Nikakusu, otra vez corriendo en otra dirección se encuentra con Tobi, Seksu y Sasori. Partiendo por otra dirección, Hiraiya se detiene y de la oscuridad sale Naruto con el Rinnegan en sus ojos, Hiraiya permanece callado hasta que... Na Naruto, yo, Naruto sin esperar, levanta la palma de su mano expulsando una onda de choque. Hiraiya sale disparado hacia un edificio atravesándolo y con esfuerzo logra frenar. Abre sus ojos y ve como oidan, Kisame y Sabusa lo rodean y aproximan sus armas hacia él. Pero al hacer contacto, Hiraiya se desparece en una nube de humo y el verdadero salta muy alto lejos de ellos. Suspendido en el aire nota cerca que era rodeado por arañas de arcilla y al levantar su mirada ve a Deidara surcando los cielos en su ave de arcilla se prepara para hacerlos explotar. Katsu. Las arañas de arcilla brillan y explotan, Hiraiya sale cubriendo su cara con ambos brazos de la cortina de humo con algunas quemaduras en sus prendas, sus piernas son tomadas por raíces que lo mandan directo al suelo provocando un cráter en el lugar. Mierda. Hiraiya con un cuna y corta las raíces justo un tiempo para esquivar los senbons de Aku pero uno se le incrusta en su pierna izquierda. Hiraiya rápidamente salta en zig zag en dos edificios hasta llegar a los tejados de algunas casas. Corriendo, ve a la distancia a Itachi levantando su brazo y de su manga sale volando cuervos encolerizados hacia él, Hiraiya huyendo de la horda de cuervos, baja hasta un callejón se da la vuelta e infla su pecho. Estilo de fuego. Jutsu gran bola de fuego. Los pajarracos son reducidos a cenizas ante la sonrisa del Sanin, pero su expresión cambia a una de sorpresa al ver en ambos lados a Kurama y Obito preparando a Jutsu Skatón. Estilo de fuego. Jutsu dragón de fuego. Gritaron al unísono, Hiraiya sin perder tiempo. Estilo de tierra. Jutsu pared de tierra. Dos paredes con caras de sapo y en ambos lados emergen rápidamente, resistiendo ambos ataques. Hiraiya aprovecha para escapar saltando lejos. Kakuzu arriba de un tejado intercepta al invocador de sapos y lanza su puño hacia él, Hiraiya al ver de cerca el ataque, se voltea y cruza sus brazos bloqueando el golpe pero quedando adolorido. Aún en guardia, aterriza y sube su mirada para ver nuevamente a Conan volando con sus alas de ángel de papel. Chacrán de papel. Ella lanza el objeto de papel al igual que muchos shurikens de papel hacía su antiguo maestro. Estilo de viento. Violenta palma de viento. Pine aparece aterrizando y chocando las palmas de sus manos, comprimiendo el viento y formando una ráfaga en dirección de Hiraiya, aumentando la velocidad de los proyectiles de papel y volviéndolos más letales. Los proyectiles impactan, pero en el último segundo, Hiraiya hace crecer su cabello desmesuradamente, volviéndolo un escudo en efectivo. Sin decir nada, Hiraiya regresa el ataque a sus ex aprendices a lo que Conan y Pine evaden. Hiraiya hace que su cabello vuelva a la normalidad y ve un ejército de marionetas acercándose. Estilo de fuego. Cortina del campo de extinción. Golpea con un pie el suelo, provocando una fisura y lanza una llamada por la brecha, el piso donde las marionetas sobrevuelan y herve y ocurre una gran explosión. Hiraiya ve como los Akatsuki, uno a uno, iban llegando y antes de que alguno hiciera algo. Hiraiya activa varios sellos explosivos que escondió anteriormente, provocando explosiones simultáneas y mucho polvo en la zona, los criminales se dispersarán. Al dispersarse la tierra, Naruto con una expresión nula ve que Hiraiya había desaparecido. Fin de música. Maldita mar a donde fue. Idan gritó volteando a ver todos sus costados. Escapo, aprovecho las explosiones en su momento, comentó Itachi. No podemos dejarlo libre por la aldea, nos separaremos y si alguno da con él, Pine seriamente observa a todos, lo matan, el poseedor del Rinnegan desaparece de la escena. Y de eso me encargaré personalmente, se dijo Naruto antes de desvanecerse. Mientras tanto, Hiraiya se hallaba sentado en el suelo apoyado en una pared delgada de concreto pensando con la mirada perdida. A través de un tubo había escuchado lo dicho del quien alguna vez fue su ahijado. Piensa, piensa, Hiraiya no se encontró en su mejor momento y el hecho de ver a Naruto y recordarlo después de mucho tiempo de olvido, no lo dejaba razonar adecuadamente negándose a atacarlo, piensa. Hiraiya cierra sus ojos, estoy enfrentándome a dos usuarios del Rinnegan, Naruto y Camino Animal aparecen en un espacio en negro, y a dos usuarios del Sharingan, recordando a Itachi y Tobi. A dos de los siete espadachines de la niebla, aparece Kisame y Sabusa, dos supuestos inmortales, aparece Idan y Kakuzu, un humanoide con apariencia de planta de aloe, aparece Zetsu, uno de mis estudiantes, aparece Conan, una experta en Jutsus Katon y una kunoichi con elemento Iton, aparece Aku y Kurama, a un maestro titiritero, aparece Sasori, y el nieto del tercer Tsuchikage, aparece Deidara. Hiraiya normaliza su respiración, si vuelvo a enfrentarme a todos nuevamente seguro me mataran, recordo los ataques simultáneos de cada uno, tal vez si invoco a los dos grandes ermitaños, tendré una oportunidad. Hiraiya se saca el senbon incrustado en su pierna pero antes de levantarse piensa en Naruto, aún negándose a lastimarlo. Sabes, me parece muy irónico el hecho de que tu ahijado que quiera matar, Hiraiya se levanta velozmente aún apoyándose sobre la pared, aunque después de todo te lo mereces ¿no crees Hiraiya? Kurama apoyada del otro lado sostiene una flama en su mano con mucha facilidad, desde que el maldito Minato me selló en su interior he visto como era ignorado por su familia y despreciado por casi todo el pueblo. ¿De qué estás hablando? Pregunto aún apoyándose y viendo la pared confundida ante las palabras de la Akatsuki, quien sencillamente responde. Soy yo, Kibri, Hiraiya queda atónito a la vez que se le corta por segundos la respiración y sus ojos se abren tras tal revelación. Y antes de que reaccionara, Kurama hace estallar el escondite del Sanin forzándolo a saltar lejos. Hiraiya de a poco frena y observa como nuevamente estaba a merced de los criminales más peligrosos del mundo. Por aquí, Sensei, el con una expresión de enfado pero a la vez de cansancio dirige su vista hacia Pain, se ha hecho muy lento y viejo ¿no cree? El invocador de sapos mira detenidamente a cada integrante de Akatsuki, relaja su respiración y recuerda todas sus aventuras con Minato y Kusina, Arui y Menma, y de cada enfrentamiento que tuvo a lo largo de su vida y su entrenamiento con Hiruzen o el enfrentamiento contra. Orochimaru. Una sonrisa determinada adorna su cara. Ja. Te has vuelto muy bueno para decir bromas, Nagato. Desde mi punto de vista y de seguro Naruto también, eres una existencia insignificante e inmadura. Ja 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 jutsu de invocación. Una gigantesca cortina de humo se hace presente, poniendo a los criminales en guardia, ser tratado como un niño, por unos niños cuando me he hecho más hombre en primer lugar. Poco a poco el humo se disipa y se ve a Hiraiya arriba de un sapo de gran tamaño de color rojo con un escudo en un brazo y en su otra mano traía una enorme arma en forma de I. Yo, el sapo Youkai del monte Miboku, Hiraiya Sama Lozara. Hiraiya torpemente cae de cara en la cabeza del sapo al hacer un mal movimiento, más de uno lo vio con una gota estilo anime. Nunca creciste, ¿verdad? Sigue siendo tan torpe como siempre. ¿Este es el tipo que casi nos mata? Se pregunta Naruto grabando la vez que fue por Arui y Menma. Oye, Gamaken-san. No te muevas cuando estoy haciendo mi pose. Grito cómicamente Hiraiya. Lo siento. Soy muy torpe, respondió el sapo rojo. Hiraiya esta vez con postura más firme y decidida se pone de pie observando a sus adversarios listos para atacar. No podemos estar evadiendo mientras peleamos contra estos sujetos, tendremos que ir con todo desde el comienzo. Los rostros fríos y serios de los miembros se dividen en 14 fracciones. Hiraiya entonces se muerde su pulgar, y con la sangre brotante pinta unas líneas en sus ojos y golpea ambas palmas para luego unirlas, usaré el modo ermitaño. Erasun. Eso es exactamente lo que haré, invocaré a los dos grandes sabios ermitaños del monte. Me llevará algo de tiempo hasta poder lograrlo, durante ese tiempo mis manos no deben separarse. ¿Puedes por favor ganarme algo de tiempo hasta ese momento? ¿Yo solo contra? Gamaken no se hallaba seguro de darle el tiempo necesario a su invocador ante tal cantidad de enemigos. Oye oye descuida, llama a un amigo, tras lo dicho, del cielo cae un sapo igual de grande que Gamaken, con dos katanas guardadas en su espalda y de un color verdoso claro en su cuerpo. En el lomo era de color verdoso oscuro, hola Gamairo. Hiraiya no recibe respuesta alguna del gigantesco animal, tan callado como siempre. ¿Cuál es el plan, Hiraiya? Preguntó Gamaken viéndolo. El plan es no separarnos, nos protegeremos las espaldas y nos ayudaremos mutuamente. Si peleamos juntos tendremos más probabilidades de vencerlos, respondió Hiraiya convencido de su plan. Algo que Nagato escucha. Deidara, Aku, Idan, Kakuzu, Obito, Sasori y Sabusa. Encargésen del sapo con katanas, ordeno Nagato, Kisame, Conan, Kurama, Itachi, Naruto, yo y Setsu nos encargaremos de Hiraiya. Tsk, ¿por qué ustedes se quedan con la mejor parte? Pregunto de malas Deidara preparándose para pelear sonriendo arrogantemente. Un silencio reina en medio de ambos bandos, mientras la aldea yacía desolada de sus habitantes seguramente refugiados en alguna parte. ¿Así que primero tendremos que separarlos? Pregunto cínicamente Naruto. Así es, respondió Kurama, ambos se miran sonriendo. Naruto activa el Rinnegan, levanta su brazo con la palma de su mano abierta hacia Kurama y la hace flotar en el aire ante la mirada seria de Hiraiya. Ella flota a gran altura mientras sus ojos brillaban intensamente. ¿Qué hacen? Pensó Hiraiya manteniéndose al margen de la situación, observando como Kurama seguía subiendo hasta finalmente detenerse. Luego, suspendida en el aire, extiende ambos brazos y comienza a girar en su eje, Hiraiya ve sorprendido como comienza a brillar de un color rojo fuego. Estilo de fuego. Lluvia de cometas. Kurama gira a gran velocidad disparando velozmente y de forma reiterada bolas de fuego de considerable tamaño. Provocando una lluvia de fuego. Gamaken y Gamairo se ven forzados a separarse uno del otro por la oleada destructiva de las bolas de fuego, provocando gran destrucción en la zona. Gamaken se cubre con su escudo protegiéndose y también a Hiraiya, que observaba como Gamairo era golpeado por algunas bolas de fuego. Luego de un rato, el ataque se detiene a lo que el grupo encargado del sapo con katanas iban a por él. Gamairo. Grita Hiraiya. Gamaken salta hacia una plataforma de tuberías, pero antes de que llegara, dos raíces de gran tamaño toman sus patas y lo estampa en el mismo lugar donde se había encontrado con los miembros de Akatsuki. Será difícil atacarlo mientras ese sapo gigante lo proteja, Zetsu Blanco dijo apareciendo junto a los demás, cierto, habrá que deshacerse de él, apoyo Zetsu Negro. Entonces, camino animal junta sus manos, igualemos las cosas. Hiraiya los observa, no soy lo suficientemente bueno como para enfrentarme a todos ellos. Si estará peleado sin mis manos, necesitaré detectarlos en el momento justo. Él salta levemente, golpea sus pies entre sí y gira en círculo su cabello, creando una barrera esférica casi imperceptible que se amplía. HM, exclama Itachi notando el Jutsu. ¿Una barrera? Pregunto Naruto notándolo con el Rinnegan. Kurama los ve deductiva, debe ser una de detección. Kuchiyo Seno Jutsu. Camino animal invoca a un perro anormalmente grande de tres cabezas y dos alas, nosotros atacaremos a Hiraiya. Cancerbero se lanza al ataque. Hiraiya lo ve arriba. Una invocación ofensiva. Gamade. ¿Sí? Lo contendré, ambos no tan arriba del animal de invocación a los Akatsuki, y también intentaré repelerlos. Gamake en salta irá el primer golpe. Los criminales se alejan antes de que Gamake en deje a Cancerbero atascado en las paredes de tuberías con el Sasumata. Luego, Gamake en con su escudo mantiene a Raya Itachi, Conan, Naruto y Pine. Pero Kisame, Kurama y Setsu se cuelan. Ahí viene. Pensó viendo a sus costados. Hiraiya siente el ruido instintivo de la barrera, gira a Mu y evade a que Kurama lo golpea. Sucesivamente evade a que Kisame lo hiriera con Shameada y lo aleja de una patada. Luego, esquiva a que Setsu lo capturara con las raíces que desprendía. Gamake nace un movimiento repentino, bajando de su cuerpo a los tres intrusos. Cancerbero gruñe con fuerza antes de dividirse en entes individuales. What? Hiraiya dijo viéndolo, ¿qué es esa invocación? Gamake en recupera su Sasumata y esquiva a que los Cancerberos lo mordieran. Durante la persecución, Hiraiya detecta a Itachi cerca. Él pasa de largo con un kunai, pero el Sanin se aparta a un costado, recibiendo un corte en la mejilla. Ágilmente lo desarma y se queda con el kunai usándolo con la boca. Pero Itachi lo golpea con la rodilla, alejándolo del sapo. Hiraiya da una voltereta antes de caer de pie sobre unas tuberías. Él se voltea y con el kunai bloquea a Naruto. Entre chispazos, sus miradas se cruzan por unos instantes. Hiraiya se distancia saltando hacia Gamaken que seguía repeliendo a los Cancerberos. Pero una lluvia de papel lo aleja, estampándolo contra el suelo. ¡Aaah! Cómicamente grita aún con el kunai en la boca, viendo a camino animal arriba de uno de los Cancerberos por aplastarlo. Él rápidamente se separa a tiempo. El piso a su alrededor se destruye, las raíces de Zetsu emergen y lo rodean. Gamaken aleja a los Cancerberos y aprovecha el momento para extender estrepitosamente su arma cerca de Hiraiya, que corre por el largo de ésta antes de que las raíces se le fueran encima. Gamade. Sácanos de aquí. El sapo sube hacia el techo abierto de la enorme infraestructura de tuberías. A medida que avanzaba, repele a los Criminales y a los Cancerberos, pero éstos también logran herirlo. Hiraiya se las arregla para agregarle al kunai un papel bomba y lo lanza. Se produce una explosión. ¿Estás bien, Gamaken? El enorme sapo ya se ha suspendido arriba de un tubo, ¿no puedes moverte más calmadamente? Es que soy muy, pero él nota algo a la distancia, Hiraiya le sigue la mirada y ve la correa de Gamayro siendo ondeada por el viento, torpe. La correa se hallaba manchada con algo de sangre. Hiraiya aprieta sus dientes temiendo lo peor. Hiraiya parpadea antes de volver su atención al enemigo. A distancia, el Cancerbero se había vuelto a unir y arriba de sus diez cabezas están sus siete adversarios. ¿Ya lo notaron? Preguntó Kisame. ¿No ha separado sus manos en ningún momento? Comentó Naruto. Debe estar preparando alguna técnica, dijo Conan. Y mientras más tiempo esté así, más rápido logrará su objetivo, acompaño Itachi. Tenemos que apresurarnos, Kurama lo ve más detenidamente, siento que su chakra aumenta exponencialmente. ¿Listos? Camino Animal pregunta, los demás asienten. Nuevamente el Cancerbero se divide en entes individuales, esta vez manejado por cada uno de los Akatsuki, andando. Ellos se lanzan al ataque. Acabaremos con ellos uno por uno. Hay que estar en movimiento Gamaken. Lo intentó, pero soy muy torpe, Gamaken usando el mismo tubo del que se sostenía, se desliza hacia abajo. Gamaken se mueve rápido por la deshabitada aldea, Hiraiya voltea para ver, ¿se dispersaron? Nota en movimiento a los ninjas renegados por diferentes partes, Gamaken, ¿puedes golpearlos con la fuerza suficiente para disiparlos? Tal vez. Pero perderé velocidad y tiempo de reacción. Al poco, aparecen Conan y Kurama. Nuevamente, y esta vez, Conan crea un chacrán de papel más grande y lo lanza, Kurama le prende fuego. Cuidado Gamaken. Advierte Hiraiya, el sapo salta rápidamente para esquivar el ataque, pero siendo fácilmente controlado por Conan va a por el dúo. Gamaken corre por la aldea mientras es perseguido por el chacrán de fuego. Un cancerbero, manejado por Kisame, aparece en medio del camino lanzándose al ataque. Gamaken lo atrapa del cuello con la Sasumata y lo lanza hacia el chacrán, provocando una ligera explosión. Conan y Kurama se cubren sin detenerse, pero ambos ven el veloz acercamiento del sapo y saltan de sus cancerveros. Gamaken golpea con la palma inclinada en medio de uno de las invocaciones, haciendo desaparecer. El otro cancerbero lo muere en la pierna, Gamaken se lo quita y lo golpea con fuerza con la Sasumata. Bien hecho Gamak, cuidado. Gamaken levanta su escudo protegiéndose de un panda de cuervos prendidos en un fuego negro, Amaterasu. Pensó Hiraiya viendo a Itachi arriba de un edificio con el Majeki Sharingan activado. Arrepentidamente, los demás cancerveros aparecen y mueren Gamaken en diversas partes de su cuerpo. Pese al dolor, el sapo guerrero sigue resistiendo con su escudo. Itachi continúa, pero se expresa cansado, Tsk. Aprieta sus dientes y se sujeta parte del rostro, respirando con algo de dificultad. Ahora. Hiraiya se mueve rápidamente, evadiendo a camino animal y Zetsu, golpea con fuertes patas a los cancerveros, Gamaken aprovecha el momento de elegir es para soltarse completamente y golpearlos con fuerza, desapareciéndolos. Acto seguido, Gamaken salta y con su escudo golpea al cancervero de Itachi, quien salta a otro edificio al lado de Kisame. Con la ayuda de su lazo se mueve a otra parte. Pero sorpresivamente, aparece el último de los cancerveros montado por Naruto. Gamade. Lo vi. El sapo bloquea a que la malvada invocación lo mordiera, poniendo en medio la Sasumata. En el momento que Gamaken gira la Sasumata para bloquear al cancervero, Naruto pasa de largo y blandiendo su espada arremete contra Hiraiya, pero él bloquea el ataque poniendo enfrente su protector. Te voy a matar, Hiraiya, amenazó Naruto viéndolo fijamente. Na Naruto, n no hagas esto, Hiraiya resistía el avance de la espada, ¿por qué, por qué haces esto? Hiraiya veía con esfuerzo a Naruto. ¿Por qué? Eres un intruso en fin de cuentas, y cuando acabe contigo me aseguraré de destruir Konoha, comentó Naruto con frialdad y con un gran deseo de cumplir lo dicho. No. No te lo permitiré. Entonces tendrás que matarme, Naruto retira su espada de la frente de Hiraiya, que lo mira pasmado, ¿qué esperas? Esta es tu mejor oportunidad, Naruto dijo levantando sencillamente sus brazos mientras sonreía burlescamente. Hiraiya lo mira detenidamente no pudiendo evitar sentir remordimiento en su corazón al ver el gran parecido a Minato, pero le causaba dolor luchar contra él. Preguntándose qué hacer para remediar a Naruto de sus acciones. No lo haré, Naruto, Hiraiya sudando levemente dijo, no será necesario. Te llevaré a Konoha con tu familia, determinadamente Dijro, jurándose a sí mismo cumplir. H.M. entonces muere, Naruto comienza a brillar intensamente. Clon de sombra explosiva. Hiraiya conecta una potente patada al clon enviándolo hacia el cancerbero y explotando. Gamaken se estampa sentándose, de sus heridas brota sangre, ¿te encuentras bien Gamaken? Para ser torpe, el sapo respira cansadamente, si lo estoy. Hiraiya le sonríe, pero al poco se expresa seriamente al ver llegar por diversas direcciones a los Akatsuki, T.S.K., parece que estamos atrapados. Y no es la peor parte, dijo Kurama. ¿Y cuál es? Esto otra invocación. Cerca de camino animal, pasa volando un inusual pájaro de color amarillo que tiene una serie de puntas y un pico gigante. Gamaken se repone, mierda. Maldice Hiraiya al verlo muy cerca. Gamaken se cubre con su escudo, el impacto lo lanza a varios metros de Hiraiya, Gamaken. Pero Hiraiya evade unas shuriken cubiertas de fuego cortesía de Kurama. A él. Cómicamente Hiraiya se aprieta los dientes antes de correr por un pasillo. Fijándose que una de las shuriken lanzadas le había dado en un costado de su hombro, le sopla con tal de apagar el fuego. En su camino, emergen varias raíces anormales y tratan de atraparlo, fallando. Al girar, ja. Una enorme ola se dirige hacia él y dobla de pasillo, que se detiene al ver acercarse varios papeles bombas junto a varios cuervos. El Sanin mira a ambos lados antes de saltar y correr por las paredes, fiu, exclama viendo hacia abajo como ambas técnicas chocan. Un impacto abrupto lo desconcierta momentáneamente antes de volver a concentrarse, Naruto lanza varias haces de luces que impactaban cerca del Sanin que corría por las paredes. Bien. Hiraiya se alegra al ver una abertura cuadricular por la cual escapar. Ja no, no lo harás anciano. Naruto ataca con más frenesí. A Hiraiya le resulta cada vez más difícil llegar, viéndose acercándose de frente al enorme ave. Con lo justo, Hiraiya se adentra al oscuro pasillo, H.M. Naruto salta arriba del ave, al otro lado. Ordeno. El ave de pico perforador llega hasta la otra salida de aquella abertura. Naruto se acerca a Sanin y prepara su espada inclinadamente para atacar. Hiraiya se detiene cerca, gracias por venir, vuelve pronto. Y desaparece en una nube de humo. M.M.M. Naruto arquea una ceja. El se tensa y gira hacia atrás, viendo a Hiraiya exhalar una gran llamada. Naruto se aleja del ave antes de ser completamente incinerado. Hiraiya sonríe triunfante, perfecto. Pero los signos de invocación aparecen detrás de él. Una explosión de tierra se produce, Hiraiya ahora está detrás de unos escombros, mientras sus manos desprendían un brillo notable. El se asoma y ve a un enorme rinoceronte. Es uno tras otra invocación, comento viendo a Camino animal de pie sobre una pared. Ya falta poco no debo perder la concentración. Él logra evadirlo y al voltear para volver a verlo, el enorme animal está muy cerca. Hiraiya cierra sus ojos, sintiendo un estruendo y al abrir sus ojos, ve a Gamaken haberlo derrotado con su arma. Bien hecho, Gamaken. Gamaken se deja caer en el suelo recuperando el aliento, mientras Hiraiya camina hasta estar arriba suyo, aunque hay algo extraño. Todos los demás me han atacado esencialmente al menos una vez, en breves flashback, Hiraiya recuerda los ataques, pero solamente él lo ha hecho mediante invocaciones. Gamaken se sienta, y ambos ven a poca distancia a los 7 Akatsuki reagrupándose, la hemos tenido difícil, espero que Gamairo se encuentre vi, pero repentinamente Gamaken salta de donde estaba debido a la estrepitosa caída de algo. Retrocediendo y frenando, tanto como invocador e invocación ven con horror a Gamairo mortalmente herido en el suelo e inconsciente por diversas heridas y atravesado por sus propias espadas en el estómago. Gamairo. Hiraiya baja de Gamaken y corre a ver a su invocación, pero se detiene al ver a todos los criminales juntos otra vez. Vaya, parece que no la tuvieron fácil, hablo quizá me burlonamente viendo algunos de los integrantes en mal estado. Cállate. Ese maldito renacuajo causa más problemas del que pensábamos, respondió fastidiado Sagusa con algunos leves raspones y con su capa muy dañada, ¿y qué hay de ustedes? Creímos que acabarían con esto antes que nosotros. Surgieron algunos imprevistos, respondió Itachi. ¿Cómo cuáles? Pregunto de Idara viéndolo antes de ver a Hiraiya, ja. ¿No han podido con él aún con las manos juntas? TSK, esa rana súper desarrollada destruyó mi máscara favorita, habló Obito de malas ganas, atrayendo la atención de Hiraiya no creyendo ver a quién era. ¿U chuchía Obito? Pregunto a sí mismo viéndolo sorprendido, ¿qué demonios ocurre aquí? Hiraiya cada vez más le costaba entender lo que ocurría. Primero se encuentra con dos de sus antiguos estudiantes, luego a uno de sus ahijados que intentaba matarlo, al Big que su alumno había derrotado y ahora aparecía en forma humana. Ahora uno de los aprendices supuestamente muerto de Minato. ¿Sorprendido? Pregunto burlescamente Obito activando momentáneamente su Majeki Sharingan. Hiraiya se limita a responder tratando de procesar todo lo que hasta ahora había descubierto, aunque internamente impactado. Las cosas se esclarecían cada vez más. Camina hasta el casi muerto Gamairo y aún con ambas manos juntas verifica que el sapo sigue vivo, oyendo latidos muy débiles. No queriendo arriesgar más a ambos sapos, decide regresarlos a cada uno. Gamaken-san, es suficiente. Me haré cargo del resto desde aquí, por favor retorna con Gamairo-san. De acuerdo lo siento, Gamaken y Gamairo desaparecen en una nube de humo. Camino animal choca ambas palmas nuevamente, haciendo aparecer esta vez un buey gigante que rápidamente se lanza contra Hiraiya. Impactando en una pared. Los Akatsuki aterrizan en el suelo, guardando distancia y atentos ante cualquier cosa que ocurra. Observando el gigantesco agujero por el cual Hiraiya había atravesado. ¿Ya se murió? Preguntó Sasori estoicamente, y como respuesta, una explosión se genera saliendo volando el buey gigante desapareciendo a su vez. Quienes portaban armas, instintivamente las desenfundaban y se preparan. Una gota de sudor caía de la frente de Kurama al sentir un incremento exponencial de chakra en donde se encontraba a Hiraiya. Tsk, ese maldito, susurró Kurama entre dientes. Atrayendo la atención de los demás. ¿Qué ocurre Kurama? Preguntó Camino animal. Siento un gran chakra proveniente de ahí, Kurama observa fijamente el agujero, después de todo, siendo una ex-big, poseía la habilidad de sentir chakras, convirtiéndola en un eficaz sensor ninja. La voz de una mujer resonó en el gigantesco hueco y los pasos se oían acercándose, cada Akatsuki se preparaba listo para luchar. Pero chico no te andabas quejando de que la manera en que esta forma afecta tu cara ahuyentaría a las damas. Me gusta o no, es algo que tengo que aceptar. Además, mis oponentes son muy fuertes y dos de ellos utilizan el Rinnegan. Los ojos de Riku. Y pensar que realmente existían. Y eso no es todo, también me estoy enfrentando a dos usuarios del Manjeki Sharingan. What? ¿En qué lío te has metido esta vez, chico? Hiraiya cada vez se acerca, notándose su figura ensombrecida. Suspiro bueno, en ese caso, no queda opción, Hiraiya sale en compañía de dos pequeños sapos reposando en ambos codos, sorprendido a todos al ver los cambios que había sufrido el Sanin. Su aspecto, habló Kakuzu. Ha cambiado, terminó la frase de Hidara. No se confíen, el más mínimo error y estarán muertos, advirtió Itachi para todos, activando su jutsu. Deberías aprender a usar el modo ermitaño por ti mismo Hiraiya-chan, reto el sapo de nombre Fukasaku. Comparado a ustedes dos, todavía me falta mucho por recorrer. De todos modos, ayúdenme solo por un rato. Aquí vamos. Hiraiya aterriza en el suelo provocando un ligero temblor en el lugar y grietas en donde había caído. ¿Paso por todos esos problemas solo para sacar a esos dos sapos? Pregunto confundiendo a Conan. No, el propio sensei ya ha sufrido un cambio, respondió Nagato a través de camino animal. MMMM. Ya sea Orochimaru o Hiraiya, parece que cada uno de los Sanin tiene habilidades únicas, comentó Sasori. ¿Y, dónde están esos sujetos con los ojos del Rikud? Pregunto Shima observando cuidadosamente a cada integrante de la organización. ¿Pero de todas formas por qué necesitabas invocarnos para luchar contra estos sujetos, Hiraiya-chan? Pregunto curioso da. Creyendo que él podría vencer a sus adversarios sin mayores problemas. Mis rivales son muy fuertes en comparación con otros a los que se enfrenta. Cada uno posee cualidades diferentes, Hiraiya seriamente ve a cada uno de los Akatsuki, además, Hiraiya baja la mirada ante lo último que pensaba decir, soltando un suspiro de derrota pero a la vez de tristeza, dos de ellos fueron mis aprendices y el otro mi ahijado, Paima quedan atónitos por tal noticia, especialmente lo último. Nunca he oído de nadie así. ¿Por qué Haruyo Menma? Fukasaku totalmente molesto por lo dicho de su estudiante, no termina de preguntar al ser interrumpido por este mismo. No se trata de Haruyi y Menma, ambos sapos se expresan confundidos. ¿What? ¿Entonces de quién se trata, muchacho? Pregunto Shima no entendiendo a lo que se refería. Se trata de Naruto, Hiraiya le costaba mencionar su nombre sintiendo la culpa de todos los años de ignorancia, el primogénito de Kusina y Minato. Pero, ambos sapos ven a Naruto, quien los observaba con frialdad. Muy sorprendidos por el gran parecido con Minato, hasta por unos segundos creyeron que era él. ¿Naruto? Shima se pregunta a sí misma tratando de recordar, pero no lo lograba. Naruto, Fukasaku lo ve fijamente, espera ahora recuerdo. Kusina y Minato habían tenido un varón, un año antes de que Haruyi y Menma nacieran en el mismo día que Kibi atacaba a Konoha. Correcto. Es él, parece ser que no creció de la forma correcta. Kusina, Minato, Tsunade y yo estábamos tan concentrados en los mellizos que literalmente nos olvidamos de él, y de que es el contenedor del alma del Kibi, que por cierto está allí en forma humana, el dúo de sapos impresionados ven a la pelirroja. Pe pero, ¿cómo? Shima se sorprende por la revelación, ¿el Kibi es mujer? Tal parece. Pero no hay tiempo para teorizar, pero dadas las circunstancias, creo que Naruto es de quien habla la profecía, Hiraiya temía a las palabras del sabio ermitaño. Entonces eso quiere decir que él es... Sí. Retroceso. Hiraiya yacía frente a Gamamaru el sapo más antiguo de todo el monte Miboku. ¿Me ha llamado? Pregunto Hiraiya animadamente. Ah, aquí estás. Hiraiya-chan. El gran anciano ha tenido un nuevo sueño sobre ti, eso quiere decir que la profecía ha cambiado, comentó Fukasaku. ¿What? Hiraiya se pregunta incrédulo y sorprendido. Te lo diré ahora. Él quien fue ignorado y despreciado por su sangre, a quien le fue arrebatado lo que era suyo por derecho. Se unirá a la organización de aquellos que portan las capas negras decoradas con nupes rojas, a quienes considerarán como a la familia que siempre deseo tener, pero, él y su familia cambiarán el curso de la historia de la humanidad. Numerosos retos y desafíos tendrán que afrontar, sus intentos de asesinatos en contra aquellos que lo ignoraron, el sanin de las serpientes romperá los lazos, la guerra. Y batalla contra el ejército de demonios y su rey luchara, su lado oscuro saldrá a flote, mareas peligrosas surcará, su maldad y oscuridad volverá una última vez, perseguido por todos junto a quienes más ama y la gran guerra volverá. Familias seguirán en este mundo, por sus decisiones algunos de ellos partirán, pero... Su gran, épica y última batalla será después de su muerte. Cuando vaya al mundo de subversión maligna. Aquel de piel blanca y el portador de una escalofriante sonrisa tallada a mano, aquel que su cordura se rompió irreparablemente y desmembró su propio mundo. Una batalla sin cuartel entre estos dos ninjas se volverá una de las más legendarias y míticas luchas del multiverso, pero sólo uno quedará de pie. Hirai ya se mantenía expectante ante lo dicho del ermitaño. Fin del flashback. ¿El niño destinado? Preguntó Shima un tanto incrédula. Así parece, respondió Hirai ya plantándose qué hacer. De cualquier forma tengo que preguntar ¿necesitamos matarlo? Pregunta Fukasaku, Hirai ya aprieta sus dientes en negación. No. No lo haré, no puedo. Debe haber otra forma, algo se me ocurrirá pero hasta entonces no atacará Naruto Sol o a los otros, ordenó Hirai ya seriamente. Sabes, esa profecía no fue nada más que el cotorreo de ese gran viejo senil idiota, Shima dijo de malas ganas pero teniendo en cuenta la orden del Sanin, no te preocupes, hagámoslo. Shima velozmente lanza su larga lengua hacia los criminales. Es veloz. Fue el pensamiento de cada Akatsuki mientras esquivaban el ataque de Shima. Saltando o apartándose, pero algunos de ellos quedan atrapados en el orden de camino animal, Deidara, Aku, Seksu y Obito. Maldita sea. Maldijo Deidara al ser enredado por la lengua de Shima. Los tengo. K. Shima ordena a su esposo. ¿Sí? Fukasaku infla ambos mejillas disparando luego una corriente de agua de alta presión, la corriente se aproxima así a los atrapados. Camino animal abre en grande sus ojos al recibir de lleno el ataque, los criminales ven con impresión como la cabeza cae de su cuerpo. Deidara asustado cierra sus ojos al ver el chorro de agua aproximándose así a él, repentinamente una persona aparece frente de la técnica. Él extiende su mano, Shima se ve forzada a soltar a los criminales, la corriente de agua choca con una pared invisible provocando vapor en la zona. ¿Pero qué? Hiraiya observa la sombra de la persona y una vez disipado el vapor, él abre en grande sus ojos, Yayaiko, eres tú. Delante de él yacía su otro estudiante, confundido e impresionado traga saliva. ¿Se encuentran bien? Pine preguntó mientras el grupo se acercaba y asentían. Los criminales se miran entre sí en fila militar para luego dirigir sus miradas al Sanin. Hiraiya seriamente los observaba a distancia. Linkin Park no more sorrow. La brisa del viento mueve cada mechón de pelo de los ninjas. Observándose con miradas respectivas. Los ninjas renegados caminan lentamente hacia Hiraiya. Observándolo fijamente. Quiero que me hagan un favor, Hiraiya habla a ambos sapos que lo miran extrañado, si las cosas se ponen muy peligrosas, quiero que se bajen de mis hombros lo más rápido posible. Olvídalo. Estamos juntos en esto. Hiraiya lentamente camina hacia los criminales, sin apartar la mirada de las suyas. Obito activa el Sharingan. Naruto activa el Rinnegan. Itachi activa el Sharingan. La caminata pasa a ser un trote ligero de ambos bandos, el trote se intensifica más. Los ojos de todos se ven individual y simultáneamente, los Akatsuki ahora corren hacia Hiraiya que también hace lo mismo, y Hiraiya esquiva la guadaña de Idan, saltando arriba de él y alejándolo con una patada en la nuca. Luego bloquea el puño de Kakuzu y lo patea en el estómago, enviándolo hacia alguno de sus compañeros. Una niebla espesa cubre a Hiraiya, pero él rápidamente levanta ambos brazos en ambos lados, bloqueando con sus protectores las espadas de Kisame y Sabusa. Será divertido devorar el chakra de uno de los tres legendarios Sanin. Hiraiya no responde a lo dicho por Kisame. Sencillamente salta hacia atrás, haciendo que los espadachines chocaran sus correspondientes espadas. Fuera de la nube de niebla, Hiraiya es atrapado por las raíces de Setsu. Te tenemos. Hablaron ambos Setsus. Sóstenlo Setsu, lo voy a volar en pedazos. Deidara extiende sus brazos y de sus manos, sale volando seis pájaros de arcilla, tres de cada lado. Hiraiya forcejea para salir del agarre sin resultado, de repente, hace que su cabello se erice y destroce las raíces aprovechando la oportunidad de alejarse. Oye. Ah. Setsu se oculta bajo piso antes de que los proyectiles de Deidara llegaran e hicieran explosión. Suspendido en el aire, Hiraiya se percata de la presencia de Sasori a su espalda. El de su mano lanza un kunai que Hiraiya sin dificultad lo esquiva, pero Sasori mueve el arma con un hilo de chakra, haciendo que el kunai volviera y esta vez diera en Hiraiya. Hiraiya aterriza en una pared, se saca el kunai incrustado en el hombro y lo lanza hacia Obito que simplemente lo deja traspasar su cuerpo. Arte sabio. Baño de aceite hirviendo. Hiraiya lanza aceite, Shima y Fukasaku lanzan fuego y viento respectivamente. Creando un mar de aceite hirviendo que se dirige directamente hacia los Akatsukis. Kisame se pone en medio e incrusta a Sameada en el suelo, provocando grietas notablemente profundas. Elemento agua. Explosión de agua, colisión de olas. De las grietas, una gran cantidad de agua sale formando en muy poco tiempo una ola que choca con el mar de aceite hirviendo. La ola consigue apagar el aceite, dejando arrodillado del cansancio al espadachín. Hiraiya aterriza, pero antes de que avanzara, sus pies quedan pegados en un ave de arcilla que anteriormente se había camuflado con el suelo. Ja, caíste. Deidara manda al ave a volar por los cielos. Mierda. El ave a gran altura explota, pero Hiraiya entre quemaduras y su ropa hecha jirones, sale de la cortina de humo. Él aterriza torpemente en otra parte de la aldea, en ello, Bea Conan a distancia. Ella lanza múltiples avioncitos de papel hacia el Sanning que corre para evitarlas, pero Bea Pine en medio del camino lanzándole una barra oscura de metal que consigue darle en la pierna. ¿Estás bien, chico? Pregunto Shima. Uck. Mi cuerpo, mi chakra se está volviendo loco. ¿Será esta cosa? Fukasaku baja de un salto y retira el metal, para luego volver de un salto. Hiraiya se para y ve a Itachi, Kurama y Obito preparando algún jutsu en conjunto. Estilo de fuego. Jutsu gran bola de fuego demoníaca. Al mismo tiempo, lanzan una bola de fuego sumamente gigantesca, en medio se ve la cara de un zorro furioso con el Sharingan en sus ojos. Tsk. Hiraiya levanta su brazo al aire y con la mano extendida corre hacia la gigantesca bola, Arte Sabio. Gran bola Rasengan. Él crea un descomunal Rasengan y choca con la bola de fuego. Una explosión se produce, el humo de a poco se disipa y se ve a un muy cansado Hiraiya resistiéndose a caer por el desgaste. Entre la tierra levantada Hiraiya nota una figura acercándose con lo que parecía una técnica en su mano, sin arriesgarse, Hiraiya crea un Rasengan pero más pequeño. Hiraiya corre hacia la persona a escasos metros, la tierra se dispersa repentinamente y ve que se trataba de Naruto. Dai Rasen Ringu. Naruto aproxima el ataque. Rasengan. Hiraiya no se detiene pese a intentarlo y amabas técnicas impactan. Naruto y Hiraiyan se miran a escasos centímetros. Una mirada llena de rencor, odio, frialdad y determinación. La otra, llena de tristeza y arrepentimiento. Los Rasengan de repente se contraen entre sí, causando una explosión de aire y que Naruto y Hiraiya salieran disparados a distintas direcciones. Naruto rápidamente se pone en pie y se dirige hacia donde fue caer Hiraiya, pero ve que ya no está. Fin de música. H.M. ¿Escapando por las tuberías, eh? Naruto dijo mientras los restantes criminales aparecían. Con Hiraiya. Hiraiya corre por las tuberías, se detiene y choca su espalda con la pared, desplomándose en el suelo sentado y respirando a cuestas. Hiraiya-chan. Shima dijo preocupada al ver su estado. Nunca nunca imagine que serían así de fuertes, Hiraiya recuperando el aliento dijo. Estos sujetos no son humanos, Shima volvió a hablar, esto es un verdadero problema, deberíamos irnos ahora que podemos. El problema real es que estamos enfrentándonos a 14 sujetos con poderes anormales, comentó Fukasaku. Cada vez que intento atacarlos de algún modo u otro se defienden, están bien sincronizados. Kof-Kof, Hiraiya escupe algo de sangre, Akatsuki, ¿qué demonios son exactamente? Aún no lo sabemos, pero sabemos algo sobre ellos. No se separan y sus ataques suelen estar acompañados. No sabemos mucho sobre ellos, pero sabemos que son muy fuertes y dispuestos a todo. Para ser ninjas de otras aldeas saben trabajar juntos, Hiraiya recuerda lo dicho por el shinobi que capturó, solo sé que usted morirá. No puedo usar taijutsu, no mientras estén tan juntos, Hiraiya recuerda cuando bloqueó a Kisame y Sabusa, cuando Setsu lo agarró de sorpresa y de hidara atacó, si utilizó ninjutsu es probable que vuelvan a efectuar algún jutsu más letal, recordando la bola de fuego de Kurama, Itachi y Obito, lo único que me queda es ninjutsu pero soy inútil en genjutsu. Pero ahora nos tienes a nosotros, dijo Fukasaku. Ese es cierto. Nagato y los demás no saben eso. Nuestro más fuerte genjutsu es una técnica que ataca al cerebro de la víctima a través del oído, Fukasaku informó, dejando callado a Hiraiya momentáneamente. Tengo un plan. Mientras tanto, con Akatsuki, un grupo de tres integrantes corrían por distintos sectores de pasillos. TSK, a estas alturas ya tendría que estar muerto, comentó Naruto de malas mientras corría en compañía de Itachi y Pain. ¿Qué esperabas? Nos estamos enfrentado a uno de los tres legendarios Sanin, y el más poderoso de ellos, responde Itachi sin mirarlo. ¿Por qué no lo sumerges en un genjutsu, Itachi? Nos sería más fácil acabarlo de una sola vez, preguntó curioso Pain. Lo he intentado, pero por alguna razón no logro sumergirlo. Tal vez se deba en el estado en el que se encuentra, explicó Itachi. Pain se detiene repentinamente y se acerca a una tubería de gran tamaño. Itachi y Naruto hacen lo mismo pero con distintas tuberías. ¿Esto es el sonido de ranas? Pregunto confundido Naruto. De repente, sienten un estremecimiento y dirigen su vista a una entrada en específico. ¿Está ahí dentro? Los tres corren en esa dirección. En una triple intersección se topan con el grupo conformado por Kisame, Conan y Sabusa. El otro grupo conformado por Deidara, Kurama y Sasori. El siguiente conformado Aku, Obito y Setsu. Mientras que Ida ni Kakusu llegaban por detrás del primer grupo. Es por ahí, andando, ordenó Pain. Hiraiya, a distancia, podía oír y ver como todos los criminales se acercaban con claras intenciones de terminar lo que empezó. Ya casi. Ja ja, prepárate para sentir dolor. Lo compartiremos. Gritó Idan preparando su guadaña. Kisame, Naruto y Sabusa preparan sus espadas. Ya casi. El cántaro de los sapos se hace más fuerte. Funciona, funciona, Hiraiya pensaba observando a los criminales preparados para atacarlo. Los Akatsuki se lanzan hacia él, pero sus ojos de repente se mueven de manera alocada y los cierran. Al despertar, cada integrante ven sorprendidos que se hallaban atrapados en una barrera en forma cúbica llena de agua. ¿Nos atrapó en donde estamos? Preguntó Aku. Este es un genjutsu que paraliza la mente y los nervios, informó Hiraiya estando frente de Naruto, sus cuerpos reales ya no pueden moverse. Hiraiya sensei nunca anticipe que usarías un genjutsu, dijo Pain. Hiraiya lo ignora y ve fijamente detenidamente a Naruto. El sentimiento de la culpabilidad lo inundaba al ver el gran parecido que tenía con Minato y Kusina. Naruto, el mencionado estoicamente mira a su expadrino, ¿por qué? ¿Por qué? Hiraiya aprieta sus dientes. ¿Por qué? Naruto repite la pregunta para él, tú no eres nada para mí, al igual que yo lo fui para ti, dime dónde te encontrabas cuando solía ser mi cumpleaños, dónde estabas cuando te necesite que me entrenaras. Hiraiya cada vez se sentía peor consigo mismo. Me ignoraste durante toda mi infancia al igual que Kusina y Minato. En verdad te apreciaba, pero ahora no eres más que un intruso que morirás, Naruto terminó de hablar. Hiraiya con la vista temblorosa observa a Naruto. Recordando algunos momentos que pasó con él cuando era bebé y recordando nuevamente las palabras del sabio sapo. Era obvio el poder que tenía su ahijado, temiendo a la vez que hacer. Hiraiya permanecía callado ante la atenta mirada de los criminales. Entonces, Hiraiya no se atrevía a mirar a Naruto por lo que estaba por hacer, adiós. Los 14 ninjas abren en grande sus ojos tras lo dicho. Los 14 criminales yacían sin vida, cada uno con una espada de piedra atravesada cerca de su torso. Hiraiya con gran tristeza y pesar observa el cuerpo sin vida de Naruto. Lo siento Naruto, Hiraiya suelta el mango dejando la espada atravesada en él y camina así a la salida, ¿se encuentran bien los dos? Pregunto viendo a los dos sapos tosiendo. ¿Sikofitú? Pregunto Fukasaku. Lo estaré pero no sé cómo explicarles esto a Kusina y Minato, Hiraiya caminaba con la mirada perdida, pero finalmente he tomado mi desi. Sorpresa. Naruto aparece detrás de Hiraiya con el Rinnegan activado. Él se voltea y en ese momento Naruto arremete con su espada. Una explosión se origina de una pared y sale disparado Hiraiya hacia el agua, que surfea hasta detenerse. Sé chico, tu brazo izquierdo. Dijo Shima viendo que el brazo del Sanin había sido limpiamente amputado por el Uzumaki. Lo sé. Los Akatsuki saltan afuera y caen de pie arriba de un edificio. Contemplen, esto es Akatsuki. Dijo Pain mientras el viento sacudía las capas de todos. ¿Qué significa esto? Fukasaku ve a los criminales con incredulidad. No existe ninguna técnica que pueda regresar a la vida a 14 personas. ¿Son siquiera humanos? Akatsuki, ¿qué demonios son? Hiraiya ve a Naruto que sonreía ante la confusión del Sanin. Fue buena idea sustituirnos, Setsu, elogio Obito sonriendo. Se ve los cuerpos de 13 Setsus blancos con las espadas de piedras clavadas. Jutsu. Sustitución, menciona Setsu blanco, muy conveniente, ja. Debió de haber ejecutado esa técnica mucho antes. Ya sé. Fue antes de que fueran capturados por nuestro Genjutsu. Hiraiya veía a cada Akatsuki con impotencia y frustración. Recordando cada ataque y su devastadora fuerza destructiva. ¿Qué demonios son? Ya. Grito Hiraiya. Somos, Pine se detiene sin dejar de verlo. Akatsuki, terminó Naruto reactivando su Rinnegan. Los criminales se lanzan así a Hiraiya con intenciones homicidas. Hiraiya-chan, retírate. Pidió Fukasako a su pupilo. Hiraiya nuevamente esquiva a Idan y con su único brazo bloque la patada de Itachi. Repele a Conan y retrocede momentáneamente a los ataques de Sabusa con su espada. Luego lo evada y avanza esquivando las raíces de Setsu. Aku lanza a Senbons de hielo que Hiraiya bloquea nuevamente con su brazo, quedando atravesado de Senbons. Naruto. Hiraiya de un golpe de velocidad, pasando de largo a Pine, llega hasta el que con su mano bloquea el puño del Sanin. Si tan solo me hubieras tomado en cuenta en vez de a esos dos mocosos engreídos, no estarías en esta situación y mucho menos en ese penoso estado. Naruto sostiene el antebrazo de Hiraiya y lo lanza hacia una pared. Sasori baja su mano y lanza misiles. Hiraiya rápidamente se repone y huye de los impactos del titiritero. Deidara y Conan acompañan los ataques, aumentando más las explosiones. Chico, ríndete ya. Suplico Shima. Aunque signifique la muerte, necesito encontrar una abertura para ganarles. Objeto Hiraiya. Pine levanta su brazo, abriendo su mano y provocando que el edifico cayera sobre Hiraiya, sumergiéndolo en el agua. Kisame simplemente se deja caer al interior del agua. Hiraiya evadía los escombros intentando regresar a la superficie. Hiraiya-chan. Llamo Fukasaku. H.M. Pero antes de que reaccionara, es golpeado por Kisame que se movía a gran velocidad en el agua. Sangre emana de Hiraiya, mezclándose con el agua. El Akatsuki sigue atacando de igual manera en múltiples veces. En una de sus ataques, Shima es apartada de manera violenta del hombro de Hiraiya, desapareciendo, Shima. Grita Fukasaku. Monte Miboku. H.M. Exclama un sapo de tamaño mediano. La piel del sapo es de color naranja con líneas moradas, además, posee una camiseta abierta de color azul. El jira a ver al notar una ligera explosión de humo debajo suyo, Shima-sama. G.G. Gamakichi. Alarmada y asustada, se percata estar de vuelta en casa. Hiraiya, golpeado y herido, esquiva a Kisame y nada rápidamente hacia la superficie. A distancia, ve a los demás Akatsuki con Naruto en medio, y al pestañar el ya no está. ¿Dónde? Pero antes de que se preguntara, Naruto sale velozmente del agua y con gran fuerza agarra a Hiraiya del cuello haciendo que este escupiera sangre, mi garganta. Hiraiya-chan. Naruto lo lanza a una piedra y rápidamente los criminales se le lanzan encima. Muere. Grito Naruto haciendo aparecer su espada. Los Akatsuki impactan todos en Hiraiya cual otra arma tenía en el momento. Las dos piernas, seguramente quebradas, yacían perforadas por senbons de hielo, agujas seguramente envenenadas de parte de Sasori, shurikens de papel por parte de Conan. Toda la espalda de Hiraiya, se encontraba atravesada por la guadaña de Idan, la chameada de Kisame, la kubikirits de Sabusa, la katana de Itachi y la espada de Naruto. Mientras que su brazo se encontraba algo quemado. Hiraiya-chan, resiste. Grito Fukasaku. Kurama dirige su mirada hacia él y lo patea hacia el agua. Ya cállate, dijo. Los expertos en Kenjutsu sacan sus armas del cuerpo de Hiraiya, totalmente ensangrentado. Necesito decirle a Minato antes que sea muy tarde. Fukasaku asoma para ver como los criminales saltaban dejos del cuerpo del Sanin. Estoy muriendo. Pensó Hiraiya. Cierra sus ojos. Recordando a Kusina y a Minato, al igual que Arui y Menma, decidí derrotar a Pain, detener a Katsuki, y salvar al mundo de la ruina, pero, esforzándose en girar a ver, ve a Naruto alejándose. Flashback. Y es por eso que quiero pedirle permiso para llamar a nuestros hijos como a dos protagonistas de su libro, habló Minato. Hey. ¿Estás seguro? Solo se me ocurrieron esos nombres cuando comía ramen mientras veía a mujeres, respondió Hiraiya. Pero cómicamente se asusta al escuchar al otro lado el ruido de platos rompiéndose. Jeje, sensei, hubiera omitido lo último, dijo Minato riendo con nerviosismo. Ambos se encontraban en una salita de estar. Kusina sale del otro lado, mostrando su embarazo. Kusina, comentó viéndola nostálgico, je. ¿Van por el primer bebé y quieren llamarlo como a los tres protagonistas de mi novela? Naruto. Pero también nos gustó Arui y Menma, y en caso de tener más hijos, llamarlos así. ¿Están seguros? La pareja asiente expresándose felices, entonces eso me hace su padrino. Así es. Dijo Kusina. Gracias, luego, Hiraiya se expresa cómicamente nervioso, por si es cierto que tanto escuchaste, Kusina. Oh no se preocupe, lentamente levanta un cucharón de metal, solo lo suficiente. Es verdad les puso sus nombres, Hiraiya imagina a Arui y Menma sonriendo, y en medio a Naruto con una mirada fría. Si este es el camino del ninja que elegiste, Naruto entonces, como tu padrino, no tengo nada que quejarme. Solo de mí mismo, Hiraiya con su único brazo trata de levantarse. Hiraiya-chan. Fuka sacude un salto a tierra, vuelve a su invocador. Los criminales al oír al sapo, voltean y ven como Hiraiya intentaba pararse. Estaba seguro de que su corazón se había detenido. Naruto voltea con sus pupilas achicadas peligrosamente. Es bastante persistente, dijo Sasori. Acabemos con esto, secamente dijo Naruto. Hiraiya prepara el elemento of tone. Fukasaku se saca la túnica y se pone de espaldas pero ve por el reflejo del agua a los criminales peligrosamente cerca y el sanin ni siquiera había escrito. Kakusu. Grita Pine. Lo sé. El inmortal lanza su puño. Acompañado de raíces, misiles, aves de arcilla y de un extraño rayo negro lanzado por Naruto de sus dedos. Fukasaku ve las técnicas pero los ataques impactan en la roca, diezmándola a nada. En Konoha. En la torre Okage. Minato veía algunas opciones de misiones para equipos. El aproxima su mano a una taza de té y oye el sonido de un vidrio roto. Ve entonces una fotografía en donde salía Hiraiya en compañía de Harui y Menma, en donde la cara de Hiraiya se encontraba partida por la mitad. Sensei, pensó preocupado Minato, tomando en manos el marco de la foto. A Megakure. Pine arriba de una roca, posa su mano en el agua verificando sus sospechas. El sapo escapó, informó. Ya no siento el chakra de Hiraiya, Kurama dijo, debe estar en el fondo del mar, ja. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo, todos descansen porque mañana. Todos ven a Pine con seriedad, inicia la cacería. Territorios de Kawanokuni. Boooo. Una explosión se produce en los bosques y campos del pacífico país de los ríos. Sai cae a tierra en un lamentoso estado físico mientras sostenía su brazo derecho, que desprendía sangre producto de una extensa cortada. El exambú de raíz lenta y temblorosamente se pone en pie. TSK. En el reflejo de sus ojos veía a una persona sosteniendo una gigantesca espada apoyada en su hombro y de pie arriba de una rama. Velozmente alguien se acerca, viendo a pocos metros a Sai. Sai. Natsuki llega a su compañero, justo un tiempo para ayudarle a sostenerse y evitar que cayera al pasto. Natsuki Uchiha. Ella abre en grande sus ojos al reconocer la voz que la llamaba. Lentamente dirige su vista a la persona que se hallaba arriba de la rama. Naruto-kun. Al poco, aparece en el equipo Kakashi y Kusina, excepto Sakura. Posicionándose frente al dúo de ninjas. ¿Pero qué? Menma y el resto del equipo observaban a su alrededor y antes de que terminara de hablar. Una espada aterriza en el suelo seguida de su propietario, su rostro se haya tapado por la sombra de aquel árbol pero era visible, a medias, una capa con nupes rojas. Alarmando al equipo. La misteriosa persona se pone en pie mientras que sus ojos azulados brillaban entre las sombras viéndose también algunos mechones rubios. Gusto en verlos, Arui, Kusina, y Menma. ¿Quién eres y dónde está Gaara? Preguntó Arui permaneciendo en posición de ataque a la vez que apretaba sus dientes. La persona no responde, solamente se queda quieto observando fijamente al equipo de Konoha. Tu. Menma pestañea expresándose con enfado al mismo tiempo que sus ojos se tornaban rojos y rasgados. Fin de música. Antes, Konoha. El ventanal de la torre Okage se ve una cierta figura masculina observando silenciosamente y con una expresión pensativa la aldea. Ya pasaron tres días, pensó Minato observando algunos aldeanos pasar de largo por la entrada hacia la torre, sensei espero que esté bien. Y como si el destino lo hubiera escuchado, una nube de humo se produce en medio de la oficina. Siendo este Fukasaku arriba de un sofá barra sapo. Fukasakusama. Minato. Traigo noticias por parte de Jiraiya. Minato suelta un quejido a la vez que abría sus ojos, temiéndolo peor. Afueras de Konoha. Un carruaje un tanto extravagante circulaba por un camino de tierra. ¿Están seguros de esto? Preguntó susurrando notablemente nervioso al conductor a un transmisor de radio. Su vestimenta era sencilla acompañada de un sombrero de paja. Descúdelo estará bien. Solo sigue el plan, respondió Kusina. Menma escondida detrás de un árbol al igual que Arui, Kakashi, Menma y Natsuki se encontraron escondidos en otros árboles. Si algo sucede, interferiremos rápido, comentó Kakashi. Esto funcionaría mejor si Sai y Sakura estuvieran aquí, habló Menma. Pues, es una lástima que no están, Natsuki respondió sin dejar de ver el carruaje. ¿Arui me copias? ¿Arui? Kakashi, al no recibir respuesta, mira de reojo y ve como Arui dormía plácidamente en la rama de un árbol. Provocando una gota de sudor del peligris. ¡Arui despierta! Gritó Menma. Arui salta repentinamente y se sujeta de la rama para evitar caer. ¡Oh! ¿Por qué gritas Nisan? ¿Acaso te dormiste? El conductor miraba a sus lados notablemente nervioso, pasando de largo un charco de agua, que de este, emergieron dos ninjas vestidos de negro portando máscaras de gas y bandas shinobi que delataban su procedencia de Kirigakure. Lo más llamativo era que cada uno traía puesto en brazos o puestos un guante metálico gigante con garras y una cadena que los unía. Ahí están, los Akuburas Asu. Comentó Arui. Rápidamente, me hizo lanza a Gosu por los aires, cayendo en el medio del camino y asustando a los caballos que aumentan la velocidad. Gosu extiende su brazo y con las garras del guantelete destruye los soportes de ambos caballos que asustados huyen. Gosu frena el carruaje. El conductor cae al suelo e inmediatamente ambos hermanos lanzan la cadena hacia él. Por el miedo lo deja temblando en el lugar. ¡Oh, no! Kakashi velozmente se lanza y empuja al conductor, quedando atrapado y siendo partido a la mitad ante la mirada de sus estudiantes. Kakashi Sensei. Gritaron los mellizos saliendo de sus escondites. Uno menos, quedan cuatro. ¡Malditos! Gritó Arui saltando hacia el dúo con un puño cargado que impacta en tierra. Gosu y Meizu esquivan el ataque, saltando hacia atrás y nuevamente lanzan su cadena envenenada. Pero antes de que llegara a Arui, un abanico con el logo del clan Uchiha ataca la cadena en la corteza de un árbol. Los hermanos renegados ven suspendieron a Natsuki que aterriza en los guantes y conecta una patada en su rostro. Gosu y Meizu se ven forzados a separarse. ¡Mocosos, ahora verán! Gritó Gosu dirigiéndose hacia el conductor del carruaje. Arui y Natsuki desenfundan sus espadas y ambas chocan frenando por centímetros el ataque de Gosu. Pero el repele a Arui de una patada y fuerza a Natsuki a retroceder. La Uchiha levanta la mirada para ver como el ninja de Kiri estaba a punto de atravesarla con esas garras de metal, pero está detenido fuertemente por un agarre de cuello. Meizu se dirigió hacia Menma quien preparaba un kunai a sus espaldas, observando al ninja con cierta malicia. Pero antes de que hiciera algo que tan solo tal vez se arrepintiera, unas cadenas atrapan a Meizu cayendo al suelo y dejándolo inconsistente. Menma, extrañado, ve a Kusina cerca donde de su espalda brotaban las cadenas acompañadas de una mirada de desaprobación por sus acciones. ¿Kakashi lo tienes? Kusina voltea a verlo, que sostenía del cuello a Meizu. Kakashi-sensei. Arui sonríe viéndolo con alegría. Mientras, Menma se fija donde Kakashi había sido atacado, habiendo troncos cortados en su lugar. Tsunagakure. En los amplios desiertos de Tsunagure, tres individuos caminaban entre el leve viento de la arena. Estos eran de Idara, Naruto y Sasori en el cuerpo de Iruko. ¿El Hinshriki que está en este lugar será el primero por lo visto, eh? Hablo de Idara mientras se veía sus ojos helados entre el sombrero y la capa. Sí, el Shukaku. El vijo más débil, según lo dicho por Kurama, acompaño Sasori. Esto será interesante, Naruto vio a la distancia las murallas de la aldea de la arena, ¿crees que esa bolsa será suficiente, de Idara? Nuestro adversario es un Hinshriki, Sasori advirtió. Todas mis técnicas, de Idara abre su riñonera, son obras de arte, una de sus boca barra manos prepara arcilla. Hola no Kuni. Gosu iba despertando solo para haberso atado a un árbol junto a su hermano que también iba despertando. Ellos son Junín de la aldea oculta entre la niebla, los temibles hermanos diabólicos, irónicamente dijo Kakashi observándolos. ¿Cómo supieron de nuestra emboscada? Pregunto Meizu. Para ser Junín les faltan imaginación, respondió Kusina. Un charco, en un día despejado, cuando no ha llovido en semanas. Sonríe Arui. ¿Cómo sabían que atacaríamos el carruaje del Daimi? Pregunto Gosu. ¿Te refieres a este carruaje? Natsuki se dirige al vehículo y abre la puerta, dejando ver el interior totalmente vacío. Sabíamos sobre ustedes desde hace un tiempo, habló Menma en brazos cruzados. Kakashi se acerca a Meizu. ¿Dónde está? Pregunto en cuclillas. ¿Quién? Sabusa Momochi. Según los informes, ustedes lo ayudaron en el fallido golpe de estado de Mizu no Kuni. Ja. Pues déjame decirte que no sabemos nada sobre él. Desapareció hace tiempo, respondió Meizu manteniendo firme la mirada. H.M., Kakashi pudo ver que el desertor decía la verdad. ¿Qué haremos con ellos? Preguntó Arui. Tenemos que escoltar a los asesores del Daimi, nuestros clones han recorrido mucho camino, informa Kusina viendo a su hija. ¿Los dejaremos atados aquí? Menma arquea una ceja. No. Un par de Ambus vendrán por ellos y los escoltarán hasta la comisaría de Konoha, dijo Natsuki viendo fijamente al duro de Kiri. Bien, dejamos que Anko e Ibiki se encarguen, hablo tranquilamente Kakashi poniéndose en marcha junto con el equipo. Kase no Kuni. En las murallas de Zuna donde hay una cantidad de ninjas custodiando las gigantescas paredes. ¿Y eso? Uno de ellos ve a pocos kilómetros a tres personas que pudo reconocer por sus vestimentas, capas negras con nupes rojas, imposible. Eses son ellos, el trío levanta la mirada mostrando la frialdad de sus ojos, debo informarle al capitán Ira de inmediato, pero el shinobi al voltear, capitán Ira. Se acercan tres miembros de la organización Akatsuki. Lo sé, Ira, actuando de forma extraña dijo, no te preocupes. Esto será rápido. Deidara, Naruto y Sasori caminan hasta quedar frente a Ira, que ya sí ha manchado de sangre. Buen trabajo Ira, ¿te acuerdas de mí? Si Sasori sama. Naruto se mantenía en total silencio mientras cargaba su espada y observaba el camino a Asuna. Por supuesto que recuerda. Si no fuera así, el jutsu no hubiera resultado, dijo Deidara sonriendo. Ira extiende su mano hacia la aldea y guía al trío hacia el interior. Naruto cierra los ojos a la vez que caminaba. Flashback, tiempo antes. ¿Qué sabemos? Pregunto Naruto en la sala de reuniones donde solamente se encontraba el Ipain. El daño fue extenso, pero nada que Konoha pueda solucionar, ambos observan la pelea de Natsuki y Menma contra Gaara en la bola de cristal. ¿Crees que vayan por su ayuda cuando vayamos por él? Pregunto Paing viendo ahora información de Gaara. Si es así, Naruto hablaba mientras observaba información del equipo 13, quiero estar ahí, dijo lo último viendo fijamente a Paing, quien asiente afirmativamente. Fin del flashback. Naruto abre los ojos y continúa caminando. Llegan al final del recorrido viendo la aldea. ¿Ya estás preparado, Deidara? Pregunto Naruto viendo a su amigo. Que preparaba un ave de arcilla en su mano. Listo, ya está hecho, respondió arrojando el ave en el suelo, Naruto, Sasori. Deberían esperar aquí y ver el espectáculo, el ave aumenta de tamaño y Deidara salta arriba de este. ¿De cómo el Kasekage Gaara te patea el trasero? Sí, será un buen espectáculo, se burló Naruto sonriendo. Haciendo que Sasori soltara una carcajada. MMMM. Solo observa a mi amigo, atacaré la aldea desde el cielo. Konoha. El equipo Kakashi y Kusina, ya en la aldea, iban caminando rumbo a la torre Kage. Mientras el sol de a poco se iba ocultando. Han mejorado como equipo, dijo Kakashi al lado de Kusina. Aún les faltan un largo camino que recorrer, Kusina respondió observando a Menma, Menma casi mata a uno de esos hermanos diabólicos, Kakashi voltea a verla. MMMM. ¿Lo viste? Kusina asiente, suspiro hablaré con él, Kakashi observa al equipo caminando. No, yo hablaré con él, soy su madre después de todo. Además, ¿qué clase de madre, Kusina ralentiza su pregunta al ver a Gamabunta al lado de la torre, sería? Él. ¿El jefe sapo y Gamakichi? Arui ve a ambos sapos curiosos. Hola Arui. Hola Menma. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Ocurrió algo? Pregunto ahora Menma. Pues, verán. Gamakichi, no te corresponde a ti decirles. Es mejor dejarlo al jefe Yaminato, reprendió Gamabunta a su hijo. Los mellizos se ven confusos ante lo que pasaba. ¿Qué está pasando aquí? Pensó Kusina observando a ambos sapos. Luego, su expresión cambia a una de seriedad, andando, ordenó Kusina comenzando a caminar a lo que los demás la siguen. Aunque cierto Uchiha presentó algo malo al ver a ambos sapos. El equipo entra a la oficina de locaje, el trío de Chinin se extrañan al ver a Hiruse Nitsunade. A la vez que recibían miradas tristes de los presentes, especialmente de Minato. Fukasaku también está presente en la habitación. ¿Estos niños son los estudiantes de Hiraiya-chan? Pese a saber sus nombres, Fukasaku jamás pudo conocer en persona a los mellizos Hinshriki. Solo sabía de ellos por lo que Hiraiya le contaba. Sí. Ellos son Arui y Menma Namikaze Uzumaki, respondió Minato en un tono de voz apagado y manteniendo su mirada levemente agachada. Algo que no pasó desapercibido por Kusina. ¿Un sapo viejo? Preguntó Arui viendo extrañado al anfibio. ¿Es serio? Creo que mi Rasengan es más grande que él, dijo en broma Menma soltando algunas risas en compañía de su hermana. Minato golpea su puño contra la mesa, indignado por lo dicho de sus hijos. Pudiendo notar la tristeza que se veían en sus ojos. Cuiden sus bocas los dos. Él es Fukasaku-sama y vino a tratar asuntos con ustedes. Parece que no hay duda alguna que son los estudiantes de Hiraiya-chan. ¿Hiraiya-chan? Menma pone una expresión de enfado al oír el sufijo que se dirigió hacia su mentor. Chan. No hables de Ero-senin como si fuera un niño. ¿Qué demonios le pasa a este sapo viejo? Arui, Menma. Cuiden sus bocas. Fukasaku-sama fue uno de los mentores de Hiraiya, informe Kusina con tal de calmar el enojo de ambos. Algo que consiguió al ver lo impresionados que estaban. Ja. Arui y Menma ven entonces al sapo ermitaño reír al oír el apodo del Sanin, lo sentimos. Al mismo tiempo hacen una reverencia de disculpas, para luego reincorporarse en, y, ¿qué quiere Fukasaku-sama de nosotros? Preguntó Arui. Bueno, ¿por dónde debería empezar? Ya sé, creo que se los diré de una vez, Arui y Menma ven a Fukasaku a la espera de su habla. Los labios del sabio sapo se mueven, dejando salir palabras tristes. Arui y Menma abren en grande sus ojos. Al igual que Kakashi, Kusina y Natsuki. Domingo, noche. Naruto Shippudenost Banda Sonora Original 20, Nupes Oscuras. Naruto, Sasori y Ira esperaban en la entrada, observando los movimientos de Deidara. Deidara en el aire se acerca a la Torre Kage. Pasando de largo a tres guardias sumamente malheridos producto de quemaduras. Él salta de su ave y cae en pie en la terraza de la torre. Infiltración exitosa, pero Deidara abre los ojos al ver a Gaara de pie frente suyo. Hasta aquí ha llegado. Oh, ¿estás seguro? Deidara mete su mano en su riñonera con arcilla, a lo que Gaara rápidamente lo ataca con su arena. El Akatsuki salta hacia su ave, siendo perseguido por la arena del kasecaje y pasando de largo a algunos aldeanos. ¿Qué qué es eso? Deidara ve una de sus boca barra mano preparando arcilla. Pero al ver al frente, una niña se mete en medio del camino a lo que él la esquiva a duras penas. Rápidamente la arena de Gaara vuelve a interponerse a lo que Deidara se ve obligado a hacer algunas acrobacias en el aire. Sí que eres bastante bueno, H.M. Idiota, insulto al maestro titiritero. El sigilo no es su fuerte que digamos, tras lo dicho, Naruto camina hacia el interior de la aldea. ¿M.M.M.? ¿A dónde vas Naruto? Siempre quise conocer a Suna, qué mejor oportunidad que ésta, respondió Naruto despreocupadamente y sin voltear a ver a su amigo. Tsk, más les vale no hacerme esperar. Fin de música. ¿Cómo supiste que era un intruso? No hay aves como esa en el desierto. Hey. ¿Qué fue ese ruido? Si ocurre algo extraño se supone que deberías. El shinobi abre la puerta y al ver a su compañero tendido en el suelo, corre hacia él, ¿cu qué ha pasado? El shinobi se arrodilla para tomarle los signos vitales al malherido ninja, necesito una camilla, de inmediato. El shinobi informa a través de un transmisor de radio, Kasekage Sama. ¿A qué te refieres cuando dices que algo extraño se infiltra a nuestra aldea? Pregunto seriamente el hermano mayor del Kasekage. Kankur. No podemos comunicarnos con el Capitán Ida. Y. Y creemos que se ha infiltrado más de un enemigo. ¿Qué dices? Nos están llegando informes de que un desconocido está caminando por las calles de la aldea, portando una gigantesca espada, se ve a Naruto tranquilamente caminaba, mientras que algunas personas cerraban las ventanas o se hacían a un lado de su camino. ¿Cómo? Kankur aprieta los dientes y se aproxima así a la oficina, Gaara, voy a entrar. Pero no ve a nadie en la oficina, ¿dónde? Kankur, Kasekage Sama está peleando en el cielo. ¿Qué acabas de decir? Kankur corre hasta el tejado, junto a otros shinobis, y como su hermano en el aire combatía contra el Akatsuki, Gaara. Deidara esquivaba el brazo del Yukaku a la vez que le enviaba proyectiles de arcilla explosiva. Mientras Gaara está protegido dentro de una esfera de arena. Varios ninjas yacían tendidos en el suelo malheridos y gimiendo de dolor. Bruja. Un shinobi cae, resistiendo a caer inconsciente pero es en vano. Bien, bien. ¿A quién debe dirigirme en esta aldea? Se preguntaba Naruto caminando a los costados de los ninjas heridos e inconscientes. Kankuro. Baki aparece acompañado de un escuadrón, me informan que Gaara Sama está peleando, ¿dónde está? Allá arriba, Kankur señala a su hermano. Gaara, Baki observa la pelea, y su expresión cambia a una de seriedad, ¿aquí Baki, las defensas están listas? Preguntó el junín hablando a un comunicador en su oreja. Sí, Baki-san. Respondió un ninja mientras veía como varios shinobis y kunoichis preparaban flechas de gran tamaño apuntando al cielo nocturno. Bien, Baki mantenía la vista en el estrellado cielo, observando la pelea, attack. Ja, 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 un cántico en negación interrumpe a Baki, a lo que todos los presentes voltean a ver en la cima de un pequeño monumento esférico a Naruto, nadie hará nada, dejemos que el kasekaje se encargue. ¿Quién eres? Preguntó Kankur poniéndose al frente de los demás. Nadie en especial, Naruto baja de un salto, solamente les diré que si ustedes interfieren en la pelea yo haré lo mismo, los ninjas de Tsuna ven con ojo a la Katsuki. Tras lo dicho, Naruto desaparece lentamente en una bruma oscura. De la misma bruma oscura Naruto vuelve al lado de Sasori. ¿Y qué te pareció mi aldea? Encantadora. ¿Qué haremos ahora? Preguntó Baki. No podemos dejar a Gaara solo en esto, dijo Kankur observando a Deidara esquivar la arena del Hinshriki, atacaremos cuando menos lo espere. En Konoha. What? ¿Qué acabas de decir? Arui y Menma momentáneamente se estremecen. Sé que es repentino, y no los culpo si no me creen, hablo sinceramente Fukasaku, viéndolos con pesar, Minato, me retiro. Dejo el resto de la información a tu carga en verdad, siento que te hayas enterado así sobre lo de Naruto. Sin más que decir, Fukasaku desaparece de una bomba de humo. Natsuki pestañea asombrada, ¿na Naruto? Pregunto al oír su nombre con cierto eje de felicidad. ¿Qué pasa con Naruto? Pregunto Kusina confundido por la mención de su hijo. Bueno yo. ¿Cuándo fue la última vez que viste o supiste algo de Naruto? Kusina, y Rusen formula la pregunta dándole la espalda, observando la aldea por uno de los ventanales. Bueno, de seguro es, Kusina habla con normalidad y con cierto ego, pero se detiene al no poder recordar algo de su primogénito, Esanbu. Yo creo que se hizo Jinin, a medida que trataba de recordar, cada vez más se asustaba al no poder hacerlo, Yo-Yo. Sí. Eso pensé, comentó Iruzen volteando levemente a Kusina, para luego seguir mirando por el ventanal. Minato, ¿qué? No hace mucho, había un rumor de que todos los integrantes de Akatsuki estaban escondiéndose en alguna parte de la aldea de la lluvia, cada presente veían atentamente al Yondaime, Hiraiya-sensei fue solo a confirmar si este rumor era cierto o no. ¿Akatsuki está en la aldea de la lluvia? Preguntó Kusina sorprendida por la noticia. Si no me equivoco, la aldea de la lluvia es una aldea muy aislada que es muy difícil de infiltrarse. Explico Natsuki. Sí, pero las técnicas de infiltración y reunión de información eran las especialidades de Hiraiya-sama, dijo ahora Kakashi. Exactamente. Una vez que Hiraiya-sensei entró a la aldea, se topó cara a cara con cada integrante de Akatsuki, incluyendo a su líder, pero... Minato se detiene, permaneciendo en un estado de trance a la vez que tenía una expresión perdida. ¿Pero? ¿Pero qué, Minato? Grita Kusina ya un poco más impaciente, ¿y qué tiene que ver Naruto con lo que estamos hablando? La razón es que... Minato levanta su mirada, Naruto se unió a Akatsuki hace más de 8 años. Exceptuando al duokage, todos abren sus ojos de la impresión. Incluso Harui y Menma habían salido de su shock inicial. Kusina no puede evitar que su cuerpo se estremeciera, al mismo tiempo que sentía como el aire le faltara. Zuna. Esto no luce nada bien, Deidara dijo mientras estaba rodeada por un montón de arena. La vuela directamente a una abertura, pero la arena rápidamente se la tapa y choca. Kankuro sonríe con orgullo, HM. Se ha terminado, lo logro, pero... No. Una explosión se produce en la gigantesca esfera de arena, cayendo Deidara de esta. Diles a los demás que se preparan para disparar. La arena atrapa la pierna de Deidara lanzándola hacia la trampa mortal de arena. Pero el Akatsuki lanza dos aves de arcilla, logrando engañar a la esfera de arena y rápidamente crea un burro. Esa arena si que es molesta. Inicien el contraataque. Ordeno Baki. Una multitud de flechas son lanzadas al aire. ¿Pero qué? Deidara se detiene momentáneamente, pasando de largo una flecha pero rápidamente comienza a huir de la arena que casi lo alcanza. Parece que no tomó en serio mi advertencia, Naruto ve como su compañero esquivaba los ataques simultáneos. Que burda defensa tienen, dijo Sasori. Ja. Sus ataques son inútiles. Se burló Deidara. Pero una flecha que traía un sello explosivo estalla a pocos metros de él, haciendo que perdiera el equilibrio y estuviera a punto de caer, maldición. Gritó Deidara al ver como su brazo izquierdo estaba atrapado por la arena del kasecaje. Naruto y Sasori ven la escena con cierta incomodidad. Naruto, dijo Sasori en un tono de precaución. Espera, pensó para sí mismo Naruto. El Uzumaki se saca el sombrero y hace girar su espada en sí. Deidara lanza una lombriz de arcilla pero no logra librarse, a lo que comienza a volar más rápido y con cierta desesperación. Gaara extiende lentamente su brazo del esférico de la arena con la mano abierta. Poco a poco la arena iba cobrando fuerza. Naruto. Espera. Naruto hacer girar más rápido su espada hacia el largo de la arena y tomaba una pose de ataque. La presión de la arena se dirige hacia el brazo de Deidara, listo para arrancar cárcelo. Naruto. Ahora. Naruto, sorpresivamente, vuela hacia el cielo y de un movimiento limpio de su espada corta la arena a la mitad. Salvando el brazo de Deidara de una posible pérdida. Todas una se mantenía expectante al ver el individuo que se mantenía flotando en el cielo. Gaara observaba fijamente al duro. Te confiaste, dijo Naruto en tono reprocharte y viendo fijamente a Deidara. Tsk, lo tenía todo planeado. Sí claro. Pudiste. Deidara asiente afirmativamente sonriendo a su vez. Bien, termina esto de una vez, entonces Naruto baja la mirada y ve como preparaban otra tanda de flechas, les dije que no interfirieran. Naruto se dirige directamente hacia ellos. Gaara intenta detenerlo con su arena pero Deidara se lo impide lanzarle más aves de arcilla. Si fuera tú, me concentraría en esta pelea. No volveré a cometer el mismo error, dijo Deidara sonriendo. Naruto aterriza a pocos metros de distancia de las ballestas, a lo que algunas de estas le apuntan. Naruto corre a la vez que con su espada provocaba una grieta en el piso. Fuego. Algunas flechas salen disparadas, Naruto esquiva la mayoría de ellas. Mientras continúa su avance, comienza a dar vueltas sosteniendo en largo su espada. La espada comienza a brillar y varias ondas de choque son disparadas hacia las defensas de Suna. Corran. Las ondas causan explosiones con cada impacto, fuera en las ballestas o no. A la vez que Naruto se abalanzaba en algunos ninjas, atacándolos. Gaara ve el ataque ciertamente preocupado por su aldea, su arena bloquea algunas bombas de Deidara, volviendo su atención hacia él. Abre los ojos abiertos al ver como preparaba una figura de arcilla muy extraña. A lo que comienza a atacarlo con más desesperación. Capas negras con diseño de nupes rojas, dijo un shinobi mientras observaba con unos binoculares como Naruto atacaba a diversos ninjas mientras se acercaba a la torre Kage, a juzgar por la información, los enemigos que nos están atacando al parecer son miembros de la organización llamada Akatsuki, el ninja termina de informar viendo a Kankur. Tal y como lo pensé, Kankur ve la pelea. Kankuro. ¿Qué sucede? Baki habla con Kankur sobre la posibilidad de que Gaara pierda el control del Shukaku y de prepararse en caso de que salga liberado. Kankur sonríe, recordando aquella tarde que su hermano se comprometió a ser Kage de la aldea. Gaara no lastimará a las personas de esta aldea nunca más. Oh, pero qué emotivo, los presentes retroceden al ver a Naruto parado al frente de ellos, de verdad que estoy conmovido, comento fingiendo emoción. Bastardo. Espera. Grito Kankura de los shinobis que corre directo hacia el Akatsuki. Sencillamente repele al hombre con una patada giratoria, dejándolo inconsciente a algunos metros. Siguiente. Pregunto Naruto sonriendo arrogantemente. Los otros dos se balancean contra él. Naruto salta al derechazo del primero conectándole una patada y al estar en tierra, se agacha a la patada del segundo sujeto y rápidamente lo noquea de un golpe en el cuello. Naruto voltea a ver a Kankur y Baki, quienes ciertamente están sorprendidos. Naruto se transforma en humo negro y rápidamente se mueve por el piso hasta llegar a ellos. Ah, ah. Naruto emerge del piso y salta de frente con su espada, pero se detiene a milímetros de las asustadas miradas de Baki y Kankur, HM, descuiden, no voy a matarlos, dijo apoyando la espada en su hombro. ¿Y por qué? Pregunto Baki. Necesito un favor, Naruto sonríe, mientras se veía como detrás suyo caía la bomba de Deidara, haciendo explosión e iluminando la noche de blanco. Caíste. Mier. Deidara hace detonar la esfera de Gaara con él en su interior. Konoha. Nuevamente en la torre Kage. Todos permanecían en silencio, tratando de asimilar la información. Natsuki apenas se había movido, y permanecía con ambos ojos abiertos. Ese sim imposible. ¿Ocho años? Nos habríamos dado cuenta si Naruto hubiera desaparecido hace ocho años. Gritó Kusina al borde de las lágrimas al no creer una sola palabra de su marido. Pues, no lo hicimos, Kusina, respondió Minato, no solo se encontró con Naruto, sino que también a dos de sus estudiantes. ¿Estudiantes? ¿Qué quiere decir? Hiraiya-sensei los llamó Nagato y Conan. Tsunade procede a contarles brevemente sobre cómo Hiraiya cuida a los futuros Akatsuki durante el conflicto de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, para corralar a Hiraiya-sama que son Akatsuki realmente. Hiraiya-sensei peleó lo más que pudo, pero los ataques de Akatsuki estaban bien sincronizados, apenas si pudo lastimar a algunos de ellos. Además, cuatro de sus integrantes poseen dos de los tres Jutsu más grandes del mundo el Rinnegan y el Majeki Sharingan. ¿Qué ha dicho? ¿Rinnegan? Pregunto confuso Menma. El Rinnegan, un Jutsu ocular que se dice era poseído por el padre de todos los ninjas. El sabio de los seis caminos, explicó sistemáticamente Natsuki. Espere Minato-sensei, usted dijo que cuatro miembros de Akatsuki poseen dos Jutsu. ¿Quién hijo? Supongo que uno de ellos es mi hermano Itachi, dedujo de inmediato a Natsuki con los brazos cruzados, ¿verdad? Minato asiente a la pregunta. Y el otro debe ser el antiguo estudiante de Hiraiya, dijo Tsunade. Así es, Minato cierra sus ojos, Naruto es el otro usuario del Rinnegan y el otro usuario del Majeki Sharingan es, Minato abre sus ojos hacia la dirección de Kakashi y Kusina, Uchiha Obito. Esta vez, los dos Junin abren más grandes sus ojos. ¿What? Fue el grito de Kusina. Mientras que Kakashi permanecía quieto como una estatua. Sé cómo puede ser eso P posible. Pregunto a Kakashi en un modo casi zombie. Hiraiya-sensei peleó con cada uno de ellos y conociéndolo, de seguro descubrió algo. Pero, la imagen de Naruto destrozando la garganta del Sanin pasa por la mente del Namikaze, durante su batalla contra ellos, la garganta de Hiraiya-sensei fue destrozada por Naruto. Tanto como Kusina y Natsuki tenían una expresión de tristeza. Naruto-chan, pensó Natsuki, imaginándose a Naruto antes de que desapareciera de la aldea y después cuando recuerda aquella vez que lo vio en compañía de Itachi y Kisame. Hiraiya dejó este mensaje en formato de código en la espalda de Fukasakusama, Minato teclea su computadora y voltea la pantalla hacia el equipo, mostrando una fotografía tamaño completo la espalda del sapo con números cicatrizados en ella. Si podemos descifrar esto tal vez y solo tal vez sepamos cómo detener a Akatsuki. La sala entera se sumerge en un profundo silencio. A lo que Menma toma la palabra aún con una expresión pensante al saber de lo de su hermano mayor. ¿Papá fuiste tú quien lo envió? Pregunto, levantando su mirada que reflejaba cierta tristeza acompañada con rencor. De igual forma se expresa a Rui. Sí. Así es. ¿Por qué le permitiste hacer algo tan arriesgado? Pregunto Menma profundamente enfadado hacia su progenitor. Tú lo conocías mejor que nadie. Acompaño a Rui. Ya basta Rui, Menma. Ordeno Kusina. Maldición. Dijo Rui. Seguido, ambos se dirigen así a la salida. Rui, Menma. Kusina llamó con tal de detenerlos y tratar de calmarlos, ¿a dónde van? Rui solo toma el picaporte en mano, abre la puerta y abandona la sala. Si Erosenin hubiera sido el Yondaime o Kage, no le habría permitido a Oto-san hacer algo así de arriesgado jamás. Y tras lo dicho, abandona la sala. Arui, Menma. Llama a Kakashi. Kakashi está bien. Déjalos en paz por un rato. Pero. Arui y Menma caminan fuera de la entrada de la torre y cada uno separa caminos, de derecha a izquierda respectivamente. Y con miradas pensantes, procesándolo de Jiraiya pero sobre todo Naruto. No tiene sentido, todos miran a Natsuki, entiendo que ustedes lo hayan ignorado a un nivel extremo, pero dudo que Naruto se haya unido a Katsuki. Y por eso, ella levanta su mirada y observa a Minato, que fue lo que le hicieron. Kusina y Minato bajan sus miradas, recordando en un flashback el día que Arui y Menma lo usaron como maniquí de prueba. Hace 8 años, Arui y Menma pidieron entrenar con él. Durante la pelea, Naruto demostró ser muy bueno, comenzó a esquivar cada golpe de ellos como si nada, hasta que, Minato recuerda cuando lo atravesaron con el manto del Kibi. La mirada de Natsuki se oscurece, lentamente se dirige hacia la puerta para irse. Con su permiso Okage-sama, me retiro, pero antes de que girara el picaporte, es detenida por Kusina. Espera Natsuki, ¿por qué dices eso sobre Naruto? ¿Tú lo conocías? Interesadamente pregunto a la vez que Minato la observaba curiosa. Por supuesto fui su pareja, Natsuki abre la puerta, y de haber sabido que escapo voluntariamente, yo me habría ido con él, y tras lo dicho, Natsuki de una inusual forma tranquila se retira, dejando más dolido a ambos progenitores a sabiendas de que su hijo había tenido novia y jamás lo supieron o le dieron algún consejo en lo absoluto. Y ya les he dicho todo pueden retirarse, respondió Minato en un tono de voz apagado. Kakashi y Tsunade se retiran de la oficina. Quedando solamente Kusina y Minato. Minato, ¿estás seguro? Kusina no termina de preguntar al ver su rostro dolido. Unas gotas aladas se resbalan de sus ojos, no pudiendo aguantar, oh dios. Minato se acerca a ella y la abraza con cariño y con presión, mientras hacía un intento por no llorar. Kusina, Minato levanta su rostro, obligándola a mirarlo a los ojos, vamos a buscar a Harui y Menma, ella asiente. Suna. ¿Acaso me harán esperar toda la noche? Fue la queja de Sasori. No lo entiendo, dijo Kankur, ¿acaso te estás burlando de nosotros? ¿Y por qué haríamos algo así? Pregunto Baki viendo a Naruto, quien sonreía. Bueno, él les da la espalda, ya lo verán pronto lo verán, Naruto salta a gran altura. Baki y Kankur vuelven a concentrar su atención en Gaara, observando atónitos como Deidara atrapa al caje de la aldea. Gaara. Ja, misión cumplida, dijo Deidara volteando a ver atrás. Ya era hora, comentó Naruto de pie en el ave sin dejar de sonreír. Bastardos. Un par de ninjas lanza una flecha hacia ambos, Deidara esquiva y esta explota. Detengan el fuego inmediatamente. Podríamos herir al casecaje. Tras la orden de Baki, el ataque hacia el dúo de criminales cesa. Jeega Ara. ¿Cuáles son sus objetivos? Kankur y Vicky ven impotentes como Deidara y Naruto se dirigieron hacia la salida. Tienen pensado huir de la aldea. Sasori debe de estar furioso con nosotros. MMM. Dijo Deidara. ¿Tú crees? Pretenden llevárselo con vida. Pensó Baki apretando los dientes. No los dejaré escapar. Kankuro. El junín ignora a su antiguo maestro y salta por los tejados de las casas con la esperanza de alcanzar a su hermano. El objetivo de esos sujetos es llevarse a Gaara. La misión ha sido completada exitosamente Sasori, Deidara aterriza suave de arcilla. Tardaron demasiado. Les dije que no me hacían esperar. Sasori desliza la cola de Iruko peligrosamente hacia las cabezas de ambos Akatsuki. ¿Quiénes se agachan cómicamente? Dame algo de crédito amigo. El casecaje era bastante fuerte. Te advertí que te prepararás adecuadamente, refutó Sasori. Lo tenía todo bajo control. Si claro, habló Naruto, las defensas de tu aldea si quedan lastimas a Sasori, dijo Naruto viendo la aldea de fondo, ¿ya tienes todo listo? Naruto voltea a verlo. Por supuesto. He tenido tiempo de sobra para hacerlo. Entonces, larguémonos de aquí, Deidara y Naruto bajan del ave y caminan a paso tranquilo. Será la última vez que vuelva aquí, comentó Sasori con cierto desprecio hacia Asuna mientras volteaba levemente a verla. Naruto voltea ligeramente a ver la entrada mientras seguía caminando. ¿Quiénes pasó aquí? Kankur ve horrorizado junto a un grupo de shinobis como en la entrada yacía a algunos ninjas muertos. Mientras los tres de Akatsuki se alejan de aldea, un estruendo junto a un temblor se siente, tal parece que mordieron el anzuelo, Sasori. HM, dijo Deidara, mientras a la distancia se ve una inmensa nube de tierra producto de una explosión. Naruto permanecía callado mientras caminaba y mantenía una expresión de concentración. N no puede ser. Baki aparece tras el derrumbe junto a un grupo, no me dicen que también Kankur estaba, pero antes de que terminara de hablar, de los escombros sale Kankur protegido por una de sus marionetas mientras cargaba a dos personas de cada lado, K a Kankur. Solamente, solamente fui capaz de salvar a ellos dos, Kankur deja a ambos heridos en el suelo. Pero abre en grande sus ojos al ver a Naruto del otro lado de los escombros cargando al resto del grupo que lo acompaña. Naruto con una expresión seria, lentamente levita hasta llegar a la altura que se encontraba Kankur, que no daba crédito a lo que veía. Me da igual lo que les pase, pero un trato es un trato ¿verdad? Pregunto Naruto exclamando una sonrisa al ver las expresiones de los presentes, pero su sonrisa desaparece al ver como Kankur le sonreía. Ja, entonces no eres tan mal tipo después de todo. ¿O eso crees? Pregunto, atrápalos. Naruto sin ningún cuidado lanza a los inconscientes shinobis, Kankur logra atrapados y los restantes consiguen ser atrapados por los demás, ah, se me olvidaba, yo que ustedes les quitarían los sellos explosivos que les puse, seguido, el clon de Naruto desaparece en una cortina de humo. Kankur abre el chaleco a uno de ellos y confirma lo dicho. Por detrás del montículo de piedra de la primera explosión, se ve una segunda del lado que estaba Kankur. Kof Kof están todos bien. Gritó Kankur volteando a ver a sus hombres, mientras que el humo de la tierra se desvanecía. Si, estamos bien Kankur, informe Baki. Estas personas están heridas, denles atención médica. Kankur salta hasta el montículo de piedras. ¿Qué tienes pensado hacer? Traeré a Gaara de vuelta. Baki, tienes que llamar a los de la hoja. Sin esperar respuesta alguna de sus sensei, se marcha al rescate de su hermano. Ese idiota, Baki se voltea y camina hacia la aldea, dejo esto en sus manos. ¿Si? Respondieron dos ninjas. Konoha, Konarui. La joven Namikaze Uzumaki caminaba por las calles de la aldea, manteniendo una expresión pensativa y de arrepentimiento. Naruto se unió a Katsuki hace más de ocho años, fueron las palabras que recordó Arui. Ella presta atención como hojas volaban cerca suyo antes de elevarse al atardecer, sin cambiar su expresión actual. Recordando cuando el Sanin solía sacudirle el cabello o la cargaba entre sus hombros. Arui introduce sus manos en los bolsillos de su suerte negro barra naranja y caminaba rumbo hacia la mansión. Perdida en sus recuerdos, con la esperanza de dar con algo bueno sobre Naruto. Arui, se detiene y levanta su mirada viendo a Minato al frente. Con Menma. Menma caminaba con la campera abierta y las manos guardadas en los bolsillos de su pantalón. Mientras camina, se detiene al ver un anuncio de la portada de lo que sería el siguiente capítulo de Icha Icha. Recordando un fragmento del pasado cuando él y Hiraiya se metieron a bañarse en aguas termales y el Sanin trataba de espiar a las mujeres a la vez que Menma le gritaba que dejara de hacerlo antes de que Arui se percatara de ello. Sonríe levemente y continúa su caminata hacia una de las plazas de la extensa aldea, específicamente donde Naruto y Natsuki se conocieron. Con Natsuki. Varios kunai y shurikens yacían clavados en muchos árboles, apreciando también algunos árboles quemados y algo de tierra removida del lugar. E inclusive algunos árboles tenían cortadas profundas. Natsuki está de pie y con los brazos extendidos a los lados con las manos abiertas, recuperando el aliento a la vez que su largo cabello le tapaba un poco la cara, su expresión revelaba enojo e impotencia. Sus abánicos afilados vuelven a sus manos, adoptando una posición firme viendo activado el Sharingan en sus ojos. Maldición. Natsuki con grandes ahogos lanza nuevamente sus abánicos, luego desenfunda su espada y corta en dos algunas dianas, dejando la espada atravesada en una y por último golpea con fuerza aquella roca con algo de moho, Tsk, la uchiha se fija en su mano y ve sus nudillos ensangrentados, desactivando de paso su jutsu. Luego, pesadamente se deja caer en el pasto del campo de entrenamiento que Itachi solía usar, observando las estrellas. Naruto, pensó, mientras el collar desprendía un ligero reflejo. Mientras, con los mellizos Namikaze. Menma está sentada en una banca, permaneciendo con la mirada perdida y con algo de enojo reflejada. Resonando el canto de algunos grillos. Recordando flashbacks de los momentos que pasó con Hiraiya, al igual que los momentos de conflicto que pasó con Naruto. Una parte suya sentía algo de arrepentimiento, y la otra parte deseaba venganza hacia él por lo que le hizo al Sanin. Aprieta sus manos ya no pudiendo resistir soltar lágrimas. Menma, Menma voltea a ver a Kusina, a lo que se saca las lágrimas a la vez que ella toma asiento al lado suyo, ¿quieres hablar? Yo quería que siguiera mirándome. Quería que me viera convertirme en Okage y cuando ese día llegara, que revolviera mi cabello como solía hacerlo, Arui comentó caminando al lado de su padre, que prestaba atención, pero solo. Termine mostrándole el lado menos genial de mí, dijo Menma. Tú sabes que él tenía elogios para ti y Arui. Minato caminaba con Arui a la vez, que la confortaba con palabras de aliento. Y para Menma. Siempre alardeaba sobre ustedes diciéndome a mí y a Kusina que... Eran como sus propios nietos. Él tenía fe que tú, Menma namikase Uzumaki, Kusina se pone en cuclillas frente a su hijo. Tú, Arui namikase Uzumaki, Minato posa sus manos en los hombros de ella, haciendo que lo mirase, lo superarías en todos los sentidos y sobre todo, realmente creía que... Algún día te convertirías en Okage. No te puedes. Deprimir por siempre. Hiraiya-sensei te reconoció a ti. Como a uno de sus excelentes estudiantes. Menma ve a Kusina, para acto seguido abrazarla con cariño. Yo. Arui abrazaba a Minato con gran cariño a la vez, que algunas lágrimas caían sobre él. Yo. En escena dividida. Arui y Menma abrazados por Kusina y Minato respectivamente, determinadamente comentan. Salvaré a Naruto barra mataré a Naruto. Minato suena levemente al oír lo dicho de Arui. Mientras que Kusina expresa preocupación ante lo dicho por Menma. Con Natsuki. La Uchiha caminaba por una zona casi céntrica donde se podía apreciar algunos departamentos. Ella y Mikoto habían decidido mudarse dentro de la aldea ya que les resultaba muy difícil vivir en un complejo de viviendas fantasma. Algo que no resultó en un problema mayor ya que rápidamente obtuvo el permiso, además de que no tenía sentido tener a dos personas vivir en un complejo abandonado. Natsuki. La hermosa Uchiha levanta su mirada topándose con Hinata, ¿estás bien? Natsuki permanece observándola con una expresión de duda. Mansión de locaje. A altas horas de la noche, Kusina permanecía despierta con la mirada perdida hacia el techo, cuidadosamente se levanta para no despertar a Minato y camina por el pasillo de la segunda planta hasta estar frente a la puerta de la habitación de Naruto. Sintiendo un frío salir debajo de la puerta, temblorosamente dirige su mano hacia el picaporte, lo toma en mano y lentamente lo gira. La puerta se abre dejando ver el interior de la habitación en penumbra. Donde Mirara había polvo acompañado de algunas telarañas. Kusina permanece inmóvil con una mirada triste. Naruto-chan. Con Harui. Harui permanecía sentada cerca de la ventana observando el cielo estrellado, ella se pone de pie y se dispone a dormir. Pero de repente, un aire fresco primaveral abre la ventana. U. Se acerca a cerrar la ventana y observa el cielo de noche, viendo curiosa como una nube pequeña yacía moviéndose lentamente en medio de la luna. Se le queda viendo por unos segundos y luego cierra la ventana. ¿Qué es esta sensación? Harui ciertamente sintió un mal presentimiento. Lo mismo sintió Menma observando la luna desde el tejado. Con Natsuki. Inata observaba extrañada como Natsuki se había detenido a mitad de camino, observando a lo que miraba. Esta sensación, pensó Natsuki observando aquella nube pasando por medio de la luna. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba espaciosamente por la ventana de la habitación de Natsuki. Ella abre los ojos estoicamente y se sienta firmemente, con una mirada pensante. Apenas si pude dormir, pensó. Una regadera de ducha es abierta, saliendo agua tibia. Unos pies descalzos entran a la bañera, el vapor era denso viéndose solamente como Natsuki mantenía el rostro en alto y con los ojos cerrados mientras el agua caía y su cabello yacía totalmente mojado. Mansión Namikaze. Eran alrededor de las 6 de la mañana y Minato ya se vistió para ejercer su labor como Okage camina por el pasillo de la segunda planta. Considerando la idea de darle al equipo el día libre para recuperarse del duro golpe emocional, Minato se detiene al ver una puerta media abierta y al abrirla recuerda que es la habitación de Naruto. Observando el lugar en cuestión con eje de tristeza. Pese sentir una gran tristeza y una inmensa culpa por lo de Naruto, no podía verse o afectado ante la situación de un solo shinobi y debía pensar sobre el pueblo por igual. El Okage baja por las escaleras y ve a Kusina dormida en el sillón de la sala, donde se podía ver en la mesa varios álbumes familiares dispersos al igual que varias fotografías. Deduciendo que estuvo buscando alguna fotografía de Naruto. Minato no pude evitar sentirme peor consigo mismo, al mismo tiempo que veía a la familia deprimida se preguntaba. Naruto, ¿qué estarás haciendo ahora? Pensó Minato viendo a Kusina. Desiertos de Suna. Jaja. Maldito calor. Naruto se cubre del sol usando su espada. ¿Dónde está tu sombrero? MMM. Dímelo tú. Lo perdí cuando fui a salvarte de que aquel sujeto te sacara el brazo, respondió Naruto molestamente viendo a Deidara. Ya te dije que lo tenía todo bajo control. Sí, sí. En Naruto, Sasori mete su cola de metal dentro de su capa y le entrega su sombrero de la organización. Guay, gracias Sasori. A veces puede ser alguien amigable, dijo Naruto sonriendo pero rápidamente se agacha volviendo a evitar que la cola de Iruko le corte la cabeza. Compórtate vaca. Naruto se pone el sombrero, pero voltea a ver curioso al titiritero que se había detenido. HM, ¿qué ocurre Sasori? Pregunto Deidara. No pensé que alguien fuera capaz de seguir nuestro rastro y encontrarnos. No se muevan. Deidara y Naruto voltean a ver atrás de ellos, viendo a Kankur. Por fin los encuentro, Kankur ve a Gaara inconsciente, quiero que me devuelvan a Gaara. Deidara, Naruto adelántense y no pierdan el tiempo, tras lo dicho, Iruko salta delante de Kankur. Si no me equivoco, aquel fue quien se llevó a Gaara, usando ese extraño ave. Y el otro fue quien lo salvó y destruyó nuestras defensas con esa espada, pensaba Kankur, por lo que este debe ser quien colocó aquella trampa en la entrada principal, el desenfunda tres pergaminos de grandes tamaños y de estos invoca a tres marionetas, lo diré solo una vez más, quiero que me devuelvan a Gaara. Konoha. Kakashi se encontraba sentado en su cama, apoyando la espalda en la pared, ignorando por completo los libros Icha y Cha que se encontraba a centímetros de él. Obito. El aullar de un águila llama su atención. Abriendo una ventana y pasando volando el águila de Zuna. Kusina que se encontraba en el jardín de la mansión fue pasar de largo al pájaro, con cierto detenimiento, si no me equivoco, esa ave es de la aldea oculta, Kusina pensó a sus adentros. Natsuki se encontró en la azotea del departamento haciendo algunos abdominales con los pies sujetos en una tupería. Viendo pasar el ave, se pone de pie y ve como el águila de Zuna aterriza en el aviario de Konoha. Desiertos de Zuna. Diviértete Sasori, Naruto dijo antes de saltar arriba del guo de arcilla donde yacía Deidara listo para partir. Bien, entonces nos adelantaremos. No irán a ninguna parte. Kankur dirige a la marioneta cuervo hacia el dúo, Naruto aprieta el mango de su espada pero antes de que pudiera hacer algo, Sasori atrapa con la cola de Iruko a su antigua marioneta con facilidad. Sorprendiendo a Junín. Ahora recuerdo que el Hinshriki que capturamos tiene hermanos. Y uno de ellos manipula a las marionetas, creo que su nombre es Kantaro o Kampachi, algo así. Mi nombre es. Su nombre es Kankur, comentó Naruto observándolo fijamente. En Konoha. Pero, ¿a qué se refieren con esto? Se pregunta la mujer encargada de descifrar el mensaje de Zuna. Leyéndolo. Minato caminaba así a su oficina con una taza de café. Pero se detiene al frente de la puerta al ser llamado. Okage-sama. Minato ve a la kunoichi del escudo descifrado corriendo hacia él. Deteniéndose cerca de suyo. Yurika, ¿qué ocurre? Ya dentro de la oficina, Minato leía el pergaminos ciertamente alarmado. Pero, ¿por qué? Minato dirige su vista hacia la niña, Yurika, necesito que vayas por ataque Kakashi y necesito de la presencia de los integrantes del equipo 13, de inmediato. Sí, Okage-sama. Yurika desaparece de la oficina en una nube de humo. Pero, dejando a Minato con una expresión seria. Akatsuki. Kusina, ahora, se encontró recostada en el sofá mientras observaba el techo pensativamente. ¿Cómo fui capaz de ignorar a uno de mis hijos? Sus pensamientos son interrumpidos al oír golpes constantes en la puerta, ya voy. Kusina abre la puerta y ve a Kakashi, H.M., Kakashi. Kusina-san. Okage-sama solicita la presencia del equipo 13 inmediatamente. Pero Minto dijo que nos daría el día libre. Es sobre Akatsuki. A los minutos, el equipo 13 entra corriendo por la entrada de la torre y sin pedir permiso Kusina abre la puerta de la oficina. ¿Minato qué pasa? Preguntó Kusina entrando a la oficina junto a los demás. Minato está hablando con Tsunade observando la carta, ella asiente. ¿Este, qué es lo que está sucediendo? Preguntó Menma viendo cómo Tsunade se retiraba a toda prisa. Luego, los ninjas voltearon a ver a Minato. El casecaje de la aldea oculta de la arena, ha sido capturado por tres miembros de la organización Akatsuki. Cada oyente abre en sus ojos al oír tal noticia. Naruto, susurro Natsuki grabando a Itachi, Kisame y al misterioso espadachín como una figura oscura brillando sus ojos azulados fríamente. Para luego pasar a ser Naruto. Esos malditos nuevamente, él. Menma afila su mirada mientras apretaba sus manos. Ahora poseemos más información sobre esta misteriosa organización de los Akatsuki. Y la aldea de la arena ha pedido nuestra ayuda, los jóvenes Chinin ligeramente se ponen firmes. Kusina se acerca a Minato. Minato, no me digas que, ¿tienes pensado enviarnos a esta misión? Preguntó en un susurro. Así es Kusina, esto es una emergencia. Si estuviera el equipo Gui los enviaría, pero están fuera de la aldea y no podemos perder el tiempo con selección de personal, respondió Minato con los ojos cerrados, además, tenemos a Kakashi que ya se ha enfrentado a ellos. Entiendo eso, pero... Además de que Tsuna Gakure pidió exclusivamente este equipo para la misión de rescate. Eso quiere decir que tal vez Naruto esté en Tsuna ahora mismo, Kusina cambia a una expresión seria y determinada al igual que los demás. Ahora, asignate al equipo 3E a esta misión. Irán a la aldea oculta de la arena inmediatamente y seguirán las órdenes de la aldea para proveer apoyo. Tienen 10 minutos para preparar su equipo. En los desiertos de Tsuna. Esperamos a Sasori aquí, no tardará, Naruto clava su espada a un lado de él y se sienta en posición de indio debajo de una roca. Eso espero, HM. Me pregunto cómo le estará yendo. De seguro mejor que a ti, ¿cómo está tu brazo? Lo siento algo entumecido, el Hinshriki me sujetó muy fuerte, respondió mientras movía el brazo y la mano, recordando cómo Gaara le sujetó con su arena, ¿crees que ellos vengan por él? Oh sí, te lo apuesto, Naruto sonríe por lo bajo de su capa, dirigiendo su mirada hacia el desierto, hay que estar preparados. Konoha. Un rayo de luz aparece entre la oscuridad. Arui abre la puerta de su armario y revisa el interior, sacando de ahí una mochila de viaje. Mientras, Menma con una expresión seria se veía en el espejo de su habitación, esta vez los haré pedazos. Un flashback aparece Naruto fijamente en un espacio en negro, a todos. Kusina salió de la habitación preparada para la misión, pasando de largo la puerta que se dirige hacia la abandonada habitación de su olvidado primogénito. La familia al salir ven a Kakashi preparado. ¿Listos? El trío asiente, en marcha. El equipo corre así a la entrada, viéndose en una intersección con Natsuki. Ustedes servirán de apoyo. Es por eso que irán con ellos, habló Minato a dos personas que asienten afirmativamente. Estos eran Sai y Sakura. Ahí vienen, Tsunade ve como el equipo iba llegando. ¿Sai, Sakura? Arui se detiene cerca de ellos. ¿Qué hacen aquí? Preguntó curioso Menma. ¿Qué no es obvio? Iremos con ustedes Asuna, Sakura respondió ciertamente alegre de ver a sus compañeros. ¡Genial! Hacía tiempo que no hacíamos una misión juntos. Arui sonríe apretando las manos. Ciertamente, Arui, dijo Sai, aunque siento que sea de este modo. Okage-sama ya nos informa sobre Naruto. Arui baja su mirada por la mención de su hermano. ¿Ya estamos listos? Preguntó Natsuki volteando a ver a los ninjas. Menma camina cerca de la entrada, pero se detiene al ver a Hinata apoyada en uno de los portones, casi oculta por la sombra. Menma intenta evitarla, pero resignado suelta un suspiro en derrota y camina hacia ella. Hola, saludo Menma casi con la mirada hacia abajo. Hola, respondió Hinata, Natsuki me cuenta sobre lo de Naruto. Bueno, como que ya lo veía venir. Ese bastardo. No, me refiero a todo. Incluyendo el hecho de que Arui y Tula obligaron a terminar su relación con él, Menma baja más su mirada a lo que Hinata posa su mano sobre su mejilla. Menma escucha, jamás entenderé tu desprecio hacia Naruto, apenas si lo mencionabas en nuestras citas. Pero no puedes negar que tienes la mitad de culpa de que él se haya unido a Akatsuki. ¿Estás de su lado? No, soy del tuyo. Solo te pido que te responsabilices por tus acciones, tienes que aceptarlo. ¿De acuerdo? Menma mira a los ojos a Hinata, está bien, es solo que... ¿Me prometes que razonarás con él? Menma suelta un suspiro en derrota. Lo intentaré, ¿vale? Ya, vámonos. Grito Natsuki sujetando más su mochila a su espalda. Cuídese mucho, maestra Tsunade. Nos veremos pronto. Recuerda todo lo que te enseñé Sakura. Sé que lo harás bien. Sí. Minato observa a su familia y suelta un suspiro. Arui, Menma. Los mellizos ven a su padre, hagan su mejor esfuerzo, sé que no fallarán. Ya lo verás, Otosan. No fallaremos. Ellos sonríen desafiantes y levantan el pulgar. Luego, van hacia Natsuki que ya sea más adelantada. Kakashi, vigílalos, y asegúrate de que no hagan nada imprudente. Cuento contigo, ¿cierto? No lo decepcionaré Minato-sensei. Nos vemos. Es hora de irnos. Grito a Arui a la distancia. Kusina, la Uzumaki observa a Minato, Sidan con Naruto, ahora ella mira más en serio al Namikaze, tráiganlo de vuelta a casa, termino de decir Minato acompañado de una sonrisa. Lo haré. Cuida de nuestros hijos y del equipo. Kusina besa a Minato quien responde y se marcha junto con el equipo. ¿Estás preocupado Minato? Pregunto Tsunade mientras veía como el equipo se alejaba. Para nada, ya no son aquellos niños que tenía que preocuparme, se han vuelto fuertes. Todos ellos, se ve a cada integrante del equipo con miradas decididas. Desapareciendo al mismo tiempo de un salto. Tsunagakure. Los concejales del casecaje se iban retirando de la sala de juntas mientras. Baki seguía observando la aldea por la ventana registrando el ataque de los Akatsuki. Retroceso. Necesito un favor. MMMM. ¿Qué clase de favor? Pregunto Baki. Cuando esto termine y pidan ayuda a Konoha, porque sé que lo harán, quiero que envíen a un equipo específico por nosotros. ¿A quién? Pregunto Confuso Kankur. Al equipo 13 de Konohagakure. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Tómenlo como un consejo de mi parte. Además, si ustedes cumplen con eso, prometo que ningún otro ninja de Tsunagakure saldrá herido o muerto, una sonrisa divertida adorna la cara de Naruto, trato. Fin del flashback. ¿Qué clase de criminal pide un favor así? En los desiertos de Tsuna. Mientras Deidara aguardaba a que Sasori los alcanzara, Naruto se encontró de pie viendo a Gaara. Él permanece inmóvil por algunos segundos y lentamente dirige su mano hacia la cabeza de Gaara. Jutsu. Absorción de alma. Con el Rinnegan en sus ojos, Naruto ve como Natsuki y Menma combatía a Gaara transformado parcialmente en Shukaku. Hasta llegar a una parte en el que Menma se arrastra hacia el Hinshriki diciéndole unas emotivas. Naruto vuelve a sentarse al lado del ninja de Iwa. Maldito seas Menma, susurro Naruto con una mirada oscurecida. ¿What? Deidara voltea a ver confuso a Naruto. Nada, olvídalo. ¿MMM? Llegas demasiado tarde Sasori, Deidara se percata de la presencia de su compañero acercándose. Naruto seguía con una expresión fría, los estarán esperando. Bosques de Inokuni. Gaara, ya vamos en camino. Menma. No te alejes mucho de nosotros. Grito Sakura. Ni Isan no vayas tan rápido. Pero, pero. Yo también estoy preocupada por Gaara. Un flashback momentáneo se ve como Arui estaba detrás de Gaara siendo protegido con su arena en la pelea con Kimimaro, cuando fui de refuerzo el mes salvo, así que no eres el único preocupado por él. Eso lo sé Nii y Chan, pero. No te precipitas Menma, todo saldrá bien, dijo Kusina viendo a su hijo. Entonces, Kusina voltea a ver a Natsuki que saltaba a su lado. Percatándose del dije que colgaba de su cuello. Uh. Saidi visa a Temari caminando hacia Asuna. Temari-san. Grito a Arui. Ella ve como todo el equipo 3 se bajaba hacia donde estaba. A Megakure. Kurama se encontró arriba de la torre Akatsuki observando la aldea pensativamente. Mientras la brisa del día movía un poco su cabello. ¿Estás bien? Voltea su mirada y ve a Pain de pie atrás suyo. Kurama pestañea confusa. ¿Por qué no lo estaría? ¿Sabes a lo que me refiero Kurama? Pain se cruza de brazos al notar su poca atención. ¿Crees que me siento mal por cazar a los Big? Ella siente afirmativamente. No, Kurama vuelve a ver así a la aldea. Lo cierto es que, desde que tengo memoria, la muerte para nosotros siempre fue un juego, casi un mal chiste. Si moríamos, revivíamos y continuábamos libres por el mundo, siendo casados una y otra y otra vez. Pain observa a Kurama silenciosamente, cierra los ojos y se voltea. Deidara, Naruto y Sasori pronto llegarán a la guarida donde sellaremos a Shukaku. No te demores en llegar, tras lo dicho, el poseedor del Rinnegan se retira del lugar caminando. Mientras que Kurama permanecía en silencio observando la aldea. Bosques de Inokuni. Ya de noche, los ninjas de Konoha acompañados ahora por Temari continuaron su camino hacia Asuna saltando por los árboles. Siendo Menma que llevaba la delantera seguida de Arui quienes ambos hermanos tenían expresiones pensativas. Arui y Menma son los premios que buscan los Akatsuki, y serán nuestros. No es que en realidad estén detrás de ustedes. Lo que llevan adentro es lo que les interesa. Los recuerdos del primer encuentro que tuvieron con los criminales y de su padrino Hiraiya hablando del poder de Kurama atraviesa por la mente de Menma. Haciendo que impulsivamente saltara más rápido. Menma. No debes alejarte de nosotros. No puedo esperar más. Grito, interrumpiendo a Sakura, sé por qué Gaara es uno de sus blancos, al igual que Arui y yo. Nosotros poseemos el poder del espíritu del Kibi, tanto Gaara como nosotros dos tenemos un poderoso monstruo en nuestro interior es lo que ellos buscan y es lo que me irrita. Solo nos ven como unos monstruos, abominaciones. Menma recuerda aquella ocasión que se encontró a Gaara a punto de matarle. Y las miradas respectivas del trío de Akatsuki que invadió Konoha hace tiempo. Él sufrió un verdadero infierno y nadie merece sufrir así. Pero él luchó por sí mismo mucho más de lo que yo jamás lo hice. Y por eso lo admiro, Temari baja la mirada al recordar jamás haber apoyado a Gaara en su infancia, los Akatsuki van tras él. También estamos buscándonos, pero esta vez, los detendré. Desiertos de Suna. Noche. Deidara, Naruto y Sasori caminan con calma mientras la luz de la luna les iluminaba el camino. Ya hemos salido de los territorios de Tsunagakure, comentó Deidara al ver algunos árboles al frente. Detesto hacer esperar a la gente, démonos prisa, dijo Sasori. Oye. ¿Quién tiene la culpa de que nos demoremos tanto tiempo? La culpa es de los tres, idiota. Para ser alguien impaciente, tu arte consiste en durar para siempre. ¿No crees que es algo contradictorio, Sasori? Dijo Naruto sonriendo a la vez. Ahora que lo pienso, eso es cierto jajaja. Cállense o los enveneno mientras duermen. Bosques de Inokuni. A pocas horas de que el sol saliera de las montañas. Kusina permanecía dormida tranquilamente apoyada en un árbol. U. Kusina parpadea confusa al encontrarse en un espacio complementario negro, ella gira detrás de suyo y ve la puerta que conduce hacia la habilitación de Naruto. Ella observaba aquella puerta con cierta incomodidad, de la nada, el sonido de un niño llorando hacía eco en todo lo oscuro. Kusina ve a sus costados pero al poco se percata que el ruido provenía detrás de la puerta, extiende su mano en el picaporte y al abrir la puerta ve como un niño algo descuidado permanecía de pie con un brazo a la altura de sus ojos dejando a medias ver su rostro. ¿Naruto? Kusina lentamente se acerca al niño. ¿Por qué? ¿Por qué me odias mamá? Kusina rápidamente se acerca y lo abraza. No, no es cierto. No te odio. Por favor, perdóname. Gritaba Kusina mientras lloraba desconsoladamente. Ya es tarde, respondió Naruto en forma de cántaro, exclamando una sonrisa burlona. Una espesa nube oscura lo rodea a lo que Kusina retrocede, y al dispersarse, aquel niño ahora era un adolescente mucho más alto, con la capa de la organización criminal. Kusina se acerca inclinando la cabeza confundida, ella posa su mano en el espejo mientras que aquella persona de ojos azules la imitaba, Kusina, 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 repetía él mientras que lentamente negaba con la cabeza, dejándola perpleja. De repente, él rompe el espejo tomando a Kusina del cuello, eres despreciable. Ella cierra sus ojos al ver venir una gigantesca espada hacia ella. Kusina-san, Kakashi llamaba a Kusina para que despertara, algo que logra, pero despierta algo asustada, Kusina-san, ¿está usted bien? Kusina ve entonces a Kakashi, tratando de calmar sus nervios. Sí, Kusina permanecía con una mirada perdida, sí, estoy bien. Este, ¿dónde está Arui y Menma? Allá arriba, Kakashi señala una rama a lo que ella ve a sus hijos de pie, observando fijamente el horizonte. Solo falta un día más para que lleguemos a la arena, pensó Menma. Resiste un poco más, Gaara. Pensó Arui. Konoha. Minato atentamente se encontró leyendo el reporte de un equipo niña que había regresado hace poco a la aldea. Se dispone a tomar un poco de té caliente, pero el vaso se rompe a unos centímetros de tomarlo en mano. Tengo un mal presentimiento, ciertamente intrigado observaba el vaso. Para luego centrar su atención en la foto familiar, viendo a Naruto en el fondo. ¿Oto-san puedo entrenar con Arui y Menma? Pregunto a un Naruto niño sonriendo. Ahora no Naruto, tal vez la próxima vez, respondió caminando a un lado de su hijo, mientras Naruto se le quedaba viendo tristemente. En otro recuerdo. Oto-san, Oto-san. Naruto entra corriendo a la oficina de su padre, deteniéndose cerca del escritorio. ¿Qué pasa Naruto? Minato se encontró viendo el papeleo. Mira. Mira mi nuevo hut. Naruto prepara los signos de manos. Pero está detenido al ver la palma de su mano en señal de que se detuviera. Ahora no Naruto. No ves que estoy ocupado. Ve a jugar a otra parte, dijo Minato sin verlo. Ve pero yo solo. Dije que ahora no. Naruto ve lo ve para segundos después, bajar la vista e irse de la oficina. El Yondai me aprieta sus manos y acto seguido lanza la taza de té a la pared, rompiéndola y revuelve el papeleo por la oficina. Naruto, perdóname. Te falle como padre, pensó Minato al mismo tiempo que ya no aguantaba las lágrimas. Algunas gotas caen sobre algunos papeles donde en uno de ellos se podía apreciar el símbolo de Hashin. Desiertos de Suna. Los ninjas de Konoha finalmente llegan a los vastos desiertos de Suna Gakure. Al fin. Dijo Harui. Ya estamos en los desiertos. Menmarijo. La aldea oculta de la arena se encuentra más adelante, explico Temari. País del río. Deidara, Naruto y Sasori llegan finalmente a la guarida. Llegamos. MMMM. Adelante. Ellos saltan hacia el agua, manteniéndose de pie. Naruto mueve la roca que obstruía la entrada y proceden a entrar. Llegan demasiado tarde, apresúrense y tomen sus lugares, hablo el holograma de Pine. Desiertos de Suna. Los ninjas de la hoja en compañía de Temari guardaban refugio en una pequeña cueva debido a una fuerte tormenta de arena. Menma permanecía sentada apoyando su espalda con la pared. ¿Ibas a matarlo? Él levanta su mirada y ve a Kusina de pie observándolo. ¿A ese ninja de Kiri lo ibas a matar? ¿Importa? Menma baja la mirada. A mí me importa, respondió Kusina mientras se arrodilló a la altura de su hijo. Eres un shinobi de Konoha y uno muy talentoso, no vale la pena mancharse las manos con tipos como ese. Y no te hace más valiente o fuerte, ¿entiendes lo que te digo? Sí mamá. Lo sé, es solo que no sé cómo reaccionaré si nos encontramos con Naruto. Kusina baja sus ojos al suelo, ni yo. Su nagakure. Dos shinobis guardaban en la entrada de la aldea a la espera de los ninjas de Konoha. Oye, ¿qué es eso? Ambos ninjas ven entonces como se acercaban el equipo de Konoha. Ya dentro de la aldea, Kakashi y Kusina observaban el estado de alerta en cada lugar que veían. Mientras que se dirigían a toda prisa hacia el hospital. ¿What? ¿Atacaron a Cancure también? Pregunto Temari. Así es, el kasekage Samak fue secuestrado por tres miembros de Akatsuki y Kankur salió inmediatamente tras su rescate, fue envenenado por el enemigo y no sabemos cómo estabilizarlo. Maldición. En la habitación donde se encontró un malherido Kankur, llegan los ninja de la hoja. Kankuro. Grito Temari, atrayendo la atención de los presentes. Ella junto a Sakura se acercan rápidamente a Kankur. Pero Baku por algunos segundos se le queda viendo a Menma. Y antes de que dijera algo, una anciana de nombre Chiyo se lanza contra Kakashi. Menma detiene su puño a lo que ella contraataca con una patada pero Harui se lo impide. Guarida de Akatsuki. Los criminales, algunos en hologramas, sellaban al Shukaku en la gigantesca estatua demoníaca del camino exterior. Naruto de pie en el lugar que le correspondía a Orochimaru. Kurama se encontraba en medio de la palma derecha mientras que Aku y Sabusa compartían lugar con la palma izquierda, levemente separados del uno del otro. Hospital de Sunagakure. Luego de que se aclarara el malentendido y de que Sakura lograra salvarle la vida a Kankur. Él le entrega a Kakashi un fragmento de ropa de Iruko y rápidamente invoca a sus perros para rastrear el aroma. Chiyo Basama y Ebis Hizama. Quiero escucharlo una vez más, directamente de ti Kankur. Uno de los Akatsuki se presenta como mi nieto, Sasori, ¿es cierto? Así es, era Sasori de la arena roja. El mismo lo confirmo. Chiyo y Ebis voltean a ver la antigua marioneta de Sasori hecha pedazos. Kankur, él ahora mira a Kusina, necesito saber algo, entre los tres Akatsuki, había un adolescente rubio de ojos azules entre ellos. Todos los de Zuna se extrañan tras la pregunta de Kusina, dirigiendo luego sus miradas al hermano del kasecaje. Habían dos sujetos con esa descripción, Kusina se desilusiona, pero tú, Kankuro señala a Menma, te pareces mucho a uno de ellos. Sí, de hecho. Iba a preguntar lo mismo, comentó Baki. ¿A quién? Pregunto Natsuki. El mismo tipo que nos dijo que los llamáramos. Arui y Menma se miran seriamente. Al igual que Natsuki y Sai. ¿Cree que sea él? Kakashi pregunta a una insegura Kusina. Tal vez, respondió con la mirada hacia abajo. ¿Ustedes conocen a ese sujeto? Pregunto Baki. Es mi hijo, Naruto, sentenció Kusina, dejando a los ninjas de Zuna ciertamente sorprendidos. Chiyo mira a Kusina con comprensión a lo que sentía, después de todo acababa de enterarse de que su querido nieto estaba en Akatsuki. Deberían ir a dormir un poco. Prepare habitaciones para ustedes. Pe pero tenemos que salir a buscar a Gaara, dijo Menma. Nos aprovecharemos de su gentileza, si no es molestia, agradeció Kusina. Nos espera duras batallas mañana, hay que estar bien preparados. Pero. Menma. Kakashi y Kusina tienen razón, habló Natsuki, hay que descansar y esperar hasta mañana. All right. Arui, Menma. Por favor, los ninjas observan a Kankur, salven a mi hermano. Los mellizos sonríen cálidamente. No te preocupes Kankur, dijo Arui. Déjanoslo a nosotros, porque después de todo. Algún día uno de nosotros será Okage, así que le haremos un favor anticipado al Kasekage. Ellos exclamaron al mismo tiempo con sonrisas determinadas en sus rostros. Haciendo que Kusina esbozara una sonrisa al más recuperados del golpe emocional por la muerte del Sanin. Poco después. En la habitación que compartían las integrantes femeninas del grupo. Kusina permanecía levemente sentada sobre la cama, viendo por la ventana a su Nagakure de noche. Luego, voltea y ve el collar de Natsuki sobre la mesa, ella cuidadosamente lo toma en mano y lo abre. Kusina levemente ensancha sus ojos al ver a un feliz Naruto haciendo la señal de paz y amor a la vez que abrazaba a Natsuki. Ella muere sus labios queriendo aguantar las ganas de llorar, pero fracasa. Al día siguiente. Con Pakun. El pequeño perro faldero de Kakashi se encontró frente a un pequeño riesgo, observando con cautela a la gigantesca roca. He encontrado la guarida. Si doy un paso más notarán mi presencia. Si ladras notarás el filo de mi espada partiéndote en dos. Pakun abre en grande sus ojos al oír la voz de Naruto detrás de él. Hola, Naruto sonríe al ver la reacción de Pakun. Hospital de Suna. Comedor. Los ninjas de la hoja ya vestidos y preparados para afrontar el día desayunaban en el comedor del hospital. Mientras que Kakashi y Kusina en una mesa aparte, observaban un mapa con cautela. Ambos junín escuchan el ruido de las puertas abriéndose siendo Pakun entrar a toda velocidad hasta detenerse a centímetros de la mesa. Encontré el escondido de Akatsuki. Dijo Pakun de manera entrecortada recuperando el aliento. Luego de que Kakashi calmara los nervios de su invocación dándole algo de tomar. Pakun arriba de la mesa indica con su pata una parte específica del mapa. Ya veo así que ahí está su escondite. Estoy realmente seguro, la esencia de Gaara emana de ese lugar. ¿Ya estás mejor Pakun? Preguntó Arui al lado del perrito, has corrido mucho para darnos esta información. Estoy bien Arui. Pero no corrí a toda velocidad para decirles esto. ¿A qué te refieres Pakun? Pregunta curiosa Natsuki. Me encontré con Naruto. ¿What? Exclamó Kusina, ¿y cómo es? ¿All right? ¿Te dijo algo? Kusina no paraba de lanzar preguntas. Pakun observaba a los ninjas con una ligera gota de sudor. Retroceso. Si doy un paso más notarán mi presencia. Si ladras notarás el filo de mi espada partiéndote en dos. Pakun voltea a ver a Logiazul, hola, saluda Naruto poniéndose en cuclillas. Tú eres Pakun, ¿verdad? Nerviosamente Pakun asiente, así que el equipo que mande a que buscaran finalmente llegó a Asuna, que bien. Te tú eres N Naruto, el hijo de. Naruto calla a Pakun con un sistema negativo al mismo tiempo que negaba con su índice de dedo. No, ya no más. Esos tipos ya no son mis padres, hablo Naruto en un tono de voz tranquilo, diles, él se pone de pie y señala a Pakun con su espada, que los estarán esperando y que más les vale no decepcionarme. Pakun solo ve a Naruto ciertamente nervioso a que el Akatsuki le hiciera algo, lárgate, el perrito parpadea confuso ante esa actitud, pero rápidamente corre con dirección a la aldea de la arena. Mientras Naruto ligeramente voltea sonriendo arrogantemente al ver lo asustado que había dejado a Pakun, los estarán esperando. Fin del flashback. Arui, Kusina y Natsuki permanecían con miradas hacia abajo. Mientras que Menma una de enojo y determinación. De no ser por su aroma y su altura o el chakra que emanaba, lo habría confundido con Minato. De acuerdo. Todos prepárense, saldremos en 3 minutos, a excepción de Kusina, todos se retirarán, Pakun, tengo que pedirte un favor más. A las afueras del hospital. Todo el equipo de Konoha estaba listo para partir mientras guardaban a los ninjas de la arena. Pero Baki menciona que los ninjas de Suna no pueden ir y les da la misión de patrullar las fronteras del país. A lo que Chiyo se ofrece a ir saltando desde un edificio. MMM. Arui ve curiosa como un equipo de ninjas médicos corrían a toda prisa hacia el hospital, mientras era visible que cargaban en camillas a varios ninjas de Suna. N no puede ser. Dijo Baki viendo entrar a los ninjas médicos al hospital, son algunos miembros del escuadrón y rastreo que fueron enviados a buscar a Gaara. Los habíamos dado por muertos. Sakura detiene a dos ninjas médicos para examinar a unos de los shinobis inconscientes y verificar que tiene los mismos síntomas que había sufrido Kankur por el veneno de Sasori. Estas personas tienen los mismos síntomas que tenía Kankur, es un milagro que siguen vivos. Sakura, ella voltea a ver a Kusina, quien ciertamente dice, tienes que quedarte a ayudar a estas personas. Pepero, iba a objetar. Tiene razón Sakura. Si no lo haces, estas personas morirán. Además, eres la única con experiencia con este tipo de veneno. Animo Kakashi. All right. En cuanto termine, los alcanzaré, el dúo de Junina sienten y Sakura se adentra nuevamente al hospital. Bien. Nos vamos. Mientras, en otra parte. Un equipo de Konoha salta hasta detenerse por la intervención de Pakun. Espera, Kurenai. ¿Pakun? Pakun les informa sobre su cercanía hacia la cueva del trío de Akatsuki. ¿Entonces están en el país del río? Preguntó Kurenai. Así es, en pocas palabras, ustedes están mucho más cerca que ellos de los Akatsuki. Al mismo tiempo, Inata traga saliva y Kiba se estremece levemente. Mientras que Kurenai y Shino se mantenían neutrales. Ya veo. Síganme. Les explicaré más detalles en el camino. De acuerdo. Vamos, en marcha. El equipo 8 sigue a Pakun. Sin percatarse de ser observados por Zetsu. Un enemigo se aproxima hacia nuestro escondite. ¿Un enemigo? ¿Quién? Pregunto interesado Kurama. Su nombre es Kurenai. MMMM. No me interesa, dijo para luego concentrarse en la extracción. Es un junín de la hoja que domina el genjutsu. Es un agente astuto. Informe Itachi. En ese caso yo iré, comentó Idan, me la he pasado muy mal buscando a mi ginsriki y ya me estoy impacientando. No, yo iré, dijo tajantemente Aku, desde que me uní a Akatsuki apenas si he tenido misiones que valgan la pena, sin ofender Pain. Tsk. Está bien, ve Aku. Dijo de malas ganas el poseedor del Rinnegan. Aku centra nuevamente su atención a la extracción del Yukaku antes de sumergirse en una especie de trance. En una región montañosa, mientras el equipo de refuerzo corrían hacia el país de los ríos, un viento sumamente frío comienza a sentirse en el lugar. Pakun al notar dicho fenómeno, olfatea. ¿Qué sucede? Preguntó Kurenai, notando su propio aliento y extrañándose del abrupto cambio de clima. Alguien se aproxima. Inata activa el Yakugan, observando en todas las direcciones posibles. Detrás de nosotros. Todos voltean y ven como una gran cantidad de senbons de hielo se dirigen a gran velocidad hacia ellos. Logrando esquivarlos a duras penas. Elemento hielo. Kurenai ve como los senbons clavados en una roca se derriten. Todos ven entonces a Aku arriba de una roca, sonriendo mientras que en una mano preparaba más senbons. Zona boscosa. Ahora los ninjas de Konoha en compañía de Chiyo saltaban por los árboles. Sin percatarse de la presencia de Setsu. Cueva. Tenemos un invitado más ninjas de Konoha, dijo Setsu atrayendo la atención de Naruto. Parece que no fue algo sencillo después de todo, ¿no es así, Deidara? Dijo Pain viéndolo respectivamente. Ve bueno el Hinshri que era más fuerte de lo que habíamos previsto. Eres un inecto. Siempre dije que tus jutsus burdos no eran apropiados para operaciones sigilosas. Aquí vamos de nuevo, comento Sabusa de manera aburrida. Burdo. Esas rústicas trampas que pusiste no son la gran cosa amiga, H.M. Eres un. Dejen de discutir. Ahora, ¿a quién enviaré? Yo iré, esta vez me toca a mí, dijo Idan. Ni lo sueñes amigo, tengo asuntos pendientes con esas personas. ¿Quién mejor que un ex shinobi de la hoja para encargarse? Aunque también podría ir Itachi, propuso Naruto sonriendo en forma despreocupada y algo burlona. Haciendo que el Uchiha lo observara fijamente. Muy bien, esta decisión. Zona boscosa. Mientras el resto del equipo corría por el bosque. Sai se encontró montado en su ave de tinta sobrevolando el cielo en caso de divisar algún enemigo cercano. Notando extrañado una ráfaga de luz dirigiéndose hacia él. Sin tiempo de esquivar, Sai se ve forzado a saltar, logrando evitar la explosión. Sai. Arui y la explosión. Natsuki se apresura. El ex-sambu nota una presencia en su costado derecho y al golear, Naruto rápidamente deslizó su espada hacia Sai, produciéndole una cortada en su brazo derecho. Él cae en tierra sosteniendo su brazo. Sai. La joven Uchiha llega a tiempo de evitar que su compañero cayese al pasto. Natsuki Uchiha. Naruto-kun. Al poco tiempo, llega el resto del equipo. Poniéndose al frente de ambos ninjas. ¿Pero qué? Una espada cae en punta al pasto seguida de su propietario, su rostro se hallaba tapado por la sombra de aquel árbol pero era visible, a medias, una capa con nupes rojas. Alarmando al equipo. La misteriosa persona se pone en pie mientras que sus ojos azulados brillaban entre las sombras viéndose también algunos mechones rubios. Gusto en verlos, Arui, Kusina y Menma. ¿Quién eres y dónde está Gaara? Preguntó Arui mientras permanecía en posición de ataque a la vez que apretaba sus dientes. La persona no responde, solamente se queda quieto observando fijamente al equipo de Konoha. Oh, rompe mi corazón Nidisan. Yo te conozco, Menma dijo al ver aquellos ojos y esa gigantesca espada. Lentamente el Akatsuki sale de las sombras, dirigiendo su mano hacia su sombrero, quitándoselo espaciosamente. ¿Será él? Pensó Kakashi. ¿Esos ojos, acaso es? Pensó Kusina mientras una gota de sudor caía de su sien. Finalmente, Naruto se muestra ante los ninjas de Konoha con una expresión sonriente y divertida al ver las reacciones de los shinobis. Namikaze, balbuceo Arui. Usumaki, balbuceo Natsuki. Naruto, balbuceo Kusina en un tono de voz triste. Tu. Exclamo Menma cambiando a una expresión de enfado al mismo tiempo que sus ojos se tornaban rojos y rasgados. Hola, Kasoku. Un silencio reina el ambiente boscoso, o de lo que quedaba de él. Kusina y Natsuki ven a Naruto con los ojos abiertos. Arui, Kakashi y Menma se mantienen alertas pero a la vez sorprendidos. Saiyashia observando con un solo ojo abierto, semi arrodillado y sosteniendo el brazo derecho. ¿Qué ocurre? ¿Acaso el gato les comió la lengua? Naruto habló con una expresión y tono de voz burlesca, se ven patéticos. Usumaki Naruto, exclamó Natsuki casi en un susurro, sin dejar de ver quien alguna vez fue su amor de la infancia. Vaya, veo que no te has olvidado de mi Natsuki-chan. Me siento halagado, dijo Naruto sonriendo arrogantemente. Naruto, susurro Kusina en un tono de voz quebrado, al ver lo crecido que se encontró su olvidado hijo. Es él, pensó Arui sorprendida de ver a Naruto, a Niki, susurro. Naruto. Pensó molesto Menma sin dejar de verlo, no te fue suficiente conmigo y Arui. Menma da un paso al frente de sus compañeros, tuviste que ir por Gaara también. Bueno. El kasekage tiene algo que a Katsuki le concierne. De un rápido flashback se ve como el chakra de Shukaku era extraído de Gaara, pero no te preocupes Menma. Muy pronto, Arui y tú le harán compañía. Kusina aprieta sus dientes a la vez que una gota de sudor cae desde su asiento. Temiendo por la vida de sus hijos. ¿Es él? Pregunto si yo viendo a Kakashi, quien asiente. Así es. ¿Cómo fue que un perdedor como tú terminó uniéndose a Akatsuki? Menma preguntó viendo fijamente a Naruto. Hablas mucho Menma, tal vez deba destrozar tu garganta como lo hice con Jiraiya. Naruto respondió con una sonrisa burlona, lo que provoca que Menma y Arui fruncieron el ceño. ¿Qué pasa? Toqué un punto sensato. Naruto, sin dejar de sonreír, cierra sus ojos y procede a sacarse la capa de Akatsuki. Tirándola hacia atrás, los ninjas de Konoha no tan como ésta levemente se hundía en la tierra. Después de nuestro, Naruto con una expresión despreocupada, busca la palabra adecuada, entrenamiento, hace énfasis en la palabra viendo a Kusina, dos miembros de Akatsuki me encontraron, moribundo y desangrándome. Naruto se levanta una camiseta de color rojo, mostrando las cicatrices que Arui y Menma le ocasionaron el día que abandonó Konoha. Aunque los ninjas logran ver a medias el sello que poseía Naruto en medio del estómago, ellos me salvaron y me les uní luego de que venciera a uno de sus integrantes, Naruto baja su camiseta. Dejando sorprenderse a los ninjas al enterarse de que una temida organización criminal había salvado la vida de uno de sus ninjas. Como dijo aquel día el idiota de Minato, Naruto ve a Kusina, gracias a Arui y Menma. Kusina baja la mirada al entender la referencia. Recordando como Minato le había dicho a Naruto que debía agradecerles terminado el entrenamiento. Luego, ella vuelve a ver a Naruto. Voy a acabar con todos los Akatsuki. Menma dijo apuntando a Naruto, quien no dejaba de sonreír. Fin de música. Na Naruto, por favor, Arui y Menma miran a Kusina, vuelve con nosotros, pidió, haciendo que Naruto arqueara una ceja, lo lo siento, yo jamás quise que esto sucediera. Jamás quise ignorarte o mucho menos olvidarte. Por favor, vuelve a Konoha con nosotros. Akatsuki está mal, podemos ayudarte. Es una broma, Kusina. Solo en estos momentos que estoy en medio de ustedes y del casecaje, vas a tomar el papel de madre arrepentida. No me hagas reír. Fuiste una pésima excusa de madre, ¿o acaso crees que no sabía que Minato y tú querrías dejarme en un orfanato? Kusina abre sus ojos quedando helada. Chiyo, Kakashi, Natuski y los mellizos se le quedaron viendo, ustedes no entienden en lo más mínimo lo que de verdad significa ser padres. Mamá, ¿eso es cierto? Pregunto Menma viendo a Kusina, pero ella se limita a no verlo. Papá nos pidió llevarte de regreso a Konoha. Es lo que también queremos, y es lo que haremos, dijo Arui. Ku quiero que vuelvas a Konoha con nosotros, quiero llamarte a Nick y quiero que seamos una familia otra vez. Termino de decir Arui con sus ojos cristalizados. Arui, y yo que pensé que entre Menma y tú, él era el imbécil y tú el cerebro, pero ahora veo que me equivoqué. ¿Crees que una mísera disculpa compense todos los años de odio y co-descendencia sumadas a los muchos intentos de asesinato? No sé si tu disculpa es verdadera o no, pero de serlo solo hace que te odie aún más, debido a que tienes un defecto más que Menma, eres una total y completa hipócrita. Arui no puede evitar sentirse ofendida ante las palabras suyas. A la vez que se preocupaba al ver inevitable una confrontación física con Naruto. Naruto lentamente va levantando su mano derecha, haciendo el sello de combate y que el equipo de ninjas se preparara. Atacaré por atrás, dijo Menma dando un paso. Pero es detenido por Kakashi. Espera Menma. What? ¿Qué esperaremos? Pregunto Menma algo impacientado. No sabemos nada sobre él. Si damos un paso en falso. Pero, pero. Menma, llamo Kusina, recuerda la promesa que le hiciste a Hinata. ¿Me prometes que razonaras con él? El recuerdo de la promesa hacia Hinata cruza por la mente de Menma. Aprieta sus dientes y sus manos. No, Naruto vuelve a arquear una ceja, viendo a Menma, no pelearemos contigo, Naruto. Tras lo dicho. Naruto abre sus ojos, cambiando luego a una expresión de molestia. ¿Qué dices? Naruto cada vez comenzaba a molestarse, si no atacan primero, lentamente dirige su mano hacia el mango de su espada, llevaré la pelea a ustedes. Naruto arrastra su espada y comienza a caminar lentamente hacia ellos. ¿Por qué haces esto Naruto? Preguntó Arui un poco asustada al verlo acercarse. Para probarles que jamás necesites de ustedes, responde Naruto, yo que era y debí haber sido el heredero del clan Namikaze barra Uzumaki. Hablo en un tono de voz rencoroso, pero hasta eso me quitaron. Ustedes jamás estuvieron ahí para mí. Naruto sin dejar de caminar, carga su espada y lanza una ráfaga de luz hacia los ninjas. Kakashi toma a Sai y salta hacia atrás al igual que el resto. No puedes capturar a cada Hinshriki del mundo ninja. Mucho menos secuestrar a un Kage tienes idea de lo que pasará contigo. Intento razonar a Menma, mientras frenaba y seguía cubriéndose. ¿Por qué no? Ja. Naruto ve ahora a Menma ciertamente extraño, ¿y qué es ese nuevo amor por tu hermano mayor? Tú y Arui, pudieron haberme matado solo con sus manos en más de una ocasión. Hemos cambiado, ya somos otros, dijo Arui. Qué curioso. Porque yo también, Naruto lanza otra ráfaga pero esta vez hacia Arui y Menma, que a duras medias logran evadir, enfrentenme. El Akatsuki lanza otra ráfaga hacia Chi y yo, Kakashi, Kusina y Natsuki quienes logran esquivar. Yo nunca quise odiarlos o mucho menos tener algún deseo de venganza hacia ustedes. Naruto camina cada vez más rápido, lo único que quería era ser parte de su familia. Naruto señala a los ninjas de la hoja con su espada. No pelearemos contigo Nihisan. Gritó Arui. No soy su hermano. Nunca lo fui y jamás lo seré. Es una locura, Naruto. Gritó Natsuki. Naruto, compréndelo por favor. Dijo Kusina con una expresión triste. Tienes que reconsiderarlo. Menma dijo. ¿Eso piensan? ¿Lo es? Lo es. Los ojos de Naruto de a poco se iban cristalizando al estar desahogándose verbalmente, dime qué te paso en estos ocho años que ahora eres tan, tan blando y comprensivo. Dijo Naruto viendo a Menma quien también lo miraba, no me digas que fue Hinata Iga quien te cambió. Naruto nota un cambio serio en la expresión de Menma al mencionar Hinata. Oh. Eso fue. Pues tal vez, cuando acabemos aquí y antes de que destruya Konoha yo mismo vaya a visitarla. Naruto Shippudenost, enfrentamiento. Ah, Ark. Menma suelta un grito de guerra y corre hacia Naruto a lo que él hace lo mismo. Dejando su espada clavada en el pasto. Menma. Gritó Kusina yendo detrás de él. Lo mismo hace Arui. Chiyosan. Quédese con Sai por favor. Kakashi lo deja con cuidado recostado en el pasto, antes de ir detrás de los demás. Está bien, contestó Chiyo viendo como el trío iba tras de Menma. Chiyo nota en Sai la cortada que le había hecho Naruto en el brazo derecho minutos antes. A lo que comienza a transferirle algo de ninjutsu médico. Uh. Sin detenerse en curar a Sai. Ve a Natsuki, que se había quedado quieta mientras podía ver como sus piernas ligeramente temblaban y observaba fijamente a los ninjas. Pero más concretamente a Naruto. Rasengan. Menma da de lleno a Naruto, solo para ver como se desvanecería en una especie de bruma oscura, clon de sombra. El verdadero Naruto sale de entre la bruma y conecta un puño en el estómago de Menma, haciendo que este se quejara de dolor y escupiera saliva, ¿en serio? No me digas que eso fue lo mejor que se te ocurrió, Naruto conecta más golpes reiteradas veces. Hasta que finalmente, lo patea en el estómago y lo envía hacia Arui y Kusina. Ambas logran sostenerlo y frenarlo. ¿Estás bien, Nisan? Preguntó a Arui. ¿Eres un... Kof? Naruto nota en los ojos de Menma se volvieron rojos y rasgados. A lo que abre su mano y su espada vuelve hacia él. Esto no tiene que ser así, Naruto, habló Kakashi. Poniéndose en medio de la situación. Yo creo que sí, ataque. Es más, le jade un favor a Obito y recuperaré su ojo por él, decía Naruto señalando a Kakashi con su espada. Entonces es cierto, ¿está vivo? Más de lo que te imaginas, Naruto dirige su mirada hacia sus hermanos, veremos que tan fuertes se han vuelto. Arui, Menma. Naruto sostiene más fuerte el mango de la espada, haciendo que el metal filoso comenzará a brillar. El Akatsuki carga su espada y lanza una andada de ráfagas hacia los ninjas de Konoha. Estos comienzan a esquivar como podían cada as de luz que les lanzaba. Provocando mucha destrucción y tierra levantada por doquier. Natsuki seguía observando desde la distancia, debo ayudar muévete. Pensó mientras apretaba sus ojos y dientes a la vez que le temblaban aún más las piernas. Dispersos. Kakashi, Menma y Aroui, Kusina miraban a sus alrededores con tal de dar y prevenir algún ataque de Naruto. Desde la distancia, Natsuki también buscaba señales de él. Derecha, pensó Kusina volteando a ver a su derecha. Izquierda, Menma pensó volteando a ver. Arriba, pensó Kakashi mirando hacia arriba. Abajo, Aroui pensó observando Kado alrededor de la tierra. De repente, de la tierra y como si fuera la aleta de un tiburón, la espada de Naruto emerge hasta la mitad y se dirige directamente hacia Aroui y Kusina. Aroui, al frente. Dijo Kusina, atrayendo la atención de su hija. Pero al estar cerca, la espada se sumerge. ¿Dónde está? Kakashi ve de reojo a Aroui, para luego ver al frente suyo, viendo venir la espada de Naruto hacia él y Menma. Menma. Perder. Pero al igual que antes, la espada vuelve a sumergirse, dejando a Kakashi y Menma confundidos. Deja de jugar y sal. Grito Menma buscando a Naruto por todas las direcciones, mientras la nube de tierra se desvanece. A media que la nube de tierra se disipaba, Natsuki abre sus ojos a notar a Naruto en, en medio. Los ninjas de Konoha voltean a ver a sus espaldas, viendo a Naruto de pie firmemente con su espada en medio, sostenido con ambas manos. Rápidamente, abre sus ojos y mueve su espada circularmente con tal de cortar a alguno de los ninjas de Konoha. Kakashi, Menma y Kusina logran separarse, pero Aroui había quedado paralizada al ver venir tan cerca la espada de Naruto, que había cambiado su trayectoria a una vertical. ¡No! Natsuki desenfunda su espada y corre hacia la Namikaze. Aroui cierra fuertemente sus ojos, pero el ruido de dos metales chocando hace que los vuelva a abrir, viendo como Natsuki yacía en medio de ella con su espada del clan Uchiha, soportando el avance de la gigantesca espada de la Katsuki, salvándole la vida. Fin de música. ¡Muévete Aroui! Grito Natsuki sin apartar la mirada de Naruto. Quien le devolvía una deseriedad e indiferencia. Aroui parpadea antes de reaccionar y alejarse. Naruto y Natsuki hacían fuerza con sus correspondientes espadas con tal de vencer al otro. Has mejorado, habló Naruto sin dejar de mirarla. Lo sé, dijo Natsuki, no hagas esto Naruto. No quiero pelear contigo. Entonces, ella nota más fuerza en el avance de Naruto, no te metas, Natsuki. Natsuki se ve forzada a saltar, logrando esquivar a duras penas a que Naruto la cortara a la mitad. La Uchiha aterriza frente al equipo. Sosteniendo su espada al frente suyo ante cualquier movimiento de Naruto. ¿Ahora qué haremos? Aroui preguntó viendo fijamente a Naruto, quien los observaba. Se nos acaba el tiempo, dijo Kakashi. Si no nos apresuramos. El kasekage, kusina al ver de nuevo a Naruto, no termina de hablar. No deseaba en lo más mínimo luchar a muerte con su propio hijo, pese a que este último lo deseaba. Debemos pelear, todos miran a Kakashi, de verdad no deseo lastimar al hijo suyo y de Minato-sensei. Pero hemos intentado razonar con él y no ha funcionado. Kusina desvía su mirada de Kakashi. No podía negarlo, él tenía razón en lo que decía. Tiene razón mamá, dijo Arui viendo claramente a Kusina. Debemos hacerlo, apoyó Menma sin dejar de ver a Naruto. Kusina dirige su mirada hacia Natsuki, esperando su respuesta. Ella seguía dándoles la espalda y manteniendo su espada frente. Hay que hacerlo, respondió sin voltear a ver a Kusina, al mismo tiempo que activa el Sharingan. Kusina mira nuevamente a Naruto, cierra sus ojos, dejando caer una lágrima. Hagámoslo, dijo en un tono de voz quebrado, abriendo sus ojos determinadamente pero a la vez triste. Ya era hora, Naruto sonríe desafiantemente a sus adversarios, no lograrán salvar a Gaara, Arui y Menma comienzan a cambiarle los ojos y sus uñas se afilaban, ahora es mío. Con Naruto. Estando de pie y detrás de su espada, Naruto ve fijamente a Arui y Menma, al mismo tiempo que sonreía. Él saca su espada del suelo y la apoya en su hombro derecho. Puedo, Arui y Menma prestan atención al oírlo hablar, puedo decirles como murió Jiraiya. Provocados por Naruto ante la mera mención de su padrino. Arui y Menma aprietan sus dientes ya afilados. El cabello de Arui se alborotaba y las uñas de Menma rasgaban la tierra. Basha, Menma dijo con la mirada agachada. A pagar por eso, termino de decir Arui. Ambos hermanos comienzan a liberar grandes cantidades de chakra, formando un manto rojo alrededor de ellos más una cola de chakra era liberada. Una gota de sudor corre por la sensación de Naruto, a la vez que lentamente apretaba el mango de su espada. Quisiera ver eso. Arui, Menma. Grito Kusina apareciendo a pocos metros de sus hijos. No te metas. Naruto abre su mano hacia Kusina, empujándola con una corriente de aire a algunos metros lejos de la pelea. Naruto abre sus ojos al ver como de un golpe de velocidad, Arui y Menma estaban a centímetros de él, cada uno con un golpe cargado en forma de garras. El Akatsuki rápidamente pone su espada en medio del ataque, a lo que su arma sale volando por los aires al mismo tiempo que era empujado por la fuerza de dicho ataque. Naruto se detiene y ve a sus hermanos con una sonrisa, así que ahora son todos unos Hinshiki, ¿no es así? Arui, Menma. Los nombrados solo responden con gruñidos. Naruto cierra sus ojos, ya es hora de que vengan conmigo, levanta su mano hacia ellos a la vez que abriría sus ojos con el Rinnegan activado, Arui, Menma. Naruto permanece señalándolos, hasta que, Banshitenin. Una enorme fuerza jala a los hermanos Namikaze hacia Naruto. Quienes al estar cerca, Naruto avanza rápidamente hacia ellos y ataca a Menma con un puño en su mejilla y golpea a Arui en su estómago con una patada giratoria. Arui y Menma rápidamente se reponesen y estando en cuatro patas, corren hacia Naruto en lados opuestos. Él los ve reiteradas veces decidiéndose a quien esquivar o bloquear, a lo que extiende sus brazos en ambas direcciones. Shinra Tensei. Arui y Menma son detenidos bruscamente, ya a los pocos segundos lanzados a metros de Naruto. Los mellizos haciendo uso de sus brazos de chakra sobre el suelo, frenan el retroceso. Naruto mira a ambos lados estando alerta a cualquier accionar de ambos Hinshiki. Admito que Hirai ya fue difícil de vencer, pero supongo que la edad lo estaba volviendo inútil. Los mellizos agachan las miradas levemente. La última vez que lo vi, le faltaba un brazo y su garganta yacía totalmente destrozada. El manto de chakra de tonalidad roja se intensifica cada vez más de Arui y Menma. Y si mal no recuerdo, se estaba ahogando, solo, en lo más profundo y oscuro del océano. Los ojos rojos de ambos al igual que sus caninos se hicieron aún más grandes, y sus labios adquirieron un contorno negro, similar a un zorro. Ellos gruñen como si animales se trataran. La segunda cola de chakra apareció. ¡Cállate! Gritaron al mismo tiempo, extendiendo sus brazos de chakra hacia Naruto. El salta y al mismo tiempo que evadía ágilmente el ataque de los Hinshiki, aterriza en tierra. Arui y Menma saltan velozmente hacia Naruto con dos puños cargados en cada mano, a lo que Naruto junta sus brazos en forma de X. Una inmensa nube de tierra era levantada de forma alineada. Debido a la gran fuerza de Arui y Menma estando en modo dos colas de chakra, Naruto había sido empujado aún permaneciendo de pie y con ambos brazos cruzados ligeramente con señales de quemaduras. Pese que Arui y Menma habían golpeado directamente en Naruto, la onda expansiva del ataque había derribado varios árboles cercanos. Me gustaría saber qué tan fuerte se han hecho mis hermanitos, midiendo su fuerza con la de Hiraiya. La tierra alrededor de Arui y Menma se deformaba. No hables de Erosenin, dijo Arui. Como si hubiera sido un juguete, dijo Menma, para que ambos hermanos dijeran al mismo tiempo. ¿Qué te perteneció? Ellos liberan cada vez más chakra a tal grado de verso la tercera cola de chakra. Tal era el poder que el aire ardía y el ambiente a su alrededor sufría destrozos. Naruto, Arui y Menma cruzan miradas con sentimientos encontrados y otros guardados. Repetitivamente, los ojos rasgados de los mellizos miraban los anillados y fríos ojos de Naruto. Hasta que... Subconsciente de Arui y Menma. Unos gigantescos ojos rojos y rasgados miraban a los ojos azules de Naruto, quien se encontraba frente a frente con Kibi. A diferencia de la antigua inquilina del Uzumaki, esta versión poseía un pelaje más oscuro y desalinado. Así que tú eres, Naruto comienza a hablar, haciendo que el kitsune abre más sus ojos y el ambiente inundado de agua comenzará a entrar en un estado de ebullición, Kurama Jin. La mitad Jin de Kurama responde a Naruto con un poderoso rugido, haciendo desaparecer de a poco a la Katsuki. Exterior. Arui y Menma, sus ojos rojos y caninos se hicieron aún más grandes, y sus labios adquirieron un contorno más negro. Interesante. Así que Kurama tenía razón, Naruto activa el Rinnegan, sonriendo al mismo tiempo que lo hacía. Hace un movimiento brusco de su mano, a lo que Arui y Menma reaccionan lanzando un poderoso rugido. Naruto antepone sus manos al frente, creando una barrera protectora, haciendo que el rugido chocara y que se volviera una onda expansiva. Creando una inmensa explosión de tierra y la creación de un cráter. El resto, se mantendrían a distancia de la situación. El aire quema, comentó Natsuki, cubriéndose del golpe de aire, este es el poder del Kibi. Arui, Menma, Naruto, pensó Kusina angustiada. Viendo en la dirección de la pelea. Jutsu. Clon de sombra. Kakashi hace aparecer un clon de sí mismo y directamente va hacia la pelea de los hermanos Namikaze. Necesitarán algo mejor que eso para derrotarme a Arui, Menma. Los mencionados gruñen ante la actitud de Akatsuki. Que tal parece no se estaba tomando nada en serio la situación. Menma dirige un brazo de chakra hacia Naruto, a lo que salta hacia arriba y ve venir el brazo de chakra de Arui. Naruto simplemente hace el cuerpo hacia atrás. Pasándolo de largo. Ellos rápidamente corren hacia él, quien hace lo mismo. El Akatsuki se agacha a que Arui le cortará con sus garras de chakra y esquiva saltando hacia arriba la cola de chakra de Menma. Naruto aterriza y antes de que una de las colas de Menma volviera a atacar, sostiene con sus manos la cola de chakra que se encontraba en medio. TSK. Naruto se queja al sentir como las palmas de sus manos ardían, oye Menma, ¿quieres dar una vuelta? Él comienza a girar en su eje sin soltar al Hinshiki. Arui se lanza al ataque a lo que Naruto suelta a Menma hacia ella, chocando entre los dos. Naruto sonríe viéndolos levantándose con miradas de enojo. Él ve las palmas de sus manos rojas y con signos de quemaduras, la fija su mirada en sus heridas y una bruma oscura comienza a curar dichas heridas. ¿Es todo el poder que tienen como Hinshikis? Porque si es así estoy muy decepcionado. Cada vez más era tangible el manto de chakra, viéndose lo que parecía burbujas en su interior. Pedazos de tierra flotaban alrededor de Arui y Menma. Entre gruñidos, Arui y Menma a una gran velocidad aumentada llegan a Naruto con dos rasengan en cada mano. Maldición. Pensó Naruto antes de que ambos ninjutsus estuvieran a centímetros de él. A distancia, los ninjas de la hoja ven como otra explosión de tierra aparecida. No puedo acercarme más. Dijo el clon de Kakashi, cubriéndose. Poco a poco, la inmensa nube de tierra era disipada. Viendo a Naruto semi arrodillado en la rama de un árbol. Por poco no la cuento, pensó. De un rápido flashback, Naruto con sus brazos extendidos crea un campo de fuerza, que al hacer contacto con ambos ninjutsus, provoca una explosión. Naruto ve a Arui y Menma con una sonrisa, H.M. Voltea a ver así a la corteza del árbol y ve su espada clavada en ella, Ah, con que aquí estabas, dijo, para luego bajar a tierra. Después de todos estos años, siguen siendo tan inferiores. Hasta Jiraiya dio mejores golpes que ustedes. Nuevamente Naruto hace mención del Sanin, provocando cada vez más a sus hermanos. Déjenme motivarlos un poco más, Naruto mete su mano en uno de los bolsillos de su pantalón y rápidamente lanza un objeto hacia ambos Shinin. El objeto cae frente a ellos, abriendo sus ojos al darse cuenta de lo que se trataba, ¿eso no era de Jiraiya? Pregunto Naruto sonriendo. A Arui y Menma ven fijamente la banda shinobi del Sanin, que se encontró ligeramente oxidada y con manchas de sangre seca. Lentamente, dirigen sus miradas hacia Naruto cada vez más con ira. En un arrebato de furia y enojo, Arui y Menma son encerrados en una esfera oscura. El chakra comienza a abrirse paso a través de todos sus cuerpos, destruyendo completamente su piel mientras que la curación rápida al mismo tiempo la regeneraba con una velocidad insuficiente, sus cuerpos estaban cubiertos en una mezcla entre el chakra de Kurama Jin y su propia sangre. Todo, desde la cara a las colas de su chakra, se convirtió en parte de su cuerpo y sus ojos pierden sus características, se desvanecen los círculos brillantes, rodeados por un antifaz negro de chakra. La esfera que mantenía en su interior a los enfurecidos Arui y Menma, se desvanece. Será mejor que ya no me confíe, pensó Naruto llamando su espada con su mano izquierda, y será mejor que tenga cuidado conmigo mismo, pensó, viendo el sellado de su estómago, u. Naruto centra su atención en Arui y Menma, viendo curioso como la cuarta cola de chakra de Arui ya hacía funcionada con la cuarta cola de chakra de Menma. Tal como lo dijo Kurama. Ambos poseen el mismo anfitrión y subconsciente, por ende, pueden llegar hasta la tercera cola de chakra por sí solos. Pero para que puedan llegar a la cuarta cola o más, necesitan uno del otro. Pensaba analíticamente viéndolos fijamente a los transformados Arui y Menma. Retroceso. Pasillos de la torre Akatsuki. Entonces todo este tiempo, la suposición de la separación del alma y poder de un vigi siempre estuvo mal? What? ¿Te lo tengo que volver a explicar? Preguntó Kurama de manera molesta, caminando al lado de Naruto. Por favor, Kurachan. Pidió Naruto con sus manos juntas, es algo difícil de comprender. Tsk, si serás, ella cierra sus ojos y se cruza de brazos. Verás, cuando me volví humana, gran parte de mi chakra lo perdió, mientras que la otra mitad reside en el interior de Arui y Menma. Arriba de la cabeza de Kurama se forma una representación de dos figuras, una masculina y otra femenina, con un chakra rojizo en su interior. Pero, debido a que ambos poseen la misma cantidad de mi chakra, deben compartirlo y por ende el mismo vigi creado tras mi separación. Osea, Kurama Jin, en la representación se ven dos ojos gigantescos detrás de tres barras, referenciando una jaula, si son nueve colas de chakra, la mitad es... R espera, espera. No me digas. Cómicamente dijo Naruto con un ojo cerrado y el pulgar en el mentón. MMM la mitad es 4, 5. Si Arui y Menma llegaran a descontrolarse, pueden llegar hasta la tercera cola de chakra completamente. Las figuras están rodeadas por un aura roja. Y pasan a tener una, dos y tres colas de chakra, a la vez que poseían composturas de un animal al secado. Pero si quisieran llegar hasta la cuarta cola de chakra o más, se verían forzados a estar juntos. A tal grado que tendrán que funcionarse en un solo Jinzriki para usar las demás colas de chakra. Ahora las figuras pasan a ser la versión 2 de la transformación de un Jinzriki. Las mitades de la cuarta cola se unen en una sola, formando completamente una cola de chakra. Ambas figuras se funcionan, mostrando un solo Jinzriki transformado y apareciendo sucesivamente la quinta, sexta, séptima y octava cola. Y por eso comparten el mismo chakra, el mismo anfitrión y las mismas funciones, termino de decir Kurama sonriendo. Volteando a ver a Naruto, HM. Ella abre sus ojos, viendo como Naruto cómicamente caminaba dormido entre ronquidos y con una burbuja saliendo de su nariz. Dicha burbuja revienta, despertando a nuestro protagonista, perdón, ¿qué decías? Naruto se frotaba los ojos. Hasta que un escalofrío cómico, hace abrir los ojos en señal de miedo y los labios le temblaban. Él gira a ver a Kurama. Que se hallaba con la mirada ensombrecida, un puño rodeado de fuego y una vena resaltaba sobre su cabeza. Naruto hao. Kurama lo golpea en la mejilla. Con lágrimas estilo anime, Naruto salió disparado así a lo largo del pasillo. Fin de flash atrás. El clon de Kakashi se encontró en lo más alto en pie de un árbol, observando la confrontación de los hijos de su sensei. Nunca imagines que la cuarta cola aparecería, dijo Kusina ya informada por Kakashi. ¿Cuarta cola? Pensó Natsuki, viendo donde Aru y Menma habían ido a pelear contra el Akatsuki, Naruto, ella da un paso al frente con intenciones de ir a donde se estaba desarrollando el conflicto, pero... No, Natsuki. Ahora mismo es muy peligroso ir hacia allá. Kusina ordenó, deteniéndola. Con Naruto. Sus chakras han cambiado, pensó Naruto casi con la mirada baja. Él comienza a reír, levantando levemente su mirada, mostrando el rinegan en sus ojos ensombrecidos. Naruto lanza su espada hacia el cielo, dando vueltas verticalmente. Extiende sus brazos a la altura de sus hombros y en lo largo de los brazos y de las palmas de las manos, salían una cantidad considerable de receptores negros, flotando cerca de él. Los receptores negros van directamente hacia los parcialmente transformados Aru y Menma. Quienes se ponen en dos patas, viendo venir las barras. Ambos Mini, Bigs hacen un gesto sencillo de mano y al mismo tiempo golpean el suelo, provocando una gran explosión y haciendo desaparecer las barras de chakra con una inmensa onda expansiva. La espada de Naruto cae del cielo de vuelta a él, sosteniéndola con una sola mano y sonriendo a la vez. Los Jinchriki vuelven a golpear la tierra, introduciendo sus manos en el interior. Naruto nota como algo se movía hacia él. Él salta, evadiendo dos gigantescos brazos de chakra. De los mismos brazos emergidos, otros dos brazos se extienden hacia afuera y comienzan a perseguirlo, esquiva cada ataque de las extremidades sin dejar de correr. Hasta finalmente detenerse, sostiene su espada con las dos manos y al estar a punto de ser atacado por los brazos de chakra, Naruto se los corta. Solo para ver, como las extremidades cortadas se regeneraban, formando nuevamente dos manos en forma de garra. Acrobáticamente, Naruto se aleja saltando, pero velozmente los brazos se le acercan. Shurado. Dos brazos mecánicos salen del costado derecho de Naruto, odio usar este jutsu. Pensó con desprecio así a la técnica. En fin de cuentas necesitaba modificar su cuerpo por el uso del jutsu. Los brazos adicionales toman los brazos de chakra de Harui y Menma. Mientras Naruto se esforzaba por levantar su espada, ya que las garras lo estaban presionando. El Akatsuki vuelve a cortar los brazos y rápidamente deshace los brazos mecanizados y corre directo hacia los hinsuriki. Naruto golpea con un puño limpio a Menma. Harui trata de cortarlo en dos con sus garras, pero en el último segundo, Naruto se desvanece en una nube oscura. Y al volver a materializarse, golpea a Harui con una patada giratoria. Logrando alejarlos. Naruto mira fijamente a los transformados Harui y Menma, quienes se limitaban a exclamar solo gruñidos. De repente, pequeñas esferas azules y rojas son expulsadas desde el interior del cuerpo de ambos. Eso es. Chakra. Pensó Naruto, posicionándose para prevenir el ataque. Las colas de chakra se acercan a poca distancia de los mellizos, preparando una Vigdama, eso se ve muy peligroso, la bola de chakra se vuelve poco a poco más pequeña, o no, no lo harán. Naruto junta las palmas de las manos, Banshitenin. Movimiento del suelo. La tierra alrededor suyo comienza a temblar, siendo arrancada un pedazo de tierra en el que el mismo Naruto yacía de pie arriba de él. Naruto arroja, con intención de aplastarlos, el fragmento inmenso de tierra. Esto dolerá. Dijo sin separar sus manos y sonriendo a la vez que caía sobre los Hinshiki. Provocando nuevamente una tercera explosión, y que él saliera volando hasta estrellarse en una pared de tierra. ¿Qué fue eso? Preguntó Natsuki cubriéndose con sus brazos. Tsk, lo están destruyendo todo, pensó Kusina apretando sus dientes y con preocupación. Arui y Menma salen de la tierra, pero en el momento que fijan sus miradas a donde fue lanzado Naruto, él rápidamente emerge frente a ellos con la palma de una de sus manos abiertas y deteniéndose a centímetros de ellos. Shinra Tensei. Naruto suelta una onda de empuje, Arui y Menma se resisten a ser lanzados, intentando hacia Naruto a la vez que caminar sus garras iban de volver a atacarlo. Naruto intensifica más el Jutsu, fijando más sus ojos en ambos. Arui y Menma salen disparados en la dirección de los ninjas de Konoha. Naruto mira fijamente el lugar donde los había lanzado, mientras un líquido negro sale de su nariz. En la cueva de Idara y Sasori barra Iruko ven a Naruto en estado de trance, notando el extraño líquido negro salir por uno de los orificios nasales. Ambos desertores se miran entre sí. Con Naruto. Uh. Kusina ve a dos figuras dirigirse a ellos, abriendo sus ojos al darse cuenta de quienes se dirigían. Cuidado. Ella y Kakashi se apartan a los lados, mientras Natsuki salta hacia arriba, pasando de largo a ambos Hinsuriki, quienes chocan en una pila de árboles. La tierra se disipa, dejando ver a Natsuki con cierto miedo a los mellizos transformados. Arui y Menma sueltan un rugido hacia la dirección de Naruto, quien ni se inmuta y lentamente se acerca. ¿Esos son Arui y Menma? Pensó con miedo Natsuki, sin dejar de verlos. Kusina los veía transformados. En el reflejo de cada uno de sus dos ojos, pasan imágenes de ellos de cuando eran niños hasta convertirse en adolescentes. Luego ve a Naruto, recordando cuando era un bebé, luego al niño que solía ignorar, hasta el día de hoy. Esto, Kusina ve a Arui y Menma, y luego volteaba a ver a Naruto, caminando hacia ellos con su espada apoyada en él, esto es mi culpa. Arui y Menma salen del montón de árboles caídos. Arui, Menma. Gritó Kusina, pero ellos miran a Naruto acercándose cada vez más. Naruto se está acercando, advirtió Natsuki viéndolo fijamente. Kusina-san, llamó Kakashi, viéndolo indecisa que estaba. Arui y Menma vuelven a soltar otro potente rugido. Miren eso, Naruto se detiene a algunos metros de los ninjas de Konoha, han perdido el control de sus cuerpos, Kakashi, Natsuki y Kusina miran a Naruto, Minato y tú los han entrenado casi toda su vida, y esto es lo que obtener? Descontrol, ira y esperanzas de vida reducida. Kusina deja de ver a Naruto, afróntalo Kusina, ha fracasado en todo sentido. Siendo ninja y siendo madre. Ya basta. Kusina grita, haciendo que Naruto sonriera aún más, Natsuki. Kakashi y yo trataremos de suprimir el chakra del Kibi. Puedes encargarte de Naruto, ella ve a Naruto, lo intentaré, Natsuki camina hasta detenerse en medio del campo. Vamos Kakashi. Ambos junin corren hacia los Hinshiki. Arui y Menma vieron a Kakashi y a Kusina rodeándolos. Naruto y Natsuki estando distanciados se miraban fijamente, ella seriamente y él sonriendo. ¿Aún cree que sigue siendo el de antes? Natsuki-chan, pregunto sarcásticamente Naruto. A lo que ella cierra los ojos por algunos momentos. Si, aún lo creo y voy a comprobarlo, Natsuki desenfunda su espada, voy a atacarte, y si no responde con seriedad. Sabré que aún sigues siendo el Naruto de quien me enamora. Naruto fija más sus ojos, si así quieres que sean las cosas, Naruto prepara su espada. El viento mueve cada mechón de pelo de ambos. El viento se detiene y corre en directo a atacarse. Naruto y Natsuki chocan sus espadas reiteradas veces. Ambos atacaban y bloqueaban casi al mismo tiempo con movimientos ágiles. Pero rozando sus correspondientes espadas peligrosamente cerca del otro. Kusina ve con una expresión dolida a sus hijos transformados. Haciendo que se aproximara más rápido hacia ellos. Espera, Kusina-san. Dijo Kakashi, viendo como Kusina le estaba superando en velocidad. No debe acercarse tanto a Arui y Menma. Pero Kusina ignora las palabras del discípulo de su marido. Arui, Menma. Ya basta. Grito con ojos cristalizados. Pero bruscamente se detiene al pisar mal. Ambos Hinzriki voltean a verla entre gruñidos, Kusina ve como la cuarta cola de chakra se dirige hacia ella y le da de lleno en su brazo izquierdo, tirándola al suelo. Maldición. Elemento rayo. Bestia de rayo rastreo de colmillo, Kakashi crea un enorme perro eléctrico que inmediatamente corre hacia los mellizos, golpeándolos y paralizándolos momentáneamente. Kusina con esfuerzo y sosteniéndose la zona herida de su brazo, se levantaba, cadenas de sellado de diamantina. Arui y Menma quedan atrapados por las cadenas, restringiéndolos de cualquier movimiento. Naruto y Natsuki vuelven a chocar sus espadas de formas verticales. ¿Hm? ¿Por qué sus movimientos son diferentes? Pensó Natsuki viendo fijamente a Naruto con el Sharingan. En ello, Arui y Menma sueltan un fuerte rugido, haciendo que ella los viera por algunos instantes. A lo que Naruto aprovecha para deshacerse de ambos bloqueos de espada, la desarma y la tira al pasto. Ella ve como Naruto dirigió su espada de forma vertical. Sin tiempo de esquivar, pero... Naruto se detiene a centímetros de Natsuki, quien, al ver lo ocurrido, esboza una sonrisa de confianza. Lo sabia, Naruto la ve mientras las manos y su espada temblaban, aún eres Naruto Uzumaki de quien me enamora. Una gota de sudor cae de la sensación de Naruto. De repente, abre en grande sus ojos. Ahora Kakashi. Grito Kusina mientras seguía restringiendo a Arui y Menma con sus cadenas de chakra. Kakashi salta arriba de ambos Hinsuriki, poniéndoles en la frente un sello impreso en un papel y logrando lentamente suprimir el chakra de Kurama Jin. Poco a poco, ambos hermanos iban volviendo a la normalidad. Kusina de a poco y con cuidado deshace las cadenas. Natsuki mira confusa como Naruto yacía con sus ojos ensombrecido y totalmente quieto. Ella nota un ligero movimiento involuntario de la espada de Naruto a lo que rápidamente rueda hacia atrás y salta, justo un tiempo para evitar a que Naruto le diera de lleno con su espada. Algo no está bien, pensó Natsuki deteniéndose. Viendo el cráter que Naruto había hecho, dándose cuenta de las intenciones del ataque, H.M.? Natsuki ve confusa como aquella bruma oscura comenzaba a intensificarse por el cuerpo de Naruto. Arui y Menma caen inconscientes al suelo, y con graves quemaduras en casi la totalidad de sus cuerpos. Arui, Menma, Kusina camina hasta llegar a ambos y se cerciora de que pese a las quemaduras, sus vidas ya no corren peligro. Ella voltea a ver Kakashi, quien ve a Naruto y Natsuki. Como lo suponía, pensó Kakashi viendo al Akatsuki y como de este, desprendía aquella aura, chacra oscuro. Natsuki, apártate de Naruto. Ordeno Kusina. El Akatsuki se vuelve a convertir en una especie de humo negro, pasa por medio de las piernas de Natsuki y aparece detrás de ella. El clon de Kakashi aparece y empuja a Natsuki hacia los demás, recibiendo el ataque del ahora ensombrecido Naruto. Natsuki mira confusa a Naruto, hace solo unos instantes estaban peleando como si de un entrenamiento se tratara. Pero ahora él estaba atacando a matar. Natsuki, llamó Kakashi sin dejar de ver a Naruto, ¿lo notaste? Sí. ¿De qué están hablando? Preguntó Kusina viéndolos y sosteniéndose el brazo herido. Sus movimientos son diferentes de hace rato. Al igual que lo eran cuando nos enfrentamos hace ocho años, Natsuki dijo, recordando cuando se enfrentó a Naruto cuando fue a buscar a Harui y Menma a la aldea. Sin contar esa aura oscura que está liberando involuntariamente, dijo Kakashi. Recordando momentáneamente el sello de tinta que vio en el estómago de Naruto. Naruto se pone firme al igual que lo hacía con su espada. Kakashi, Kusina y Natsuki, ven como él se convertía en la misma bruma oscura y se mueve hacia ellos. El trío se preparó para atacar, Kakashi y Natsuki miraron a Kusina y la herida en su brazo. Naruto en el último tramo se dobla bruscamente hacia la derecha, vuelve a materializarse y arremete con su espada. Kakashi se hace a un costado a lo que Naruto vuelve a responder esta vez con una patada, enviando al peligris a algunos metros. Natsuki salta ligeramente hacia arriba, dirigiendo una patada hacia él. Pero Naruto se agacha y responde con un gancho por debajo de la mandíbula de ella, tirándola de frente al pasto. El Akatsuki saca su espada de la tierra y la dirige a Kusina de manera vertical. Kusina retrocedía hacia atrás cada vez que Naruto hacía el mismo ataque. Kusina esquiva la espada haciéndose a un lado y avanza con un kunai hacia Naruto. Pero se detiene unos centímetros de la cara de Naruto a la vez que apretaba sus dientes. Negándose rotundamente a lastimarlo. Ella mira a Naruto con tristeza, de repente, resiente el dolor de su brazo. Estando distraído, Naruto aprovecha para tirarla al suelo, ella lo ve de pie como una figura oscurecida. Naruto lentamente levanta su espada ante la mirada de Kusina y baja el filo hacia ella. Maldición. Pensó Kakashi corriendo hacia Naruto a la vez que su mano izquierda desprendía algunos rayos. No. Naruto. Gritó Natsuki arrodillado. Naruto se detiene y levanta su mirada hacia ella, mostrando sus ojos azules y expresando confusión y algo de temor, algo que para Natsuki no pasa desapercibido. Q. Naruto no termina de preguntar y abre sus ojos. Natsuki y Kusina abren sus ojos en grandes al ver como Kakashi había atravesado a Naruto con un chidori en medio. Una inmensa nube cubre todo lo visto. Región montañosa. AQBS equipo 8. En el interior de la cúpula de espejos de hielo. Kurenai yacía de pie a la vez que temblaba producto de los cortes encontrados en piernas y brazos. Estas heridas ella me cortó con sus agujas, pero no me ha dado en algún punto vital por qué. Pensó Kurenai viéndose las heridas. Para luego volver a centrar su atención en su rival, quien se encontró en el espejo de frente a ella. La verdadera está por aquí. Ahora. Estoy detrás de ti. Kokomo. Kurenai voltea levemente a ver detrás, viendo la figura de AQ. Los reflejos de la Akatsuki volvieron a aparecer en los demás espejos y comienza a herir múltiples veces a la jnin. Kurenai. Kurenai Sensei. Decían los atrapados Kiba y Shino. Inata estaba congelada pero aún consciente de lo que sucedía a su alrededor, miraba como su maestra era herida debido a su yakugan. AQ detiene el ataque. Kurenai cae arrodillada por la gravedad de sus heridas, viéndola con un solo ojo abierto. ¿Qué clase de jutsu es este? ¿Será que ella tiene clones escondidos entre los espejos, lanzado agujas al mismo tiempo? Pensó Kurenai sin dejar de ver a AQ. Piensa. Piensa, ella miraba a cada espejo analíticamente, eso es. Vamos Kurenai Sensei. Deme una oportunidad. Inata pensaba mientras, de a poco, su prisión de hielo sufría quiebres. Aparentemente el genjutsu no causa un efecto total en clones de sombra. Pero ella está usando espejos, si usara algún genjutsu, los espejos y sus supuestos clones reflejarían mi genjutsu en la original solo me queda confiar en mis estudiantes en mi próximo movimiento, Kurenai cierra ambos ojos. Necesitarás más que cualquier otra técnica para deshacerte de mis espejos de hielo, exclamó AQ. A lo que Kurenai abre sus ojos determinadamente. Ilusión demoníaca. Mística flor. Grita Kurenai usando el sello de la serpiente. AQ, para su sorpresa, queda atrapada en medio de un capullo de flor. ¿Pero cómo? Ella miraba a su alrededor al notar haber caído en una ilusión, por supuesto. Usó un genjutsu, pero a no saber en cuál espejo estoy, hizo que se reflejara en cualquier espejo. El trío de genins nota la perturbación de los tres clones. Ahora o nunca. Inata prepara el estilo de pelea IGA, 8 trigramas 32 palmas. Inata rompe su prisión de hielo y rápidamente se deshace de su clon custodia. Una vez hecho esto, golpea a los clones que mantenían a Akamaru, Kiba y Shino prisioneros. Luego, todos corren hacia la cúpula de hielo. De paso, Inata toma en mano el kunai que Kurenai había perdido durante uno de los ataques en el interior de la cúpula. Ella dirige el arma hacia Kurenai, quien extiende su mano con tal de atraparlo. Con ojo en su cara, Aku deshace el genjutsu. Y antes de que atacara nuevamente, ve a aproximarse al kunai, a lo que rápidamente se mueve hacia uno de los espejos y sostiene el kunai. Lo atrapó. Dijo que iba sin dejar de correr. Tsk. Kurenai se queja entre heridas y al borde de la inconsciencia. Pero entonces. Aku ve como, y sin saber de quien, unos shuriken se aproximan, derribándola. Akamaru, Kiba, Shino. Ahora. Ordena Inata. Aku se repone y ve venir a Akamaru y Kiba usando el gatsuga nuevamente, a lo que rápidamente se reintroduce en el espejo en el que había caído. Ella pasó por en medio de la cúpula, viendo que Kurenai ya no se encontraba allí y al girar a un costado de la cúpula, ve que Shino la sostenía inconsciente. La gatsuki llega al otro espejo, pero se ve forzada a abandonar la cúpula al presenciar como Akamaru y Kiba destruían sus espejos. A medida que se alejaba y observaba la destrucción de sus espejos por ambos inusukas, de la confusión, Inata se acerca peligrosamente a Aku. 8 trigramas 64 palmas. Inata comienza a golpearla velozmente, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas, 32 palmas, 64 palmas. Inata manda a volar a Aku con la última palma hacia una roca. La higa suena al finalizar el combate, pero su expresión cambia a una de confusión una vez que la nube de tierra se disipara. Con el equipo 13. De vuelta en el bosque, Chiyo se encontró arrodillada, curando a Arui y Menma, quienes poco a poco iban despertando. ¿Abuela Chiyo? Preguntó Arui abriendo los ojos y sentándose, Ouch, mi cabecita, se sujeta la cabeza con una mano. ¿Qué pasó? Habló Menma también sentándose y con una mano en su cabeza. Arui, Menma. Kusina al borde de las lágrimas los abraza. Él. Mamá, ¿por qué estás llorando? Preguntó Arui, viéndola confundida. No, no es nada. Solo tengo algo en el ojo, dijo Kusina alejándose un poco de ambos y se ponía de pie. Íbamos tras Naruto. Menma bruscamente se pone de pie, buscando con la mirada a la Katsuki. A lo que Arui hace lo mismo. ¿Qué pasó con Naruto? ¿Dónde está? Preguntaba Arui a la vez que buscaba alguna señal de él. Kusina voltea ligeramente a ver atrás suyo. Viendo como Chiyo, Kakashi, Natsuki y Sai miraban el cuerpo. Con el equipo 8. Los integrantes del equipo 8, Kurenai estando cargada del brazo por Shino, miraban confusos donde se suponía que había caído Aku. ¿Qué ocurrió? Preguntó Inata viendo el cadáver con su Yakugan. Ella, tartamudeo Kurenai. ¿Qué significa esto? Shino se pregunta. Esto no tiene un maldito sentido, dijo Kiba más que frustrado. I don't know. Pero tengo claro una cosa, los demás miran a Kurenai, si un solo Akatsuki es capaz de hacer todo esto. Ella ve los picos de hielo dispersos en el lugar, al igual que el grado de destrucción causado por la pelea, tiemblo a la idea de lo que harían varios de ellos en un solo lugar. Con el equipo 3, Heichi y yo. Ahora, todos miraban el cráter donde yacía un cadáver. ¿Qú qué le pasó? Preguntó Kusina sin dejar de ver aquel hombre muerto. Durante la pelea sentí algo extraño, dijo Natsuki. ¿Qué demonios pasan aquí? Preguntó Menma. ¿Esta es alguna de sus técnicas, o algo? Habló Arui. Este hombre, todos miran a Chiyo. ¿Lo conoces? Kusina pregunta al lado de la anciana. Sí. Es Ira, un junín de la arena. El cuerpo de Ira es observado por los integrantes del equipo 367. ¿Es un shinobi de la arena? Kusina se pregunta sin dejar de ver al ninja muerto. ¿Qué significa esto? Arui pregunta, estando confundida de lo que veía. Tampoco lo sé. Ira desapareció momentos antes de que Gaara fuera secuestrado, informe Chiyo. ¿Será posible que haya sido un espía de los Akatsuki? Sai preguntó, un poco más lúcido luego del ataque de Naruto. Con el equipo 8. ¿Estaba usando un jutsu de transformación? Kiba pregunta. No, Kiba. Esta técnica es mucho más compleja, respondió Inata viendo fijamente el cuerpo de un hombre castaño. Con el equipo 13. Durante la pelea note que sus movimientos cambiaban de un momento a otro. Lo note con mi sharingan, habló a los presentes Natsuki sin dejar de ver a Ira. También lo note, por eso use el chidori, dijo Kakashi viendo al grupo, supuse que algo iba mal. Pero no habría usado el chidori si nos hubiéramos enfrentado al verdadero Naruto. Kusina lo mira oyendo lo que decía, y luego centra su atención en el falso Akatsuki. Pero sus ataques, eran reales, todos ven a Natsuki, quien seguía observando el cuerpo de Ira. En el escondido de Akatsuki. En la caverna, el Shukaku seguía siendo extraído del interior de Gaara. Quien poseía algunas de las características del Big. Naruto pestañea por unos segundos, recuperando el conocimiento. Veo que terminó el efecto del jutsu, pero logramos retrasarlos, dijo Pain abriendo los ojos, bien hecho Aku, Naruto. Parece que también te derrotaron, comentó Aku viendo por arriba de su hombro a Naruto. Suspiró me quede sin chakra, respondió directamente, tal vez si Pain nos hubiera dado un poco más del 30% de nuestro chakra, habríamos ganado, Naruto habló en un tono de voz acusador. Istrué. No pudimos darles tanto chakra a nuestros clones como hubiéramos querido, y te haces llamar nuestro líder, Pain. HM, Aku dijo replicantemente viendo a Pain y luego cierra los ojos, centrándose en la extracción de Shukaku. Dejando a Sabusa con una gota de sudor y a Pain con una expresión cómicamente triste con tres rayitas moradas detrás de su cabeza. Pero en fin de cuentas, fue más que suficiente para obtener tiempo, comentó Itachi. Tiempo contado yo diría, Naruto sonríe a Itachi por lo dicho, el Uchiha le dirige una mirada fría y dura. Conan ve al duro comportarse. Desde hacía un tiempo que Itachi y Naruto tenían una escalda de tensión entre ellos mismos, pero siempre terminaba igual, en palabras. Tsk. Naruto cierra uno de sus ojos al sentir un agudo dolor en su estómago, más precisamente donde se encontró el sellado de tinta. Pero disimula y centra su atención en el sellado de Shukaku, ya casi terminamos, pensó, volviendo a disimular el dolor de su estómago. Con el equipo 367. El grupo discutía sobre lo que ocurriría, y una bestia con cola era extraída de su huésped. Natsuki observaba el cuerpo de Ira. Naruto. No puedo creer que hayas hecho esto, fue su pensamiento. Noche. Con el equipo 8. Inata se encontraba sentada en posición de indio viendo fijamente la fogata. Mientras, Kiba y Pakun, este arriba de Akamaru, dormían. Kurenai dormía con algunas vendas en los brazos y también tenía algunas curitas en su cara. Shino se encontró arriba de un árbol, haciendo guardia y permaneciendo sentado con la espalda apoyada en la corteza del árbol. Espero que estés bien Menma, pensó Inata. Con el equipo 13. A mitad del bosque iluminado por la luz de la luna, una fogata yacía en medio del equipo de rescate. Los presentes están sentados arriba de unas simples camas conformadas solamente por una sabana y una almohada pequeña. Fue una decisión sabia tomar un descanso, comentó Chi y yo, viendo como unas brochetas de pescado eran asadas al fuego. Y pensar que ustedes dijeron que no teníamos tiempo que perder, dijo Menma con un tono reprochante y con una mirada seria. Nuestro ritmo de avance se alentó considerablemente desde que enfrentamos a Naruto, Kakashi habló, viéndolo. Si nos tomamos un tiempo para descansar, llegaremos a Gaara mucho más rápido, Kusina dijo de manera automática, sin ver a Menma. Observando con una expresión pensante el fuego. Y mañana nos enfrentaremos a aquellos que se llevaron a Gaara, inclusive a Naruto. Natsuki no reacciona a su mención. Kakashi sensei tiene razón, Menma, apoyo a Arui al lado suyo. Quien solo baja los ojos. De acuerdo, entiendo. Cueva. Cada uno de los Akatsuki permanecía con los ojos cerrados y con las palmas de las manos juntas. Naruto, llamo Pain, él abre sus ojos a su dirección, háblame de las personas a las que te enfrentaste. Número y habilidades. Es un equipo de 7 ninjas, conformado por los integrantes del equipo 7 y 13. Los Junin, Kakashi Atake y Kusina Uzumaki, los Chinin, Natsuki Uchiha. Los Hinzriki de Kurama Jin, Arui y Menma Namikase. Un exambú de raíz, Sai. Y Chiyo, la anciana sabia de Sunagakure. Abuela Chiyo. Pensó Sasori desconcertado por la mención del único familiar que aún le quedaba vivo. Con el equipo de Konoha. Mientras Arui, Menma Esai dormían, Chiyo observaba el fuego pensativamente. Kakashi y Kusina hacían guardia turnándose cada cierto tiempo. Falta poco para que amanezca, comentó Kakashi viendo el horizonte iluminándose muy lentamente, debería dormir un poco, aconsejó viendo a un lado suyo a Kusina, quien permanecía con la mirada perdida. ¿Hm? Sí, Kusina baja del árbol de un salto. Camina hacia su cama, se detiene a mitad de camino al ver a Natsuki sentada, apoyada en la corteza de un árbol y observando su dije. ¿No puedes dormir? Preguntó acercándose a la Uchiha. Quien al ver venir la esposa de Lokage, cierra su collar y lo guarda. Ya he dormido lo suficiente, respondió Natsuki viendo el fuego. ¿Puedo? Pregunta Kusina, pidiendo permiso para sentarse a su lado, a lo que Natsuki la mira y asiente, gracias. ¿Cómo está su brazo? Natsuki mira la zona vendada del brazo de Kusina, quien curiosa mira su brazo y luego a Natsuki. Mucho mejor. Solo fue un golpecito, respondió Kusina sonriendo despreocupadamente. Al poco, cambia su expresión al ver cómo ella miraba fijamente la fogata, ¿cómo? Natsuki ve a Kusina, ¿cómo conociste a Naruto? Natsuki se encontró estoica con un respondedor. Pero notaba el interés de Kusina hacia Naruto. Aunque le molestara que ahora mostrara interés en él. Aún éramos muy niños cuando lo conocí. Fue en el parque de Konoha, lo vi solo en una banca, llorando, le pregunté si tenía amigos y me dijo que no, entonces le dije que yo sería su primera amiga, una sonrisa triste adorna su cara. Haciendo que Kusina pestañara con una mirada curiosa, ¿y cómo se hicieron pareja? Fue poco después de la masacre del clan Uchiha. Él me confortó en el puente del parque y me estaba por preguntar si quería que fuera su novia y, ella suelta una carcajada, y entonces yo me le adelante, y le respondí te demoraste en preguntarme. Ambas ríen en silencio. Kakashi observaba la escena desde arriba de la rama, y Chiyo miraba disimuladamente. ¿Y por qué terminaron? Tras aquella pregunta, Natsuki se queda en silencio. Kusina no pasa desapercibido dicha reacción. ¿Qué era esa bruma oscura que salía de Naruto? Usted y Kakashi-sensei saben lo que es verdad. Kusina baja su mirada. Luego, ambas ven a Kakashi aterrizar delante suyo. Eso, era chakra oscuro. Es un chakra que surge de los sentimientos negativos de las personas como el odio, el rencor, la desconfianza. ¿Y Naruto lo posee? Natsuki se pregunta aún sentada y viéndolo con curiosidad y atención. Tal parece que sí. Pero tuvimos suerte cuando nos enfrentamos a él. ¿Suerte? ¿Suerte en qué sentido? Nuevamente me pregunto confundido a lo que decía el junín. Suerte de que Naruto no supiera controlarlo. El chakra oscuro es muy inestable, pero, Kusina recuerda en un mini flashback a Naruto liberando el chakra oscuro. ¿Pero? Repitió Natsuki al ver pensante a Kusina. Durante el comienzo de la pelea, Naruto usa el chakra oscuro a voluntad. Recordó Kusina cuando él se convertía en aquella bruma oscura y se movía por el terreno. Y luego recuperó su forma voluntariamente. Pero luego de un tiempo, lo desbordó y comenzó a usarlo involuntariamente, como si, Kusina se detiene. Dejando a Natsuki con dudas. Como si algo o alguien lo estuviera usando por él, terminó de decir Kakashi, dejando más que confundida a Natsuki, es hora de irnos. Kusina sube la mirada a ver a Kakashi diaciente. Luego se dirige a ver a Harui y Menma, quienes yacían acostados pero despiertos, con miradas pensantes al oír hablar al ataque. Tiempo después. Dentro de la cueva. ¿Qué deberíamos hacer con esas moscas molestas? Preguntó Kisame. Ambos equipos llegaron, dijo Setsu Negro, fueron más rápido de lo que pensé, dijo la mitad blanca Sapsu. Fuera de la cueva, se ve a los dos equipos de la hoja juntos y viendo la inmensa roca en medio de la entrada. No hay problema. Ya estamos en la fase final, concéntrense, ordenó Pain. Naruto miraba fijamente a Gaara siendo su chakra absorbido, sabiendo que la muerte le deparaba al casecaje. Y no pudiendo evitar encontrarse con sentimientos de culpa y de remordimiento. Desde su punto de vista, no tenía nada en contra con personas que nunca le habían hecho nada malo en su vida. Algo que no podía decir lo mismo respecto a su familia, quienes le causaron soledad y rencor. Sumergido en sus pensamientos, un dolor punzante resuena en su estómago. Abrazo. Naruto abre sus ojos y cae de rodillas, sujetándose con ambas manos el estómago. Comenzando a toser y escupir aquel líquido negro. Tras aquella acción, el jutsu desellado es interrumpido y Gaara cae pesadamente al suelo. Sasori e Iruko mantenían una mirada ensombrecida, viendo su cuerpo. Los demás ven el cuerpo del casecaje y luego centran su atención en Naruto, quien respiraba a cuestas y sudaba. Con su brazo se limpia algo de aquel líquido negro y mira a quienes lo observaban. ¿What? Pregunto ante las miradas de todos. ¿Cuántas veces te hemos dicho? No debes forzar el sello de Jones, Pine hablo de manera autoritaria. Sabe mejor que nadie que es lo que puede llegar a pasar, comentó Kurama razonablemente. Haciendo que Naruto desviara su mirada de ver a los demás así a Gaara. Lo sé, Naruto suelta un suspiro, y lo siento. Pine luego mira la estatua demoníaca del camino exterior, viendo uno de sus ojos completamente abierto, de todos modos se ha terminado, buen trabajo a todos. Por fin. Obito dijo infantilmente, saltando cómicamente. Aunque seamos más que antes, al final esto duró tres días y tres noches. Qué fastidio, comentó Kisame. Esto fue agotador, Aku dijo moviendo el cuello. Estoy viejo para esto, dijo Kakusu. Kurama permanecía en silencio, viendo fijamente la estatua demoníaca. Un estruendo se escucha desde afuera de la caverna. Dando clara señal de que los ninjas de Konoha se han percatado de la barrera. Cada vez hay más ruido afuera, comentó Conan. Parece que nuestros visitantes están ansiosos por entrar, dijo Sabusa. Hora de irnos, dijo Pine, Deidara, Naruto, Sasori encárguense. Utilice el plan de emergencia. En fin de cuentas tendremos que encárganos, dijo Deidara despreocupadamente. Entonces sugiero que bajemos de aquí y nos preparemos adecuadamente, antes de que nuestros invitados entren a la caverna, comentó Sasori barra Heruko. Tienes razón Sasori, hay que darles una grata bienvenida, Naruto dijo a un semillarrodillado y sonriendo. Descuiden, hasta que descubran los cinco sellos tienen tiempo para estar preparados, informe Kurama, en especial tú, idiota. Casi pierdes uno de tus brazos. Gritó cómicamente señalando a Deidara, quien se cubría con sus brazos a la vez que tenía una expresión de miedo. Él. Pe pero yo. MMM. El holograma de Kurama se cruza de brazos y desaparece, dejando al ex ninja de Iwa cómicamente deprimido. Vámonos. Aún tenemos que encontrar a nuestro Hinshriki, dijo Idan. De acuerdo, respondió Kakusu viendo a su compañero. Hasta luego, se despidió Aku de Sabusa. Ten cuidado Aku, y no olvides todo lo que te enseñe, dijo Sabusa viéndola. No lo liebre. Tras la dicho. Los hologramas de Aku, Idan y Kakusu desaparecen al mismo tiempo. En alguna parte de Kumogakure. Entré en medio de unos peñascos. Aku, Idan y Kakusu yacían en medio de las rocas y sentados en posición de loto. Abren sus ojos al mismo tiempo. Y pensar que aún no hemos encontrado a nuestro Hinshriki, dijo Idan de malas, poniéndose de pie y ofreciendo su mano para ayudar a Aku a levantarse. Aunque sin mirarla. Ya cálmate, ¿quieres? Aku le respondió sonriendo y riendo por la actitud del inmortal, al mismo tiempo que tomaba su mano y se ponía de pie. Cumpliremos con nuestra misión en poco tiempo, comentó Kakusu pasándolos de largo, aunque me pregunto si seguirán tomados de la mano hasta cumplir con la misión. El dúo mira confuso Sakakusu hasta que voltean un verso y ven como sus manos seguían unidas, a lo que cómicamente se separan. Idan se rasca la parte de atrás de la cabeza y Aku con una mano posada en una de sus mejillas, cada uno con un ligero rubor en sus rostros. Te regreso a la cueva. Todos los demás, vámonos, ordeno Pain, a lo que los demás hologramas desaparecían uno a uno, quiero a los Hinshriki con vida, ¿oíste Naruto? Tsk, de acuerdo, Naruto mira de reojo a Itachi, quien permanecía con una expresión ensombrecida. Suerte, Conan desaparece al igual que lo hacía Itachi y Kisame. Luego de esto, repórtense los tres, Pain refirió de manera seria a que regresaran con vida. Luego desaparece al igual que la estatua demoníaca. Deidara, Naruto y Sasori aterrizan frente al cuerpo de Gaara. Que última, Deidara ve a Gaara, llegaron tarde. HM, Naruto sonríe a lo dicho, esperamos que no demoren tanto en entrar, él clava su espada en la tierra y se cruza de brazos, observando fijamente la entrada. Exterior de la cueva. De acuerdo Kakashi, Kusina ¿están listos? Kurenai preguntó en posición de sacar uno de los cinco sellos. Viendo el resto del equipo en diferentes ubicaciones listos para retirar sus correspondientes sellos asignados. Estamos listos, respondió Kakashi listo para arrancar el papel de la gigantesca roca, mientras Kusina estando distanciada se preparaba para destruirla. Uno, dos, tres. Ahora Kusina. Kakashi retira el sello y salta de la roca de vuelta al agua. Kusina hace emerger tres cadenas de chakra y chocan en la piedra, reduciéndola a escombros. Kakashi hace una señal con sus dedos, y al entrar, el equipo ven con los ojos abiertos como Deidara y Naruto yacían sentados en el cuerpo del cuarto kasekaje. Sasori y Iruko se encontraban al lado. Llegamos tarde, dijo Kusina. Finalmente. Vaya que demoraron, comentó Naruto despreocupadamente. Naruto, ¿quiénes son los Hinsuriki? Preguntó Sasori. El Akatsuki mira fijamente a Harui y Menma, viendo como ambos comenzaban a enojarse. Aunque Harui en menor medida. Bueno, serán los primeros que griten e irritan nuestros oídos con sus insultos. ¿MMM? ¿No puede ser un poco más específico? Deidara se pregunta viéndolo. Hijo, dijo Harui. Unos malditos. Termino de decir Menma. MMMM. Deben ser ellos, volvió a hablar Deidara. Bingo, Naruto mira fijamente a los ninjas acompañado de una sonrisa. Gaara. ¿Cómo puedes estar dormido en un momento como este? Gritó Menma. Recibiendo una mirada lastimosa de Harui y Natsuki, y una desatisfacción de parte de Naruto. Ya levántate. Gaara. Ya deja de fingir. Él caminaba lentamente así a su amigo. Suficiente Menma. Ordeno severamente Kusina, haciendo detener, sé que lo comprendes, hijo. Menma aprieta cada vez más sus dientes. Tu mami tiene razón Noto y tú lo sabes, bien pese a tu diminuto cerebro. Lleva muerto casi una hora, ja, Naruto fríamente le responde abofeteando ligeramente la mejilla derecha de Gaara. El cabello de Menma se erizaba cada vez más, entrégamelo Naruto. Natsuki observaba fijamente a la Katsuki. Temerosa de cómo podía terminar la situación. Oblígame, tranquilamente respondió Naruto, la palabra hace eco en toda la cueva. Menma grita enojo y corre directo a atacar, pero Kusina rápidamente se antepone en el medio del camino. Tranquilízate. Si actuamos sin pensar, estaremos muertos Menma. Naruto permanecía sonriente ante la actitud de Menma. Vaya, ojalá me hubieras defendido así en el pasado Kusina, dice Naruto levantándose y caminando hasta estar al frente de sus dos compañeros, pero lo único que recibía de ti eran abofeteadas. Kusina no responde al comentario de Naruto, pero su expresión era de melancolía. Naruto, Sasori, el dúo Hiranavera de Hidara, seguramente no les gustará lo que voy a decir, a medida que hablaba, la sonrisa del artista se hacía más larga, pero yo lucharé contra los Hinsurikis, HM. Ambos a Katsuki se molestan por su comentario. Acordamos en turnarnos si el Hinsuriki escapaba o seguía vivo. Tú ya luchaste contra el Kasekage y Naruto ya peleó contra sus hermanos, ahora es mi turno. No te pases de listo de Hidara. Sasori le recuerda a su compañero y eterno rival sobre el arte. Debido al aumento de integrantes en la organización, se había establecido que si alguno de los Hinsuriki escapaba durante la misión o seguía vivo y tenía intenciones de luchar. El integrante que anteriormente había luchado contra el Hinsuriki, no volvería a combatirlo y le suplantaría a cualquiera que fuera su compañero de la ocasión. Con la excepción de que el equipo peleará en conjunto en caso de emergencia. Si me enfrento a los Hinsuriki de la mitad maligna de Kurama-chan, será un lienzo perfecto para plasmar mi arte. MMM. Eso no es cierto, quieres pelear con ellos para luego llevarlos a Ame y hacer que Kurama te perdone por casi perder el brazo, Naruto dijo divertidamente y señalándolo, adivinando las intenciones del artista explosivo. Eso no es verdad. Deidara rápidamente objeto de forma cómicamente asustado. ¿Y llamas esa pirotecnia barata tuya arte? Te he dicho que el arte es belleza eterna que perdura por siempre. Ay no, no empieces ahora. Naruto se quejó mientras se sujetaba la cabeza. ¿HM? ¿Qué les pasa? Pensó Natsuki viendo fijamente al trío de criminales discutir y como aparentemente no hacían caso a la presencia de un equipo de rescate. Algo que ciertamente empezaba a molestarle. Aún tengo asuntos pendientes con estas personas, Naruto dijo viendo a Deidara ya Sasori, a la vez que señalaba con su espada al grupo de siete, al no ser que prefieran arreglar esto al modo tradicional, intuitivamente comentó, apoyando su arma en su hombro. Oh, ¿con que así quieres que sean las cosas? Vale amigo, tú lo pediste, Deidara se pone de pie, a lo que Naruto clava su espada en la tierra y hace tronar sus nudillos. Parece que no queda de otra, Sasori se acerca al dúo, quedando al frente de ellos. De la espalda de Iruko, una pequeña puerta era abierta, saliendo de esta una mano de marioneta. Todos miran con atención a lo que estaba por pasar. ¿Sería una pelea entre los tres criminales? Al mismo tiempo ellos se preparan, cada uno extiende un brazo hacia el aire con sus manos en forma de puño. Los presentes no apartaban sus miradas a la espera de lo que estuviera por pasar entre los tres criminales. Pero lo que creía que sería una pelea, terminó siendo algo infantil pero al mismo tiempo, irritante. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Así es, los tres Akatsuki estaban jugando el clásico juego de manos. Los demás ven esto con cierto grado de molestia y enojo, ya que tal perecía que sus rivales no se estaban tomando nada en serio estar en una situación de desventaja numérica muy considerable. Inclusive Natsuki miraba la escena con molestia. Pero Menma poseía una expresión de gran enfado. Basta. Dejen de tomarnos como imbéciles de una maldita vez. Gritó Menma desenrollando un pergamino y haciendo aparecer de este un fuma shuriken, lanzándolo directo hacia Naruto, quien permanecía dándole la espalda y centrado en el juego de manos. La gigantesca shuriken estará por impactar en él. Pero la cola de Iruko bloquea el ataque sin siquiera voltear. Bloqueó esa shuriken sin siquiera ver. Pensó a Rui, igual de impresionada que los demás. Tal como temía, aún continúas igual de habilidoso con las marionetas. Sasori, pensó chilló sin dejar de ver a su nieto. Piedra, papel o tijera. Al terminar dicha frase al unísono. Deidara, Naruto y Sasori detuvieron el juego de manos. Gane, Naruto muestra su mano en forma de tijera, mientras que Deidara y Sasori tenían papel. Maldición, fue la queja de Sasori. Oye, estuviste de acuerdo en arreglarlo así. No te quejes, dijo despreocupadamente Naruto tomando en mano su espada. Sigo creyendo que debería hacerme carga de los Hinshiki. Todos sabemos cómo te pones cuando te enfadas, Sasori amigo, comentó Deidara mientras que una de sus bocas masticaba arcilla, en especial cuando alguien habla lo absurdo que es tu arte. ¿Qué dice Deidara? Pregunto al marionetista, levantando la cola de Iruko y moviéndola peligrosamente. Solo digo que el arte es único e inigualable y sobre todo, él crea un pájaro de arcilla y lo arroja al aire, una explosión. Usando el sello de su aldea natal, Deidara hace crecer al ave a un tamaño medianamente grande. El Rinnegan, Naruto señala de Gaara con la palma de su mano derecha y lo eleva, dejando colgar los brazos, piernas y cabeza sin ningún cuidado aparente, y lo mete dentro de la boca del ave usando de arcilla. Andando, dijo Naruto, viendo de reojo a los ninjas de la entrada. Además, mierde no se compara a tu estúpido show de títulos. Tras lo dicho, Sasori ataca con la cola envenenada de Iruko a ambos a Katsuki. Deidara lo esquiva saltando en su ave y Naruto bloquea el ataque anteponiendo su espada en medio y luego salta arriba del ave. Hasta luego Sasori, se despidió Naruto con una sonrisa. Ya me tienen harto con sus juegos, respondió. Menma observaba fijamente como ambos desertores se dirigían al exterior de la cueva con el kasekaje. Ya te lo dije Menma. Gaara ahora es mío y si lo quieres de regreso, tendrás que venir por él. Naruto sonríe desafiando a su hermano. Él mira como el dúo salía de la cueva e iba en su persecución, acompañado de Arui, Kakashi, Natsuki y Sai. Menma. Grito Kusina. Descuida mama, dijo Arui deteniéndose momentáneamente, nos ocuparemos de él, luego sale tras de su hermano. Nosotros nos encargaremos de Deidara y Naruto, informe Kakashi, Kusina-san, chilló Sama. Las dejaré a cargo de Sasori. Entendido. Vaya, Kakashi. Dijo Kusina. Kakashi llega hasta el resto del equipo, estando de pie en el arco Tori y de la entrada. Los ninjas de Konoha ven como el ave de arcilla, controlados por Deidara en compañía de Naruto, simplemente daba círculos por el cielo. Tsk, parece que se vienen todos menos Kusina y la abuela de Sasori, comentó Naruto estando semi arrodillado y viendo a las 5 personas. Será algo difícil atrapar a Arui y Menma con todos ellos, Deidara comentó viéndolos. De acuerdo, mantente en el aire lo más que puedas Deidara. Yo bajaré y liebre que se separan. Naruto se pone de pie observando a su compañero. Bien, hazlo. Al ver como ambos criminales hablaban entre sí, Kakashi se comunica a través de su micrófono. Kurenai, ¿me escuchas? El enemigo se ha separado en dos grupos y creo que lo harán en tres, necesito que vuelvas aquí lo antes posible. Pues me temo que no creo que eso se pueda, respondió entrecortado Kurenai. Con Kurenai. Caímos en una trampa enemiga. Ella se frente se encontraba a un duplicado de sí misma, quien se posicionaba para atacar, tengo que irme. De regreso. ¿Qué sucede Kakashi-sensei? Preguntó Natsuki viendo a su maestro. Estamos solos contra Deidara y Naruto, todos miran atentamente a Kakashi por lo que acababa de decir. B.S. Kusina y Chiyo B.S. Sasori. Naruto Ostuno, necesito ser fuerte. Las dos kunoichis se hablaban entre susurros, ante la mirada fija de Akatsuki. ¿Qué estarán planeando? Pensó Sasori, mirando fijamente a ambas mujeres. Kusina mira a Chiyo y ambas asienten. ¿Ya están preparados? ¿Sabe que odio esperar, abuela Chiyo? Relájate Sasori. Chiyo mete ambas manos en el interior de cada una de sus mangas, acabaremos esto rápido. Al mismo tiempo, Chiyo y Kusina se dirigen directamente a atacar a Iruko barra Sasori. Chiyo saca un total de nueve kunais que flotan en el aire y los envía directo hacia su nieto. La marioneta Iruko se quita la tela que le cubría la boca y lanza Senbons envenenados. Con Deidara y Naruto. ¿Qué creen que están planeando? Preguntó Deidara viendo hablar a Kakashi mientras los demás prestaban atención. Sea lo que sea, no les funcionará. Tanto el dúo de Akatsuki como el grupo conformado por Arui, Kakashi, Menma, Natsuki y Saioyen el ruido del impacto de los kunai y Senbons. Dando señal de que la pelea ha iniciado en el interior de la caverna. Ya han empezado, dijo Deidara a lo que Naruto salta del ave hacia el agua, manteniéndose en pie sobre esta. Esta acción hizo atraer la atención de los ninjas. Como lo supuse, Kakashi pensó, viendo a Naruto y luego mira a Deidara. Chiyo y Kusina Uzumaki BS. Sasori. La lluvia de Senbons metálicos repelen los kunai de Chiyo. Mientras, ambas kunoichi esquivan y bloquean el resto de los Senbons a la vez que se acercaban a la Katsuki. No me subestimen. Sasori dispara su brazo izquierdo en forma de torpedo hacia ambas. Mueran. El brazo comienza a girar a alta velocidad, lanzando cilindros de madera que se encontraron unidos a él. Los cilindros liberan una gran cantidad de Senbon, creando una poderosa lluvia de agujas venenosas en todas direcciones. Pese a ello, ambas kunoichis de gran experiencia en combate las esquivan sin aparente dificultad. H.M. me lo hubiera esperado de ti, abuela Chiyo. Hablo Sasori viendo a la mujer de muy avanzada edad, pero no de ti, Kusina Uzumaki Namikaze. Aunque tampoco hubiera esperado menos de la esposa del Yoindamiokage. Kusina afila su mirada y corre de frente hacia Sasori. Quien se expresa ciertamente sorprendido por esa acción. ¿Por qué? La abuela Chiyo ha dejado de moverse. La Uzumaki lanza el kunai que había usado anteriormente para defenderse de los ataques del marionetista. Iruko usa su cola para herirla, pero a escasos centímetros de su rostro se detiene gracias a los hilos de chakra que Chiyo había pegado anteriormente. ¿What? No puedo moverla, ¿por qué? Iruko mira a Chiyo, dándose cuenta de la situación. Por supuesto, abuela Chiyo, exclamo con enojo el Akatsuki. Ahora Kusina. Acaba con él. Bien. Ahora. Las cadenas de diamantina se vuelven a brotar de su espalda y da de lleno en Iruko. Fuera de la cueva. Naruto se mantenía en pie sobre el agua y en brazos cruzados. Deidara permanecía arriba de su ave de arcilla, con Gaara en el interior de la boca. Gaara. Gritó Menma con enojo. ¿En serio cree que una anciana y una madre sobreprotectora, dijo Naruto lo último viendo a los mellizos, podrán ganarle a Sasori? Evidentemente Naruto quiere sacarme del combate para pelear con Harui y Menma, pensó analíticamente Kakashi, y el otro sujeto peleó uno a uno y venció al Kasekage, uno de los cinco grandes Kages de las aldeas Shinobi. El ataque se encontró en un duelo interno, pensando en quien ir detrás en caso de que el dúo de Akatsuki los separara. Tal vez ahí y yo podemos contra Deidara, pero el problema será Naruto, el posee chakra oscuro y el Rinnegan, Kakashi veía fijamente a Naruto sonreír. Kakashi sensei, vaya atrás Deidara, Kakashi voltea a ver a Natsuki, Harui, Menma y yo nos encargaremos de Naruto, dijo viendo fijamente a Naruto. MMMM. Esa mocosa es sin duda la hermana de Itachi, comentó Deidara burlonamente, viéndola. Menma aprieta más sus manos, voy a salvar a Gaara. El salta hacia Deidara, quien solo se limita a soltar una carcajada. De un rápido pestañeo, Naruto activa el Rinnegan y señala a Menma con la palma de su mano, deteniéndolo en seco en el aire y luego lo arroja de lleno al agua. No dejaré que te lleves a Gaara bajo ninguna circunstancia, Menma, habló Naruto, mientras él salía del agua. No dejaré que te lo lleves, Naruto, respondió Menma. Ya basta de palabras Deidara, llévate a Gaara. Como digas. El ex Shinobi de Iwa prende el vuelo a huir con el cuerpo del Kasekage. Natsuki, estás a cargo. Ella asiente, Sai, prepara un ave de tinta. Vamos tras Deidara. Sai a gran velocidad dibujó un águila, Menma, si cooperas con Haru y Jinatsuki, te prometo que traeré de vuelta a Gaara, dijo Kakashi viéndolo mientras saltaba arriba del ave de tinta. De acuerdo, dijo a regañaduras Menma. Kakashi y Sai salen volando en persecución de Deidara. Quedando Naruto frente al trío de Shin. Menma ve como a la distancia, Kakashi y Sai se alejan. Fin de musia. B.S. Naruto B.S. Arui, Menma y Natsuki. Naruto Ostuno, mala situación. Estás muerto. Menma da un paso al frente con la intención de dar el primer ataque. Espera Menma, Natsuki se adelanta a paso lento, yo iré primero. La Uchiha desfunda su espada una vez más. ¿Otra vez con eso, Nat? ¿Cuántas veces vas a seguir enfrentándome? Naruto se pregunta finciendo aburrimiento, mientras preparaba su espada al frente. Las veces que sean necesarias. Natsuki corre de frente y de manera vertical ataca con su espada, a lo que Naruto bloquea y responde con un ataque horizontal. Natsuki esquiva haciéndose hacia atrás y antes de que Naruto volviera a atacar con su espada, Arui lo bloquea estando de costado con su propia espada, la danza sangrienta. Naruto mira a Arui. Veamos si eres digno de usar esa espada, Namikaze, hablo Naruto con rencor, teniendo en cuenta que aquella espada debió haber sido suya por herencia. Realmente siento como te trato con Naruto. Y te promete que me ganaré tu perdón, pero hasta entonces, Arui comienza a hacer presión en su espada, habrá que pelear. Naruto se hace un costado, pasando de largo el ataque de Arui. El Akatsuki responde con un rodillazo en su mandíbula, enviándola a unos pocos metros de distancia. Eres mío. Menma ataca de frente con un puño extendido, pero Naruto simplemente salta hacia arriba y levita, no huirás. Menma salta hacia él, pero Naruto haciendo uso del Rinnegan lo detiene y lo estrella hacia la pared de piedra del exterior de la cueva. Como Hinshiki, eres patético, comentó Naruto sonriendo, mientras Menma salía del agujero hecho por el impacto, lo mismo va para ti, Arui, el la mira, quien se mantenía lo más tranquila que podía, Gaara murió al instante cuando le extrajimos al Ichibi. Tarde o temprano, va a pasarles lo mismo a ustedes dos. Arui aprieta sus manos a la vez que sus dientes se afilaban, mientras que algo de vapor era desprendido por Menma desde donde se hallaba. Arui, Menma. Ignoren lo que dicen, dijo Natsuki, quiere hacerlos perder el control. Naruto mira a la Uchiha con una sonrisa arrogante. Natsuki por su parte lo ve con algo de enojo por las acciones que había hecho últimamente al igual que por su comportamiento. No permitiré que ustedes los Akatsuki se salgan con la suya. Menma nuevamente se lanza hacia Naruto, quien, aún estando en el aire, simplemente da un giro invertido, al mismo tiempo que conectaba una patada giratoria en el estómago del Hinshriki enviándolo al agua una vez más. Menma aterriza en cuclillas sobre el agua y al subir su mirada, ve a la Akatsuki de pie sobre la pared de piedra, quien sin medir palabra alguna se da la vuelta y corre hacia arriba de la cueva. De un gran salto, Menma va detrás de él. Rayos, maldijo Natsuki. Ambas kunoichi transmiten chakra a la planta de sus pies y corren por la pared hacia arriba de la cueva. Fin de música. B.S. Kakashi y Sai B.S. Deidara. Kakashi y Sai iban tras de Deidara manteniendo cierta distancia y permaneciendo volando por debajo de Akatsuki. Una de las bocas de Deidara masticaba arcilla, escupiendo en su palma una bolita de arcilla. Empecemos de una vez, pensó Deidara sonriendo. El ninja desertor de Iwa prepara tres aves de arcilla en miniatura y sorpresivamente los lanza hacia Kakashi y Sai. Por acto de reflejo, Sai esquiva haciendo a un lado el águila de tinta que usaba como transporte, pasando de largo el primer proyectil de arcilla, que al poco explota. Luego, Sai maniobra entre algunos troncos que se encontraron en el medio del camino. Provocando que el segundo ataque de Akatsuki detonara entre en medio de dichos troncos. Al salir de la nube de explosión, Kakashi lanza un shuriken al último de los proyectiles de Deidara. Haciéndolo explotar. Kakashi ataque, el ninja copia necesitaré tener cuidado con este sujeto, Deidara pensó observándolo fijamente. Debo terminar con esto lo más rápido posible, a este ritmo nos alejaremos más de los demás, Kakashi voltea a ver hacia atrás, con dirección donde se estaba desarrollando los otros enfrentamientos. Y mientras seguía viendo, una explosión de tierra se produjo en el lugar de la guarida de los Akatsuki. Haciendo que los presentes vieran el lugar con preocupación. Deidara observaba la nube de tierra apretando los dientes, plateándose en volver por sus compañeros. Chiyo y Kusina BS. Sasori. Mientras se desarrollaba las demás peleas. Y luego de poco tiempo. Chiyo y Kusina se encontraron sorprendidas de ver la verdadera apariencia del marionetista al mismo tiempo que vieron al tercer kasekage convertido en marioneta. ¿Ese es Sasori y el tercer kasekage? Pensó Kusina realmente sorprendida, según dicho por la anciana, y hacía 20 años que su nieto se había ido. Y había oído sobre la desaparición del kage de Zuna de aquella época, así que esto es un Akatsuki. Tú lo dijiste abuela Chiyo, el juego llega a su fin hoy, hablo Sasori. Sasori tercer kasekage, la sabia anciana de Zuna no salía de la impresión de ver a su nieto estando tan joven y al ver al más poderoso kage que tuvo su aldea siendo controlada por él, fuiste tú, Sasori. ¿Cómo pudiste? Tuve mis motivos, y no fue nada sencillo. ¿Ahora qué tal si comenzamos? Sasori ataca con el tercer kasekage con intenciones de matar. Chiyo cambia a una expresión seria y prepara los hilos de chakra que se encontraron conectados en Kusina, quien por su parte, poseía una expresión firme y decidida. Nuevamente, Kusina hace aparecer las cadenas de chakra y los dirige hacia el Akatsuki. Oscureciendo la escena. Naruto vs. Harui, Menma y Natsuki. Harui y Natsuki llegan arriba de la cueva, estando rodeados de una extensa nube de tierra. Al dispersarse, ven como Naruto y Menma se miraban a los ojos con rencor, cada uno con las manos juntas y haciendo fuerza en derrotar al otro. Sigo sin creer que hayas cambiado tanto, dijo Naruto haciendo fuerza con sus manos contra las de Menma. ¿A qué te refieres? Vi los recuerdos de Gaara, de cuando tú y él se enfrentaron. Menma momentáneamente se tensa por lo dicho de Akatsuki. Mientras se perdía en sus recuerdos. Retroceso. Un joven Gaara tirado en el suelo miraba como Menma se le acercaba usando solamente su mentón. No sé lo que se siente el sentimiento de estar solo, nunca estuve en tu lugar. Se ve diversos recuerdos de Menma, siendo acompañada por sus padres y por Harui. Pero en cada recuerdo se veía a él con vergüenza y molestia. Soy arrogante, lo sé, y no lo niego. Pero ellos son importantes para mí, es por eso que siempre actuó desinteresadamente, para que no crean que sea un débil. Pero siempre han sido importantes para mí, te detendré, aunque tenga que matarte. Fin de Flash Atrás. ¡Qué emotivas palabras hermanito! Dijo Naruto con burla y sonriendo. Menma se expresa con enojo. Ambos separan sus manos y se preparan para golpearse. Pero un ligero temblor acompañado del sonido de una explosión, proveniente del interior de la cueva. Hacen que por algunos segundos perdiesen el equilibrio. Al detenerse, Menma ataca con un barrido y tira al piso a Naruto, rápidamente salta hacia él pero Naruto extiende su mano y lo detiene en seco. Luego, el Akatsuki señala su espada con la palma de su mano a lo que el mango comienza a brillar de una tonalidad anaranjada y lentamente se levanta, señalando al Namikaze y velozmente se dirige hacia él. Menma ve venir la espada pero antes de que llegara, Natsuki aparece y conecta una precisa patada en medio del metal, desviando su trayectoria y haciendo que diera a centímetros de Naruto, quien al fijar su vista en la Uchiha ve venir un brazo de chakra por parte de Arui. Él suelta a Menma, toma su espada, hace un giro invertido estando en tierra y salta hacia atrás. Evitando el ataque de la Hinshriki, haciendo un pequeño cráter en su lugar. Eso estuvo cerca, pensó Naruto. Luego mira a los tres Shinin juntándose. ¿Ahora qué estamos? Preguntó Menma. Apenas si lo hemos lastimado, dijo Arui. Deshaciendo el manto Kibi. Natsuki se mantenía en silencio viendo fijamente a Naruto y luego se mira a sí misma. Es cierto, al igual que lo estoy y yo, los mellizos la miran por el comentario, pero también notando su estado físico mejor que el de ellos, él tiene intenciones de lastimarlos a ustedes, pero no a mí. Aunque trata de disimularlo. Pero casi te mata con esa espada en el bosque, comentó Menma. No, dijo firmemente Natsuki, no era el tengo una idea, pero necesito que ataquen a herirno a matar. ¿Y ahora qué estarán planeando? Naruto observaba hablar a Natsuki mientras Arui y Menma asentían a lo que decía, TSK, él llama su espada a su mano, listos o no, aquí voy. Naruto corre directamente a atacar. Arui, Menma y Natsuki se preparan para defenderse, la Uchiha abre sus abánicos y los lanza al mismo tiempo. Naruto se detiene y bloquea las armas con su espada. Al hacer a un lado su arma, ve a Natsuki ya centímetros de golpearlo a puño limpio, pero él da un giro a la derecha y ataca con una patada, pero Natsuki se agacha y salta levemente hacia atrás. Sin mirar, Naruto saca un kunai y de su aro bloquea otro kunai que estaba dirigido a su cara. Al voltear a ver a su atacante, ve venir directamente a Arui. Naruto mueve rápidamente su espada para atacarla, pero a centímetros de ella, Natsuki aparece en medio del ataque con los brazos extendidos. Naruto abre los ojos y detiene en seco la espada a lo que Arui rápidamente se adelanta y lo patea en la mandíbula. Estando en el aire y levemente inclinado, Naruto abre los ojos y ve a Menma suspendido en el aire y listo para golpearlo. Él mueve disimuladamente dos de sus dedos índice de su mano y su espada se dirige directo a Menma. Pero nuevamente Natsuki aparece en medio con sus brazos en forma de X, pese a dicha defensa, su espada seguramente la atravesaría. Naruto deshace el uso inalámbrico de su espada, Menma aprovecha y conecta un fuerte golpe en el estómago de Akatsuki enviándolo a tierra. Estando arrodillado y cubriéndose la zona golpeada, Menma se dispone a volver a atacar. Pero rápidamente, Naruto bloquea con su mano el puño suyo, levantando su mirada con una expresión de enojo acompañado de su Rinnegan. Ya me hartaron. Naruto hace tronar el puño de Menma, haciendo que gritara y se sujetara el brazo. Menma. Arui corre a socorrer a su hermano. Velozmente, Naruto golpea un puño limpio un total de cinco veces en el estómago del Namikaze, vuelve a sujetarlo del brazo y lo lanza hacia Natsuki. Ellos son lanzados a unos pocos metros. Arui se dispone a atacar por la retaguardia, pero de improviso, Naruto la toma del cuello con fuerza y la estampa de lleno en la tierra, provocando un cráter. La Namikaze es levantada aún sostenida del cuello, él la suelta pero antes de que siquiera cayera, la lanza con Menma y Natsuki de una patada giratoria. El dúo la atrapa en sus brazos. ¿Te encuentras bien, Arui? Preguntó Menma ciertamente preocupada de su hermana. Ese sí, respondió. Natsuki luego mira a Naruto, quien llama a su espada de vuelta a su mano. Aquí viene, pensó. Él corre directo a atacar, pero, un ligero temblor se siente y justo en medio de la contienda, una figura piramidal de color gris aparecía en medio. ¿HM? ¿Arena de hierro? Naruto pensó viendo la figura en medio geométrico. Al poco tiempo, un temblor comienza a sentirse en todo el terreno, intensificándose cada vez más. La tierra comienza a deshacerse hacia debajo de la guarida de los Akatsuki, Naruto ve a través de una parte caída a Sasori usando al tercer casecaje. Sasori también se fija en Naruto. Oye Sasori, ten más cuidado, estoy justo aquí. Grito cómicamente con su brazo extendido y su mano en forma de puño. Y justo a ti se te ocurre pelear arriba de la cueva, idiota. Respondió de igual manera Sasori. La sombra de un pájaro hace que Naruto levante la vista, viendo a Deidara aún siendo perseguido por Kakashi y Sai. Haru y Natsuki al notar la inestabilidad del terreno, saltan hacia el ave de tinta de Sai, quien seguía en persecución de Akatsuki. A lo que Naruto vuela a ayudarte. Gaara. Menma salta hacia el ave de arcilla y consigue cortarle la cabeza. Pero durante el proceso, la boca de la figura se abre, dejando caer al casecaje. Sin dudarlo, Natsuki se lanza con sus brazos extendidos hacia Gaara. Naruto y ella se miran momentáneamente de paso, antes de que ella se concentrara en Gaara pero Naruto se detiene de imprevisto. Con Sasori. Usando las cadenas de chakra, Kusina envía la pirámide de arena de hierro hacia Sasori, quien simplemente salta hacia un lado. El Akatsuki abre sus ojos al sentir la presencia de Maipa a centímetros de él, cada una de las marionetas en un lado y con cuchillas en sus antebrazos. Todo transcurre en cámara lenta, los recuerdos de su niñez aparecen como partes de una película. Recordando algunos buenos momentos que pasó con Chi y yo, cuando inicio en fabricar y crear marionetas, y lo que siempre deseo desde que era niño un abrazo amoroso de sus padres. Sasori descuida su defensa a propósito y cierra los ojos, esperando a que las frías y afiladas hojas de metal le atraviesen su única parte viva. Pero el ruido de un latido hace eco en todo lo oscuro, viendo algunos de los momentos más divertidos que pasó con Akatsuki. Estando él acompañado por Deidara, Naruto y Obito. Siendo abrazado por Aku, Conan y Kurama, y como era amenazado con la vista por Deidara, y Danitachi. Cuando entrenaba con Kisame, Pain, Sabuza y Setsu. El sonido de un corazón vuelve a latir en la oscuridad. Sasori abre sus ojos en grande y en el último segundo retrocede, evadiendo las cuchillas de Maipa y que éstos se atravesaran a sí mismos. Chiyo ve incrédula a su nieto, dándose cuenta de las intenciones anteriores de Sasori. El Akatsuki levanta su mirada a su abuela, viéndola fijamente. Aún tengo por qué vivir, comentó Sasori sonriendo sinceramente a Chiyo, quien lo veía con sorpresa pero a la vez con un toque de felicidad al notar aquella expresión y esa emoción. En su punto cumbre, la guarida comienza a ceder por la destrucción causada durante la batalla. Chiyo atrae a Kusina cerca de ella y Sasori se aleja de un salto. Él mira sus pies, concentra algo de chakra y de sus plantas, un notorio aire comienza a salir. A lo que comienza a levitar y salir desde el techo. Chiyo y Kusina salen rápidamente por la entrada. Justo a tiempo de que el terreno se dio por completo, provocando una inmensa cortina de tierra. Kof, Kof, Natsuki estando extendido, mira haber logrado sujetar a Gaara sosteniéndole la mano. Ella sube su mirada para subir a tierra, pero lo que creía estar sujetando era una porción del terreno aún intacto, resultó ser el mismo Naruto quien la sostenía de la mano mientras la permanecía apoyada en la tierra. Ninguno intercambia palabra alguna pero permanece mirándose a los ojos. Luego, Naruto con su otra mano sostiene el antebrazo de Natsuki y la ayuda a subir junto con Gaara. Natsuki está arrodillada ve a Naruto, quien permanecía de pie y mirándola. Poco después, él oye voces a su alrededor a lo que se da media vuelta y comienza a caminar para salir de la inmensa cortina de tierra. Naruto, él se detiene y voltea levemente a ver a Natsuki, gracias, ella le sonríe agradecidamente acompañada de un leve sonrojo. De nada, Naruto vuelve a caminar, pero se detiene al ver como tres kunai habían caído al frente suyo, luego salta hacia un costado evadiendo diversos kunai y shuriken que veían de todas las direcciones, también bloqueaba unos cuantos sin mayor dificultad. Naruto sujeta su espada dispuesta a usarla pero una ráfaga de aire hace que se cobra con sus brazos, la cortina de tierra de disipa por completo y que su espada saliera volando de él. Abre los ojos y se descubre la cara, solo para verso rodeado por varios ninjas. Alto ahí. Una voz femenina gritó autoritariamente. Naruto voltea a ver, solo para verse rodeado por el equipo 8. No te muevas. Gritó otra voz femenina. Él gira a su derecha y ve a un escuadrón ninja de Tsuna siendo comandado por Kankuri Temari en compañía de Sakura. Luego Naruto ve a si yo y Kusina delante suyo y detrás de Harui, Kakashi, Menmaesai. Se acabó, Naruto, dijo Kusina. Él no responde y solo mueve sus ojos, observando a las personas que lo rodeaban a la vez que lentamente levantaba sus manos en señal de aparente rendición. No te muevas, Naruto. Exigió Kakashi, pero Naruto no obedece. Distensión. Dijo Temari preparando su abanico para volver a usarlo. Naruto de repente y rápidamente levanta su brazo derecho y antes de que cualquiera pudiera atacarlo, ven como Deidara y Sasori ahora arriba de un budo de arcilla pasaba cerca del Uzumaki, quien sujeta una de las patas del ave y se va volando. No se irán. Gritó Temari lanzando otra ráfaga hacia los criminales a lo que Naruto activa el Rinnegan y deshace el ataque de Temari. Él sonríe, extiende su brazo con la mano abierta y llama su espada de vuelta a él. Poco a poco ellos se van perdiendo a la distancia. Maldición, Menma veía marcharse a sus enemigos. Luego abre los ojos y mira en dirección a donde estaba Gaara, donde yacían la pequeña multitud de ninjas. Camina lentamente hasta pasarse a los ninjas de Zuna y se pone al lado de Hinata. Todos concentrados en lo que pasaba. Sakura tenía sus manos sobre el abdomen del kasecaje con una expresión concentrada. Transmitiéndole chakra médico y al poco deja de hacerlo. ¿Sakura? Preguntó Kusina. La pelirrosa acerca uno de sus oídos al pecho del kasecaje. Escuchando, un pequeño sonido, ella abre sus ojos al darse cuenta que significaba. Era el de un corazón palpitante. Sakura se levanta y mira a Gaara. Lentamente, él comienza a abrir los ojos. Él, kasecaje, está vivo. Gritó un hombre joven al borde de las lágrimas. Los ninjas de Zuna gritan de alegría, vitoreando el nombre del kasecaje y de su supervivencia. Kakashi y Kusina se miran con sonrisas victoriosas, mientras Hinata y Menma se abrazan entre risas. ¿MMM? ¿Tenemos que besarnos? Preguntó Saiya a Arui. Tienes que leer más libros ahí, Arui respondió en broma. Natsuki se encontró de pie con dirección en donde habían huido los tres miembros de Akatsuki. Luego mira su mano, la misma que había sostenido la de Naruto, y sonríe. Naruto, pensó regresar a ver en la dirección del cielo. Con Deidara, Naruto y Sasori. El sol poco a poco se iba ocultando, dando paso a un clima tormentoso. Deidara piloteaba el transporte que habitualmente usa. Sasori se encontró sentada al borde con una de sus piernas, colgando y con una expresión sumida en sus pensamientos. Mientras Naruto se hallaba parado sobre la cola del búho de arcilla y miraba el suelo desde la altura. Hay que encontrar un lugar para pasar la noche, comentó Sasori viendo el mal clima. Si lo sé. Pronto lloverá, Deidara mira las nupes que yacían frente suyo, notando algunos relámpagos en ellas. Naruto buscaba algún lugar. Ahí. Poco después. En una pequeña caverna. Deidara dormía cerca del búho de arcilla y Sasori revisaba su arsenal. Naruto estaba sentado y apoyado en la pared. Cierra sus ojos, se pone de pie y camina hasta estar cerca de la salida. El extiende sus manos estando juntas y toma algo de agua que caía. La luz de un rayo hace que mire como un relámpago cayera en tierra. Y al mejor fijar su vista, ve lo que parecía uno. ¿MMM? Sasori voltea a ver a la salida, pero no ve a Naruto. Naruto os dos, malvado. En medio de la lluvia, el joven Akatsuki llega hasta el límite de terreno de lo que ahora se veía eran escombros y un incendio. Naruto busca con la mirada cualquier señal de supervivencia, en ello, nota movimiento de montaña de escombros en llamas. Resiste. Naruto salta hacia un lugar despejado de fuego. Pero él se detiene al ver como aquella persona, o lo que creía era una persona, se había liberado de los escombros con gran fuerza y gritando un rugido inhumano. Poseía forma humana y pese a la lluvia que caía, su cuerpo se encontraba en llamas. Podía apreciarse también algunos vendajes quemados y tubos sobresalir en piernas, brazos, torso y por la columna. El ser mira a Naruto y lo ataca con rayos de tonalidad azul provenientes de sus ojos. El Akatsuki repele ambos destellos usando el Rinagan, creando un campo de fuerza en medio del ataque y que los rayos impactan en una de las paredes de roca de la zona, provocando más daño. Oye. Grito Naruto bajando el brazo. El ser simplemente le responde con un grito de guerra y rápidamente se lanza al ataque contra él. Naruto se agacha a que aquel ser le golpeara, y responde con un intento de conectarle un puño en la mandíbula a lo que la persona simplemente se hace hacia atrás. ¿Quién eres? Naruto ataca con una patada circular horizontalmente, su rival se hace un costado y responde lanzando misiles. A lo que Naruto usa su enorme espada como escudo. Los misiles impactan, el individuo se queda mirando la nube de tierra por la destrucción. Pero Naruto emerge lanzándose velozmente hacia él y traspasa su puño en medio del abdomen. Solo para percatarse con sorpresa que se trataba de... ¿un robot? Pensó viendo el daño que le había hecho y algunas chispas de electricidad. El robot agarra del cuello a Naruto y lo lanza hacia una pared de piedra. Él se reincorpora pero antes de que atacara, el robot vuelve a usar los rayos láser de sus ojos y en vez de lanzarlo hacia Naruto, lo hace por arriba de este. Provocando una avalancha sobre él. Naruto, antes de quedar entre los escombros, puede ver a otras tres figuras en ambos lados del robot. Cada una oscurecida por la tormenta y por el fuego que lentamente se extinguía. Una de las figuras pertenecía a un joven hombre, lo único que se distinguía era el Sharingan en sus ojos. La segunda persona poseía un cabello largo y de ojos amarillos. La última persona poseía unas gafas circulares. Finalmente, todo se oscurece. Fin de música. A la mañana siguiente. ¿Dónde se metió? MMM. Se pregunta a sí mismo de Idara volando en su búho de arcilla y buscando a Naruto desde el aire. Sasori saltaba por las ramas de los árboles de la zona, buscando con la mirada alguna señal de Naruto. Él nota a poca distancia suya una zona destruida. Ahora, Sasori yacía al frente del lugar destruido. ¿Qué ha encontrado Sasori amigo? Pregunto de Idara descendiendo, notando la destrucción del lugar, ¿crees que sea? ¿Una de las guaridas de Orochimaru? Tsk, te lo apuesto, respondió con desprecio a su antiguo compañero, U. Sasori ve una mano humana en medio de unos escombros. ¿O no? De Idara baja de un salto y ambos Akatsuki corren hacia la pila de escombros y con algo de desesperación comienza a retirar cada piedra y madera de la pila. Hasta finalmente dar con Naruto, quien iba despertando. ¿De Idara? ¿Sasori? Poco a poco la distorsión de los ojos de Naruto desapareció, viendo a sus compañeros. ¿Oye a dónde fuiste? HM, dijo de Idara ayudándolo a sentarse donde se encontraba. Viví un rayo caer a tierra y luego humo. Supuse que alguna vivienda se estaba quemando y vine a aquí ayudar, decía Naruto sujetándose con una mano la cabeza. Y por curiosidad ¿qué encontraste? Pregunto Sasori viendo el lugar donde había caído las piedras en dirección a Naruto. Notando señales de pelea en el lugar, logrando ver de paso lo que parecía aviones en un típico papel azul de diseño. ¿Un robot? ¿MMM? ¿Un robot? ¿Algo así como un Terminator? De Idara pregunto estando confundido y arqueando una ceja. Esto es malo, De Idara y Naruto voltean a ver a Sasori, quien se encontró dándole la espalda y sosteniendo aquello que había encontrado. ¿Qué encontraste a Sasori? Naruto se pregunta mientras él y De Idara se acercaban al marionetista. Viendo con asombro el inmenso papel, y luego se miran seriamente. Cuatro días después. A Megakure. La Torre Akatsuki. En la sala de reuniones de la temida organización, todos sus integrantes, a excepción de Aku, Idan y Kakusu se encontraban allí. Todos de pie y observando los planos con expresiones serias. En dichos planos, se vio una figura humana con informes a sus lados y su respectiva funcionalidad. Maldito Orochimaru no solo nos traicionó, sino que también se llevó los planos del Headmas para construir algo así, dijo Pine con enojo. ¿Piensa capturar a los Big? Conan se pregunta viéndolo. No pudimos confirmarlo, pero sabemos que tiene el poder para influenciarlos. Además, con estas cosas en su poder. Con Orochimaru detrás de los Big, esto se volverá un poco más difícil que antes, comentó Sasori. Tienes razón, eso, y sus malditos seguidores apoyándolo, comentó De Idara. Para que Orochimaru haya hecho esto, debe tener información nuestra de todos, dijo Obito. Dudo que haya hecho esto leyendo de nosotros en el libro Bingo, Kurama dijo en brazos cruzados. Deberíamos anunciarle a Aku, Idan y Kakusu de esto, dijo Sabusa. Bien, luego me encargaré de eso. Aunque Ame posea una buena defensa, quiero poner en sobreaviso a los equipos ninjas que tenemos, dijo Pine a Conan. Hablaré con Aoi y Rokush. Que se encargue de monitorearlos y dirigirlos. Hasta entonces, tendremos que ir con cuidado a por los Hinshriki, comentó Itachi. Aún nos falta nueve por cazar, dijo Kisame, haciendo que Kurama momentáneamente lo mirara disimuladamente. Pero al menos sabemos sus ubicaciones, tendremos que hacer esto con total cuidado. Recuerden, Orochimaru no es nuestro único enemigo, referencio Pine el hecho de estar todos en el libro Bingo y el precio de sus cabezas. Tras lo dicho, todos comienzan a salir de la habitación. Naruto se detiene y voltea a ver los planos, para luego salir de la sala. En el título de los planos se leía proyecto. Mecha Akatsuki. En Konoha. Hospital general de la aldea. Minato Namika se caminó por los pasillos del edificio hasta detenerse de frente a una puerta. Al abrirla, ve a los integrantes del equipo 7 y 13. Cada uno sentado al borde de sus camas, mientras algunos pocos doctores les hacían una sencilla revisión de estado físico. Me alegra que hayan vuelto todos. Buen trabajo. Felicito el okaje. Mientras los doctores barra A se retiraban de la habitación. Papá. Dijo Harui con alegría. Minato sensei, saludo Kakashi. ¿Cuáles son sus condiciones? Algunos moretones, golpes por aquí y por allá, y algunas cortadas, Kusina informa a Minato de manera despreocupada y con los hombros levantados. ¿Y con respecto a Naruto? Minato se pregunta. Los presentes permanecen en silencio por su mención. Fue tal como lo decía el reporte de Hiraiya, Harui y Menma agachan sus miradas por la mención del Sanin, es fuerte, veloz, posee un gran manejo en Kenjutsu y Taijutsu. Además, tiene un gran manejo sobre el Rinnegan, pero no tanto sobre el Chakra Oscuro, terminó de informar a Kusina. Chakra Oscuro, Minato menciona para sí mismo, ciertamente sorprendido de que su hijo tuviera dicho Chakra, y que hay sobre los otros dos miembros de Akatsuki. Deidara y Sasori. Por lo que pudimos ver, trabajan muy bien juntos. Desgraciadamente no pudimos eliminar a ninguno de los dos, dijo ahora Kakashi. Minato cierra los ojos y al poco vuelve a abrirlos, quiero que descansen el resto del día, muy posiblemente los vuelva a necesitar si los Akatsuki vuelven a aparecer. Todo asiente afirmativamente a lo ordenado por el Okage. Minato se da la vuelta y camina hasta salir de la habitación. Natsuki se le queda viendo, baja de un pequeño salto de su cama y va atrás de él. Okage-sama. Minato voltea a verla deteniéndose poco de él. ¿Si Natsuki? Quisiera, quisiera pedirle estar en todas las misiones que involucran a Akatsuki. ¿MMM? ¿Y puedo saber el por qué? Minato se pregunta interesado en la respuesta de la Uchiha, pese a saber sobre los sentimientos de ella sobre su hijo. ¿Más allá de que fui pareja de su hijo? Cuando pelee contra él, sentí. Natsuki recuerda mediante un rápido flashback el momento en que su mano hizo contacto con la de la Akatsuki, cuando la salva de caer. Sentí una sensación de rencor más que de odio, él no tenía intenciones serias de lastimarme. Tal vez, tal vez pueda traerlo de vuelta a la aldea. Minato poseía una expresión seria, estando totalmente consciente de lo dicho por Natsuki. Jare jare lo que pueda, ¿de acuerdo? Minato habló en un tono de voz razonable, recuerda que el mundo ninja va más allá que las paredes de Konoha, y si los Akatsuki van tras un Hinsuriki de otra aldea, dudo que piden nuestra ayuda cada vez que ellos aparecen. No lo entiendo gracias, ella hace una reverencia pese a los constantes pedidos de Minato de no hacerlo. Natsuki camina hasta volver a la habitación junto al equipo. Mucho menos Iwagakure o Kumogakure, pensó Minato mirando la ventana al lado suyo y viendo el cielo despejado. Pensando en los tensos conflictos que ha tenido Konoha con ambas aldeas y sus rivalidades. Considerando la idea de hacer una tregua definitiva pero temiendo a que sus respectivos cajes se muestren recios a una plástica, Minato vuelve a caminar por los pasillos del hospital. Dirigiéndose a ver al equipo 8. En alguna parte de Kumogakure. En un hotel no tan grande y extravagante. Así que deben estar alertas, advirtió una versión holográfica y miniaturizada de Pine, proveniente de un pequeño artefacto esférico de bolsillo. Aku y Idan se encontraron sentados en posición de loto viendo la figura de Pine. Mientras que Aku suyacía levemente apoyado sobre una ventana y en brazos cruzados. Es una broma, ¿verdad? Dijo Idan incrédulo a lo que acababa de oír por el líder de la organización. No, no lo es, Idan, respondió. Y cuando creí que hacer equipo con dos inmortales me parecía raro, comentó Aku irónicamente desviando su mirada. ¿Versiones de nosotros robóticas? Kakuzu dijo que reció a creer lo que acababa de escuchar. Sé como suena, creemos que Naruto peleó contra algún mecha Naruto mientras regresaba de su nagakure. Es muy probable que sus versiones mecha aparezcan ante ustedes, volvió a hablar el minilograma de Pine. ¿Y qué hay de Orochimaru? Preguntó Aku con cierto temor al nombrarlo. Pese a no conocerlo en persona, había oído sobre él por sus compañeros de Akatsuki. No sabemos nada más, solo lo que les acabo de informar. Pine, Pine, él voltea a un lado al llamado de Conan, debo irme, buena suerte, el holograma desaparece ingresando al artefacto tecnológico. Idan nota la expresión preocupada y pensante de la kunoichi pese a querer disimularlo. No te preocupes Aku. Nosotros te protegeremos, ella lo ve, quien le sonreía en señal de confianza. Haciendo que poco a poco sus mejillas se tornaran rosas. Je gracias. Suspiro como extraño ser joven bueno aún lo soy, pensó cómicamente Kakuzu recordando su condición de ninja inmortal, ok, el descanso terminó. Es hora de continuar. En otro lugar, una figura masculina caminaba lentamente hacia el pueblo, poseía una túnica con capucha tapándole el rostro viéndose algunos mechones negros. La persona levanta el rostro así a la entrada. Konaku, Idan y Kakuzu. Los tres de Akatsuki caminan por la multitud de gente, vestidos con sus correspondientes capas y sus sombreros cónicos. Conscientes de que un grupo ninjas les seguían el paso. Dos figuras yacían escondidas en un tejado cada uno, siendo estos Karui y Omoi. Los hermanos, Samui y Atsui escondidos por detrás de unos locales. Y mezclados entre las personas, los hermanos Seiyuu y Tonyi. ¿Entonces cuál es el plan? Aku preguntó con los ojos tapados por su sombrero. Yo digo que destruyamos este lugar. Así podremos empezar de una buena vez, dio su opinión Idan. ¿Y arriesgarnos de que el Raikage venga a por nosotros? Sin considerar el hecho de que su hermano es el Hinshriki de la Chibi, enfatizó Kakuzu ciertamente. HM buen punto, dijo Idan. ¿Y por qué aún no nos han atacado? Comentó Aku. Debe ser por la gente del lugar, no querrán muertos o heridos, Kakuzu respondió con detenimiento. Entonces llamemos su atención inadvertidamente, propuso Aku con una sonrisa cómplice. ¿Y cómo haremos eso? No es mi fuerte pasar inadvertido, dijo Idan despreocupadamente. Sin dejar de caminar, Kakuzu ve a la distancia la instalación de alcantarillado de la aldea. Tengo una idea, el ex ninja de Takigakure ve un cruce de tres caminos en medio, Idan ve así a la izquierda. Aku, tú a la derecha, y yo iré por el medio. Los nombrados asienten. Caminan un poco más hasta que sorpresivamente y coordinadamente se separan y corren por caminos opuestos. Al ver como los tres ninjas renegados se separan, los ninjas de la nupe se juntan en medio. ¿Ahora qué? Pregunto Karui. ¿Vieron que rápido se separaron? Omoi preguntó. ¿Quieren separarnos? Ese es su objetivo, dijo Samui. No podemos dejarlos libres por la aldea, dijo Atsui. Escuchen. Karui y Omoi, vayan por el de la izquierda. Atsui y Samui, por la derecha. Yo y Yujito iremos por el del medio andando. Tras lo ordenado por C, el grupo se divide en dos y separan caminos tras sus correspondientes a Katsuki. Entre las sombras de un pequeño local de comida, el misterioso individuo estaba apoyado al lado, viendo a Aku, Idan y Kaku su separarse y correr. La persona levanta un poco su manto, viéndose tres pergaminos en su cintura. La puerta de la parte de atrás del local se abre, mostrando a un hombre de avanzada edad y de vestimenta simple. ¿MMM? El civil mira curioso a la misteriosa figura, quien pese a su capucha, lo estaba mirando, ¿quién? Antes de que la persona terminara de preguntar, la misteriosa persona lo mira con los ojos del Sharingan, dejándolo sin mayor esfuerzo inconsciente. Él, ahora identificado Uchiha desaparece de un parpadeo. Con Idan. Idan corría por unos tejados lineales, mientras Amoi lo perseguía y Karui lo hacía desde abajo. Según dicen Kumogakure es la segunda aldea más fuerte de las cinco grandes aldeas ninja. Pero también parece ser la más lenta de las cinco grandes aldeas ninja. Ja. Dijo en burla el Akatsuki sin detenerse. Hijo de. Karui, en respuesta, lanza varios shuriken, pero el inmortal simplemente los repele con su guadaña. Gia. El Akatsuki salta directamente, Karui se hace hacia atrás, logrando esquivar la guadaña y que una pequeña nube de tierra cubriera a su rival. Las personas que pasaban por ahí se apartan y miran la pelea. Karui estando de frente de la nube de tierra desfunda su espada, y Amoi estando al lado de la nube de tierra desfunda su espada también. Ambos se mantienen atentos y en el momento que notan la figura de Idan, velozmente se dirigen hacia él y lo atraviesan con sus afiladas espadas. Ambos sonríen, pero al poco sus sonrisas se desvanecen al ver a Idan sonriéndoles burlescamente. Buen intento, Idan ataca con su guadaña, a lo que Karui y Amoi se alejan sacando sus espadas del cuerpo de Akatsuki pero notando en este cierto placer y aparentemente no afectado por el ataque. Lo atacamos en puntos vitales, es imposible que sigan en pie. Será un clon, un kawarimi, un robot, un fantasma, uno. Cállate Amoi. No es momento de tu negatividad. Gritó Karui cómicamente a su compañero con un puño levantado hacia su dirección. Lo que te parece el término, Idan da un paso al frente, apoyando las hojas de su guadaña en tierra, inmortal. Idan ataca directamente, Karui y Amoi bloquean sus ataques usando cada uno de sus espadas. Pero cada vez que uno atacaba estando el otro cubriéndose, Idan aprovechaba la ocasión para producirles cortes y golpes al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Karui y Amoi atacan de forma paralela, Idan evade el ataque saltando acrobáticamente y en circular aterriza por detrás de ellos. Amoi voltea a verlo, pero es levantado por los aires debido a que Idan usa el cable de la guadaña, atándolo a uno de sus pies. Karui voltea y dirige su katana hacia él, pero antes de que hiciera contacto, Idan le lanza a Amoi encima, dejando los inconscientes. Generalmente es un pecado mortal dejarlos vivir, Idan se posa al frente de los inconscientes ninjas, pero esta vez no tengo tiempo para eso. Él corre directamente rumbo hacia las instalaciones cloacales. Konaku. Varias personas transeúntes miran con asombro el conflicto que se desarrollaba al frente. Atsui y Samui se mantenían en pie pese a varias cortadas visibles en sus cuerpos temblorosos, cada uno con una espada en manos. Viendo varios zembon clavados en el suelo. ¿Ya se rinden? Aku pregunta calmadamente. Jamás. Respondió Atsui atacando con su espada al igual que lo hacía Samui. Aku evade ambos ataques reiteradas veces, ella se deja rodear por ambos hermanos y corren directo a atacarla y en el último segundo, la kunoichi de hielo se hace para atrás. Atsui y Samui chocan sus espadas, ambos se miran respirando a cuestas y voltean a ver a Aku. Se separan y corren nuevamente hacia ella, pero son bruscamente detenidos. ¿Pero por qué? Antes de que Samui terminara, ella y Atsui bajan a ver sus pies y ven como yacían congelados. Poco a poco, el hielo iba cubriendo sus cuerpos, hasta finalmente quedar congelados. La Katsuki se acerca y comprueba que están vivos mediante quejidos. Aku sonríe victoriosa, se da la vuelta y desaparece parpadeantemente. Con Kakuzu. Se y Yujito ni y iban tras Kakuzu, los mira y luego ve al frente, estando poco de acercarse a las instalaciones cloacales. ¿MMM? Se nota dos sombras siguiéndoles el paso y al subir su mirada a una de las terrazas, ve a Aku y Idana en la otra, imposible. ¿Acabaron con los demás? ¿Acaso estos sujetos son D? Pensó Yujito viendo a sus perseguidores. Hermana, ¡cuidado! Gritose. Yujito vuelve a mirar al frente suyo, y ve venir a alta velocidad a Kakuzu hacia ella. La Hinshriki salta directamente hacia arriba, estando en el aire, logra evadir los senbons de hielo de Aku pero está sujetada en una de sus piernas por el cable de la guadaña de Idan y la lanza directo a tierra. Yujito. Se corre a socorrer a su hermana, quien sin ningún problema logra ponerse en pie. Estoy bien C. C. Ja, ¿qué clase de nombre es ese? No me digas que tus débiles compañeros eran A, B, D, E, F. Bromeo Idan, acompañado de algunas risas de sus compañeros. Se y Yujito ven estar rodeado por los tres de Akatsuki. Acabemos con esto. Kakuzu lanza su puño hacia Yujito. Pero se la empuja y recibe el golpe por ella, atravesando la pared del edificio de las cloacas. Se. Yujito velozmente va tras de su hermano. Aku, Idan y Kakuzu entran por la zona destruida y una vez disipada la tierra, ven un amplio, diversos y varios sistemas de tuberías. ¿Dónde se metió? Pregunto Idan. Oigan. El dúo zombie ven a Aku arriba de una inmensa tubería, al llegar a ella, ven una tapa de registro abierta. En las cloacas. Yujito corría por un largo pasillo, viendo la salida cerca. Al sentir la sensación de peligro, se aleja de un salto a que la guadaña de Idan le dañará. Así que crees tener movimientos rápidos. HM, la voz de Idan resonó en la entrada, acompañada de sus pasos y el de sus compañeros, mi velocidad de ataque en realidad es la más lenta y mi puntería es la peor de Akatsuki. Oh vamos Idan, no seas tan pesimista contigo mismo, resonó la voz de Aku de manera condescendiente. Sabemos que no engañas a nadie, dijo Kakuzu. Cállense. Ya veo. Debí saber que ustedes tres son de Akatsuki, Yujito ve aparecer en la sala a los tres integrantes. Tú eres la única que queda de tu grupo, habló Kakuzu viéndola. Aunque cabe decir que te ves más fuerte que tus compañeros, comentó Aku en forma de respeto. Aku, Idan, el dúo miran a Kakuzu, esta es la Hinshriki del Nibi, no la tomen a la ligera. O podrían morir. Dices lo primero por ti Idan, preguntó Aku con una ceja levantada, haciendo referencia a la condición de inmortalidad de ambos ninjas, ¿o dices lo de morir por mí? ¿Ve bueno HM? Kakuzu siente una sensación fría en uno de los pasillos oscurecidos de las entradas. Volteando a ver. Aku, Idan y Yujito miran una de las entradas, escuchando los pasos que hacían eco, acercándose así a ellos lentamente. Poco a poco, aquella figura encapuchada se hacía ver, mostrando sus ojos Sharingan brillar desde la poca distancia que se iba acercando a la sala principal de cloacas. Deteniéndose a poco metros de la entrada. ¿MMM? Aku mira a la persona de pie en el agua. Al igual que Idan, Kakuzu y Yujito ni lo ven expectantes. ¿Y este? Pensó Idan viendo al encapuchado. ¿Sharingan? Pensó Kakuzu, si no me equivoco y por la información que tenemos, solo Itachi, su madre, su hermana y Obito son los únicos Uchiha que quedan. Entonces este debe ser. ¿Será otro Akatsuki? No su vestimenta es diferente, pensó Yujito viendo a la misteriosa persona que acababa de aparecer. El encapuchado mira a los tres de Akatsuki y luego dirige su mirada oscurecida a Yujito. Hinshriki del Nibi vendrás conmigo, dijo de manera estoica y fría. Oye amigo, llegamos primero. Ponte en la fila. Grito Idan de manera infantil a la vez que lo señalaba. Ja, estúpidos. ¿Creen que me tienen acorralada? Pues no es así, de hecho los acorralados son ustedes. La ninja de la nupe junta sus manos y detona papeles bombas en las entradas, derrumbándolas y bloqueándolas. Ahora que sé que ustedes tres son miembros de Akatsuki y que tú vienes a por mí, no puedo dejarlos ir. Hablo Yujito de forma seria, soy Yujito Nii de la aldea oculta entre las nubes, y juro que morían aquí. Mis órdenes son absolutas, hablo el Uchiha viendo con su Jutsu a Yujito, te llevaré conmigo. Esos ojos, ¿será? Acube a Kakusu al lado suyo. Sí, debe ser el hermano de Itachi. MMM? ¿De qué están hablando? Idan preguntó sin entender a lo que se refería sus compañeros. Luego mira al encapuchado. No es necesario que sigas usando esa capucha, sabemos sobre ti, dijo Kakusu viendo fijamente al Uchiha. Ya supongo. Pero también sé sobre ustedes tres. Aku, Idan, Kakusu, por cada mención, individualmente aparecían los nombrados, al igual que cada integrante de Akatsuki, la persona se quita la capucha, revelando ser. Sasuke Uchiha. Ja. Con que este es el mocoso hermano de Itachi, habló Idan despreocupadamente, Sasuke Uchiha, el juguete sexua perdón, perdón. Digo, el discípulo de Orochimaru. ¿Discípulo de Orochimaru? Pensó Yujito viendo a Sasuke, quien se mantenía estoico ante las burlas de Idan. Orochimaru quiere a los Big, ¿por qué el interés hacía ellos ahora? Preguntó Kakusu seriamente. Y además de eso, ¿por qué no vino él a hacer el trabajo sucio? Aku preguntó de igual manera. Orochimaru tiene cosas mejores que hacer con su tiempo, Sasuke respondió con simpleza. ¿Cómo qué? Preguntó Idan arqueando una ceja. Sasuke sonríe a su pregunta, desfunda su espada chocup y pone el filo puntiagudo en el agua. Aku, Idan, Kakusu y Yujito están alertas y en guardia, miran como rayos recorren el mango hasta llegar al metal. Una gran cantidad de densos rayos recorren el agua hacia los demás ninjas. Todos saltan levemente en el aire, pero Sasuke a una gran velocidad llega hasta el trío de los Akatsuki con su espada lista para atacar. Sasuke toma a Aku del hombro y ataca con su espada hacia la espalda de la Akatsuki. Idan ve venir el ataque y usando su guadaña, bloquea el filo con sus hojas. Has bloqueado bien mi ataque, dijo Sasuke mirándolo. Kakusu prepara su puño hacia él, pero la sensación de peligro lo hace voltear rápidamente hacia atrás y sus brazos adquieren un color oscuro. Bloqueando en forma de X a que Yujito le dañara con sus uñas afiladas y largas, rompiéndolas en el proceso. Aku sujeta el brazo de Sasuke y hace una voltereta sobre él, mientras Idan seguía bloqueando y resistiendo el avance de la hoja. Yujito esquiva a que Kakusu la golpeara con su puño envuelto con elemento tierra, estando extendido en el aire en medio de sus perseguidores, el Hinshriki dirige una patada hacia Sasuke. Chidori Nagashi. Sasuke genera una carga eléctrica por todo su cuerpo, alejando a sus oponentes de él, quienes hacían lo posible por mantenerse en el agua. El Uchiha mira a Yujito luchando contra la aturdes, ella levanta su mirada con rasgos felinos en sus expresiones. Sasuke trata de caminar hacia ella, pero al sentir una sensación de frío, voltea a ver a Aku, quien iba congelando el agua cerca de suyo. Elemento y hielo. Pensó Sasuke observando a la Akatsuki, quien le devolvía una mirada fría. Idan rápidamente se responde y corre directo a Sasuke, quien vuelve su mirada al frente suyo viéndolo acercarse. El Akatsuki se arremete con su guadaña a lo que Sasuke bloquea con un kuna y cada ataque. Idan se agacha, dejando pasar a Aku para atacar con un combo de patadas, Sasuke recibe algunos golpes pero otros consigue bloquear y esquivar. Sasuke ataca con su espada, pero la Akatsuki crea un espejo de hielo y se introduce en este, Sasuke destruye el espejo con su espada y entre los escombros, Kakuzu velozmente aparece y lo golpea lanzándolo hacia una pared. Entre la nube de polvo causada, Sasuke a una gran velocidad llega hasta ellos con su espada, estando Aku y Kakuzu a los costados e Idan en medio. El Uchiha aplica en Idan un Genjutsu. Dentro de la ilusión, el Akatsuki yacía paralizado por diversas espadas chokut atravesando diversas partes de su cuerpo, como las piernas, los pies, manos, brazos y demás articulaciones. Aku y Kakuzu se percatan de ello, cada uno lo toma de cada hombro y transfieren algo de sus chakras, logrando liberarlo, pero en ese momento Sasuke atraviesa a Idan en torno al abdomen y lo batea hacia el frente, dejándolo clavado en la pared. Es veloz, pensó Kakuzu viéndolo. Yujito se pone de pie e infla sus mejillas. Estilo de fuego. Jutsu bola de pelo de ratón. Ella exhala una pequeña bola de fuego en forma de rata y luego se dispersa, actuando como guía de misiles, cada esfera se dirige a sus objetivos. Kakuzu esquiva los primeros proyectiles, elemento tierra. Tomu. El inmortal resiste su cuerpo, logrando resistir el impacto de los restantes proyectiles. Mientras, Aku rápidamente crea varios espejos de hielo, usándolos como una pared, elemento hielo. Roca de hielo domo de la nada magnifica. Al sucumbir los demás espejos, ella se cubre de los demás proyectiles usando un domo de hielo, quedando de pie en medio de su defensa parcialmente destruida en su totalidad. Yidan. Oh oh, con una expresión cómica de pena, Idan ve venir los proyectiles hacia él y los recibe de lleno. La espada Chokub sale volando hacia arriba a lo que Sasuke la sujeta, estando suspendido en el aire y aterriza. Luego bloquea algunas de las bolas de fuego con su espada a la vez que esquiva algunas. Él salta hacia arriba y estando suspendido realiza sellos de estilo Katon, una llamada emerge de su boca y extingue los pocos proyectiles que quedaban. Rápidamente, Aku crea senbons de hielo y los arroja hacia Sasuke y Yujito, ambos los evaden sencillamente saltando por el lugar. Pero el ataque resulta ser una distracción efectiva, Sasuke y Yujito son golpeados de sorpresa por cada puño de Kakuzu, viendo en ambos lados dos espejos de hielo que traspasaban sus brazos. Nuevamente Aku ataca con más senbons de hielo, provocando daño esta vez. Estilo de fuego. Jutsu gran bola de fuego. Aku y Kakuzu esquivan el ataque de Sasuke. Yujito aprovecha para alejarse y aterriza en uno de los caminos de la sala estando al lado del agujero donde se encontraba Idan, quien aún estando en el interior y usando el cable de la guadaña, ataca moviendo las tres hojas de manera recta pero de forma inesperada se mueve hacia Yujito. La Hinshriki vuelve a saltar y aterriza estando distanciada de sus atacantes. Eso sí que dolió, Idan camina con simpleza fuera del agujero, estando su túnica de Akatsuki desgarrada a la mitad, es una pena no poder matarte, tal vez entonces podríamos resolver todo este embrollo mediante una charla. ¿Una charla? Este sujeto sí que está loco, pensó Yujito mirándolo. Por favor, no vayas a decir algo estúpido, pidió Kakuzu volteando a verlo. Idan sonríe a Yujito y entonces de forma despreocupada dice, vamos, ¿por qué no te rindes y nos deja capturarte? El agua que yacía debajo de ella comienza a moverse de forma circular de una manera violenta y las vendas que sujetan su cabello se deshacen. Dijo algo estúpido, comentó Aku con una expresión cómicamente irritada. Dejen de estar bromeando. La Hinshriki gritó con enfado, posando como un animal furioso listo para atacar y liberaba chacra del dos colas, curando las heridas que tenía. Bien bien. Tomaré eso como un no, Idan dijo con una gota de sudor. Eres un completo idiota, Kakuzu pone en guardia, seguido de Aku. Finalmente, Yujito se transformó en una versión medianamente grande de dos colas. Rugiendo con ira hacía el trío de Akatsuki. Sasuke observaba al Biji con atención, hace a un lado su túnica, volviendo a mostrar los tres pergaminos de su cintura. Ay por favor, te vas a poner así. Volvió a hablar despreocupadamente Idan, recibiendo un rugido del gigante gato, ¿qué clase de Hinshriki es este? Ya se ha convertido por completo en su bestia con cola. Debe tener un gran control sobre su Biji, dijo Aku. El gato de dos colas golpea con un zarpazo y entierra a Kakuzu al suelo. No sin antes de que él intentara bloquear el ataque extendiendo sus brazos hacia arriba. Nibi voltea a ver a Sasuke detrás suyo y lo ataca con sus dos colas. El pese a usar el Sharingan le cuesta mantenerse, a lo que deja de transmitir chakra a sus pies y cae dentro del agua. Luego, Nibi prepara una bola de fuego desde el interior de su boca y lo lanza hacia Aku y Idan, quienes se apartan saltando hacia atrás. Una gran explosión se produce, estando apoyado sobre una pared de piedra, se despierta de su estado de inconsciencia al oír tal estruendo. Se pone de pie y mira como todo el lugar de control cloacal había sido destruido. En el lugar de la batalla, Aku e Idan yacían escondidos de lo que quedaba de una pared. Tsk, esto es el colmo, dijo Idan viendo de reojo al Nibi. Así que este es el gato demonio de dos colas al que llaman fantasma viviente, dijo analíticamente Aku viendo a Bifgrumir. Y nosotros somos los ratones atrapados aquí. Idan logra ver a Sasuke que también se encontró cubierto, y parece que no somos los únicos. Sasuke ve al Nibi enfadado, luego se mira a sí mismo, viendo las heridas que ya tenía. Apenas ha iniciado la pelea y ya tengo heridas considerables, pensó revisando las cortadas producto de los senbons de Aku y algunos moretones de parte de Kakuzu, tendré que usar el plan B en fin de cuentas, no puedo confiarme ante Akatsuki. Entre rugidos, Nibi ve como una gran cantidad de hilos negros delgados subían por su pata, la cual mantenía a Kakuzu sometida. El Bif levanta la pata y es golpeado en el rostro por uno de los puños del inmortal. Kakuzu aprovecha para alejarse de la bestia de un salto. Aku y Idan salen al mismo tiempo de su escondite, corriendo en direcciones opuestas y haciendo que el dos colas los viera indecisa. Aku se detiene y velozmente traza sellos de mano, elemento hielo. Picos de hielo. Una cantidad de picos en dos direcciones diferentes se acercan peligrosamente a dos colas, pero para sorpresa de la kunoichi, ve como sus pilares se derretían a centímetros del Bif. Idan llama la atención del felino silbándole, el sin dejar de correr usa el cable de la guadaña y acrobáticamente se balancea en el aire cerca de su rostro. Matatabi quería golpearlo con una de sus garras, pero Idan era mucho más hábil. Pero en un descubierto, el Bif casi logra golpearlo. Idan lanza del interior de su arma unas esferas de bomba que impactan en el dos colas. Luego cae de pie al lado de Kakuzu. Idan, usemos nuestro jutsu de colaboración. Dijo Kakuzu. De acuerdo. Aku, ya sabes qué hacer. Bien, pero densa prisa. No durará mucho. Aku mira fijamente al dos colas, y nuevamente traza sellos velozmente, elemento hielo. Roca de hielo domo de la nada magnifica. Un domo de hielo del tamaño del dos colas era creado a su alrededor, pero debido a que el Bif se conformaba de llamas, el domo se derretía a un paso acelerado. Idan corre directo a la bestia, mientras Kakuzu traza un total de tres sellos de mano, elemento fuego. Trabajo duro e inteligente. El lanza de su boca una inmensa bala de fuego que explota al impacto inmediato. El dos colas yacía intacto ante el ataque, pero entre la nube de vapor, Idan aprovechando las llamas que aún quedaban rodeándolo, da un salto dirigiéndose directamente a su adversario, dando vueltas con su guadaña y choca contra la parte delantera del tronco. El Bif, entre gruñidos y rugidos, golpea a Idan con una de sus colas y lo envía con Aku. De paso extingue las llamas del cuerpo del inmortal que chocaba con el agua. Idan. Aku se arrodilla a ver a su compañero. Estoy bien, responde Idan levemente de costado, viendo algunas quemaduras en toda su túnica. Las miradas del dúo brillan por una luz naranja y miran como una ráfaga de fuego se aproximaba directamente a ellos. Kakuzu llega de un salto al frente de los dos, elemento agua. Formación muro de agua. El agua se eleva y los rodea. Aparece una inmensidad de vapor producto del ataque de Matatabi y la defensa de Kakuzu. Poco a poco el vapor desaparecía. Aku, Idan y Kakuzu en formación lineal se mantenían atentos, viendo la figura del enorme gato a metros de ellos. Al dispersarse totalmente el vapor, los criminales ven con una gota de sudor y preocupado, como el Big preparaba una Big Dama. Oh demonios, maldijo Idan poniendo enfrente su guadaña, aunque dudaba ciertamente sobreviviría el impacto de tal ataque. Pero. Naruto os dos, vengador. U. Exclamó Aku. Sus expresiones cambian a una de confusión al ver como la Big Dama se encogía de tamaño y perdía volumen, hasta finalmente desaparecer. Matatabi se desploma a medias, resistiéndose a caer por completo. Aku, Idan y Kakuzu ven como una de las colas del Big parecía estar siendo sujetada. Sus ojos se ensancharon al ver con impresión como un mecha Kakuzu absorbía el chakra del dos colas desde su boca mecanizada. Luego ven como un mecha Idan corría en círulos alrededor del dos colas, que con esfuerzo se ponía de pie. Pero el mecha Idan envuelve sus patas usando un modelo parecido a la guadaña del miembro original de Akatsuki. Por último, de un salto acrobático, aparece un mecha Aku y de su boca se congela parcialmente las patas del enorme gato que se encontraba debilitado. De las mismas llamas azules que cubrieron a Yujito antes de transformarse, vuelven a aparecer e intensificarse en el cuerpo del Big. Poco a poco las llamas se extinguen por su cuenta revelando a Yujito en su forma humana, con algunas quemaduras en su cuerpo. La kunoichi mira con ojo a las versiones robóticas de los tres de Akatsuki. Mecha Aku poseía la misma vestimenta que las kunoichi de Kirikagure, pero totalmente adherida a su cuerpo. Mecha Idan solamente poseía uno pantalones atornillados. Y mecha Kakuzu traía la misma vestimenta que el original pero sin traer su capa de Akatsuki. En medio aparece Sasuke con el Sharingan activado. MM maldito seas, Uchiha, Yujito trata de ponerse de pie. H.M., Sasuke suena arrogantemente, el Sharingan aparece en los tres robos. Pero antes de que Sasuke hiciera algo, la sensación de peligro hace que él y sus mechas salten lejos de la Hinzriki. Esquivando un puño lanzado por Kakuzu, a que Idan le cortará con su guadaña y que Aku les dirá con senbons de hielo. Fin de música. Los tres se ponen en medio de Yujito, quien aún estando levemente sentado sobre el agua, los miraba sorprendida. ¿Por qué me salvaron? No confundas esto Hinzriki del dos colas, dijo en un tono serio y amenazante Kakuzu viendo a las versiones mechas de ellos mismos, cuando acabemos con esas cosas, sigues tú. Ya se los dije, me llevaré a la Hinzriki, Sasuke dijo viendo a las cuatro personas, luego mira a Mecha Aku con el Sharingan, reflejando su jutsu momentáneamente en los ojos de la robot. Mecha Aku estira ambos brazos con las manos abiertas así a sus oponentes, unos orificios se abren en ambas palmas y una cantidad de zembones de metal salen disparados hacia el cuarteto. Todos esquivan el ataque, recibiendo algunas cortadas superficiales. Separados. Aku, Idan, Kakuzu miran a sus versiones robóticas a pocos metros frente a ellos. Yujito se pone de pie y al voltear, mira a Sasuke cerca de ella. BS. Aku BS. Mecha Aku. Idan BS. Mecha Idan. Kakuzu BS. Mecha Kakuzu. Yujito Nii BS. Sasuke Uchiha. Banda sonora de Naruto, violencia intensa. Aku y Mecha Aku se miran fijamente. El robot abre varias aberturas en forma circulares en brazos, abdomen y piernas, y gira velozmente en su propio eje, lanzando múltiples zembones de metal hacia la Akatsuki. Aku crea una pared de hielo en medio del ataque, viendo las agujas afiladas quedar a mitad de traspasar su defensa. Luego deshace la pared y corre directo a atacar a su versión robótica, que también hace lo mismo. Aku ataca con algunas andadas de puños y patadas, Mecha Aku evada y bloquea cada ataque y los regresa, pero ella también evade y bloquea cada ataque del robot. Al mismo tiempo, mujer y máquina se separan saltando hacia atrás. Frío. Esas palabras aparecen en la banda ninja de Mecha Aku, sus ojos brillan en un tono color azul frío y lanza un potente láser hacia Aku, ella lo esquiva saltando hacia arriba pero mira con impresión como en vez de que el láser destruyera algunos escombros deseparados, estos quedaban completamente congelados. Idan contra Mecha Idan. Veamos si eres tan bueno con esa guadaña como yo, dijo Idan con una sonrisa egocéntrica, uh. Vamos a disfrutar al máximo de sufrir juntos. Fue lo que Idan leyó en la banda reguladora que yacía atornillada en el cuello de Mecha Idan. Idan pestañea con los ojos abiertos, y de una manera cómica e infantil exclama, vaya que Orochimaru se pasó la barba haciendo a estos robos. ¿No creen amigos? Idan. Gritaron al mismo tiempo Aku y Kakuzu, viendo momentáneamente al inmortal con impaciencia, para luego concentrarse en sus yo robóticos y evadir sus correspondientes ataques. ¿Qué? Ja. Idan se agacha a que la guadaña de Mecha Idan le diera directamente. Rápidamente él se levanta y corre hacia Mecha Idan, el robot atrae las tres cuchillas hacia él y bloquea cada intento de ataque de Idan. Tanto como el Akatsuki como el robot atacaban y bloqueaban sucesivamente al otro. Idan bloquea a Mecha Idan, quedando frente a frente, el inmortal ve como su versión robótica abre la boca a lo que se aparta de él. Mientras Idan se detenía, Mecha Idan dispara una especie de lanza retráctil que atraviesa a Idan por debajo de su hombro izquierdo. La nota como el artefacto yacía conectado al robot y ve como su sangre era drenada, deduciendo que el ataque era una versión de su jutsu de maldición. PFFF, por favor, ¿qué harás? ¿Desangrarme hasta morir? Como respuesta, Mecha Idan suelta una descarga eléctrica por todo el cable. Idan se queja por la corriente mientras su cabello pasaba a ser todo puntiagudo. Kakuzu vs. Mecha Kakuzu. Kakuzu y Mecha Kakuzu se atacan disparando un puño de brazos contrarios, impactando los dos uno contra el otro. Ambos atraen sus respectivas partes del cuerpo y velozmente llegan a estar al frente. Intentan golpearse limpiamente con un puño, pero al mismo tiempo lo bloquean con sus manos libres. Con destreza, Kakuzu y Mecha Kakuzu pelean mano a mano, atacándose con puños y patas. Yujito ni y ve ese. Sasuke Uchiha. No dejes que me lleven. Yujito ve fijamente a Sasuke, quien portaba su espada en una sola mano. Sin esperar respuesta alguna, ella hace crecer las uñas de sus manos y corre directo a atacar a Sasuke. Él bloquea con su espada cada salpaso de Yujito, quien pese a su determinación en ataque, su condición demostraba lo contrario. Cada ataque era lento y sencillo de evadir, respiraba con un poco de dificultad y sudaba pese al esfuerzo mínimo que hacía. Sasuke se hace un costado y patea a Yujito en la mandíbula, separándola de él. Yujito trata de reincorporarse a lo que Sasuke llega rápidamente hasta ella y la mira directamente con el Sharingan. La Hinshriki queda en un aparente estado de transición. Oye, despierta Yujito. Habló Matatabi al frente de su anfitriona, golpeando levemente en la cabeza con una de sus colas. La mujer sacude su cabeza para volver a entrar en razón, pero al hacerlo, ve como la espada de Sasuke le atraviesa por debajo de su hombro derecho. A la vez que la atravesaba la deja en los restos de una pared, transmitía elemento rayo por el metal, Yujito grita del dolor por la electricidad y siendo atravesada. Aku, Idan y Kakuzu voltean a ver su situación. Aku trata de ir hacia ella, pero una pared de hielo se lo impide. Idan, con algo de esfuerzo logra cortar el cable que lo atravesaba y corre hacia Yujito, pero Mecha Idan usa el cable de su guadaña y enreda una de las piernas de Akatsuki tirándolo al suelo. Kakuzu se aproxima saltando hacia Sasuke, pero Mecha Kakuzu igualando la velocidad de su contrapartida, llega hasta él y lo golpea en la cara, apartándolo y enviándolo hacia una pared destruida. Sasuke saca la espada del lugar atravesado y se dispone a volver a apuñalar a Yujito, ella mira a Sasuke con un solo ojo abierto que demostraba un profundo enojo hacia él. Yujito. Sasuke ve a C suspendido en el aire y lanza a tres kunai, el uchiha los esquiva haciéndose hacia atrás. Los tres robots se dirigen hacia él. Antes de que Yujito cayera, se la sujeta y la carga en su espalda. Luego mira a Sasuke y sus Mecha. Tú no eres mi objetivo, solo me interesa. Sasuke con el Sharingan en sus ojos lo refleja en los tres Mecha Akatsuki. Mecha Akku lanza una andada de Senbons. Mecha Idan estira su guadaña a atacar. Y en medio del ataque, Mecha Kakuzu se aproxima con un puño metálico extendido aparentemente reforzado, ya que había adquirido un color negro, haciendo referencia a la habilidad de Kakuzu de soportar su cuerpo. Se cierra sus ojos con fuerza, esperando su fin y el de su hermana, pero... A nosotros. Gritaron Aku, Kakuzu y Idan, apareciendo en medio de los ataques y contraatacando. Fin de música. Idan golpea con su guadaña a la de Mecha Idan, haciendo que el arma robótica volviera en manos del robot. Aku crea una pared de hielo, manteniendo los huesos de su contrapartida robótica. Kakuzu soporta una de sus manos y golpea con gran fuerza a Mecha Kakuzu, atravesándolo y estampándolo directo al suelo. El ninja inmortal abre sus ojos de la impresión al ver atravesado uno de los bordes de lo que parecía un modelo de sus cuatro máscaras donde guardaba sus corazones. Deduciendo que tal vez el robot poseía las cinco naturalezas, alertándolo. Miraba a Aku con los ojos abiertos. Ella voltea a verlo y luego centra su mirada al frente de la pared de hielo. Váyanse, dijo sin verlo. ¿Ku qué? Se preguntó confundido. Vete. Si estos robots se la llevan perdemos los dos por igual. Se pestañea y luego asiente, él desaparece usando la habilidad general del cuerpo parpadeante. La Katsuki hace retirarse con simpleza la pared de hielo y se posiciona en medio de Ida Nikakuzu. El ocultista de Hashin se mantenía en posición de ataque con su guadaña en medio, mientras el ninja inmortal de Taki aún se mantenía semi arrodillado y con su brazo en el interior de Mecha Kakuzu. MMM. Unos finos cables negros subían por el brazo de Kakuzu, deduciendo ser una imitación del jutsu prohibido de Takigakure, el Hiongu. Kakuzu levanta a Mecha Kakuzu y lo patea, cayendo a pies de Sasuke. El Uchiha mira fijamente al robot desprender rayos de defectosidad, y como si nada hubiera pasado, el robot se levanta simplemente. La prenda que disimulaba tener, siendo una camiseta azul, se desprende de su cuerpo. Aku, Idan y Kakuzu ven las imitaciones de las máscaras que quedaban en la espalda de Mecha Kakuzu, pero a la vez que yacían aferradas al robot, las tres máscaras que quedaban se hallaban prendidas en una simple luz blanca. Simbolizando su funcionalidad. Sasuke camina lentamente hacia el trío de criminales, acto seguido por sus versiones robóticas. Estas cosas no solo nos imitan en apariencia sino también en habilidades, dijo analíticamente Aku. Mecha Idan imita la misma habilidad que posee en extraer sangre, pero lo hace a base de una lanza retráctil. Supongo que sirve solo para inmovilizar, comento seriamente Idan viendo a su yo robot. Grabando el ataque. Entonces Mecha Aku sirve de apoyo. Imita todas mis habilidades en elemento y hielo, Aku recuerda los ataques de la robot. Entonces Mecha Kakuzu es el encargado de absorber el chakra o atrapar a Yujito, dijo Kakuzu, solo hay una forma de derrotar a estas cosas, lentamente baja el cierre del manto de Akatsuki. Tenemos que encargarnos de nuestros propios mechas, Aku con los ojos cerrados bajaba el cierre de su capa. Mostrando un kimono de rayas típicas de Kirigakure que le llega hasta las rodillas. Pero a diferencia de antes, la versión de ahora poseía los colores de Akatsuki. Sobre el jersey, ahora rojo, lleva un aori blanco con adornos de nupes oscuras. Esto se pondrá bueno, Idan retira los brazos de las mangas y baja su túnica hasta la altura de su cintura. Acerca de su guadaña a su cara y coja una de las cuchillas. Kakuzu hace tronar sus nudillos, Aku crea tres sembons de hielo en cada mano y Idan pone enfrente su guadaña. Ambos bandos corren directamente a atacarse. La escena cambia hacia una entrada barra salida de los pasillos de cloacas parcialmente destruidos. Escuchándose por dentro el ruido de golpes, metales chocar y el esfuerzo expresado mediante quejidos. Todo se oscurece. Una figura humana se movía a gran velocidad en un bosque iluminado únicamente por la luz de la luna. Saltaba ágilmente por los árboles. Ahí está. No lo dejen escapar. Un grupo de ninjas de Oto perseguían a la persona desconocida. Los ninjas del sonido lanzan múltiples kunai y shuriken. Logrando dar en el objetivo, cayendo pesadamente a tierra. Los ninjas atacantes aterrizan cerca del cuerpo, pero ven como una ligera nube explota y cubre a la persona, revelando ser un kawarimi de troncos. El ruido de una ramita rompiéndose a sus espaldas los hace voltear a ver. Pero al instante de hacerlo, los ninjas son embestidos por agujas sumamente endurecidas. Y haciendo heridos de gravedad. La persona, que aún se mantiene en la oscuridad, salta firmemente y huye por las ramas de los árboles. Pasillo. Médico personal, mano derecha y asistente de Orochimaru. Kabuto yacuzzi camina hasta detenerse frente a una simple puerta de madera y golpea levemente. Adelante. Dice, apareciendo sentado Orochimaru. Kabuto abre la puerta y pasa a la habitación. Orochimaru-sama escapo. Kukuku, ríe el sannin ansiosamente, bueno, no esperaba menos de él. Será cuestión de tiempo que un kipo de Konoha nos caiga encima y Akatsuki, Orochimaru se lame los labios con su larga lengua. Sasuke aún no ha vuelto. ¿Qué deseas que haga? Ya perdí la posibilidad de tener al Ichibi, bueno, quizás. Y Sasuke seguramente debe estar lidiando con el Nibi. No puedo perder la oportunidad de capturar al Zambi y que Akatsuki se haga con el Yamaaguren. Fin de música. A Megakure. Torre Akatsuki. Cuarto de entrenamiento. Cinco maniquíes puestos en línea recta de forma horizontal. Deidara se encontró distanciado, viéndolos fijamente. El Akatsuki hace un movimiento con sus brazos, los extiende y envía un total de cinco aves de arcilla. Katsu. Las aves de arcilla explotan al estar lo suficientemente cerca de los maniquíes de prueba. Diez mandolos. Deidara se apoya sobre sus rodillas recuperando el aliento. Hace poco que llegas, y ya estás entrenando. Una voz femenina resonó en toda la sala. U. Deidara voltea a ver así a la entrada, viendo a Kurama caminando hacia él. La mujer se acercaba al ex ninja de Iwa con serenidad. HM, o viene a ver cómo estoy o viene a matarme. Me inclino más por lo segundo, después de todo no hay testigos cerca así que... Mientras Deidara seguía en su debate mental con la mirada hacia arriba y con una mano en su mentón. Kurama se iba acercando viéndolo con una sonrisa divertida y con una ceja levantada. La ex Biju se para al frente de Deidara levemente sonrojada y sin mirarlo, quien al igual que ella, se mostraba igual. ¿Ko cómo está tu brazo? Kurama sostiene el brazo izquierdo del ogio azul, examinándolo. Bien, ya ya no me duelo. Fue muy tonto lo que hiciste. Dijo Kurama con enfado en su voz. Pero su mirada yacía perdida. ¿Te encuentras bien? Deidara se pregunta seriamente. Tsk, primero Pine y ahora tú, respondió Kurama aún viendo y sosteniendo el brazo de Deidara. ¿Quieres hablar de eso? Referencio Deidara a la persecución de los Bijus, notando en Kurama inquietud a la hora de hablar del tema. Teniendo en cuenta que tarde o temprano debería ir tras uno de los Bijus. Estoy bien. De veras, dijo Kurama ahora viendo a Deidara con una sonrisa fingida. Quien no se encontró convencido con las palabras de la Akatsuki. Como si la pelirroja ocultara algo. Deidara cuidadosamente posa sus manos en los brazos de Kurama, quien ahora lo miraba apenada. ¿Sabes que puedes confiar en mí cierto? La oji roja aparte su mirada de él. Deidara, yo, el oji azul mira fijamente a Kurama a la espera de lo que iba a decir. Kurama entonces lo vuelve a mirar, solo somos amigos, así que no hay que confundir esto. Habló Kurama rápidamente y con una sonrisa nerviosa a la vez que sostenía las manos de Deidara. La Akatsuki se da la vuelta y sale de la habitación a paso rápido. ¿Amigos? Pepero. Deidara cómicamente deprimido observaba la entrada, el plano se aleja y una enorme roca cae detrás suyo con las palabras friendzone talladas en mayúscula. ¿MMM? Oh Deidara, fue muy tonto lo que hiciste. El artista explosivo ve como una interpretación de Kurama hecha de raíces. Le hablaba con voz femenina fingida a la vez que lo abrazaba con un brazo. Oh Deidara, solo debemos ser amigos. Otra figura de Kurama hecha de raíces aparecía del otro lado. Deidara cómicamente comenzaba a irritarse viendo a los responsables de aquella broma, siendo estos Zetsu blanco y negro. Ambos hombres plantas se miraban mientras reían. Katsu. Aya. El dúo rápidamente se sumerge, evadiendo un proyecto explosivo en forma de pájaro, logrando evitar la pequeña pero peligrosa explosión. Sala de reuniones. Naruto Shippudenostuno, pista 06, Ningmu, misión. ¿Estás seguro de la información, Sasori? Pregunto Pine viendo en la bola de cristal un punto rojo que parpadeaba en una zona geográfica remota. Por supuesto. El zombie se encuentra por esta zona geográfica del país de las aguas termales, Sasori señala el lugar, viéndose un extenso bosque y un lago a la distancia. Está bien, envíe a un equipo para confirmar la información. Y en caso de ser cierto, captura a la bestia. ¿A quién enviarías? Ya veré. Por ahora, Tuide y Dara se quedarán aquí. Naruto fue el único que regresó con heridas leves, así que lo envió a él. ¿Crees que sea una buena idea? El chakra oscuro casi lo desborda cuando fuimos a buscar al Ichibi, exclamos a Sasori seriamente. Recordando mediante un rápido flashback a Naruto rodeado de una bruma oscura y sus ojos ensombrecidos. Si lo sé. Kurama podría mantener a raya, así que la enviaré a ella también. Pine mira a Sasori y sus partes dañadas, deberías reemplazar esas piezas y recuperarte. Pine comienza a caminar así a la salida pero se detiene al lado de Sasori, ¿Ibas a hacerlo? ¿MMM? ¿Qué cosa? Sasori voltea a ver al poseedor del Rinnegan con una ceja levantada. Dejarte matar, respondió al instante Pine seriamente y viendo fijamente al marionetista, ¿por qué cambiaste de opinión en el último segundo? Sasori desvía la mirada de la de Pine, no lo sé, fue la respuesta simple y estoica de Sasori. Pine se aleja del Akatsuki caminando, pero sonríe levemente. Sasori observaba fijamente la bola de cristal con una mirada pensante. Fin de música. Campo de entrenamiento exterior de la torre Akatsuki. Naruto Ostuno, mala situación. ¿Crees que deberíamos preocuparnos por Orochimaru? La última vez que supe de él, le terminaste cortando una mano. Habló Conan con simpleza atacando a Itachi directamente con un puño. El Uchiha esquiva el ataque agachándose y rápidamente sostiene con ambas manos el brazo de Conan. Orochimaru es uno de los tres legendarios Sanin de Konoha y uno de los ninjas más poderosos de la tierra. No lo estoy elogiando, pero tampoco digo que deberíamos subestimarlo. Además trato de apoderarse de mi cuerpo. Itachi sostiene con fuerza el brazo de Conan, la levanta y la estrella directa al suelo. Solo para ver como la mujer desaparecida en papel. Conan aparece suspendida en el aire usando las alas de ángel de papel. No puedo objetar contra eso. Conan lanza shurikens de papel hacia Itachi. El Uchiha esquiva estratégicamente cada ataque de papel. Corre directo a Conan que se mantenía suspendida en el aire. ¡Bum! Exclamó Conan con una sonrisa. Itachi se extraña por esa acción, pero al pisar, ve un papel bomba a punto de explotar. Detonando. La peli azul mira fijamente el lugar de la pequeña explosión y al hacerlo, Itachi velozmente emerge de la nube con el Sharingan y sumerge a Conan en un Genjutsu. Dentro de la ilusión, Conan se encontró cayendo en un precipicio. La Katsuki mira a sus lados y junta en forma de cruz sus dedos índices. Dispersión. Conan deshace el Genjutsu, pero al hacerlo, su expresión seria cambia a una de vergüenza al verso en los brazos de Itachi. Quien la miraba con una sonrisa incómoda. Fin de música. Lo siento te encuentras bien. Itachi baja a Conan con cuidado. La peli azul mantenía desviada la mirada de la de él. Ese sí, digo, Conan se acomoda la garganta antes de ponerse seria, Pine vio a Orochimaru como un recurso que no podía desperdiciar y mantener cerca le parecía una buena idea. ¿Crees que fue mala idea dejarlo unirse a Akatsuki? Pine hizo bien muchas cosas, mantener cerca fue una de ellas. Aunque para ser sincero, hubiera preferido que nos encargáramos de él antes de ir a por los Bijus. Tal vez tengas razón. Aunque no respondiste a mi pregunta. ¿Ahora que somos más de lo que fuimos antes preocuparnos de él? No, pero confiarnos en batalla contra él? Sería un error. Conan mira a Itachi con una sonrisa dudosa, ¿qué? Pregunta Itachi al ver la duda de la peli azul expresada. ¿Crees crees que esté a su nivel? Me refiero a que desde que Naruto llegó aquí, y con la inclusión de Aku y Sabusa a Akatsuki. Siento que todo ha cambiado. Conan habló en un tono de voz lastimoso. Itachi la mira fijamente. Oye, Itachi toma a Conan de las manos, si te preguntas que eres débil, pues, no lo eres. Eres la segunda al mando y además, estás siendo condescendida por uno de tus subordinados de la organización que ayudaste a fundar. Conan mira a Itachi de pies a cabeza y de una forma coqueta dice. A la siguiente que quieras salvarme de caer, Conan sonríe divertidamente, límpiate la nariz. Y tras lo dicho acompañado de algunas carcajadas, se voltea y se aleja caminando de Luchia. Itachi se le queda viendo y ríe brevemente. Pasa la mano por su nariz pero al hacerlo ve que no se trataba de la típica sustancia viscosa, sino que se trataba de sangre. Itachi mira la sustancia roja con cierta preocupación. Cloacas de Kumogakure. En los pasillos, se corría con Yujito en su espalda, poco a poco ella iba despertando. Se se percata del despertar de su hermana, se detiene y con cuidado la sienta. ¿Te encuentras bien Yujito? Preguntose revisando a la Hinshiki. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estoy? Hablaba Yujito tocándose la cabeza con una mano. ¿Estás bien? Descuida. Un ligero temblor se siente en el lugar, se voltea a ver a la dirección donde se estaba desarrollando la batalla. ¿Dónde están Aku, Idan y Kakusu? Yujito se pone de pie y se apoya contra la pared. ¿Están peleando contra esos robots? Sí. Por poco te derrotan, pero esos Akatsuki nos salvaron. ¿What? Exclamo ella viendo a C. Si lo sé, suena raro. ¿No crees? Yujito voltea a ver el pasillo oscurecido en dirección donde se estaba desarrollando la pelea, permaneciendo con la mirada perdida. Recordando cómo los criminales le habían salvado la vida en dos ocasiones distintas. Pero sobre todo, la forma en la que ellos la miraban. Reconociendo cierta humanidad en sus ojos y expresiones, diferenciándolas de Sasuke o de cualquier otro ninja renegado que se haya enfrentado. Yujito se levanta y mira seriamente a su hermano. Sí, esto sonará raro, pero debemos ayudarte. ¿What? Te volviste loca. Esos sujetos por poco te matan. Hablaba en voz alta C. Señalando el lugar donde se desarrollaba la pelea. Pero no lo hicieron, en lugar de eso me salvaron, dos veces, dijo Yujito mostrando dos dedos índices al frente. ¿Y crees que te salvaron por caridad? Hijos criminales. Se posaba las palmas de sus manos cerca de su cara con tal de hacer entrar en razón a su hermana. Si no me hubieran salvado, estaría muerta. Grito Yujito, callando a C, cuando vi cómo me salvaron, no te note un toque de bondad en hacerlo. No note arrogancia o vanidad. Bso de Naruto Shippuden, Hinchuriki. Se mira extrañado a su hermana y luego voltea a ver el pasillo oscurecido en dirección a la batalla. ¿Estás seguro? Se preguntó con inseguridad y preocupación volteado a ver a su hermana. Lo estoy, respondió con determinación Yujito. Alcantarillados. Idan bs. Mecha Idan. Voy a sacarte cada tornillo que tengas. Grito cómicamente Idan corriendo a atacar a Mecha Idan. El robot hace lo mismo con su guadaña, de aspecto simple, oscuro y atornillado. Oye, ¿te importa si te maldigo hasta saciarme? Hablo Mecha Idan. Velozmente, Idan y Mecha Idan se atacan con sus respectivas guadañas, chocándolas una contra la otra. Aku bs. Mecha Aku. Aku corre a la par con Mecha Aku, mujer y robot mirándose permaneciendo distanciadas. La Akatsuki se detiene abruptamente y velozmente trazando sellos de mano. Mil agujas de agua voladoras de la muerte. De algunos escombros del edificio, agua emergía y al poco se convertían en afiladas agujas congeladas, todas flotando a su alrededor y con dirección a su imitación robótica. Mecha Aku extiende sus brazos en dirección de la Akatsuki y repentinamente se convierte en ametralladoras. Aku ataca enviando sus mil agujas congeladas. Mecha Aku responde de la misma manera, disparando una gran cantidad de Senbons. Kakusu bs. Mecha Kakusu. De un lado, varios escombros en el piso eran sacudidos por un ligero temblor. Del otro lado, los ecos estaban formados en charcos de agua. Kakusu y Mecha Kakusu intercambiaban golpes a gran velocidad. El Akatsuki logra bloquear uno de los puños del robot, lo voltea y lo patea hacia arriba. Kakusu salta para atacar nuevamente. La máscara de Mecha Kakusu que poseía forma de un tigre demoníaco, se ilumina de una tonalidad anaranjada fosforescente. ¿MMM? Kakusu exclamó curioso, esa es la máscara del tigre demoníaco, entonces supongo, pensó el ninja de Taki aproximándose al robot. La ahora identificada máscara de fuego se separa un poco, mediante a unos cables negros, de la espalda de Mecha Kakusu y de su boca dispara una bola de fuego. Kakusu se cubre con sus brazos en forma de X y aguanta su cuerpo. La bola de fuego le impacta de lleno y se estrella contra el suelo. El Akatsuki, aún tendido sobre el suelo boca arriba, baja sus brazos y ve a Sasuke suspendido en el aire hacia su dirección con su espada en manos. Kakusu ve a centímetros de sus ojos la punta de la espada, logrando detener su avance usando las palmas de las manos. Sasuke expresaba esfuerzo en intentar atravesar a Akatsuki. Kakusu simplemente vio sin demostrar esfuerzo alguno en retener el ataque de Luchia. La inmortal patea en el estómago a Sasuke, apartándolo. Kakusu rueda hacia atrás y mientras Sasuke recuperaba la compostura. Kakusu lo ataca con una andada de golpes y patadas. Pese a usar el Sharingan, los movimientos rápidos de Akatsuki le eran sumamente difíciles de predecir. Sasuke retrocedió a cada golpe que recibió de Kakusu. Él gira y patea a Sasuke hacia una pared, luego lo toma del cuello y lo acerca hacia él. Este tipo es diferente a los otros dos. Pensó Sasuke, viéndolo a medias. Fin de música. Retrospectiva. Naruto Ost, Nupes Oscuras. Kakusu de Takigakure. La foto del ninja renegado era observada fijamente por Sasuke, mientras caminaba por unos pasillos casi oscuros, sosteniendo un libro bingo personalizado. Caminando al lado de Kabuto. Posiblemente sea tu mayor obstáculo durante la misión de Kumo. Te recomiendo que trates de evitarlo lo más que puedas, su velocidad, fuerza e intelecto son realmente sorprendentes, decía Kabuto acomodándose las gafas, pero no te preocupes, para eso el oro Orochimaru te dio instrucciones de cómo usar a Mecha Kakusu. Estará a la par con el original, pero te lo advierto, si lo haces enfadar será el menor de tus preocupaciones. Fin de flash atrás. Nuevamente en el lugar de la pelea. Orochimaru fue quien te entrenó y no tomaré riesgos contigo, muchacho. Así que dime, ¿dónde está y por qué quiere a los bijus? Sasuke se limita a responder con quejidos, mientras sujetaba con ambas manos el agarre de Akatsuki, para ser el hermano de Itachi, eres patético. Tras lo dicho, Sasuke abre y hace brillar con enojo el Sharingan, no bastará un Genjutsu para vencerme. Tal vez, pero de seguro que él sí, Sasuke dirige sus ojos a la izquierda de Kakusu. Al voltear a ver a esa dirección y al momento de hacerlo, Mecha Kakusu lo golpea de frente, haciendo soltar a Sasuke y que saliera disparado hacia algunos escombros. Kabuto no andaba con bromas, este sujeto es muy fuerte, pensaba Sasuke frotándose el cuello. Poco a poco la nube de escombros se iba dispersando, dejando ver a un más que expresivo molesto Kakusu. Odio a ese robot. Sí, no eres el único. Acompañó a Idan atacando a Mecha Idan, pero el robot se mantenía a la par, usando su guadaña contra el miembro de Akatsuki. Esto ya se está aplazando demasiado. No creen. Dijo Aku viendo momentáneamente a sus dos compañeros. Mecha Aku señala con sus dedos mecanizados a Aku y dispara Senbons. Aku salta circularmente y estando de cabeza responde el ataque de igual forma, a lo que Mecha Aku le vuelve a brillar los ojos de azul celeste y lanza su potente láser congelador. Aku rápidamente crea y se introduce en un espejo de hielo, logrando evitar el ataque. Tienes razón. Si destruir estas cosas es casi imposible, Idan hábilmente desarma a Mecha Idan y logra atravesar una de las cuchillas en su cuello, dejándolo inactivo, entonces hay que ir tras su controlador. Fin de música. Banda sonora original 21 de la banda sonora de Naruto Shippuden, estancamiento. Idan cambia su dirección de ataque a Sasuke, saltando directo con su guadaña hacia él. Sasuke usa su espada para bloquear las tres hojas filosas que conformaban la guadaña. Sasuke rápidamente se reincorpora y comienza una pelea de Baki Jutsu contra Idan. Pese a usar el Sharingan y lograr mantener una mejor compostura de pelea que Teina contra Kakuzu, Sasuke se encontró en máxima concentración para prevenir los ataques del inmortal. Al mismo tiempo que lograba bloquear y responder a los ataques incesantes de Idan, Sasuke retrocedió en vez de avanzar. Teniendo en cuenta el factor de funcionalidad del arma de su oponente. Si logra extraerme aunque sea una gota de sangre, estoy acabado. Pensó Sasuke esquivando y bloqueando la guadaña de Akatsuki. Ja. Vamos Uchiha, tiene esto más interesante. Dijo Idan sin parar de atacar, como lo que Sasuke sonríe. MMM. Tú lo pediste, Sasuke mira a Mecha Idan. Poco a poco los rayos de defectosidad cesan y el robot abre los ojos con el Sharingan momentáneamente, Mecha Idan. Código de transformación. Hasin. MMM. Idan ve como su yo robótico, poco a poco iba cambiando de apariencia. El color de su estructura pasa a ser negro y marcas blancas en forma de huesos aparecen. Oh, vaya, Idan da un paso atrás, así de escalofriante me veo cuando hago mi ritual. Ten cuidado Idan. Advirtió Aku, esquivando nuevamente el rayo congelador de Mecha Aku. O esta vez si podrías morir. Dijo Kakuzu segundos después de lanzar una llamadada hacia Mecha Kakuzu. El robot responde de igual manera. No empieces con eso. Exclamo Idan viendo a Kakuzu momentáneamente, para luego centrar su atención en el robot, debe ser una de mi jutsu de maldición, pero dudo que pueda ligar su cuerpo con el mío. Así que supongo que debe ser una mejora en habilidades calculadas en Hasin. Ahora, las hojas de la guadaña de Mecha Idan se estiran y su filo se vuelve más delgado, sufriremos juntos. De una ráfaga de velocidad, Mecha Idan llega a estar frente a Akatsuki. Maldición. Idan se agacha a que el robot le diera con su guadaña y rápidamente retrocede. Mecha Idan ataca a larga distancia, usando el cable, persigue a Idan. El Akatsuki evade hábilmente el arma en más de una ocasión, tal como lo pensé. Su velocidad ha aumentada, Idan se detiene y desvía el ataque de un golpe de su guadaña. Idan sonríe arrogantemente, pero abre los ojos al sentir la presencia de Mecha Idan detrás de suyo. Al voltear, Mecha Idan le conecta un potente puñetazo en el estómago, haciendo que el inmortal escupiera sangre y saliera empujado con fuerza. Idan abre los ojos y entierra las tres hojas de la guadaña para frenar el retroceso. Al volver su mirada hacia la dirección de Mecha Idan, ve a Sasuke inflando sus mejillas y su pecho. Estilo de fuego. Jutsu flor del fénix. Idan salta para esquivar las diminutas pero peligrosas bolas de fuego. Al estar sobre, lo que quedaba del techo, abre nuevamente sus ojos al ver a Mecha Idan, semi arrodillado. En medio del pecho del robot, el símbolo del culto de Hasina parece marcado de un color morado intenso. Idan ve curioso esto, pero antes de que hiciera algo, abre en grande sus ojos y cae pesadamente al piso. HMJ. No eras tan inmortal después de todo, Sasuke habló con sarcasmo, estando a centímetros de la Katsuki. Idan despierta de su momentáneo desmayo y reacciona atacando con su guadaña en modo larga distancia a Sasuke. El Uchiha se hace para atrás, logrando esquivar por poco a que el arma le cortará. Debo admitirlo, Idan se sienta y usando su arma, poco a poco se levanta, eso dolió, y mucho. De pie y quemado, Idan tenía el símbolo de Hasina en todo el contorno de su pecho, algunas líneas de sangre caían de la gran herida. Debí imaginar que Mecha Idan tendría una especie de rayo láser con forma del símbolo de Hasin, Idan recuerda como Mecha Idan disparó y le atravesó el rayo láser y caía al piso, que irónico. Habló el Akatsuki acompañado de una risa falsa. Este tipo no se muere con nada. Sasuke pensó con una expresión de frustración y enojo. Niño idiota, ¿en serio cree que me la paso recibiendo heridas así como así sin tener en cuenta la durabilidad de mi cuerpo? Gracias a mi inmortalidad, puedo resistir casi cualquier ataque, no importa que tan letal sea. También posee un factor curativo de respuesta inmediata, mira. No tengo una sola herida abierta. Idan extiende sus brazos para dar una mejor vista a Sasuke, quien comprueba lo dicho del Akatsuki al no ver ninguna cortada o herida abierta. Fin de música. Retrospectiva. Sasuke voltea la página, viendo una foto de Idan. Idan de Yogakure, informe Kabuto. ¿Naturaleza de chakra desconocida? Habló Sasuke volteando a ver a Kabuto. Así es. Tal vez ni siquiera posea alguna, Kabuto respondió mientras sus gafas yacían completamente iluminadas de blanco. ¿Este sujeto solo sabe Taijutsu, y es miembro de Akatsuki? Sasuke se pregunta viendo a Kabuto con una ceja levantada, ¿qué lo hace tan peligroso? Para estar en una organización criminal tan temida. No es buena idea que subestimes a sus integrantes. En especial cuando uno de ellos es incapaz de morir, Kabuto mira a Sasuke fijamente con uno de sus ojos, mientras el otro yacía tapado por el brillo de su lente. Sasuke momentáneamente se sorprende y vuelve a ver la fotografía de Idan. Él. Idan era un ex miembro del culto de Hashin. Una religión asesina, lo entrenaron y experimentaron con él, volviéndolo inmortal. Si tan siquiera te hace un pequeño corte con esa guadaña suya, considera hombre muerto. Fin de flashback. Conecta su cuerpo con el de su víctima al extraerle la sangre. Te dará una muerte lenta y dolorosa. Fueron las palabras que resonaron en la mente de Sasuke. Kabuto hablaba en serio, pensó Sasuke con una expresión seria, acompañado de una ligera gota de sudor. Idan apoya con fuerza su guadaña sobre el piso, resonando su metal. Ya me canse de ti, Idan mira arrogantemente a Sasuke, ¿crees que Itachi le importa si te mato? Porque, no le importo matar a su clan. Sasuke aprieta los dientes y mira con ojo a Idan, maldito. El Uchiha corre directamente hacia el Akatsuki. Idan prepara su guadaña y ataca a larga distancia, pero la mecha guadaña golpea el arma, desviando su trayectoria y que Sasuke se detuviera. Mecha Idan aterriza frente a Sasuke. Tsk, ya me había olvidado de ti. Idan redirecciona la guadaña viendo así a sus dos adversarios, y desde la punta arroja un gas. ¿Gas metano? Pensó Sasuke desde el interior de la nube, ja. Exclama el Uchiha dándose cuenta de las intenciones del miembro de Akatsuki. Idan suelta una leve carcajada antes de liberar una llamada desde donde había salido el gas. Sasuke salta lejos de la nube de gas y evita la explosión. Estos sujetos, son anormales, pensó Sasuke estando en el suelo, si tan solo pudiera eliminar a uno de ellos, no sería una carga menos. Sasuke levantándose, se detiene al ver como Akue varía los senbons de Mecha Aku. A lo que sonríe. Retrospectiva. Y por última vez, pero no menos peligroso. Akuyuki, del elemento hielo. No parece tan peligroso. Ni tú tampoco. Créeme, subestimar a Akatsuki sería un error fatal, volvió a advertir Kabuto seriamente, una de las tres integrantes femeninas de Akatsuki, posee una gran velocidad y un control excepcional de su keke y henkai. Pero tal vez puedas lidiar con ella si no te confías, claro. El dúo se detiene a pocos metros de la salida. Toma, Kabuto extiende uno de sus brazos con tres pergaminos en la mano, en caso de emergencia, úsalos. ¿Crees que sean de utilidad? Pregunto Sasuke guardando los tres pergaminos en su cintura. No serán de iguales de fuertes que los verdaderos Akatsuki, pero estarán a la par. Solo úsalos correctamente. Sasuke espaciosamente se aleja de Kabuto, poniéndose la capucha y desapareciendo de un parpadeo. Fin de flashback. Banda sonora original 23 de Naruto Shippudenost. Confrontación. Akku aterriza al suelo estando de frente y extiende uno de sus brazos con la mano abierta, creando un espejo de hielo. Cubriéndose del rayo congelador de mecha Akku. Instintivamente, Akku crea un zembón de hielo y se voltea hacia atrás, bloqueando a que Sasuke le diera directo con un kunari. Mientras presionaba a Sasuke, Akku voltea a ver hacia el espejo, y ve como este se rompía por completo, dejando pasar directamente a mecha Akku. Akku velozmente traza sellos con su única mano libre y congela parcialmente a mecha Akku. Luego mira a Sasuke. Ambos chocan sus respectivas armas una contra la otra. Akku se aparta y patea un charco de agua, congelando y convirtiendo sus gotas en afiladas agujas congeladas. Sasuke evade las agujas saltando y estando en el aire, dispara tres bolas de fuego. La Katsuki simplemente se hace para atrás, y estando retrocediendo, pasa por el lugar donde se suponía que debía estar mecha Akku congelado. ¿Dónde? Akku voltea hacia atrás, recibiendo una patada de mecha Akku, lanzándola a pocos metros del robot. ¡Aku! Idan grita viéndola, pero se ve forzado en centrado en mecha Idan. A este ritmo nos quedaremos sin chakra, pensó Kakuzu. Sosteniendo a mecha Kakuzu del cuello y lanzándolo con fuerza hacia adelante. ¡Ja! Exclama Aku al ver como Sasuke se dirigía hacia ella con su espada. Ahora muere. Grita Sasuke a centímetros de atravesar a Aku. La kuno si y crea una ligera capa de hielo, pero se percata del poco tiempo de terminar de fortificarlo. El Uchiha sonríe arrogantemente, pero antes de que lograra matar a Aku, una patada impacta directo en una de sus mejillas. Lanzándolo lejos de la Akatsuki. Aku se levanta levemente del piso, viendo a Yujito haberla salvado, tú. Pregunto, creía haberte dicho que te largaras. Termino de decir Aku levantándose completamente y volteando a ver a C. Ella insistió. ¿Qué haces aquí? Aku se pregunta acercándose a Yujito. ¿Sí? Youre Welcome. Respondió la Hinshrik y cómicamente molesta. Idan y Kaku subieron a las tres personas a hablar. Pero nuevamente centran su atención en sus respectivos mechas. De cómo estos se encontraban tranquilos. Fin de música. Naruto Shippudenostuno, pista 10, Akatsuki. Analizando objetivo, dijo Mecha a Idan. Viendo con su visión robótica al Akatsuki. ¿Y ahora qué? Pregunto Idan viendo extrañado al robot. Aku, Idan, Kakusu. Inecesarios, Mecha Aku dijo, mientras sus ojos analizaban la situación. Esto no me gusta, pensó Aku viendo cuidadosamente su versión robótica. Kakusu veía comportarse a los dos robos. Luego mira al frente, viendo salir de los escombros a Mecha Kakusu. Objetivo. Oh no, dijo Kakusu. Nibi, dijo con una voz gruesa Mecha Kakusu, segundos después de dirigirse directamente a Yujito. Nuevamente, el robot abre su boca. Ja. Exclamó Yujito al verso las manos y como el chakra del Nibi, siendo de un color azul oscuro, era extraído de su cuerpo e iba directamente hacia Mecha Kakusu. Aku ve venir a Mecha Aku a lo que se pone al frente de la Hinshiki, la kunoichi cae de rodillas por el cansancio, Yujito. Gritose agachándose a ver a su hermana. No resistirá mucho tiempo así. Pensó Aku apretando los dientes. Mecha, Idan y Mecha Kakusu corren directamente a Yujito. Idan y Kakusu corren para alcanzar sus versiones robóticas, atacándolos a distancia para atraer su atención. Pero ambos robots se dirigieron a su objetivo a una gran velocidad. Aku no podrá con los tres. Pensó Kakusu, H.M. Exclamó, al ver que una de las entradas que anteriormente Yujito había derribado, ahora se hallaba abierta. El Akatsuki ve entonces unos rayos de sol entrar por diversas partes de la sala destruida, al ver arriba, nota el techo medianamente por colapsarse. Aku, Idan. Hora de largarnos de aquí. ¿Y cómo planeas eso, Kakusu? Preguntó Aku, lanzándose en bonsas y a los tres Mecha Akatsuki. Pero estos simplemente las destruyen. Derriben el techo. Kakusu se detiene y señala con sus brazos hacia arriba. Idan se detiene a la par con su compañero y nota el estado del techo, o, bunaidea. Idan desconecta el cable que conectaba su guadaña con la bobina y señala con la parte de la abertura circular hacia arriba. Aku crea una lanza de hielo y lo dirige hacia el techo, Idan de su guadaña lanza a tres papeles bombas envueltos en círculo, y Kakusu lanza sus puños reiteradas veces. Sasuke se repone del golpe de la Hinshiki y ve como los tres miembros de Akatsuki atacaban hacia arriba. Una nube de polvo era levantada por el grado de destrucción. Los tres Mecha, apartados uno del otro, destruían cada roca o compuesto de cemento que caía. Hasta finalmente ser tapados por el derrumbe total de la edificación. Fin de música. A Megakure. El cielo con nupes en movimiento se reflejaban en dos brillosos ojos azules. Naruto yacía recostado en el tejado de la torre, con sus manos atrás de la cabeza y viendo pensante el cielo. No tuve opción. Jamás quise dejarte, y pese a que estamos aquí, cara a cara con nuestras espadas chocando. Lo cierto es que, aún te amo. ¿Qué habrá querido decir con eso? ¿Natsuki H.M.? Los pensamientos de Naruto son interrumpidos cuando una sombra le cubre, siendo Kurama vestida con su capa de Akatsuki. Estando levemente agachada y con sus manos en sus caderas. Hola mi lindo ex, Hinshiki. ¿Tomando sol? Hola Kurama, ¿qué haces aquí? Pregunto Naruto viéndola. Yo debería preguntar eso. ¿Acaso sigues sentimental por reencontrarte con Natsuki? Tampoco digo que sería con flores y una cena romántica a mitad de la noche, bromeó Kurama con los hombros levantados. Tsk. Qué graciosa, dijo de malas Naruto levantándose, ¿tienes una misión? Sí, Kurama le lanza una pequeña mochila a Naruto, y tú vienes conmigo. Ya empaqueta tu ropa interior. Kurama. Grito Naruto cómicamente abrazando la mochila lejos de la pelirroja. Es broma, es broma. Kurama ríe momentáneamente, Pine nos ordenó ir a buscar al zambi. Cree que se encuentra en el país de las aguas termales. ¿País de las aguas termales? ¿Crees que encontraremos al zambi en un sauna? Es decir, habló Naruto con una ceja levantada, hablamos de una tortuga gigante. Naruto estiraba sus brazos cómicamente. No, no lo creo. Por desgracia no, decía Kurama haciendo una mueca de desgano, Sasori localizó un lago. Y en un país donde su principal fuente de ingresos depende de grandes extensiones de agua o manantiales, es el lugar perfecto para Keisobu. Digo, zambi. Se se ocultó. Naruto mira a Kurama con seriedad y duda al oír lo último. ¿Estás seguro de que quieres venir? Digo. Si los tres nos vamos ahora, podríamos evitar problemas. Dijo Kurama de mal humor y con un puño al frente, atemorizando a Naruto, con suerte, dijo lo último con duda y su mirada desviada. Bien bien. ¿Vámonos los tres? Naruto pregunta extrañado. Pa encaminaba por uno de los pasillos de la torre. MMM. El poseedor del Rinnegan se detiene por la sensación de precaución y en ese mismo instante, alguien sale disparado hacia arriba mientras gritaba cómicamente. Dejando a su paso un agujero. Paín con una mirada de pocos amigos, se asoma por el agujero del suelo y ve a Didara con las manos extendidas hacia arriba. El Akatsuki al ver a Paín, pestañea y rápidamente sale corriendo. Sí. Ya me parecía, dijo Paín en un tono de voz irritado. Coz-coz, Naruto y Kurama tosían mientras la cortina de polvo se disipaba. Viendo cada uno con una ceja levantada a la persona, o al menos la mitad de cuerpo. Jeje. Hola amigos, ¿ya nos vamos? Preguntó Obito sonriendo nerviosamente a Kurama. TSK. ¿Y ahora qué hiciste? Preguntó Kurama, tomando a Obito de un brazo y Naruto del otro. Juro que algún día de estos te volara en pedazos, amigo, dijo Naruto, jalando junto a Kurama y logrando sacar a Obito. Bueno, ya somos tres. ¿Están listos? Listo Listín, ya tengo todo lo que necesito. Ramen instantáneo, mi rimel favorito, una foto de Deidara Senpai para estar motivado. Y para no aburrirme. Sosiki Yigure. Organización del Crepúsculo, buena lectura para el camino. Hablaba el Uchiha a la vez que revisaba la mochila, dejando a Naruto y Kurama con una gota de sudor, vámonos. Grito Obito avanzando así a la salida de la terraza de la torre, pero se detiene con una pierna extendida. Por cierto, ¿a dónde vamos? Al país de las aguas termales. Creo que haremos buen tiempo si pasamos por Inokuni. ¿Crees que sea buena idea? De seguro debe haber algunos escuadrones ninjas desplegados por Inokuni, mencionó Obito. Sí, es cierto, Kurama voltea a ver a Naruto, quien se iba acercando hacia el límite de la torre Akatsuki, oye ¿dónde vas? Naruto voltea a ver a Kurama. Llegaremos más rápido si vamos, Naruto mira hacia la nada, sonríe arrogantemente y activa el Rinnegan, volando. Naruto choca las palmas de sus manos y luego las extiende hacia la nada, kuchillos en un jutsu. De una nube de humo blanca, emergen dos alas verdes y enormes, acompañados del rugir de un ave. Siendo la invocación del ave gigante de pico perforador. Konoha, Torre Okage. Minato se encontraba revisando el tedioso papel. Una nube de humo se produce en el medio de la oficina, al igual que el Okage reacciona con un suspiro de derrota. ¿Sabes? ¿Debería arrestarte por desobedecer órdenes directas del Okage que descubriste? En otra parte. Naruto os 2, tema de Sasuke. Dos ojos azules parpadeaban a la vista de un libro bingo. Siendo Natsuki arriba de un edificio, más precisamente donde Shikamaru va en sus tiempos libres a ver las nubes. La Uchiha sentada en posición de loto observaba minuciosamente información compilada de los Akatsuki. Entonces Orochimaru perteneció a Akatsuki, pero de cierto. Me pregunto por qué. Natsuki observaba la fotografía del Sanin, al voltear la hoja, ve a su hermano, Itachi, pensó melancólica. Luego mira a Naruto. Debido a su participación en el secuestro de Gaara, se había hecho público su estatus como criminal. Natsuki sonríe al recordar fugazmente como Naruto le había salvado de auto sobre la colapsada cueva en aquella vez. Natsuki se pone de pie y apoya un mapa geográfico sobre la plataforma de madera, ya fueron por el Ichibi, Natsuki marca Suna con un dedo índice, ahora irán por la bestia de dos colas, según los rumores, Kumogakure lo posee, la aldea de la nube era señalada, pero el tres colas no hay registros o datos sobre ese biju. Lo único que se sabe es que desapareció después de la gran guerra T.S.K., estoy buscando una aguja en un pájar. La Uchiha aparta suavemente parte de su cabello que le tapaba uno de sus ojos. Haciendo la tarea, Natsuki voltea a ver a la persona que preguntaba, siendo Kakashi. Hola Kakashi-sensei. Saludo felizmente Natsuki. Generalmente cuando vienen aquí es para ver las nubes o estar a solas con sus pensamientos. Pero estás de pie viendo un mapa geográfico. No tengo tiempo para descansar. Necesito saber cuándo será el siguiente movimiento de Akatsuki, Natsuki vuelve a ver el mapa con el pulgar en su mentón. Bueno, tienes mucho tiempo de sobra. Solo son casi 30 países y 20 aldeas ninjas, de las cuales, 5 son consideradas como las más poderosas del mundo. Sin considerar el hecho de que una es habitada por un grupo de criminales rango S, dijo Kakashi sarcásticamente sonriendo bajo su máscara con el ojo cerrado. Pero, Natsuki cómicamente se expresa apenada con una gota de sudor en su sien. Oiga, si no vino a ayudarme. Vuelva con Anko-sensei a besuquearse. Gritó la Uchiha señalando acusadoramente a Kakashi. Oye, baja la voz. Susurró Kakashi cómicamente nervioso y viendo a sus alrededores, Además, Minato-sensei dijo que le sería casi imposible enviarnos a cada misión que involucre a Akatsuki. Cada Hinshriki está regado en un determinado país y son responsables de ellos. Eso ya lo sé. Solo quiero estar preparado cuando aparezcan, dijo Natsuki viendo el mapa, hasta donde sabemos, ya fueron por el Ichibi. Kumogakure tiene al Nibi, y por nuestros lazos con el pueblo dudo que piden ayuda. Sí. Muy cierto, verifico Kakashi con simpleza. El Zanbi, es el único biju que no se tiene registrado desde la Tercera Guerra Mundial y Shinobi. En ese caso, deberías tomarte tiempo para ti misma. Desde lo de Naruto ha estado distraído, Natsuki. Usted no parece muy afectado por saber que Obito Uchiha está vivo, Natsuki voltea a ver a Kakashi, interesada en su respuesta. Lo estoy, créeme. Sabía que podía llevarme sorpresas de parte de Akatsuki, pero saber que mi antiguo mejor amigo está vivo no era una de ellas, respondió Kakashi condescendientemente para sí mismo. El voltea, listo para irse, el Zanbi, es una bestia en forma de tortuga gigante, busca en lugares geográficos de grandes extensiones de agua. Tal vez tengas suerte, yo empezaría por Yugakure. Tras lo dicho, Kakashi desaparece de un Shunshin. Natsuki parpadea antes de voltearse a ver el mapa, viendo la cercanía del país con Inokuni. Oh, claro, pensó la Uchiha melancólicamente. Fin de música. ¿Por qué? Natsuki deduce que fue el lugar donde Kakashi mató a Rin. Ella sabía la historia del ataque porque Kusina se lo cuenta. Al lado de un tanque de agua, Kakashi observaba a Natsuki. Luego, mueve sus ojos detrás de unas cortinas colgadas, de las cuales un kunai sale disparado hacia él previsiblemente. Kakashi simplemente lo esquiva, buen intento, Anko. Comiendo ansias como siempre. De un Shunshin, la mujer aparece al lado de Kakashi con los brazos cruzados y sonriendo divertidamente, falle. Solo quería llamar tu atención HM. Anko al ver a Kakashi mirando hacia abajo, le sigue la mirada y ve a Natsuki, no deberías preocuparte tanto por ella. El que Itachi y Sasuke hayan tomado el sendero de ninjas perversos, no significa que ella camine por el mismo camino. Y no te convierte en culpable. Conocí a Itachi en Anbu cuando era más joven. Supe en el momento en que lo vi, que era un ninja de honor y aún así se convirtió en un criminal, Anko mira a Kakashi seria y atentamente, Sasuke era mi estudiante, se suponía que debía encaminarlo por el sendero de la voluntad de fuego y falle. En ambos casos los tuve bajo mi responsabilidad y no logré detenerlos. Y Obito, Kakashi aprieta sus manos con fuerza a la mención de su amigo. Anko pestañea y mira a la joven Uchiha aún revisando el mapa, y ahora Natsuki es uno de mis estudiantes, no permitirá que camine por el sendero de la venganza y del dolor. Oye, Anko posa su mano en la mejilla del peligris y lo voltea a verla, ya te lo he dicho y te lo repetiré. El Keitachi, Sasuke u Obito se volvieron ninjas malvados, no te hace responsable de eso. Ellos toman sus decisiones. Kakashi sonríe a Anko, además, no olvidemos que Natsuki también es mi discípula, así que soy igual de responsable que tú. Aunque creo que soy mejor sensei que tú. Digo, soy más atractiva, sexy, divertida. Anko no termina de hablar al ser besada por Kakashi. Luego se separan y se miran. Por cierto, ¿qué era lo que quería decirte Asuma? I don't know. Kurenai vino a buscarlo antes de que hablara, me dejo con la intriga. Oficina de locaje. Kusina leía un archivo ninja. Minato la observaba silenciosamente. ¿Esta información ya ha sido confirmada? Kusina pregunta cerrando el archivo. Aún no, pero dijo estar seguro de haber encontrado una de las guaridas de Orochimaru y nos envió un mapa general del área. Entiendo. Es solo que, volver a tener una misión con el riesgo de volver a encontrarnos con Akatsuki es, Kusina baja su mirada. Esta vez serán más Kusina. El equipo Gui es uno de los mejores en combate. Minato ve en Kusina la misma expresión de preocupación, sé que tienes miedo, pero es cuestión de tiempo para que Arui y Menma vayan por Naruto o Naruto venga por ellos. Es mejor tomar la delantera ahora que poseemos esta información. Entiendo. Departamento de Natsuki y Mikoto. Natsuki, cargando una mochila de viaje en su espalda, miró a Mikoto durmiendo en el sofá. Con más de una botella vacía de sake. Desde la masacre del clan Uchiha y la deserción de Sasuke, la relación madre e hija que tenían se había fracturado notoriamente. Más que nada se habían distanciado una de la otra. Apenas si pasaban tiempo juntas, el poco tiempo que tenían lo aprovechaban para platicar amenamente. Mikoto salía casi a diario de misión, por lo que cuando regresó, Natsuki ya se iba a alguna misión dada con el equipo. Natsuki no podía juzgar mal a su madre, no es nada fácil estar de duelo por perder al clan Uchiha y a su esposo en manos de su primogénito y que luego su segundo hijo desertara de la aldea para irse con uno de los legendarios Sanin. Natsuki besa a Mikoto en la mejilla, camina hacia la puerta y sale del apartamento. Mikoto abre los ojos, se sienta y ve la puerta desinteresadamente. Luego desvía la mirada hacia abajo. Entrada de Konoha. Arui y Menma se acercan a las gigantescas puertas de la aldea. Cada uno con miradas perdidas. ¿Te encuentras bien? Pregunta Menma viendo a Arui. ¿MMM? Ay sí. Responde sonriendo animadamente, es solo que Arui mira el suelo mientras caminaba y su expresión cambiaba a una de duda. ¿What? ¿Akatsuki otra vez? Si lo sé. ¿Naruto? Dijo Menma intuyendo a lo que pensaba su mejilla. Naruto, admito que me sentía temorizada de él cuando lo vi, dice Arui con un tono de voz preocupada. ¿Qué pasará si lo volvemos a encontrar? Pelearemos. Igual que la última vez, responde Menma determinado. A eso me refiero Menma. El pelirrojo pestañea confuso a Arui, ¿perderemos el control cada vez que nos veamos con Naruto? ¿Deberíamos comenzar de nuevo? ¿Comenzar de nuevo? Así es. Le debemos una disculpa por cómo lo tratamos, Arui mira reprochante a Menma. Quien desvía su mirada hacia el camino a las puertas de Konoha. Inata también dice lo mismo, responde Menma desanimadamente. Ambos hermanos llegan a la entrada, viéndose con los integrantes del equipo Guri. Bien, parece que ya estamos todos, dijo Kakashi viendo a los recién llegados. ¿Ya han sido informados todos sobre esta misión? Pregunta Kusina. ¿Sí? Dice Lee con el pulgar hacia arriba y sonriendo. Debemos investigar una guarida que podría ser de Orochimaru, comenta Gui. Así es, como todos sabrán, Orochimaru fue un ex miembro de los Akatsuki y muy probablemente sepa algo sobre ellos. Es uno de los Sanin, casi mata al Sandaime, al Yoindame y destruyó la mitad de Konoha. Considerando todo eso, no debo mencionarles lo peligroso que es, habló Kusina autoritariamente. A lo que todos se sienten positivamente. Además, Kusina ve a Menma y a Natsuki, tal vez encontramos a Sasuke. Por lo que encontrarse volvería nuestra segunda misión prioritaria. Menma y Natsuki se expresan felices momentáneamente. Tenemos un mapeo general del área el cual se presume esta su guarida. Con la ayuda de los perros de Kakashi y con el Hyakugan de Neji, no debería ser tan difícil. ¿Por qué mejor no enviar una unidad de rastreo? Nosotros cuatro nos especializamos en combate cuerpo a cuerpo, pregunta Tenten. Correcto, Le, Neji y Tenten miran a su líder de equipo, como Orochimaru deserto de Akatsuki, ellos seguramente estarán tras él también. Eso significa que tal vez nos encontremos con algunos de ellos. Guay. ¿Para qué preguntar? Pensó cómicamente deprimida Tenten. Vámonos. La juventud no resplandecerá por sí sola verdad. Gritó Gai señalando el camino de tierra fuera de la aldea. Sí, Gai-sensei. Akatsuki caerá ante el fuego de nuestras almas juveniles. Apóyale. Todos miran con una enorme gota de sudor a alumno y maestro. Sí que caerán, pero de la risa en cuanto los vean, pensó Menma. Andando. Dice Kusina. Acto seguido, todo el equipo de nueve personas desaparece de un Shunshin. Alguna parte de Kumogakure. Paredes derrumbadas, polvo por doquier, y partes desmoronadas. Un pilar gigante se mueve hasta caer, siendo Sasuke. Él levanta su mirada con el Sharingan en sus ojos, viendo toda la zona destruida. H.M., Sasuke cierra los ojos y salta a un terreno elevado, luego mira hacia los escombros. De tres diferentes partes, Mecha Aku, Ida Nikakusu emergen con algunas partes de sus cuerpos robotizados expuestos. Los tres robots se posicionan a los lados de Luchia. Sasuke mira de derecha a izquierda y atrás, no dando con el desfile de los criminales ni de la Hinshiki. Si así quieren hacer las cosas, no me importa, Sasuke mira el pueblo más cercano a la destruida instalación de alcantarillados y camina junto a los Mecha Akatsuki a esa dirección. Alguna parte de Kumogakure. Paredes derrumbadas, polvo por doquier, y partes desmoronadas. Un pilar gigante se mueve hasta caer, siendo Sasuke. Él levanta su mirada con el Sharingan en sus ojos, viendo toda la zona destruida. H.M., Sasuke cierra los ojos y salta a un terreno elevado, luego mira hacia los escombros. De tres diferentes partes, Mecha Aku, Ida Nikakusu emergen con algunas partes de sus cuerpos robotizados expuestos. Los tres robots se posicionan a los lados de Luchia. Sasuke mira de derecha a izquierda y atrás, no dando con el desfile de los criminales ni de la Hinshiki. Si así quieren hacer las cosas, no me importa, Sasuke mira el pueblo más cercano a la destruida instalación de alcantarillados y camina junto a los Mecha Akatsuki a esa dirección. En uno de los pasillos, los tres integrantes de Akatsuki recuperaron el aliento al igual que lo hacían los dos ninjas de Kumo. Maldito Orochimaru. Dice Idan sentado y apoyado sobre la pared. Esos robots son muy fuertes, Aku comenta apoyándose en sus rodillas. Se parecen a nosotros y poseemos alguna de nuestras habilidades, pero también varían, comenta Kakusu, luego voltea a ver Yujito. Tú, el Akatsuki se acerca a la ninja de Kumo, ¿por qué volviste? Hinshiki del Nibi. Mi nombre es Yujito Nii, en Karo Yujito, expresando molestia ante Kakusu por su forma de llamarle. Sé cómo te llamas, ahora responde a la pregunta que hice. Creí que necesitaban ayuda, responde desviando la mirada. ¿Por qué volverías si tratamos de secuestrarte? Pregunta Aku al lado de Kakusu. Son diferentes. Bueno, si te refieres a que yo no puedo morir y que el viejo de ahí tampoco. Somos muy muy diferentes, Idan se pone de pie con la ayuda de la guadaña y se acerca al grupo, que nos impide llevarte con nosotros ahora que tenemos la oportunidad. Yujito sonríe confiadamente, de ser así, me habrían dejado fuera de combate en el momento que entramos aquí y se habrían deshacido de sé por qué desaprovechar esa oportunidad. HMM, no lo sé. Será por qué tres robots muy parecidos a nosotros nos están pateando el trasero, justificó Idan con una ceja levantada. Aunque Yujito tenía su propia suposición. Habla por ti. Bonita marca por cierto, bromeó Kakusu, viendo la herida de Hacin en el abdomen y pecho de Idan. Haciendo que ocurriera por lo bajo. Apuesto a que Mecha Kakusu lanzaría rayos en forma de ri. Idan decía imitando el símbolo mientras hacía movimientos con sus ojos. Si serás. Kakusu cómicamente enojado toma a Idan del cuello. Están haciendo esto frente a nuestro enemigo. Preguntó Akua penada y señalando Yujito, si que somos de temer, la Akatsuki se tapa la cara con la palma de su mano para disimular la vergüenza del momento. A eso me refiero. No son como los descritos en el libro bingo. Uh. Los tres de Akatsuki vuelven a ver a Yujito. Son diferentes. Me refiero a que nunca vi ninjas renegados que se preocuparan uno del otro, casi hacen un buen equipo. Eso no cambia el hecho de que debemos llevarte con nos, Kakusu no termina de hablar. Un ligero temblor sacude el lugar. ¿Pero qué? Se pregunta. Un rayo láser morado atraviesa parte del pasillo, nos encontramos. Pregunta Yujito, cubriéndose precavidamente. No, deben ser ataques al azar, deduce Aku levantándose. Al azar. Pregunta Yujito viendo a Se. El pueblo. Ambos hermanos se levantan y corren para salir del pasillo, pero Kakusu detiene a Yujito agarrándola del brazo, suéltame. Cálmate y escucha. Tú eres su objetivo, ustedes dos no podrán con ellos. Y. Aku, Idan y Kakusu se miran comprensiblemente, sienten y miran a los dos ninjas de Kugo. Ayudaremos, dijo Aku, y luego nos seguiremos intentando matar como lo hacíamos hace una hora. ¿Nos ayudarán? Se pregunta incrédulo de lo que oía, ¿por qué? No le daremos el gusto a Orochimaru y al mocoso Uchiha de reemplazarnos robóticamente y que se lleven el crédito, dijo Idan blandiendo su guadaña al frente. Tienes razón, hay que acabar con esto de una buena vez este es el plan. Todos los presentes miran a Kakusu. Pero Aku y Idan momentáneamente se expresan preocupados al ver que Kakusu había perdido uno de sus corazones. Quedándole las máscaras de fuego, rayo y viento. Naruto os 2, malvado. Mecha Aku disparó su rayo congelador sucesivamente. Congelando edificaciones y cualquier otro ninja de Kumo que le hiciera frente. Corran. Algunos aldeanos huyen desesperados de Mecha Idan, quien los perseguía con su guadaña. Dos ninjas de Kumo aparecen y corren directo a atacar a Mecha Idan, pero el robot mueve oblicuamente su arma. La toma cambia hacia el cielo, oyéndose el grito de ambos shinobi. Mecha Kakusu separó las máscaras de agua, fuego y rayo. Causando destrucción con ellas. Cuidado. Gran parte de un edificio está a punto de coche sobre un grupo de personas que tratan de huir del caos, las familias yacían entre el grupo. Entre gritos se cubren torpemente. En medio del caos, Sasuke observaba todo desde una montaña cercana, No me importa la oscuridad que me espere, la aceptaré de frente, pensó cerrando los ojos, restando importancia a la vida de aquellas personas. Estilo de rayo. Falsa oscuridad. Una poderosa descarga eléctrica impacta sobre la edificación, destruyéndola. MMM. Exclama Sasuke al disiparse la cortina de tierra y ver a las personas sanas y salvas. Mecha Kakusu voltea a ver la dirección de la técnica, pero recibe directamente una descarga eléctrica y es lanzado hacia unas casas. Mami. Sasuke voltea y ve a una niña acorralada por Mecha Aku, el Uchiha se expresa nervioso al ver la situación. Sasuke activa el Sharingan dispuesto a usarlo en el robot. Frío, los ojos de Mecha Aku brillan en azul claro. La pequeña niña se cubre con sus brazos atemorizados. Pero, en el último instante, Aku llega a estar en medio y hace emerger un pico de hielo atravesando a Mecha Aku en medio y prolongando la distancia del ataque hasta hacer chocar a su versión robótica por debajo de donde estaba Sasuke. A-Ark. Una persona cae al suelo sin vida, mientras estaba de espaldas, un hombre retrocedía con una expresión de miedo. Mecha Aidan se acerca estrepitosamente con su guadaña. El aldeano se cubre con uno de sus brazos cerrando los ojos, pero los vuelve a abrir al no sentir alguna sensación de dolor. Viendo a Aidan dándole la espalda y resistiendo el avance de Mecha Aidan. El inmortal de Akatsuki desvía las cuchillas de su contrapartida y lo golpea con una andada de patas. Mecha Aidan se repone y abalanza su guadaña de frente, a lo que Aidan evade saltando sobre él y lo amarra del cuello con el cable de resistencia. Toma esto. Mecha Aidan es lanzado al aire. Aidan aprovecha y voltea su guadaña, apuntando al robot con la mira de la empuñadora y dispara tres cuna y explosivos, dando en el blanco. Fin de música. TSK. Satsuki exclama molesto. Viendo a cada uno de los tres Mecha en un estado deplorable pero aún operativos. Vámonos. Grita Aku. Se yujito aparecen de un salto parpadeante y el grupo de cinco se alejan corriendo. Sasuke de un pestañeo activa el Sharingan, momentáneamente, el Dohutsu aparece en los ojos del trío de robos. Mecha Aidan se levanta con daños notorios en su estructura. Viéndose huecos de impactos explosivos en brazos y abdomen. Mecha Aku rompe el pico de hielo, teniendo un orificio desaliñado en el medio. Notándose su interior lanzando chispas. Mecha Kaku su emerge de la pila de escombros, estando en un estado descuidado. Sasuke salta bajando la montaña, parpadeando, los tres robots aparecen en respectivamente ambos lados, a por ellos. El grupo de Akatsuki en compañía de dos ninjas de Kumo, Sasuke y tres Mecha Akatsuki, se adentra cada vez más a una zona desértica rocosa. Ya nos hemos alejado lo suficiente, cayó. Preguntó Kakusu volteando a ver a Idan. A lo que el jasinista se voltea. Redóndito. Responde Idan riendo y viendo junto a Aku como Sasuke y los tres Mecha Akatsuki corrieron hacia ellos rápidamente. ¿Están listos? Kakusumi y Yujito, quienes asienten afirmativamente, ahora. Os de Naruto Shippuden, voluntad oculta de luchar. Transformación. Los tres de Akatsuki gritan, transformándose en Yujito. What? Pregunta Sasuke. Localizado. 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 La visión de los tres robots, que consistía en una amplia gama de datos de sus oponentes, señala a los tres de Akatsuki transformados con un círculo rojo y en forma de mirada. Aku, Idan y Kakusu transformados en Yujito se separan, a lo que cada Mecha va por su cuenta. Sasuke con una gota de sudor mira como los robots se alejan, pero antes de que los pudieran llamar, ve Yujito dirigiéndose directamente hacia él con dos patas voladoras. Sasuke lo se va desaltando directamente hacia arriba. Se y Yujito aterrizan y voltean hacia atrás, viendo a Sasuke de pie con una expresión seria. Estamos apartados de cualquier poblado, sin personas que puedas herir con tus robots. Fue fácil que cayeras, Sasuke, dijo Yujito sonriendo. Creí que Aku, Idan y Kakusu te quedaron atrapados cuando el techo colapsó. Pero ahora me doy cuenta que te aliaste con ellos, dijo Sasuke estoicamente, deduciendo las acciones anteriores de los tres criminales, algo contradictorio ¿no crees? Bueno, son algo agradables, responde desafiante Yujito. Mecha Aku corre hasta llegar a un acantilado sinuoso, donde un río caía. El robot se voltea y bloquea tres senbons de hielo, viendo a Yujito quien se revela siendo Aku. Analizando. Amenaza constante eliminar, Mecha Aku se lanza hacia la Akatuki. Aku hace el sello del tigre cruzado. Jutsu secreto. Espejos demoníacos de cristal de hielo. Mecha Aku se detiene al verso rodeado por una cúpula de hielo, viendo su reflejo en uno de los espejos que luego pasa a ser Aku. Mecha Idan persigue a Idan transformada en Yujito, pero su enje comienza a fallar, revelando finalmente ser Idan. Analizando. Amenaza constante eliminar, dijo Mecha Idan brillando sus ojos de rojo. Idan sin parar de correr voltea a ver al robot y luego mira al frente, viendo una extensa montaña rocosa y con árboles. El Akatsuki suena y corre más rápido. Idan se detiene y utiliza el cable de su guadaña para amarrarse a uno de los tantos árboles y sube seguido rápidamente de Mecha Idan. El robot se detiene y busca, entre la densidad de algunas nubes, a la Akatsuki. Mecha Kakusu llega hasta un área desértica rocosa. El robot ve inmóvil a Yujito mirándolo firmemente a lo que se lanza abriendo la boca, pero antes de que llegara a estar más cerca, el enje se disipa y Kakusu golpea al robot enviándolo hacia unas rocas ligeramente empinadas. Analizando. Amenaza constante eliminar, dijo Mecha Kakusu desapareciendo la cortina de tierra y hacia aparecer las máscaras de agua, fuego y rayo. Kakusu camina hacia Mecha Kakusu haciendo tronar sus nudillos y desprendía algunos de los hilos de su estructurado cuerpo. Veamos que tan bueno eres sin tus Mecha Akatsuki. No los necesito, Sasuke, blandiendo su espada, corre directo hacia Se y Yujito. Ambos ninjas de Kumo hacen lo mismo. Yujito y Se al mismo tiempo sacan kunai con papeles bombas y lo lanzan hacia Sasuke. Sasuke transmite a rayo en su espada y bloquea a ambos kunai, explotando. Yujito y Se se lanzan al interior de la nube negra pero no dan con el Uchiha. ¿Dónde estás, Se? Pregunta Yujito viendo a su hermano. Esta, Se abre sus ojos en grande, arriba. Al disiparse el humo, los dos ninjas de Kumo ven a Sasuke acercándose con su espada hacia abajo y desprendiendo rayos. Fin de música. Final versus. Aku BS. Mecha Aku. Una crisis tras otra, Ost 3. Localizado localizado localizado. Mecha Aku atacaba incesantemente a los reflejos de Aku, destruyendo los espejos que de inmediato eran restaurados. Aku aprovechaba para trasladarse de espejo a espejo y atacaba a su contrapartida, lanzando y atacando directamente con Senbons. Causando daño en Mecha Aku. Mecha Aku aterriza en el medio de la cúpula y sus brazos se convierten en metralletas, disparando múltiples Senbons de metal reforzado. Aku se ve forzada a trasladarse a cada espejo más cercano que podía al ver como los Senbons de Mecha Aku impactaban y rompían algunos espejos. Al mismo tiempo que la Akatsuki se movía, recibía cortadas de las agujas metalizadas pero respondía lanzándose en bonsa Mecha Aku. Me estoy empezando a mover lento. Me quedaré sin Chakra si continúa con este ritmo. Pensó apretando los dientes Aku, HM. Aku mira desde donde había atravesado a Mecha Aku con un pico de hielo, una celda de poder a base de Chakra. La Akatsuki pestañea, deduciendo ser la fuente de los poderes del robot como el rayo congelador. Necesito retenerla y no tengo tiempo de sutilezas, pensó Aku trazándose ellos velozmente con una mano, lanzas de hielo de muerte segura. Pelig, picos de hielo emergen violentamente, atravesando en piernas, brazos y mitad de cuerpo a Mecha Aku. Bruja. Grita Aku al ser herida en uno de sus brazos y al costado de su cuerpo, mientras algunos espejos eran destruidos, adiós. Aku se reincorpora parándose y lanza a trecembón por la abertura. Acertando. Fallo, fallo, FFF. Mecha Aku mueve giratoriamente la cabeza, disparando al azar el rayo congelador y se embons por doquier. Aku salta hacia uno de los espejos y sale por el otro lado de una voltereta y ve como rayos salían de la cúpula. Una explosión se produce en el interior, diezmando los espejos de hielo y acabando definitivamente con Mecha Aku. Aku se agacha levemente, dando una toma de espaldas al leer. Fin de música. Idan BS. Mecha Idan. Os de Naruto Shippuden, extrañeza. Mecha Idan buscaba al inmortal de Akatsuki por el largo de la montaña, subiendo simplemente caminando o saltando por los árboles. Idan detrás de un árbol, veía al robot, Tsk. Y yo que creí que Kakuso era un dolor de cabeza. Esta cosa se lleva el primer puesto. Idan se mueve por el terreno acrobáticamente con ayuda del cable de su guadaña, aún me quedan algunas ases bajo la manga o mejor dicho, bajo mi guadaña. El Akatsuki deshace el vendaje debajo del mango de la guadaña, revelando botones alineados y de diversos colores. Oye, ojalá ta. Mecha Idan se voltea hacia el origen de la provocación y rápidamente bloquea con su guadaña atornillada la guadaña del Akatsuki. Idan y Mecha Idan se atacan simultáneamente chocando sus respectivas armas moviéndose ágilmente por la montaña. Causando cráteres y derribando algunos árboles. Mecha Idan vuelve a estar en modo Hasin y dispara el rayo láser Hasin sucesivamente. Creo que es hora de usar mis trucos. Dijo Idan viendo al robot y cayendo de la montaña. El Akatsuki mira hacia abajo y antes de que tocara el suelo, usa el cable y estira las cuchillas hacia arriba, aferrándose a la estructura montañosa y volviendo a subir. Pasando de largo a su versión robótica. Bruscamente Mecha Idan se detiene y corre subiendo hacia Idan. A lo que él sonríe y presiona un botón celeste y luego uno azul. Un chorro de agua sale por la parte inferior de donde iría conectado el cable y una descarga eléctrica de las cuchillas afiladas es liberada y golpea a Mecha Idan. El robot comienza a caer. Idan se lanza directamente pero el robot reacciona y lo patea directo en el rostro, luego se acomoda y aterriza de pie sobre el piso para inmediatamente y con gran fuerza saltar hacia Idan. Con una expresión de enfado, Idan ve como Mecha Idan se acerca hacia él. El Akatsuki presiona una sección de botones. Las tres hojas de metal pasan a ser seis, formando como una palmera. Los discos rectangulares plateados se parten en dos e, increíblemente, las tres hojas filosas vuelan por el aire antes de dirigirse hacia Mecha Idan. Produciéndole múltiples cortes. Mecha Idan se prepara para disparar su rayo láser Hasin. Idan toca un botón gris y dirige el cable de acero, que a los segundos, púas afiladas de acero brotan por todo el cable y golpea inclinadamente la parte estructural pectoral donde se encontraba el rayo láser. Causando una línea desastrosa inclinada. Fallo, fall. Y se está por poner peor. Idan usa un árbol de impulso y se arroja hacia Mecha Idan, un placer conocerte. Dijo sarcásticamente sacando su lanza retráctil y atravesando en medio a Mecha Idan. Desde el interior del robot, la lanza retráctil atraviesa por completa la celda de poder de chakra. Fin de música. Idan cae a tierra sobre Mecha Idan, ya totalmente inactivo. El Akatsuki retira la lanza retráctil y levanta al aire su bastón de metal, los tres discos magnéticamente regresan y las cuchillas voladoras regresan a su lugar, desapareciendo las hojas de más. ¿Qué te pareció? Ja. H.M.? Rayos morados salen del robot, a lo que Idan se expresa cómicamente deprimido, me lleva la... Ah. Una explosión se produce y Idan sale volando hacia una dirección. Kakusu vs. Mecha Kakusu. Una explosión se produce a la distancia. Naruto Shippudenos 2, pista 07, Kakusu. A medida que la nube de tierra se iba disipando, el terreno se veía destruido, con charcos de agua por doquier, hoyos en la tierra rocosa y Kakusu permanecía quieto y viendo a sus costados. Finos cables se movían por el suelo hacia su dirección, el Akatsuki se percata y voltea a ver, a lo que los cables reaccionan acercándose de manera rápida y violenta. Kakusu esquiva fácilmente los cables y se aparta de ellos, pero la mecha más cara de fuego emerge y de su boca dispara sucesivamente bolas de fuego. Kakusu esquiva y se mueve constantemente por el lugar, usando árboles, rocas y algunos montículos de montaña como protección. El Akatsuki, estando en movimiento, recibe el impacto de una bola de fuego. La mecha más cara de agua emerge al lado de la de fuego y dispara un potente flujo de agua hacia el humo negro donde yacía envuelto Kakusu. Kakusu, con su cuerpo blindado y oscurecido, sale del humo con sus brazos extendidos y las manos abiertas siendo empujado y resistiéndose al arrastre. Finalmente, el flujo de agua cesa pero al dar un paso adelante, nota estar rodeado de agua. La mecha más cara de rayo sale del suelo rocoso y lanza una descarga eléctrica hacia el charco de agua, Kakusu grita siendo electrocutado, al cesar el ataque, ve burbujas en el charco y retrocede un tiempo para evitar nuevamente los finos cables. Kakusu los toma con las dos manos y con fuerza saca a mecha Kakusu de la tierra y lo estrella contra una montaña. Rápidamente traza los sellos de rata perro tigre. Estilo de fuego. Jaqueca abrasadora. La máscara de tigre lanza de su boca una inmensa bala de fuego que explota al inmediato contacto con el suelo, causando que se crean unas poderosas llamas arrasadoras. Mecha Kakusu con simpleza sale del hoyo en la montaña y libera las mecha más cara de agua. Y fuego. Elemento vapor. Pensó Kakusu, ya veo. También puede combinar sus mecha máscaras como yo lo haría con mis máscaras. Pero por su estructura dudo que las pueda separar en cuerpos individuales. Las mecha máscaras liberan al mismo tiempo una poderosa corriente lineal de fuego y agua. Al impactar con la técnica de Kakusu, se crea una inmensidad de vapor. Kakusu ve en medio del campo de batalla como había sido creado una larga y seguramente profunda grieta producto de la corrosión. Pero del otro lado, el Akatsuki ve predecible a lo que suponía hace unos momentos como las mecha máscaras se habían fusionado al cuerpo de mecha Kakusu, adoptado forma de una gran maraña de cables densos y horribles que sobresalían por la boca, manos brazos. Y toda la espalda. Las mecha máscaras de agua y fuego aparecen a los lados de sus hombros y la de rayo por arriba suyo. Orochimaru pensó en cada detalle a la hora de hacer estos monstruos eh. Habló Kakusu viendo a su yo robot no recibiendo respuesta alguna, no me imagino como debe ser enfrentarse a un mecha Itachi, paino a un mecha Naruto, pensó Kakusu mientras que una gota de sudor se deslizaba por su sien. Mecha Kakusu salta al otro lado del terreno, la toma se divide en dos partes iguales, los ojos de Kakusu arriba y por abajo los de Mecha Kakusu. Mecha Kakusu levanta sus brazos, abre las manos, los fortalece con la imitación del jutsu. Tomui los dispara hacia Kakusu. El ex ninja de Taki corre directamente, esquivando los brazos fortalecidos de Mecha Kakusu. Los brazos regresan a atacar a la Katsuki a lo que él salta, haciendo una ágil pirueta y antes de que las manos robotizadas lo atraparan, Kakusu logra primero agarrar por en medio a ambos brazos del robot. Me pregunto, Kakusu enegrece su cuerpo, mientras delgados cables subían y envolvían sus brazos, ¿qué tan resistente es tu cuerpo? Usando la imitación de mi jutsu. Tomui. Kakusu comienza a presionar los brazos enegresido de Mecha Kakusu con el objetivo de arrancar cárcelos, a Ark. Grita con esfuerzo el Akatsuki, logrando su cometido, dejando en su lugar cables que desprendían rayos de defecto. Ja. Basura, Kakusu destruye ambos brazos y manos con su propia fuerza. Arrepentidamente, finos y múltiples cables negros emergen y atrapan a Kakusu, maldición. Kakusu vio sus brazos y piernas enredadas por los cables y luego mira a Mecha Kakusu, la mecha máscara de viento abre la boca y ligeras ráfagas de viento ingresaban. Tsk. Exclama Kakusu, dándose cuenta de la potencia y peligrosidad del ataque. Mecha Kakusu dispara una poderosa bala de aire. Todo el escenario está destruido. Analizando, desde el punto de vista escáner de Mecha Kakusu, solo veía tierra levantada con escombros de piso cayendo, elimina. Elemento viento. Daño de presión. Una masa de viento con la furia de un tornado comprimida con una densidad muy alta es creada por atrás de Mecha Kakusu, que nada pudo hacer para evitar la técnica. Una vez que el jutsu cesara, Kakusu, en un estado deplorable y respirando cansadamente, vio a Mecha Kakusu casi por colapsar. Sus cables yacían caídos e inmóviles, mientras que su cuerpo se encontraba destrozado. Fin de música. Kakusu con una seria expresión se acerca al robot, aguanta una de sus manos y lo atraviesa en medio, arrancándole un contenedor de forma circular y de color rojo con el sello de armadura de hierro en medio. Así que esto fue lo que fabricó para atrapar a los Hinshriki, o en su defecto, sus poderes, Kakusu mira detenidamente el aparato en sus manos, luego, con fuerza destruye el aparato y el chakra que había sido robado de Yujito, se eleva y se dirige hacia una dirección en específica, AK. El miembro de Akatsuki ka es semi arrodillado, llevando una de sus manos hacia su espalda, no creí que tendría que sacrificar uno de mis corazones para vencer a esta cosa, pensó con fastidio, levantándose y viendo que la máscara de rayo ya no estaba. Kakusu se levanta y se dispone a irse, pero volta una vez más a ver a Mecha Kakusu. Sasuke BS. Yujito Ni Ise. Naruto Ost, violencia intensa. Dos figuras borrosas se movían por todo el terreno rocoso, acompañadas de sonidos de impacto de cuchillas. Sasuke y Yujito se distanciaron, se traza rápidamente sellos de mano, elemento rayo. Raigen Raik. Se emana una fuerte luz cegadora. Sasuke mira fijamente con el Sharingan y logra salir del Genjutsu, viendo a Yujito a centímetros de atravesarlo con sus afiladas uñas. El Uchiha se hace a un lado, recibiendo un corte en su mejilla izquierda, y contraataca pateando a Yujito en la espalda. Sasuke se suspende el aire circularmente, luego, se detiene y mira fijamente a Se. Abrazo. Exclama Se con una expresión de horror, al bajar su vista, ve que sus piernas y brazos yacían atravesados por espadas Chokut, no puedo moverme. Se cae paralizado al piso. Se. Dice Yujito dirigiéndose así a su hermano, pero Sasuke aterriza frente a Suyo e inmediatamente la ataca con su espada. Sasuke choca su espada Kusanagi contra las resistentes y afiladas uñas de Yujito. El duo se mueve hasta llegar a una montaña sin dejar de pelear. Yujito se distancia de Sasuke y ambos transmiten Chakra a las plantas de sus pies para no caer, estando Sasuke de espaldas hacia la dirección del piso. Inesuni. Yujito materializa una cola de Chakra de Matatabi y dispara tres ratas de fuego. Estilo de fuego. Jutsu gran bola de fuego. Las dos tecinas de fuego impactan al mismo tiempo, provocando una explosión. Yujito respira costosamente y mantenía un ojo cerrado. Resiste Yujito. Falta poco para que mi Chakra se regenere, hablo Matatabi. No dejaré que te pase nada malo Matatabi. Pero no creo resistir más tiempo, respondió Yujito. Matatabi se expresaba preocupada por su ginsdiki. El ello, el enorme gato presente algo. Uh. Yujito ve acercarse una espesa bruma azul, reconociéndose del Chakra de Matatabi. Ella está cubierta por un aura azul intenso. Sasuke mira sorprendido como las heridas de Yujito se cerraban rápidamente y Yujito recuperaba una compostura firme y enérgica. Soy Yujito ni y caerás. Yujito está cubierto por completo con el manto de Chakra de Matatabi e inmediatamente ataca usando los brazos de Chakra. Sasuke se deja caer libremente y velozmente traza sellos de mano, al mismo tiempo que se transformaba en la versión 2 del sello maldito del cielo. Elemento fuego. Jutsu fuego de dragón. Sasuke lanza varios dragones de fuego hacia Yujito, pero ella no se percata de que algunos iban directo al cielo. Con el uso del Sharingan, Sasuke esquiva con esfuerzo a que los brazos de Chakra lo atraparan. T.S.K. Instintivamente, mientras seguía cayendo, Sasuke mira hacia el piso y ve los brazos de Kakuzu con las manos en forma de puño y endurecidos con elemento tierra, acercándose peligrosamente hacia él. Sasuke se da la vuelta y se cubre con sus brazos en forma de X, seguido de las gigantescas alas en formas de manos demoníacas de su espalda. Los puños de Kakuzu golpean y profundizan a Sasuke en el interior de la montaña. Una corriente eléctrica pasa por los hilos y llegan hasta Kakuzu, siendo electrocutado a lo que atrae de vuelta sus brazos. Este niño ya me tiene harto. Dijo Kakuzu con un ojo cerrado y con una expresión de enojo. Sasuke salta del hoyo de la montaña y aterriza en el piso, si él está aquí, entonces, nuevamente salta hacia un lado evitando los brazos de Chakra de Yujito, estando alejándose de ella ve a un lado a Idan corriendo a la par. No te ayudaran esos manitos. Dijo Idan sonriendo arrogantemente. El Akatsuki salta hacia Sasuke, quien desfunda su espada y bloquea repetidas veces a que Idan le sacara sangre. No lo dejes ir, Idan. Sasuke voltea hacia atrás y ve a Aku corriendo hacia él con tres enbón de hielo en cada mano. A la derecha aparece Kakuzu listo para golpearlo y a la izquierda ve a Yujito con su mano en forma de garra. Sasuke se expresa nervioso por unos instantes y abre en grande sus ojos. Getsu Sharingan. El cuarteto de personas se expresan aturdidos severamente, individualmente, se encontraban en un espacio distorsionado y levemente oscurecido con un enorme Sharingan suspendido hacia arriba y estando en el medio. El grupo caen arrodillados apoyando sus manos en el piso y respirando a cuestas. Yujito ya no tenía activado su manto. Fin de música. Gen Gen Jutsu. Preguntó Idan, viendo el piso mientras respiraba costosamente. Sí. Uno muy fuerte, respondió Kakuzu en el mismo estado. ¿Es se encuentran bien? Preguntó Aku viendo a sus dos compañeros. ¿Quiénes exclaman y asienten positivamente, y tu Yujito? Lo lo estalaré. Me alegra que estén aquí. Ouch. Yujito dijo cerrando los ojos con fuerza momentáneamente. Kakuzu luego voltea a ver a Sasuke. Quien se encontraba en su estado normal pero su cuerpo ya hacía herido y se notaba cansado. El grupo se pone de pie en formación horizontal. ¿Tú hiciste eso? Preguntó Kakuzu a Yujito sin verla. Viendo en Sasuke heridas como quemaduras y rasguños. Sí, aunque no fue fácil, responde Yujito viendo a Sasuke. Bien hecho Yujito. La mujer voltea a ver a Kakuzu al final de la fila, sonriendo al lograr que el Akatsuki la llamera por su nombre. Maldición. Están los tres aquí, eso significa que los Mecha fueron vencidos, pensó Sasuke con desgano, HM. El sonido de truenos atrae la atención del joven Uchiha, viendo la tormenta en su máximo punto. Aku, Idan, Kakuzu y Yujito ven caer la lluvia. Sasuke sonríe y rápidamente sube hacia arriba de lo que quedaba de la montaña, siendo la mitad de su altura original. ¿Aún le queda chakra? Preguntó Aku impresionada de Sasuke. No olvidemos que es un Uchiha, y el hermano menor de Itachi, dijo Kakuzu. Me pregunto, Idan, Kakuzu, los nombrados miran fijamente a Sasuke, si pueden sobrevivir al rugido de un relámpago, atrás de Sasuke, aparece un enorme dragón de rayos rugiendo con furia. What? ¿Acaso tiene control sobre el relámpago? Habló Kakuzu sorprendió a lo que veía, Idan quizás logra sobrevivir a la técnica, pero en el mejor de los casos, su cuerpo quedaría atrofiado, pensó detenidamente viendo al peli plateado, aunque Aku haga un domo de hielo con todo su chakra, dudo que logre resistir y yo estoy demasiado lastimado y dudo que mis corazones restantes logran resistir el golpe eléctrico de Sasuke. Kakuzu planeaba una forma de lograr zafarse de la situación que se encontraban, tal vez con mi velocidad pueda huir a tiempo. Si tomó a Aku, Idan y a Yujito pero está ese muchacho, Kakuzu véase inconsciente, sería demasiado peso además, por el tamaño de esa cosa, debe abarcar varios kilómetros a la redonda. Mientras Kakuzu pensaba alguna manera de que todos sobrevivieran, Yujito lo observaba. Ahora, las miradas determinadas de Aku, Idan, Kakuzu y Yujito se dividen en cuatro tomas y al mismo tiempo se dirigen a atacar a Sasuke. Mueran. Las miradas de los cuatro se iluminan de una luz celeste. Naruto Shippudenos 2, 25 igual Shiroae. En cámara lenta Yujito mira a los tres de Akatsuki ríe levemente, a lo que ellos voltean a verla mirándola confundida. Gracias, dijo Yujito con una expresión melancólica acompañada de una triste pero sincera sonrisa. El sonido destructivo y el impacto del trueno hacen que todo el lugar se ilumine por completo. Oficina del Raikage. What? Grita a, el Raikage con su sombrero, viendo un enorme resplandor a la distancia. Mabu y su asistente, veía asustada aquella luz. De regreso. Un enorme cráter era visible, junto a varias piedras de diversos tamaños, la montaña había desaparecido. La guadaña de Idan yacía en medio de una pequeña montaña de piedras, el arma se mueve un par de veces y de un movimiento espontáneo, Idan sale del pequeño derrumbe. El jasinista se ve a sí mismo cubierto por un aura azul de tonalidad intensa. Cof Cof, Idan abre los ojos al ver toda la zona destruida, Aku, Kakuzu. El Akatsuki se movía por el terreno desolado en busca de sus compañeros. Idan. Idan se detiene al reconocer la voz de Aku y corre hasta dar con ella, Aku. ¿Te encuentras bien? Idan se arrodilla a la altura de Aku que yacía ligeramente apoyada en sus rodillas, rodeada por completo de aquella aura azul, ¿dónde dónde está Kakuzu? Estoy aquí, el dúo ven a Kakuzu acercándose así a ellos cargando a C, estando inconsciente, en uno de sus brazos. Al igual que ellos, Kakuzu y C yacían protegidos por la nítida aura azul, que al poco, desaparece. ¿Se encuentran bien? Kakuzu recibe un asentimiento positivo de sus compañeros, luego, con cuidado Aku está así sobre el piso. ¿Qué fue lo que pasó? Idan pregunta, levantándose junto con Aku y viendo a su alrededor, ¿dónde estás Asuke? ¿Dónde está Yujito? Aku pregunta, no viendo por ninguna parte señales de la mujer, Yujito. Aku grita llamando al Akunoichi, Yujito. ¿Dónde estás? Idan mira a Aku con cierta melancolía y luego voltea a ver a Kakuzu, sabiendo al igual que su compañero inmortal lo que había pasado con la Hinshiki. Kakuzu se levanta y mira la extensa línea de humo, eso llamará mucho la atención. Aku, llama sutilmente a Idan. Yujito. Aku. Llama autoritariamente Kakuzu, llamando a Aku, se acabó. ¿Qué dices? Aku voltea a ver a Kakuzu, ¿qué quieres decir con que se acabó? Vuelve a preguntar a Aku con una expresión de enojo. Kakuzu permanece en silencio, haciendo que Aku cambiara una expresión de entendimiento a lo que se refería el Akatsuki. Kakuzu se voltea y le da la espalda a sus compañeros. Fallamos. El viento mueve el cabello de los tres Akatsuki, en señal de lamentación. Ella, dijo Aku, viendo lo último de esa aura azul protectora en sus manos desaparecer. Así es, respondió Idan con la mirada agachada. Se sacrifica por nosotros, dijo Kakuzu viendo el cielo. Surcando los cielos. Arriba del lomo de un gigantesco halcón, de nombre Garuda, Sasuke yacía de pie y en brazos cruzados, aún con el Sharingan en sus ojos, el voltea a mirar atrás. Viendo a Yujito firmemente acostada sobre las plumas del ave. Yujito yacía con la mirada perdida en las nubes, con una expresión débil y cansada. Recordado que antes de que Sasuke impactara el Kirin en ellos, ella había activado el manto protector de Matakabi y lo había dividido en cuatro fracciones. Protegiendo a Aku, Idan, Kakuzu y Asi hermanos E. Yujito sonríe levemente y cierra sus ojos sabiendo que sería la última vez que lo haría. Fin de música. En otro lugar. Noche. Naruto Shippudenos 2, 6, Idan. Volando por el cielo nocturno. Kurama, Naruto y Obito buscaron la ubicación del lago. Debe ser por aquí, dijo Kurama estando al borde del gigantesco ave. ¿MMM? Exclama Obito. ¿Qué ves amigo? Pregunta Naruto viendo a Luchia. Baja, responde Obito. Cerca. El grupo de nueve ninjas de Konoha saltaban por las ramas de los árboles. Estamos en el área mapeada, dijo Gui viendo a Kakashi y Kusina. Bien, responde Kusina asintiendo y viendo al Hounin. Kakashi olfatea y hace un ademán con su mano, manteniendo al grupo, Kakashi, ¿qué pasa? Hacia allá, olfateo cadáveres. Kurama, Naruto y Obito observaban tirado en la tierra a un hombre muerto. Viendo el sello de maldición en uno de sus hombros. Su cuerpo, habla Kurama. Está dañado, dice Obito. Debió haber combatido por aquí cerca, Naruto dijo caminando directamente al frente. Seguido de Kurama y Obito. Los tres se detuvieron al ver una entrada circular. Los ninjas de Konoha se escondían detrás de una densidad de arbustos, mientras Neji con su kuyakugan observa la entrada de una cueva. Detecta un chakra débil cerca de la entrada de esa cueva. Pero no representa una amenaza, informe Neji seriamente. De acuerdo, estén alertas, ordena Kakashi. ¿Preparados? Naruto pregunta en medio de Kurama y Obito. Estando los tres de frente a la oscura entrada de la cueva. ¿Sí? La toma se divide en dos. Las miradas de los tres de Akatsuki. Y abajo, las de los ninjas de Konoha, con Kakashi, Kusina y Miku y en medio de los Chunin. Andando. Al mismo tiempo se introduce al interior de la cueva, perdiéndose en la oscuridad. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles, buena suerte, y buena salud. ¡Suscríbete al canal!